Prólogo absolutamente nuevo, o poco menos, para los lectores de habla española ha de ser el nombre de Prentice Mulford, el autor de este libro extraordinario y de otros que le han de seguir, tan extraordinarios o más todavía. Por esto creo conveniente dar aquí, una breve noticia de su autor, para lo cual me he de servir principalmente de lo que se ha escrito sobre él en su propio país, sobre todo mientras aguardamos que en el volumen segundo de estas sus obras completas el mismo nos cuente, en emocionado estilo, su propia vida y por qué trascendentales caminos llegó al estado de espíritu en que escribió esta larga serie de estudios, en que hallamos una visión tan profunda de la vida humana y una tan sugestiva. Clarividencia de la vida futura. Uno de sus biógrafos ha dicho con plena justicia que el cerebro y la pluma de Mulford jamás estuvieron en reposo. En efecto, desde muy joven entró nuestro autor en las lides periodísticas y en ellas formó su batallador temperamento, tratando a los hombres y llegando a conocerlos tan completa y profundamente como no son muchos en verdad los que, puedan alabarse de haber llegado tan adentro en el corazón humano. Prentice Mulford nació el 5 de abril de 1834 en Sag Harbor, Long Island, estado de Nueva York, y murió el 27 de mayo de 1891 en circunstancias un tanto extraordinarias, pues fue hallado exánime su cuerpo a borde de un pequeño barquichuelo en el cual hacía ya algún tiempo que vivía. El barco estaba hanchado en la vía de Sepead, Long Island, y al parecer disponíase a hacer rumbo a su pueblo natal. A bordo de la pequeña embarcación fue hallado todo en el mayor orden. Prentice estaba tendido en el lecho y su rostro tenía una expresión de inmensa serenidad, sin el menor signo de que hubiese sufrido el más pequeño dolor o angustia, lo cual ha hecho exclamar a otro de sus más entusiastas biógrafos. Si Prentice Mulford hubiese elegido por sí mismo la manera de morir, seguidamente moriría como ha muerto. Pocos días después escribía Roberto Ferral, uno de sus mejores amigos. Prentice era un hombre todo pensamiento, un pensador, uno de los pocos pensadores que se han negado a tomar de segunda mano ideas sobre la vida y la muerte. Prefirió investigar por sí mismo y no respetó creencia ni dogma consagrados únicamente en razón de su edad, ni rechazó ninguna doctrina solo porque fuese objeto de burla o llevase la marca del ridículo. Mulford creyó que nuestra vida actual no es más que una corta jornada que estamos obligados a hacer repetida, algunas veces, para llegar a un más elevado y más completo desenvolvimiento de nuestra personalidad. Prentice se formó una filosofía y una religión propiamente suyas, que fueron desenvolviéndose a través de los tiempos de una manera asaz inesperada para el mismo. Creyó que el poder mental es un factor predominante en la acción humana y esto le hizo exclamar, con vulguer, la muerte no existe, diciendo más tarde con el mismo Shakespeare, la vida no es más que el paso de una sombra. Tranquilamente, sin temor alguno, quiso leer en el misterio que se extiende más allá de la tumba. La muerte jamás lo intimidó. Del mismo modo que el humilde gusano abandona un día el fango y la fealdad de la tierra, para volar a otras elevadas esferas y habitar en el espacio y entre el perfume de las flores, de igual manera ha dicho Prentice Mulford que se efectuará en el hombre el último gran cambio, pasando a través de la muerte a más elevadas regiones para gozar en los cielos de una vida feliz y eterna. Tal es la idea fundamental de la filosofía de Mulford, que repetidamente exponen las más variadas formas en el decurso de sus escritos, idea que ilumina cada vez con nuevas luces y con más poderosos reflejos de su privilegiada inteligencia. Así dice muy acertadamente Liz Archard, comentando su obra, en el hombre interior, en el espíritu de cada uno de nosotros, está ya formado, construido como quien dice, lo que después ha de ser expresado por el cuerpo. Nuestro cuerpo, su belleza o su deformidad, su enfermedad o su salud, no son realmente más que la expresión exterior de una belleza o deformidad interiores, de una enfermedad o de una salud interior también. Somos siempre aquello mismo que pensamos. Pensemos en la salud, en la alegría, en la prosperidad, en la benevolencia para con todos los hombres, y vendrán a nosotros, llenando nuestra vida, la salud, la alegría, la prosperidad y la benevolencia en que piensen aquellos que a nosotros nos rodean. En otro pasaje de su estudio, dice la propia escritora, en su vida espiritual, lo mismo que en su física ascensión, la humanidad se encuentra todavía en los daños más bajos de las escaleras. Esto es lo que Prentice Mulford repite muchas veces en sus obras, deduciendo de esto mismo la necesidad de que nos enfoquemos en la provechosa y agradable tarea de procurar nuestro adelantamiento individual y colectivo, demostrándonos con su firme y claro razonar que son llegados precisamente los tiempos en que el hombre pueda empezar a leer con alguna mayor claridad en el misterio que se extiende más allá de lo que, en nuestro oscuro y atrasado lenguaje, hemos llamado la muerte. Es esta, indudablemente, la más trascendental enseñanza que se desprende de las obras de Prentice Mulford, las cuales he procurado traducir de su lengua original con la mayor fidelidad, sacrificando no pocas veces la pureza y corrección del lenguaje castellano al deseo de no mutilar lo que puede, llamarse el desenvolvimiento natural de la idea. En otras ocasiones también dejé vagamente expresados ciertos pensamientos, pues me pareció imperdonable pecado precisar y concretar lo que en el texto original estaba impreciso e inconcreto. Forma que dice muchas veces bastante más que la forma mejor determinada. Y ahora me atrevo a dar un buen consejo al lector que ha llegado hasta aquí, y es que, sin dejarlo un punto de la mano, se entrega la lectura de este libro. Ramón Pómez. Y nuestra vida durante el sueño cuando estamos despiertos, el espíritu es muchas veces arrojado de nuestro cuerpo y desparramado por el espacio, a causa de algún trabajo excesivo que hayamos podido hacer, entonces, debido a la escasez de fuerza espiritual que queda en él, el cuerpo cae en el estado o trance que llamamos de somnolencia. Y del mismo modo que nosotros arrojamos fuera de nuestro cuerpo a nuestro propio espíritu, el agente memérico arroja fuera del cuerpo el espíritu de su sujeto. Nuestro cuerpo no es nuestro verdadero yo. El poder que lo mueve según nosotros deseamos es nuestro espíritu, y nuestro espíritu es una organización invisible, aparte y muy distinta, enteramente distinta de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu, que es nuestro verdadero yo, hace uso de nuestro cuerpo del mismo modo que el carpintero se sirve del martillo o de cualquier otra herramienta de trabajo. El espíritu es el que está cansado durante la noche, y por esto, acabadas sus fuerzas, no puede ya hacer uso del cuerpo, fuerte todavía. El cuerpo en realidad es el que no se cansa nunca, el que está siempre fuerte, así como el martillo del carpintero tiene la misma fuerza que el brazo que lo levanta, muchas si el brazo es fuerte, pocas si el brazo es débil. El espíritu está débil durante la noche, a causa de que las fuerzas de su intelecto han sido lanzadas en muy diversas direcciones durante el día y a las cuales no puede, de pronto, juntar o reunir otra vez. Cada una de nuestras ideas y cada una de nuestras acciones resultantes de las mismas constituyen una de estas fuerzas y son una parte de nuestro espíritu. Cada idea o radiación de nuestra inteligencia, se haya exteriorizado o no, es una cosa, una sustancia tan real, aunque invisible, como el agua o los metales. Cada idea, aunque no haya llegado a expresarse, es algo que participa de la persona, del objeto o de los sitios a que ha ido dirigida. Nuestro espíritu, pues, ha sido durante el día lanzado a millares de direcciones diferentes. Cuando pensamos, obramos. Todo pensamiento, toda idea, significa un gasto de fuerza. Así, durante dieciséis o más horas irradian fuera del cuerpo las fuerzas espirituales, siendo apenas suficiente la noche para que pueda el cuerpo recuperarlas para hacer otra vez uso de ellas, permaneciendo mientras tanto el cuerpo en el estado de insensibilidad que llamamos sueño, durante cuyo estado o condición, el espíritu va reuniendo las fuerzas que desparramó durante el día, así como las ideas y pensamientos que arrojó fuera de sí en todas las direcciones, los cuales, con su concentración, devuelven al cuerpo su poder y le dan otra vez su perdida fuerza. Sucede lo mismo que cuando vemos desparramarse y perderse en muy distintas direcciones varios riachuelos o hilos de agua. Son fuerza perdida, pero juntadlos todos en una sola corriente y ya tenéis la fuerza que hace girar la rueda del molino. Si supiésemos o pudiésemos lanzar todo nuestro espíritu hacia un solo centro y reunir así todas nuestras fuerzas desparramadas, podríamos seguir a mente hacer, en algunos minutos tan solo, aquello para lo cual hemos de tomarnos ahora mucho tiempo. Este poder lo conocía muy bien el gran Napoleón, y él lo sostuvo muchos días durmiendo muy poco en los momentos más críticos de sus campañas, cuando sus energías habían ya dado de sí todo lo posible. Es este un poder que puede ser adquirido por todos, mientras se tenga una cierta instrucción y disciplina. Para lograr esto, lo primero que conviene es poner el cuerpo en el estado de más completo reposo que sea posible. Evitar toda clase de involuntarias emociones físicas, así como todos los movimientos del cuerpo, aún los más pequeños e insignificantes y de menor valor. Todos estos movimientos involuntarios malgastan nuestras fuerzas, y, lo que es aún peor, habituan a nuestro inconsciente a destruirlas y malgastarlas. La acción involuntaria de la inteligencia, el extravío del espíritu en todas direcciones, hacia personas, cosas, planes o proyectos, el desgaste del mismo, sea grande o pequeño, ha de ser también cuidadosamente evitado, dejando a la inteligencia durante algunos minutos en el más completo reposo. La concentración de la inteligencia en la palabra atracción o autoatracción, o bien imaginar nuestro espíritu puesto, por medio de una especie de filamentos eléctricos, en relación con personas, lujares o cosas muy lejanas, pero dirigidos juntos hacia un solo foco, nos ayuda a alcanzar este resultado, y de tal manera la imagen de todo ello se convierte en nuestra inteligencia en una realidad de orden espiritual. Esto es, que todas esas imágenes son en aquel momento en nosotros y en el espíritu y por el espíritu existen. Toda imagen y toda invención vista claramente por el espíritu es de substancia espiritual, pero de tanta realidad como una cosa de madera o de hierro o de cualquier otra materia, en la que luego podrá ser personalizada y hacerse visible a los ojos corporales, y en cuya acción constituye la base física de la existencia. Si un hombre piensa o imagina matar, en aquel mismo punto lanza al espacio un elemento sanguinario, y arroja fuera de sí una idea de muerte tan real como si la dejase impresa sobre un papel. El pensamiento es absorbido por otros hombres, y así esta idea o intención de muerte, aunque invisible, es absorbida por otras inteligencias, que se sienten de esta manera inclinadas a la violencia, y aún al mismo asesinato. Si una persona piensa continuamente en la enfermedad, lanza fuera de sí los elementos de toda clase de dolencias, si piensa en la salud, en la fuerza, en la alegría, lanza al espacio elementos de ideas de salud y de fuerza que afectan a los demás tanto como a sí mismo. Un hombre arroja fuera de sí en ideas aquello precisamente que él, o sea su espíritu, contienen mayores proporciones. Tal un hombre piensa, tal es él. Nuestro espíritu no es más que un conjunto de ideas, de manera que aquello en que más pensamos es lo que constituye en realidad nuestro espíritu. Lo que imaginamos, pues, toma para nosotros apariencias de realidad. Las ideas y pensamientos que nuestro espíritu lanza al espacio en solamente un minuto, con mucha dificultad las podríamos escribir bien en una hora o más. Si juntamos todas nuestras fuerzas espirituales, hemos reunido y concentrado todo nuestro poder, al cual podemos de esta manera dirigir sobre la cosa o sobre el lugar que nos plazca. Cuando los ojos y la inteligencia van dirigidos hacia un mismo sitio o cosa, los cuales no sobrepasen nuestras propias energías, como, por ejemplo, un punto determinado en la pared, las ideas positivas o radiaciones que nos unen con lo externo son arrastradas hacia aquel centro común. El fijar toda nuestra fuerza espiritual en una sola cosa nos aproxima a ella. Esté cercano o muy lejano el punto de contacto. Antes de efectuarse esté, el espíritu es algo así como una mano abierta con los dedos extendidos. Cuando la idea fija ha desarrollado toda su acción, el espíritu viene a ser como un puño fuertemente cerrado. Cuando dirigimos el pensamiento hacia algo exterior, arrojamos fuera nuestras fuerzas, y cuando lo concentramos en una sola cosa, y de ese modo lo retenemos y evitamos su extravío en todo momento, aumentamos nuestras fuerzas. El fakirindo, aunque de una inteligencia muy poco cultivada, llega fácilmente a ser habilísimo en arrojar su espíritu fuera de su cuerpo, con el cual queda, sin embargo, unido por medio de la invisible y esplendorosa corriente de vida que en la Biblia es llamada hilo de plata. Si este hilo llega a romperse, el cuerpo y el espíritu quedan completamente separados, y el cuerpo muere. Muchas veces ha consentido el fakir que se lo enterrase vivo. Han sembrado luego arroz sobre su tumba y el arroz ha germinado, han sellado y precintado su ataúd y han vigilado cuidadosamente su fosa. Permanece así durante muchas semanas, y cuando lo desentierran, está vivo todavía. Y es que el hombre verdadero, el verdadero yo, no bajó con el cuerpo a sepultura, a este únicamente, autoinducido al estado de trance, es el que enterraron. Entre el cuerpo y el espíritu, que es posible estén separados, el finísimo hilo del espíritu mantiene la vida del cuerpo, como si dijéramos, le presta un suplemento de vida mientras para el cuerpo no ha llegado aún la hora de su verdadera muerte. Y cuando el fakir es desenterrado, su espíritu vuelve a él y toma otra vez entera posesión del cuerpo. Supo hacer con su propio cuerpo lo que el agente memérico hace con el cuerpo de su sujeto. Lanza su propio espíritu fuera de sí mismo, así como el que mesmeriza lanza el espíritu del cuerpo de su sujeto. Antes de lanzar fuera su espíritu, el fakirindo deja en la más completa inactividad su inteligencia, y antes también de arrojar fuera el espíritu de un hombre. El operador memérico hace que la inteligencia de su sujeto quede completamente inactiva, en otras palabras, trata de evitar la resistencia de la segunda persona, de la persona inteligente, para reunir más fácilmente en un solo centro todas sus fuerzas espirituales. Puede nuestro espíritu, y con mucha frecuencia, usar de este poder, salirse de nuestro cuerpo durante el sueño para dirigirse a lugares muy distantes, conservando su unión con el por medio de ese sutilísimo hilo de que hemos hablado, el cual puede alargarse hasta las mayores distancias, y viene a ser una especie de alambre eléctrico que se extiende o se contrae, manteniendo unido nuestro espíritu con el instrumento a favor del cual opera, que es el cuerpo. Este poder del espíritu da lugar y espacio al cumplimiento de ese singular fenómeno de personas que aún mismo tiempo han sido vistas en dos lugares diferentes y muy distantes el uno del otro, pero no es sino el espíritu lo que en uno de estos dos lugares ha podido ser visto por unos ojos clarividentes. Es el doble, doppelgange, de los germanos, el fantasma de los escoceses. El espíritu puede muy bien hallarse lejos del cuerpo un momento antes de la muerte. Es tan solo el débil soplo de la vida que el espíritu transmite al cuerpo por medio de su hilo de unión de que causa a este el dolor de la agonía, aunque en realidad no padece el cuerpo tanto como parece. El verdadero yo, el espíritu, puede muy bien alguna vez no tener pleno conocimiento o conciencia del acto de la muerte, y hasta puede suceder que se presente en aquel punto a alguna persona, aun hallándose a mucha distancia, hacia la cual se sienta atraído, con lo que se explica y queda resuelto el misterio de las apariciones, que vieron diferentes amigos, de personas cuya muerte, acaecida al tiempo de su aparición, no fue de ellos conocida sino muchos meses después. Algunas veces sucede que, hallándose enferma una persona, cae en un estado tal de inconsciencia, que el espíritu llega a abandonar el cuerpo, aunque sin romper del todo el hilo de la vida que lo une a él. Ese estado especial de trance en que ha caído el cuerpo del enfermo ha sido tomado alguna vez por la muerte real, y verdadera, y dicho cuerpo ha sido enterrado vivo. El espíritu se ha visto entonces obligado a reintegrar el cuerpo ya encerrado en el ataúd, pues el hilo de la vida tan solo después de su retorno podía ser cortado definitivamente. Nuestro verdadero ser es arrojado fuera con cada una de nuestras ideas o pensamientos, a manera de sutilísimas chispas eléctricas, las cuales constituyen como una especie de representación de nuestra vida, de nuestras fuerzas, de nuestra vitalidad hasta alcanzar el objeto, sitio o persona a quien van directamente dirigidas, hallese muy cerca o muy lejos de nosotros. Nuestro espíritu es nuestra real y positiva fuerza. Cuando levantamos un peso, ponemos toda nuestra fuerza física en el músculo que lo levanta. Al hacer un esfuerzo cualquiera, ponemos en el la mayor parte de nuestra fuerza espiritual, o tal vez toda. Y si en aquel preciso momento una parte tan solo de nuestro espíritu toma cualquier otra dirección, o si mientras levantamos aquel peso alguien nos habla, o algo nos asusta o inoportuna, es seguro que una parte de nuestra fuerza nos abandonará. Cualquiera de esas diversiones nos habrá subtraído una parte de la fuerza que habíamos de poner en la elevación. Del peso suso dicho. La inteligencia, o sea el espíritu, se sirve del músculo para ejecutar un determinado esfuerzo, como hacemos con una cuerda para levantar un gran peso. Nada de esto se puede hacer sin la intervención de la inteligencia. Inteligencia, fuerza y espíritu vienen a ser aproximadamente la misma cosa, aunque no por medio de la materia tangible transmite el espíritu su fuerza. Esté cerca o muy lejano el cuerpo sobre el cual obra, pero será fuerte mientras dirija juntas todas sus fuerzas espirituales a un solo punto, esté cerca o lejos de su cuerpo. Y cuando otra vez tome el espíritu posesión de él y el cuerpo despierte, estará en condiciones de usarlo con la misma fuerza que antes tenía. Pero el espíritu puede muy bien permanecer desparramado durante toda la noche, como puede ser incapaz de tener siempre juntas y reunidas todas sus fuerzas. Puede estar también en sí mismo encerrado, como lo están muchos entre nosotros, aunque con su fuerza espiritual siempre dispuesta a la acción, sea hilo no penosa. Pero esos estados de la inteligencia, que son como actos del espíritu y un gasto inútil de sus fuerzas, si llegan a convertirse en habituales, acaban por hacer perder al espíritu su poder de reunir y dirigir a un solo centro todas sus energías, y en esta situación no podrá ya recuperar todas sus fuerzas ni durante la noche ni durante el día. El insomnio o falta del sueño viene de la dificultad que el espíritu encuentra a veces de recogerse o de reunir todas sus fuerzas en un solo centro. La locura viene de que el espíritu es completamente incapaz de reunir todas sus fuerzas en un solo foco. La curación o tratamiento de estas insanias que dan el insomnio, ha de comenzar precisamente durante las horas diurnas. Es preciso que ejercitemos nuestra inteligencia a poner siempre toda a fuerza de nuestro espíritu en el acto que vamos a cumplir. Por insignificante y de poca importancia que sea lo que estemos haciendo, es preciso que no pensemos en aquel momento en ninguna otra cosa, de este modo aprenderemos a reunir en un solo foco todas nuestras fuerzas. Si estamos por ejemplo, atándonos los zapatos, y pensamos en lo que vamos a hacer luego o en lo que vamos a comprar al salir de casa, arrojamos necesariamente la mitad de nuestra fuerza espiritual, con lo cual podemos decir que quedamos a un mismo tiempo divididos en dos, de esta manera no haremos nada bien, y de un modo más completo desparramos nuestro espíritu, y más inútilmente, cuantas más sean las cosas en que pensemos mientras nos atamos los zapatos o ejecutamos algún otro acto, por insignificante que sea. Nos hemos educado en la malísima costumbre de desparramar y malgastar nuestras fuerzas, hasta llegar a convertir esto en hábito inconsciente e involuntario. Y así es como cada vez encuentra nuestro espíritu mayor dificultad en reunirse y recogerse sobre sí mismo. Por esto, también, haya nuestro espíritu, por la mañana, grandes dificultades para volver con toda su fuerza al cuerpo que le pertenece, en el momento que despierta éste, como también le es igualmente difícil abandonarlo por la noche, al dormirnos. Nunca obtendremos un sueño sano y reparador si nuestro espíritu no se separa completamente del cuerpo. El insomnio consiste casi siempre en que el espíritu no puede abandonar totalmente el cuerpo. Si adquiere nuestro espíritu el hábito peligroso de emplearse en muchas cosas a un tiempo, no podrá luego, falto de la energía de concentración abandonar el cuerpo cuando es ello necesario, y durante la noche, destinada a su propio descanso, hará uso de sus fuerzas lo mismo que durante el día. De manera que si somos de un natural pendenciero y vivo, se pasará el espíritu toda la noche en continua agitación, y cuando vuelva al cuerpo habrá perdido una buena parte de sus fuerzas, en vez de haberla recogido y concentrado, pues toda esa inútil agitación, aunque sea solamente en espíritu, constituye un desgaste continuo de fuerzas. Por esta misma razón es peligroso e insano que el sol se ponga sobre nuestra cólera, esto es, que hemos de tener en cuenta, cada vez que vamos a cerrar los ojos para dormir, la conveniencia de no guardar odio ni rencor contra las personas que estén con nosotros enemistadas, pues el espíritu prosigue el propio proceso después de haber abandonado el cuerpo. El odio es una fuerza destructora, es una fuerza que se desparrama con facilidad, desgarrando nuestro propio espíritu en pedazos. Todos los buenos sentimientos, por el contrario, son constructores, sobreponiendo constantemente fuerzas sobre otras fuerzas. El odio nos lleva a la decadencia. Los buenos sentimientos atraen hacia nosotros la salud y nos traen elementos sanos de todos aquellos con quienes hemos estado en contacto. Si nos fuese posible, en nuestro actual estado, ver esa clase de elementos espirituales, los veríamos fluir hacia nosotros según sus naturales atracciones, lo mismo que hilos finísimos de vida que vienen a nutrir la nuestra. Si nos fuese posible también ver los contrarios elementos de odio que podemos excitar en los demás, veríamos cómo se dirigen hacia nosotros en forma de rayos oscuros o bien como arroyuelos de substancias venenosas. Si lanzamos también al espacio pensamientos de odio, no hacemos más que dar fuerza y poder a los malos pensamientos ajenos. De esta manera, chocando y mezclándose, accionando y reaccionando los unos sobre los otros, tan peligrosos elementos piden a todos y a cada momento nuevas fuerzas que, robusteciendo las anteriores, les permitan continuar indefinidamente la batalla, hasta que caigan los dos enemigos completamente estenuados. El propio interés de cada uno está en no odiar a nadie. El odio debilita el cuerpo y es causa de grandes enfermedades. Nunca visteis a un hombre sano y fuerte que fuese cínico, gruñón o murmurador. Su propio pensamiento lo envenena, y sus enfermedades físicas tienen su verdadero origen en su propio intelecto. El espíritu de tales hombres está siempre enfermo, y el espíritu enferma al cuerpo, como que todas las enfermedades corporales nos vienen por ese conducto. Curemos nuestro espíritu, modifiquemos el estado de nuestra inteligencia, troquemos el deseo de causar daño a los demás o serles desagradables por el ansia de hacerles bien, y esto nos pondrá en el camino de curar todos nuestros males. Cuando el espíritu no dé origen a disputas ni a odios ni a murmuraciones, despojado por completo de estos malos sentimientos, el cuerpo no se hallará siempre dispuesto a sufrir toda clase de dolencias. Podemos tan solo oponernos con éxito al odio y malos sentimientos de los demás, dirigiendo contra ellos nuestros pensamientos de bondad. La bondad es un elemento espiritual mucho más poderoso que todos los elementos de ira o de rencor, y aún puede desvirtuarlos. Las flechas de malicia, en el plano espiritual, son una cosa real y verdadera, de suerte que pueden ser arrojadas y dirigidas contra una persona determinada y causarle grave daño. El precepto cristiano, haz bien a aquellos que te odien a ti, está fundamentado en una ley perfectamente científica. Por esto decimos que el pensamiento o la fuerza del espíritu es una cosa real, y que los buenos pensamientos se sobrepondrán siempre a los pensamientos malos, pudiendo aquí entenderse por poder, en un sentido más literal, el mismo poder o fuerza que levanta una mesa o una silla. Los efectos que produce toda idea o pensamiento, toda emoción, toda clase de sentimientos o de cualidades como la piedad, la paciencia, el amor, son elementos reales, pues los podemos ver con nuestros propios ojos, y constituyen la piedra angular de la base científica de la religión. Lo que llamamos sueños son verdaderas y positivas realidades. Nuestro espíritu se sale de nuestro cuerpo durante la noche, y anda y ve personas y lugares, en algunos o muchos de los cuales no ha estado jamás nuestro cuerpo, pero, al despertar, nuestra memoria retiene muy poca parte de lo que hemos visto, y aún esta parte pequeña la recordamos confusamente. La causa de esto es que nuestra memoria del cuerpo retiene tan sólo un poco de lo mucho que la memoria de nuestro espíritu puede encerrar o contener. Tenemos, pues, dos memorias, una educada y adaptada a la vida del cuerpo, y dispuesta la otra para la vida del espíritu. Si se nos hubiese enseñado la vida y el poder del espíritu desde nuestra primera infancia, reconociéndolo como una realidad, la memoria de nuestro espíritu hubiera sido educada de modo que recordase todos los accidentes de su propia existencia, anterior al despertar de nuestro cuerpo. Pero, como se nos ha enseñado siempre a mirar el plano espiritual como un mito, hemos considerado también un mito su memoria. Si a un hombre se le hubiese enseñado desde la infancia a no creer en la realidad de alguno de sus sentidos, ese sentido hubiese acabado por adormecerse en él y casi desnutrirse. Si durante un número de años determinado impidiésemos a un niño tener con los demás ninguna clase de relaciones y al mismo tiempo hiciésemos de modo que no viese tal como es en realidad el cielo, o la casa, o los campos, o cualquier otra cosa con la cual está el hombre en continuo contacto, y no permitiésemos que nadie lo sacase de su error, es seguro que el sentido de la visión y el del juicio estarían en este niño tan seriamente afectados que, llegaría a negar lo evidente. De un modo semejante se nos ha enseñado a negar y desconocer los sentidos y las potencias propias de nuestro espíritu, o, por mejor decir, nuestro real y más positivo poder, del cual los sentidos corporales no son más que una débil imagen o representación, y así hemos llegado a negar persistentemente todo esto. En definitiva, no se nos ha enseñado sino que no somos más que un simple cuerpo, lo cual viene a ser lo mismo que decir que el carpintero no es más que el martillo que emplea para su trabajo, pues el cuerpo en realidad no es otra cosa que el instrumento del espíritu. Si durante eso que llamamos sueño vemos un día a alguien que murió hace años, vemos en realidad a una persona cuyo cuerpo, enteramente agotado, no podía ser usado por ella en la actual situación de la vida. Dos, como vivimos durante el sueño existen sentidos que son propios de nuestro cuerpo, como hay otros que son propios de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es una organización muy distinta de la que constituye nuestro cuerpo. El espíritu tiene ojos y oídos, como posee también el tacto, el gusto y el olfato. Sus ojos pueden alcanzar a ver diez mil años más lejos que los ojos del cuerpo, y sus restantes sentidos son a sí mismo infinitamente superiores, de modo que en el plano corporal estamos haciendo uso de una serie de sentidos de orden muy inferior. El ojo corporal, comparado con el ojo del espíritu, no es más que un simple atisbo, una pobre promesa de lo que es la profunda mirada espiritual. Los sentidos todos del cuerpo, comparados con los del espíritu, son relativamente burdos, y están, por consiguiente, dispuestos para ser empleados en un plano de vida relativamente tosco. Nuestro cuerpo, con sus groseros sentidos, está formado para trabajar como quien dice en minas de carbón, aunque destinado a esferas más altas. Sin embargo, existe la posibilidad para el cuerpo de modificar su estado y con el propio espíritu trasladarse a más, elevados y más sutiles órdenes de existencia, pues nuestro cuerpo posee en verdad ojos clarividentes y oído finísimo, pero no pueden alcanzar en nuestro medio todo su desarrollo, tal como algunos animales tienen cerrados estos sentidos en su primera infancia. En algunas personas, en cambio, estos sentidos se abren muy prestamente y aún antes que los demás sentidos de orden espiritual, lo cual constituye una sazón prematura. El ojo clarividente es el ojo espiritual y está como colocado en el pináculo de todo pensamiento. Dirigid vuestro pensamiento a Londres, y si tenéis desarrollado el ojo espiritual, con el pensamiento vuestro él llegará a Londres también. Y otro tanto sucede con el oído espiritual y con los demás sentidos del mismo orden, los cuales nunca constituyeron ni constituyen un don especial para algunas personas, pues son propios de todos nosotros y en todos nosotros se hallan en germen. Nuestros sentidos espirituales han quedado en nosotros inutilizados, desde el nacimiento, por una continua falta de ejercicio, y de esta manera han llegado a perder sus naturales condiciones de acción. Cuando abandonamos nuestro cuerpo al sueño, caemos en un estado semejante al de una persona que por cualquier motivo queda ofuscada o aturdida. Vemos sin mirar y oímos sin escuchar. En ese estado nuestros ojos espirituales pueden ver, pero no guardarán memoria muy distinta y clara de lo que han visto. En un estado parecido podemos retener la imagen, más o menos confusa, de una multitud de rostros que vimos a nuestro lado, pero esto es todo. En condiciones del todo semejantes a esas, puede el espíritu salir del cuerpo y vagar en torno de él o deslizarse muy lejos. Hace nuestro espíritu entonces lo mismo que un niño a quien no se permite salir fuera de la puerta de su casa, pues que en cuanto haya ocasión se escapa, dando gusto a su capricho o su fantasía. Así hemos dejado en el cuerpo nada más que los físicos o materiales sentidos de la vista, del oído y del tacto, convirtiéndolo en asiento de sentidos totalmente ineducados, y por los cuales, en pero, nos hemos de guiar, pues siempre nos enseñaron a negar la realísima existencia de los verdaderos sentidos. Enseñar a un niño, así que empieza a despertar su conciencia, a no creer tal y como es lo que ve y lo que oye, resultaría siempre en menoscabo de la perfección de sus sentidos. Pero educándose el niño por sí mismo y gradualmente, aprende a hacer uso de sus sentidos corporales del modo más perfecto y apropiado. El niño no tiene idea exacta de la distancia. Quiere alcanzar cosas que están muy lejos de él, imaginándose que las tiene al alcance de su mano. Se arrojaría a los precipicios si se lo dejase abandonado a su propio impulso, y a costa de muy duras experiencias aprende que no se puede tocar el carbón encendido o el hierro candente. Necesita muchos años para la educación de sus sentidos corporales, hasta poder usarlos adecuadamente. Nuestro espíritu tiene sus sentidos propios, los cuales carecen de exteriorización normal en este plano de existencia, pero año tras año, perennemente, los dejamos sin ningún ejercicio ni educación. En lo que llamamos sueños, no vemos nunca con los ojos ni oímos con los oídos corporales, sino que vemos y oímos con nuestros sentidos espirituales. Al dormir nos queda el cuerpo casi literalmente muerto, mientras que el espíritu permanece vivo, hallándose entonces en condiciones casi iguales a las del niño cuando no tiene todavía bien educados los sentidos físicos. ¿Qué idea de nuestros sentidos espirituales hemos de tener entonces, si los hemos de comparar con los del cuerpo, por haberlos dejado siempre abandonados? Entonces es cuando somos nosotros mismos, pero quedamos bajo la impresión de que no hemos abandonado todavía la envoltura que nos cubre durante el día, o sea el cuerpo, y juzgamos todo lo que vemos con arreglo a una serie de sentidos muy inferiores, los físicos, pues de los espirituales no aprendimos a hacer uso jamás. Durante la noche, con el abandono del cuerpo, nos transformamos o pasamos a ser un verdadero espíritu viviente, en pero quedamos como sin acción propia, a causa de que hemos de hacer uso de los sentidos espirituales en la misma forma que durante el día usamos los sentidos físicos o corporales. De ahí que usemos muletas, teniendo en realidad dos buenas y muy sanas piernas, a las cuales les falta sólo un poco de práctica para que podamos andar bien con ellas. Muchas personas que están completamente separadas de su cuerpo se hallan en esas mismas condiciones, y es cuando principalmente pueden mezclarse con nuestros espíritus al quedar estos separados de nuestro cuerpo, pudiendo ser atraídos con facilidad hacia ellos a causa de que nuestro espíritu, después de haber permanecido tan largo tiempo ineducado, ha adquirido ya la costumbre de andar a ciegas. Nuestro espíritu ha llegado a caer en estos hábitos tan perjudiciales a su acción del mismo modo que nuestro cuerpo. Adquiere también ciertas viciosas y rutinarias costumbres, que luego muy difícilmente logramos abandonar. Vemos todos los días hombres que, sin propósitos y sin aspiraciones de ninguna clase, confían y esperan, sin embargo, en que algo les ha de divertir o entretener. Un hombre que vive sin propósito y sin aspiración alguna en esta vida, pronto verá su inteligencia degenerar y hacerse muy inferior. Nuestro yo espiritual está en estas mismas condiciones, por causas totalmente iguales. Con frecuencia se halla fuera del cuerpo rodeado por otros espíritus también sin propósito y sin aspiración determinados, y no sabe nunca lo que con ellos hace o puede llegar a hacer. La más viva fantasía no podrá nunca llegar a describir lo que cada uno de nosotros hace o ejecuta durante la noche, solo o junto con otros espíritus. Estos miles y miles de ciegos que han abandonado temporalmente el cuerpo, se extravían, andan y corren a tiendas por todas partes, por sus casas, por las calles de las ciudades y por los campos, unas veces cerca, otras veces muy lejos, pero no están nunca dormidos, sino despiertos, aunque andan y discurren como hallándose en un sueño, que no es un sueño en realidad. Algunas veces sucede que abre el espíritu sus ojos, y entonces ve a gente conocida o extraña, escenas que le son muy familiares o que no ha observado jamás. Pero en casi ninguna ocasión nos dejan estos descubrimientos una verdadera satisfacción, pues hemos sido inconscientemente educados en la incredulidad de lo que vemos hallándonos en ese estado. Por esto nunca aceptamos como realidad nada de eso, y lo que la inteligencia de un modo tan persistente rehúsa aceptar como cosa real, nunca la memoria lo retendrá considerando lo verdadero. Sucede a algunas personas que, al morir, cree su espíritu que se haya todavía en posesión del cuerpo físico, y puede permanecer en esta situación durante muchos años, viviendo con nosotros y figurándose hasta que duerme y come con nosotros, siempre en ese grado de existencia que, aunque les hace invisibles a nuestros ojos, están, sin embargo, cerca. Por esto puede afirmarse que, en esta situación, el espíritu tiene sentidos que corresponden exactamente con los nuestros y puede usar de ellos a sí mismo como, usamos de los que nos son propios, y es que no hay en la naturaleza transiciones violentas de ninguna clase. Los seres, al abandonar el cuerpo físico, no siempre entran enseguida en una gloriosa condición de existencia, a menos que su inteligencia estuviese ya muy despierta en su vida terrena, caso en el cual podrían apreciar cada cosa correspondiendo estrictamente con su cotidiana experiencia. En el mundo invisible, nuestros amigos pueden también recibirnos al llegar como recibimos a los huéspedes en nuestra propia casa, pero sólo somos huéspedes, pues no podemos permanecer en estos círculos a menos que espiritualmente formemos ya parte de ellos. Y si un espíritu es de un orden inferior, estará obligado, después de algún tiempo, a volver al orden o plano espiritual a que pertenecía en el momento de abandonar su cuerpo físico. No podemos comenzar a construir el propio edificio por arriba, y nuestra morada en el espacio la hemos de construir nosotros mismos, con el propio esfuerzo. Esto podemos hacerlo más concienzudamente y con mayores ventajas aquí en la Tierra, mientras disponemos del cuerpo físico, que más adelante, cuando ya el cuerpo nos ha abandonado, ya que es ley de la naturaleza que esto lo hayamos de hacer nosotros mismos, aunque sólo puede cumplirse en el transcurso de muchas individualidades, pues son necesarias mucha ciencia y mucho poder desarrollado en algunas de las más elevadas esferas de la existencia. Todos estos órdenes espirituales están fuera de nuestro poder de comprensión, pero de este mismo modo podemos decir que ha sido y es aquí hecha la construcción de nuestros templos, o sea nuestro propio espíritu, y este nada mejor puede desear de nosotros sino que levantemos su templo, como hacemos en la tierra, y con el mismo felicísimo resultado. Esto es tan sencillo, al cabo, como la edificación de la propia felicidad individual, aunque en más grandes y más amplias proporciones. Nuestro primer error, al considerar el fenómeno físico que llamamos sueño, consiste en creer que el espíritu no se aleja del cuerpo, por lo cual, lo primero que hemos de hacer es procurar huir de esta crasa equivocación. Hemos de fijar bien esta idea en la mente antes de dormirnos, de manera que si despertamos en lo que solemos calificar de sueño, sepamos ya que no hemos de usar entonces para nada el cuerpo físico. Antes de dormirnos hemos de fijar también, tan profundamente como podamos, la concepción que tengamos del propio espíritu, o mejor, la organización invisible que durante el día nuestro cuerpo emplea. La última idea que hemos tenido al dormirnos es la misma que perdura vigorosamente en nuestro espíritu en él, momento en que éste abandona el cuerpo, y si persiste en él, nos acompañará en esto que llamamos nuestros sueños, y será la guía mejor para el descubrimiento o reconocimiento definitivo de nuestro verdadero yo, todas las veces que saliera y se alejara el espíritu de nuestro cuerpo. Tengamos, pues, siempre presente este reconocimiento de nosotros mismos como espíritu, fijando esta idea en nuestro cerebro, y no dudemos que será de gran ayuda a nuestros amigos invisibles de la otra vida para reconocernos y para despertar y mantener en nosotros el conocimiento del verdadero yo. El más sabio y el más poderoso espíritu, que durante el día o mientras esté en posesión del cuerpo os podrá dar abundantísimas fuerzas intelectuales, puede muy bien ser hábil para hacer lo mismo cuando se ha separado del cuerpo, o sea por la noche, en las horas del sueño, en las condiciones de que antes hemos hablado. He aquí porque muchas veces, en lugar de subir durante la noche a más altas regiones del espíritu, descendemos, aunque a ciegas y por la sola fuerza de un hábito de antiguo contraído a esferas mucho más profundas. De ahí también que mientras estamos en plena posesión del cuerpo podemos portarnos como bien educados y vivir, durante el día en las más elevadas regiones intelectuales. Sucede todo lo contrario por la noche, a pesar de estar bien educados en la escuela de los sentidos físicos, pues el espíritu, al abandonar el cuerpo, no puede llevarse esa educación consigo. Y es que entonces vemos y oímos con los sentidos propios del espíritu, y creemos, sin embargo, estar en uso todavía de los sentidos corporales, lo que origina en nosotros una gran confusión. Confusión que no hay palabras que puedan expresar, pues no existen en esta vida condiciones similares que nos permitan dar de ella ni siquiera una idea aproximada. Necesitamos ofrecer a nuestros poderosos amigos del mundo invisible, al abandonar el cuerpo, siquiera una indicación que los guíe para que puedan ayudarnos al despertamiento espiritual, para que, una vez descubierto nuestro verdadero yo, podamos dirigirnos a la región o esfera que nos es propia. La idea bien firme de nuestro yo como espíritu, con una existencia distinta y aparte de la existencia del cuerpo, puede ser para nosotros una guía. Una idea es cosa tan real, que puede compararse con un alambre telegráfico, viniendo a ser como el hilo de comunicación tendido entre ellos y nosotros, pues no estaremos siempre unos y otros en el mismo grupo o en las mismas e inferiores capas de la existencia. Es claro que ellos pueden descender, si lo desean, pero prefieren atraernos hacia su mansión propia, como si dejáramos al país en que habitan, donde todo es tan hermoso y tan extraordinario, que no hay pluma que lo describa ni pincel que lo pinte, y donde ni en una muy pequeña parte siquiera podemos vivir actualmente. Si supiésemos mantener siempre firme este recuerdo durante el día, mientras el espíritu está en plena posesión del cuerpo, sería lo mismo que traer a la tierra la vida celestial, constituyendo ello como un impulso dado en la buena dirección para llegar al completo abandono de los placeres bajos y dedicarnos a la realización de una más elevada y pura existencia. Pero toda abnegación y todo sacrificio ha de tener un propósito, y aquí el romper totalmente con los placeres efímeros, que dejan siempre tras sí penas duraderas, ha de conducirnos a la obtención de un inmenso placer que nunca nos producirá dolor de ninguna clase. Con cuánta mayor persistencia, en el momento de dormirnos, fijemos en el cerebro la idea de que no hemos de usar ya de nuestros sentidos corporales, al cabo de algún tiempo de permanecer en ese estado que llamamos sueño, tanto más fácilmente descubriremos esta clase de verdades, exclamando entonces con entero conocimiento, esto es tan real como lo es mi cuerpo y tanto como lo es mi vida durante el día, y lo único que sucede es que me hallo en un diferente estado de existencia. En las condiciones en que ahora se efectúa, la vida del espíritu que se realiza fuera del cuerpo durante la noche, más produce en el un vano desgaste de fuerzas que una verdadera vivificación y robustecimiento de las mismas. Inconscientemente podemos vernos arrastrados hacia personas o escenas que nos sean repulsivas, conducidos por corrientes espirituales bajas y seras y por ellas llevados, así como un niño ignorante que intenta vadear un río y es arrastrado por la imperiosa corriente. No sabemos nada de la acción del espíritu en las movedizas corrientes espirituales, y deberíamos advertir que las más bajas y malas o de inferior naturaleza son muy poderosas en las capas más próximas a la tierra, nada sabemos tampoco de nuestro poder como espíritu ni de nuestros sentidos espirituales, por lo que al abandonar el cuerpo durante la noche, nos hallamos tan desvalidos y sin fuerzas como un niño que acaba de nacer. Si nos fuese posible seguir la recta dirección hacia las más altas y superiores regiones del espíritu, dejando atrás la corriente de los oscuros y groseros espíritus que nos rodean aquí por todas partes, nos veríamos llegar finalmente a un bello país, esplendorosamente iluminado y cubierto de flores, todo ello realzado por un admirable panorama, hallándonos en el reunidos con las personas que más hemos deseado ver y con las cuales estamos más íntimamente, unidos en espíritu, descansando en medio, de inmensos placeres, que no nos dejarían sin embargo privados de la contemplación de escenas y paisajes de indescriptible encanto. Allí tendríamos plena conciencia de la vida y gozaríamos al mismo tiempo de un dulce descanso, pensando en las cosas de la vida con todo sosiego, y al llegar la mañana podríamos reintegrar el espíritu al propio cuerpo, llevando consigo renovadas fuerzas. Una de estas noches esplendorosas valdría tanto como un buen descanso para el espíritu y sería un saludable estímulo para la vida del cuerpo, pues los sentidos espirituales se abren y se ensanchan en esa elevadísima región donde moran los espíritus adelantados. He aquí el modo de librarnos de lo que constituye ahora nuestra esclavitud nocturna, pues nuestro contacto con las más elevadas regiones del espíritu llegaría de este modo a hacerse permanente, consiguiendo al fin el poder de volver a ellas en busca de nuevas fuerzas cada vez que nos viésemos asediados por las bajas corrientes espirituales que aquí nos rodean. Todo lugar donde se reúnan personas de baja mentalidad, puestos más o menos bajo la influencia de pasiones rastreras, cualquiera que sea su carácter distintivo, será siempre un foco de malas ideas, y estas ideas salen de allí formando como un verdadero riachuelo, aunque invisible, y fluyen y corren lo mismo que el agua que emana de una fuente. En las grandes ciudades, todos estos lugares insanos forman muchos miles de riachuelos de mundos elementos espirituales, juntándoselos unos con los otros, aunque nunca llegan a formar un vivo y rápido torrente, sino que más bien resultan una corriente mansa y engañosa, en la cual nos dejamos inespertamente caer, permitiendo que dulcemente nos arrastre. Toda reunión de personas habladoras, chismosas o aficionadas al escándalo no es más, en definitiva, que una reunión de espíritus afines. Esto es lo que sucede en toda familia en la cual reinan el desorden, la malquerencia, el trato grosero o la petulancia. La alta sociedad y la que llamamos inferior en la escala social pueden de igual modo contribuir al aumento de esa inferior corriente espiritual. Los espíritus más puros no pueden vivir en esa inferior corriente espiritual sin ser por ella afectados de un modo asaz desfavorable, lo que les exige un gasto continuo de fuerzas para defenderse de ella, andando mezclados y enredados con los espíritus inferiores, que nos ciegan con su oscuridad y nos aplastan con su peso enorme. De este modo, sin embargo, podemos obtener noticia de muchos insanos deseos, de que estamos libres, engendrados en lejanos países que se extienden más allá del pueblo en que vivimos. Lo indudable es que las montañas elevadas se hallan más libres de esos espíritus bajos, siendo este un principio que está plenamente conforme con la ley de gravitación. Los bajos espíritus buscan siempre los sitios inferiores o más bajos, como todo lo que es pesado y grosero. La industria, el comercio y toda clase de manufacturas exigen, desgraciadamente, para su asiento lugares llanos y bajos, junto al mar o a orillas de un río. En la futura y más perfecta civilización, será su objetivo principal la constitución de hombres y mujeres cada vez más perfectos, así como el descubrimiento de reales y duraderos placeres. Las futuras ciudades serán construidas en sitios elevados o en las montañas, y de esta manera las bajas emanaciones, visibles e invisibles, no podrán llegar a ellas, quedándose como filtradas en lo más profundo de la Tierra. Ahora muchos de estos dañosos e invisibles elementos están junto a nosotros, nos rodean, y de ahí la necesidad en que nos vemos de formar grupos de personas que aspiren naturalmente a lo más puro, las cuales, reuniéndose con frecuencia, en la comunión de sus conversaciones y aún en la de su silencio, pueden dar origen a una corriente de más puros pensamientos e ideas. Los que participan en esta común acción ven aumentar el poder que a cada cual le es dado, lo mismo el poder corporal durante el día que el poder espiritual durante la noche, no pudiendo ser ya tan fácilmente dañados y muchas veces vencidos por las destructoras corrientes que intentan, prevalecer sobre los buenos, llegando a formar de este modo una cadena de comunicación con las más altas, las más puras y más poderosas regiones del espíritu. Cuantos más seamos los que formalmente deseemos formar parte de esta comunión, más fuerte será la cadena. No podemos fácilmente hacernos una idea de esos poderes de las tinieblas que por todas partes nos rodean, como tampoco del trabajo inmenso que nos cuesta resistir a una sola de esas bajas corrientes espirituales. La corriente espiritual originada por un grupo de personas, aunque sea poco numeroso, que se hallen de perfecto acuerdo y animadas de benéficas y amorosas intenciones, es de un valor tal que no podemos formarnos una idea, pues ahí está la más poderosa de todas las fuerzas espirituales. Así es como atraemos al grupo que formamos la idea del bien, y con esta idea la fuerza de la potente y benéfica sabiduría espiritual, que viene a nosotros con el deseo formal de ayudarnos, iluminando nuestro entendimiento, fortaleciendo nuestro cuerpo, echando fuera toda enfermedad o ensania, y creando nuevas ideas y nuevos planes para toda clase de negocios legítimos y honrados. No nos es posible en nuestra situación actual comprender cómo muchos de nosotros nos vemos alejados del éxito y arrojados a un inferior plano de vida, inconscientemente arrastrados y aún en parte cegados y confundidos por las bajas corrientes espirituales que nos rodean. Hemos de aceptar estas condiciones de vida como una necesidad, la cual no pueden comprender ni las inteligencias más finas y sutiles. Hemos de pensar que podemos ser absorbidos por la timidez de otros, como podemos también absorber su inercia y su falta de energía. Nuestros periodos de falta de confianza en nosotros mismos y de fatal indecisión pueden ser el resultado de la absorción de estos inferiores elementos. Nunca sabremos hasta dónde somos ciegos, ni sabremos nunca claramente cuando un hombre o una mujer cualquiera puede sernos perjudicial o nos puede hacer algún beneficio. Lograremos, en pero, la producción de un más alto poder espiritual juntándonos en concierto de las más puras intenciones, como lo es la Inquisición de la Verdad, la cual beneficia a los demás tanto como a nosotros mismos, ilumina nuestra inteligencia, aumenta nuestra salud física y levanta dentro de nosotros mismos una gran fuerza en virtud de la cual podremos dar final cumplimiento a los buenos propósitos en el orden material. Todo esto se funda en que, primero hemos de buscar el reino de Dios, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura, en virtud de la fuerza creada en nosotros por la frecuente reunión fraternal con otros buenos espíritus, en la cual adquiriremos una especie de fuerza magnética capaz de atraer hacia nosotros todas aquellas cosas que, sabemos de cierto que han de sernos beneficiosas. El nuevo mundo descubierto por Colón es una cosa insignificante comparada con los que fabricamos nosotros más, allá de la puerta de nuestra casa y en los cuales inconscientemente penetramos todas las noches, contemplando con los ojos corporales, a través de las paredes de las habitaciones, las calles y los campos con todo lo más notable que de ellas conocemos, y también las casas, los bosques y las montañas, pero todo ello como sosteniéndose en el aire, llenando imaginariamente el espacio con grandes edificios, con multitudes enormes y con toda clase de impalpables copias de cuanto vemos ordinariamente en torno. Las visiones producidas por el uso del opio y de otras substancias análogas, podemos afirmar que son verdaderamente realidades, siendo debidas a que bajo su influencia el espíritu se desprende más completamente del cuerpo. El espíritu recibe así como una fuerza artificial con los elementos que va sacando de las substancias antes, nombradas o de otras que tienen también la propiedad de producir en nosotros ondas somnolencia. Ayudado por estos elementos, el espíritu puede accionar mucho mejor, y es estimulado más fuertemente a salir de sus habituales caminos mientras el cuerpo duerme, subiendo de este modo a más altas y más sublimes regiones, donde ve maravillosos espectáculos que nunca podrán realizarse en nuestra pobre tierra. Pero el espíritu se ve de esta suerte obligado a entrar en combinación con elementos que son para él, excesivamente sutiles, pues está todavía ligado al cuerpo que ha dejado atrás, y como, por esta misma razón, no puede tampoco retenerlos, no tiene más remedio el espíritu que volver al cuerpo, sin que haya aumentado su fuerza. De ahí la reacción terrible y el estado miserable en que cae el fumador de opio, apenas han cesado los efectos producidos por esta terrible droga. De esta manera, sin embargo, podemos llegar a vivir en condiciones muy semejantes a las de que gozan los espíritus más elevados en su propia región, mucho antes de que hayamos espiritualmente crecido lo bastante, siendo los elementos absorbidos por aquel medio excesivamente sutiles para ser empleados en el plano de nuestra actual existencia. En pero, el uso continuado de dichas drogas puede llegar a hacer apto nuestro espíritu para la absorción de esta clase de elementos y llegar hasta a apropiárselos de tal modo que perdure su influencia al volver el espíritu a la tierra, con la que nuestra entera organización entonces mejorará no poco. Seríamos algo así como un habitante de los dos mundos a la vez, el físico que nos rodea aquí abajo, y el espiritual, en el grado o esfera a que estamos naturalmente destinados. De este modo será precisamente la existencia futura en este nuestro planeta. Esta es la nueva Jerusalén que nos será dada aquí abajo. En el transcurso de este mundo nuestro, muchos hombres y mujeres han despertado en esta vida y han vivido en ella usando en pero sus cuerpos, por los cuales han sido conocidos. Habla el apóstol Pablo de existencias que alcanzarán el tercer cielo y verán en él cosas verdaderamente inefables. Eswedendor estuvo estrechamente relacionado con ese mundo, como lo estuvieron otros muchos seres en las pasadas edades, pero fueron bastante discretos para guardar su conocimiento para ellos solos, pues nada de lo que pudiesen contar hubiera sido creído en su tiempo, y aún les hubiera podido acarrear consecuencias nada agradables. Pero el tiempo de tales ocultaciones ha pasado ya. Muchas inteligencias van despertando y son hoy capaces de entender, cuanto menos, estas verdades, haciéndose cada vez más numerosos en la tierra los espíritus reencarnados que en otras existencias terrenales, pudieron tener conocimiento siquiera parcial de estas grandes verdades, que quieren ahora hacer reconocer por los demás tan completamente como ellos la reconocieron. Los tiempos en que el materialismo pudo aplastar toda espiritual verdad están ya muy lejos, y los tiempos en que toda verdad espiritual se demostrará por sí misma, venciendo todo materialismo, han comenzado realmente. Para ello no es necesario formar muchos grupos o núcleos de personas que hagan vivir estas verdades. Por un pequeño agujero puede verse un inmenso panorama. El punto en que el buque tiene amarrado el cable para sacarlo del bajo en quien cayó tiene muy pocas pulgadas, pero basta para hacer sobre el barco toda la fuerza que sea necesaria para salvarlo. Del mismo modo, las pocas personas que hoy gozan del conocimiento de que trata este capítulo, tienen, sin embargo, ellas solas poder bastante para la acción que hemos descrito minuciosamente. 3. El arte de olvidar la química del porvenir reconocerá que es el espíritu una verdadera substancia, como hoy son tenidos por substancias los ácidos, los óxidos y todos los demás principios químicos. No existe vacío alguno entre lo que llamamos el mundo material y el mundo espiritual. Ambos están constituidos por substancias o elementos en grado distinto de sutileza, fundiéndose imperceptiblemente el uno en el otro. En realidad, la materia no es más que una forma visible para nosotros de los sutiles elementos a que damos el nombre de espirituales. Nuestro invisible e impalpable espíritu hace fluir continuamente de nosotros un elemento de fuerza tan real, como la corriente eléctrica que nuestros ojos no ven. Estas corrientes espirituales se combinan con otras corrientes espirituales, y de tales combinaciones salen nuevas cualidades de espíritu, así como de combinaciones de varios principios químicos se forman principios o elementos nuevos o con propiedades nuevas. Si arrojamos fuera elementos espirituales de odio, de pena o de dolor, habremos puesto en acción fuerzas dañosas para nuestra inteligencia y para nuestro cuerpo. El poder de olvidar no es otra cosa que el poder de arrojar muy lejos de nosotros los elementos espirituales, desagradables y perniciosos, poniendo en lugar suyo los que hayan de servirnos para vivir sin dolor. Hemos de saber que el carácter de nuestro espíritu influirá siempre, favorable o desfavorablemente, sobre nuestros afectos y sobre nuestros negocios, ejerciendo determinada influencia sobre los demás, como que es un elemento que producirá sentimientos agradables o desagradables en los otros, despertando en ellos gran recelo o plena confianza. El estado de inteligencia que prevalece en nosotros, o sea el carácter de nuestro espíritu, es el que conforma nuestro cuerpo y acaba por darle sus rasgos distintivos, haciéndonos odiosos o amables, repulsivos o atrayentes para los demás. Nuestro espíritu es el que forma nuestro modo de andar, nuestro modo de movernos y nos da los ademanes y gestos que nos son propios. El más insignificante movimiento del menor de nuestros músculos obedece a un movimiento de la inteligencia, a un deseo del espíritu. Una inteligencia determinada, determina siempre un especial modo de andar. Una inteligencia siempre débil, vacilante e insegura, determinará en el individuo una marcha igualmente insegura y vacilante. El espíritu es el que une en un solo conjunto todos los músculos del cuerpo y es también el elemento espiritual, que encierra cada uno de ellos. Contemplad a un individuo, hombre o mujer, de esos siempre descontentos, sombríos o melancólicos, o solamente de los que decimos que tienen mal genio, y veréis en su rostro las huellas de la acción de esta fuerza oculta de su espíritu, modelando y constituyendo la expresión singular con que los conocemos. Son muchas las personas que no gozan nunca de buena salud, porque esta fuerza acciona en ellas lo mismo que un veneno y da origen a varias formas de enfermedad. Un pensamiento muy persistente dirigido a un determinado propósito objetivo, especialmente si este propósito ha de ser en beneficio de los demás tanto como en el propio, dará a todos nuestros nervios una fuerza extraordinaria, y no es en realidad más que un sabio egoísmo esta acción que ha de beneficiar a los demás tanto como a nosotros mismos. Desde el punto de vista espiritual, y en este mundo, todos nosotros constituimos una sola unidad y no somos más que fuerzas que accionan las unas sobre las otras, para el bien o para el mal, llenando esto que nuestra ignorancia llama el vacío del espacio. Estas fuerzas son como nervios que se extienden de hombre a hombre, de existencia a existencia. En este sentido, pues, todas las formas de vida están unidas y fuertemente relacionadas, de manera que bien podemos decir que todos nosotros no somos sino los miembros de un cuerpo único. Un mal pensamiento o una acción mala es como una pulsación de dolor que conmueve hasta el fin de la humanidad a millares de seres organizados. Un pensamiento bueno o una acción benévola causa, pero en sentido agradable, los mismos efectos. Es, pues, ley de la naturaleza, que la ciencia ha demostrado, que no podemos hacer a nuestro prójimo un bien real ni causarle dolor alguno sin que nosotros no participemos, también de ese mismo dolor o beneficio. La pesadumbre que causa una pérdida, sea ella de seres queridos o de bienes materiales, debilita mucho la inteligencia y el cuerpo, y nuestro dolor tampoco sirve de nada al amigo o pariente por quien lloramos, sino que más bien lo perjudicamos, pues nuestros pensamientos tristes llegan hasta las personas que han pasado ya a otras condiciones de existencia, y son fuente de dolor para ellas. Una hora de irritación o de mal humor, haya sido expresado o no en palabras, gasta una parte de nuestras fuerzas, sin beneficio para nosotros ni para los demás, creándose tal vez, por el contrario, grandes enemigos. Directa o indirectamente, es indudable que perjudica siempre nuestros negocios. Las duras miradas y las palabras agrias alejan de nosotros a la gente de buenas costumbres. La irritación o el odio contra los demás son también elementos que contribuyen a la formación de nuestra inteligencia. Todas las fuerzas de nuestro espíritu pueden ser empleadas para nuestro gusto y en provecho propio, del mismo modo que en el plano actual de nuestra existencia podemos contribuir, en una reunión de personas de buena voluntad, con las fuerzas de nuestro cuerpo, a procurarnos alegres distracciones y comodidades. De manera que hacernos capaces de arrojar fuera de nosotros mismos, olvidar, un pensamiento o una fuerza que ha de perjudicarnos, es un medio importantísimo para ganar fuerza corporal y claridad de inteligencia. Y esta fuerza corporal y esta claridad de inteligencia son prendas seguras de éxito en toda clase de empresas. Es un medio también para fortalecer nuestro espíritu, y no hemos de olvidar que las fuerzas de nuestro espíritu accionan sobre otros seres, aunque se hallen a millares de leguas de distancia, con ventaja o con desventaja para nosotros, por lo cual podemos afirmar que disponemos ya de una fuerza nueva, diferente y aparte de las que son propias del cuerpo, fuerza que está siempre en acción, obrando sobre nosotros mismos y sobre los demás, y aún afirmamos que es la fuerza que está más en acción en todo momento. Pero hoy usamos de ella sin saberlo, inconscientemente, por lo tanto a ciegas, hundiéndonos así en el lodazal del infortunio y del error. Empleada sabiamente y con plena conciencia, esta fuerza nos proporcionaría todos los bienes imaginables. Esta fuerza es nuestro propio pensamiento, y toda idea que surja de él es de capital importancia para la salud y el buen éxito de las empresas. Una fortuna ganada a costa de la salud no puede considerarse un verdadero triunfo. Toda inteligencia se educa a sí misma, en general, de un modo inconsciente, según el peculiar carácter o las cualidades propias del espíritu, y una vez ya hecha esta educación, es imposible cambiarla inmediatamente. También podemos, de un modo inconsciente, haber educado nuestra inteligencia en estado de peligrosa turbación, para nuestro espíritu. Y así nunca hemos de dedicarnos a esta obra en estado de inquietud, temiendo una fuerte pérdida o con el recelo de que esto o aquello no suceda como deseamos. Todo lo cual son fuerzas destructoras que malgastan nuestras energías, nos disponen mal para los negocios y nos causan pérdidas materiales y aún pérdidas de amigos. Pidamos persistentemente, y con firme voluntad, aquella condición de carácter que notemos en nosotros de caída o muy débil, y la sentiremos pronto aumentada y fortalecida. Pidamos, por ejemplo, una mayor paciencia, mayor decisión o más claridad de juicio, más valor o más confianza en nosotros mismos, y veremos a crecer estas cualidades. Todas estas cualidades están constituidas por elementos reales, aunque forman parte de lo más sutil, de lo que no puede ser descubierto y reconocido por la química de la naturaleza. El hombre que está descorazonado, desesperado, o bien triste y quejoso, es que inconscientemente ha traído hacia sí los elementos de estas condiciones de vida, apropiándoselas, debido a que su inconsciente mental está muy mal educado. La inteligencia es de naturaleza magnética, y por esto atrae hacia sí toda fuerza espiritual en que se fija y la hace penetrar en sí misma. Despertemos la idea del miedo, y el miedo aumentará en nosotros en grado sumo. Dejemos de resistir a la tendencia del miedo, no hagamos esfuerzo alguno para arrojar el miedo, y es lo mismo que abrirle la puerta para que penetre en nosotros, esto es, hemos pedido el miedo. Fijemos nuestra inteligencia en la idea de valor, y entonces nos veremos imaginativamente valerosos, y más valerosos seremos, en realidad, cuanto más tenazmente fijemos esta idea en nuestra inteligencia. Esta vez hemos pedido el valor, y el valor ha venido a nosotros. No tiene límite el mundo invisible para proporcionarnos toda clase de cualidades espirituales. Con las palabras, pedid, y recibiréis, Jesucristo quiso decir que toda inteligencia que necesite de alguna cualidad, la pida continuamente y llegará a adquirirla. Pidamos, pues, con discernimiento y obtendremos siempre lo mejor. Cada segundo que empleamos en una sabia petición, nos dará un incremento de poder, que nunca es poder perdido para nosotros. Con este esfuerzo ganamos constantemente energías que podemos ir acumulando, pues no las hemos de gastar en mucho tiempo. Lo que necesitamos en todas las empresas no es sino un mayor poder, para alcanzar buenos resultados y llevar adelante nuestra fortuna, poder para realizar en torno de nosotros todo aquello que nos ha de favorecer y ha de favorecer a nuestros amigos, pues no podremos dar de comer a los demás si nosotros mismos no tenemos con qué alimentarnos. Este poder no es la misma cosa que reunir en la memoria las opiniones de otras muchas personas o una serie de hechos sacados de los libros, los cuales frecuentemente demuestra el tiempo que son puras ficciones. Todo hecho verdadero, en algún grado o plano de existencia, ha llegado a cumplirse por el poder del espíritu o por las invisibles fuerzas originadas en la inteligencia, obrando sobre otras inteligencias, ya próximas, ya lejanas, pero de un modo tan real como es real la fuerza de nuestro brazo al levantar una piedra. Un hombre puede ser ignorante, y, sin embargo, arrojar fuera de su inteligencia determinadas fuerzas que ejercen influencia sobre los demás, así estén cerca o lejos, en forma que ha de resultar beneficiosa para su fortuna, mientras que el hombre estudioso trabajará con toda energía para obtener tan solo una miserable pitanza. Y es que en la ignorancia tiene el hombre un gran poder espiritual. La inteligencia no ha de ser como un saco donde se meten hechos y más hechos. La inteligencia no es otra cosa que un poder de acción para alcanzar aquellos resultados que se deseen. Escribir libros no es sino una pequeña parte de la acción que puede ejercer la inteligencia. Los más grandes pensadores primero trazaron el plan de su acción y después actuaron. Así lo han hecho Colón, Napoleón, Fulton, Morse, Edison y otros muchos que lograron remover y conmover el mundo. Obrando de este mismo modo lograremos iguales resultados. Todo plan, propósito o deseo que se relacione con un negocio o con un invento es una positiva producción de invisibles, elementos espirituales, y recordemos que el espíritu es como un imán. Empezamos por producir una fuerza que va dirigida a la consecución de nuestro deseo, y si persistimos con energía en el propósito hecho, iremos acumulando fuerzas sobre otras fuerzas, las cuales de este modo se irán fortaleciendo también cada vez más, obteniendo al fin resultados cada vez más favorables. Cuando abandonamos un propósito, antes de haberlo conseguido, lo que hacemos es detener la aproximación de las fuerzas que venían ya hacia nosotros y detener igualmente las que habíamos ya logrado atraer y reunir. El éxito, en todo negocio, depende de la perfecta aplicación de esta ley. La persistencia en un propósito es el mejor modo de atraernos fuerzas o elementos favorables, de modo que sea cada vez más fácil su realización en el mundo exterior. Cuando nuestro cuerpo se halla en el estado que llamamos sueño, estas fuerzas, o sea nuestro espíritu, están en plena actividad, ejerciendo su influencia sobre otras inteligencias. Si nuestro último pensamiento antes de dormirnos ha sido de ansiedad, de recelo o de odio contra alguno, su acción tendrá para nosotros tan sólo pésimos resultados. Pero si nos sentimos alegres, confiados y nos dormimos en paz con todos los hombres, entonces nuestro espíritu será el más fuerte y su acción tendrá para nosotros los mejores resultados. Si el sol se pone sobre nuestra ira, o nuestra rabia, nuestro encolerizado espíritu, mientras durmamos, accionará sobre los demás en ese estado, y su acción solamente nos traerá perjuicio. Tenemos, pues, una gran necesidad de cultivar el poder de olvidar lo que puede causar daño en nuestra vida espiritual, mientras el cuerpo descansa, para cambiar aquellos elementos perjudiciales en otros que sean atrayentes de lo bueno. Hoy día son inmensa mayoría los que no piensan nunca en averiguar y comprobar el verdadero carácter de su espíritu, dejan que su fuerza mental o inteligencia se guíe por sí misma, y cuando se les ocurre una idea que los perturba hondamente, no saben decir, no quiero pensar en ello. De este modo atraen inconscientemente hacia sí elementos o influencias que los perjudican, y sus cuerpos enferman a causa de la clase de ideas y de pensamientos que consienten que tenga su mente. No bien hayamos descubierto el daño que nos causa la persistencia de alguna idea perturbadora, empecemos a poner en acción el poder de arrojar fuera de nosotros esta idea, y cuanto más nos ejercitemos en resistir a estos perjudiciales pensamientos, iremos constantemente ganando más y más poder para la resistencia del mal. Resiste al diablo, dijo Cristo, y el diablo saldrá de tu cuerpo. No diremos que sea lo mismo que un diablo el hecho de hacer mal uso de las fuerzas mentales, pero no hay duda que tiene aún mayor poder para afligirnos y torturarnos. Un estado de inteligencia triste o melancólico es para nosotros un verdadero demonio. Puede ser causa de enfermedad y puede hacernos perder a nuestros mejores amigos y aún originarnos importantes, pérdidas materiales, debiendo tener presente que el dinero contribuye no poco a la satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro mayor bienestar, pues sin dinero tampoco podríamos mejorar. El pecado que indudablemente se encierra en la pasión del oro no estriba precisamente en sí misma, sino en amar más el oro que las cosas necesarias que el oro nos proporciona. Para obtener el mayor éxito en un negocio cualquiera, para hacer los mayores adelantos en un arte o para lograr todo el resultado apetecible en un estudio determinado, es de absoluta necesidad que durante el día, en repetidas ocasiones, nos olvidemos de todo y concentremos todas nuestras fuerzas en aquel negocio, en aquel arte o en aquel estudio, y aún será bueno, antes de entregarnos a ellos, dejar en el más completo reposo nuestra inteligencia, para reunir nuevas fuerzas con que emprender con. Mayor impulso el objeto propuesto. Estar girando continuamente en torno de un mismo plan, estudio o especulación, el cual llegaremos o no a realizar, es lo mismo que malgastar las fuerzas de nuestro cerebro en hacer girar la rueda de un molino, con lo cual nos estamos diciendo siempre la misma cosa una y otra vez, desgastando nuestras fuerzas en la repetida construcción de una sola idea, labor completamente perdida, pues con la primera vez bastaba, ya que todas las demás no son sino duplicados de ella. Si nos sentimos siempre inclinados a pensar o hablar de un asunto o cuestión determinada y no procuramos, olvidarla cuando es menester, poniéndola siempre sobre el tapete en toda ocasión y en todo lugar, si mentalmente o conversando no nos esforzamos en tomar el tono general de lo que se habla en torno, o no mostramos nunca interés por lo que interesa a los demás, si hablamos siempre tan solo de lo que nos importa a nosotros, callando cuando se hable de otros asuntos, caemos en el peligro de convertirnos en simples y en verdaderos maniáticos, destruyendo de este modo nuestra propia reputación y nuestra fuerza. El que así obra, acaba por hacer predominar en el una sola y única idea sobre todas las demás, tal vez sin quererlo, pues no ha aprendido a olvidar en determinadas ocasiones su propósito, pretendiendo, además, que los otros se adapten a sus propias miras. Por esta sola razón, ha perdido el poder de olvidar, y no puede ya arrojar fuera de su cerebro la única absorbente idea que ha venido albergando, y así cada vez lleva todavía más hacia adentro esa única idea, rodeándose, a fuerza de pensar y de hablar siempre de lo mismo, de una atmósfera o elemento espiritual tan verdadero y positivo como son los elementos que podemos ver y tocar. Otros sienten en torno de ellos la idea o el pensamiento de otra persona, y lo sienten desagradablemente tal vez, y es que hay quienes son capaces de sentir el paso o el contacto del pensamiento ajeno con un sentido que es, innominado todavía. En este sentido, sin embargo, que no siempre nos explicamos ni ejercitamos conscientemente, está el secreto de las favorables o desfavorables impresiones que nos causan a primera vista determinadas personas. De nuestro espíritu fluye constantemente una especie de viva corriente, lanzando al espacio elementos espirituales que afectan a otros, desfavorablemente o favorablemente para nosotros, según que sus respectivas cualidades concuerden mejor o peor y según también la agudeza de sensibilidad que tiene, el espíritu con el cual choca el nuestro, y téngase en cuenta que podemos ser afectados por el pensamiento de otra persona, esté muy cerca o muy lejos de nosotros. Así, podemos decir que estamos hablando con los demás mientras está quieta nuestra lengua, y que fabricamos elementos de odio o de destrucción cuando nos hemos retirado a la quietud de nuestro dormitorio. Un maniático se convierte muchas veces en un mártir, o él, cuando menos, lo piensa así. No hay causa que exija indispensablemente el martirio, a menos que sea por ignorancia, pues nunca fue, en efecto, de una absoluta necesidad. El martirio implica siempre carencia de raciocinio o de tacto para la proclamación de un principio cualquiera, nuevo en el mundo. Analizar al martirizado, y siempre hallaréis en el mártir una fuerza o una idea que lo obligó a obrar en una forma antagónica y ofensiva para alguien. Un hombre de mucha inteligencia, a fuerza de pensar siempre en una misma idea, acaba por obsesionarse con ella. El antagonismo que se ha ido formando entre su pensar y el pensar de los demás ha existido primeramente en su propia inteligencia. Yo no vengo con la paz, dijo Cristo, sino con la espada. Más ahora han llegado ya en la historia de este mundo los tiempos en que la espada será envainada para siempre. Hay personas de mucha bondad que hacen ahora uso inconscientemente de la espada, cuando de ser más avisadas emplearían mejor sus fuerzas. Espiritualmente, podemos usar y aún abusar de la espada de la represión o corrección, y de la espada de la aversión o del aborrecimiento, contra aquellos que no escuchan o no entienden lo que decimos, y también la espada del desmerecimiento o prejuicio contra aquellos que no se vienen a adaptar nuestros peculiares hábitos o costumbres. Toda discordancia espiritual que descubrimos en nosotros contra los demás, es una verdadera espada, pero espada de dos filos, pues al herir a los otros nos hiere a nosotros mismos. Tal es el elemento espiritual que arrojamos fuera, tal es el que en cambio recibimos. La venida del imperio de la paz no puede ser sino por la reconciliación de todas las diferencias espirituales, haciendo amigos de los enemigos, tornando en los hombres más eficaz el bien que hay en ellos que el mal, destruyendo su inclinación a la chismografía y al mal hablar, e introduciendo en su espíritu ideas o cuestiones mucho más agradables y más provechosas, haciéndoles así gustar de una vida que tiene leyes, generalmente desconocidas, que dan salud, felicidad y fortuna sin injusticia y sin daño a los demás. El bueno es el mejor abogado o defensor de sí mismo, pues hallará siempre en su camino la sonrisa de la verdadera amistad, así como el malo o el pecador no hallará nunca sino daño y enfermedad. El hombre o la mujer más repulsivos, la criatura más llena de engaño, traición o falsedades, necesita de nuestra piedad y de nuestra ayuda para todo, pues los tales, dando origen continuamente a malos pensamientos, son también el origen de su propia pena y sus dolencias. En nosotros mismos podemos ver que formamos un mal concepto de una persona de la cual hemos recibido un ligero desaire o nos ha causado un daño o una injusticia, y sucede que tal concepto perdura en nosotros hora tras hora y aún quizá día tras día. Hasta puede ser que nos llegue a fatigar esa idea, pero no sabemos, sin embargo, arrojarla fuera de nuestra mente, pues no tenemos en realidad defensa contra el asedio persistente de una de esas fantasiosas y perturbadoras, ideas que acaban por hacer presa en el espíritu, y lo que hace buena presa en el espíritu hace también presa en el cuerpo. Esta es la causa de que salga de nosotros contra una persona determinada un pensamiento hostilo de oposición, que no siempre parece visiblemente justificado, y es que formamos de los demás el concepto que los demás formaron de nosotros, lo cual viene a determinar un verdadero oleaje de hostiles y contrarias ideas, lanzando y recibiendo todos mutuamente esta clase de invisibles elementos y sosteniendo esta guerra silenciosa, entre fuerzas invisibles, guerra en la cual siempre acaban por salir. Perjudicados ambos combatientes. Esta lucha de opuestos deseos y de fuerzas opuestas existe constantemente en torno de nosotros, lleno está de ella el espacio. Esforcémonos, pues, en olvidar los pensamientos enemigos, no arrojando fuera de nosotros más que ideas amistosas y de bondad, con lo cual hacemos un acto de verdadera protección de nosotros mismos, de igual modo exactamente que podemos defendernos con las manos de un ataque corporal. La persistente idea de la amistad y de lo bueno deja de lado las ideas de maldad y las vuelve completamente inofensivas. La recomendación de Cristo de que hagamos bien a nuestros enemigos está perfectamente fundada en una ley natural. Y es que Cristo sabía que la idea o el elemento del bien acrecienta mucho nuestro poder y previene y desvía todo, daño que nos pudieran causar los malos pensamientos. Pidamos el completo olvido de una persona o de una cosa cuando esta persona o cosa pueda despertar en nosotros el dolor o la indignación. Pedir es un estado de la inteligencia que pone en acción fuerzas que han de darnos siempre el resultado apetecido. La petición es la base científica de la plegaria, que no es lo mismo que suplicar. Pidamos constantemente nuestra parte de fuerzas, fuera de los elementos que ya nos rodean, y mediante ellas podremos dirigir a nuestra inteligencia por el camino de las mejores y más nobles aspiraciones. No hay límite en las fuerzas que podemos adquirir continuamente para acrecentar cada día nuestro poder espiritual. Este poder es tal, que puede alejar de nosotros todo dolor procedente de alguna honda tristeza, o de falta de bienes, o de falta de amigos, o de alguna situación desagradable de la existencia. Este mismo poder nos da todo elemento intelectual, cuando se desarrolla favorablemente, para la adquisición de bienes materiales o de buenos amigos. La inteligencia fuerte arroja fuera toda molestia, toda fatiga y todo mal humor, olvidándolos e interesándose en alguna otra cosa de mayor provecho. La inteligencia débil cae fácilmente en el cansancio y en el disgusto, y acaba por ser esclava de ellos. Cuando tememos que nos sobrevenga algún infortunio, el cual no podemos en modo alguno evitar, nuestro cuerpo se debilita, nuestras energías se paralizan, pero podemos, pidiéndolo constantemente y sin fatiga, lograr que nos venga del exterior un poder que arroje fuera de nosotros el medroso y perturbador estado de nuestra inteligencia, siendo este poder siempre el mejor camino para llegar al triunfo. Pidamos constantemente dicho poder, y él aumentará más y más en nosotros, hasta que no conoceremos ya el acobardamiento. Un hombre o una mujer de veras valientes y sin miedo pueden realizar maravillas. El que tal o cual individuo deje de adquirir este acrecentamiento del poder espiritual no prueba que ese poder no, pueda ser por otros adquirido. Cosas aún más maravillosas han sucedido en el mundo. Hace 30 años que aquel que hubiese afirmado que la voz humana podía ser oída en Nueva York desde Filadelfia, hubiera sido tenido por loco, y hoy las maravillas del teléfono se ha convertido en una de las cosas más vulgares. Hombres y mujeres, cultivemos todos y hagamos uso continuamente de este poder, y así podremos cumplir en este mundo maravillas tales como ni la más desenfrenada fantasía nunca se ha atrevido, ni siquiera a sospechar. Cuatro de la formación del espíritu como de la combinación de varios elementos químicos se forman o nacen nuevas substancias. Asimismo de la combinación y fusión de la substancia espiritual que fluye de una inteligencia a otra, se forman o nacen espíritus nuevos. El carácter y las cualidades de nuestro espíritu son coloreados, y a veces modificados más o menos extensamente, por cada una de las personas con las cuales nos ponemos en relación, pues nuestro espíritu se mezcla con el suyo y forma una combinación nueva. Venimos a ser como una persona diferente, en cierta extensión, según estemos hablando una hora seguida con fulano, o bien conversemos más o menos íntimamente con zutano, y es que la naturaleza suya o sus cualidades espirituales se han combinado con las nuestras propias y las han modificado. Si tenemos frecuente comercio y trato con la gente baja y miserable, nuestro espíritu se combinará con los elementos espirituales suyos, y aunque hagamos grandes esfuerzos para mejorar y aspirar a lo más noble, acabaremos por ser tan groseros y bajos como ellos, pues, la comunicación con los malos corrompe a los buenos. Si nos asociamos con espíritus refinados y puros, de nobles y excelsas aspiraciones, nuestro espíritu, resultado de la combinación con sus elementos, será también puro y elevado, noble y aún poderoso. La asociación con los bajos y los impuros hace perder a nuestro espíritu todo su poder, y el que debilita su inteligencia debilita también su propio cuerpo, perdiendo entonces todo poder aún para obtener en los negocios de la tierra los resultados que desea. Si hay constante comunicación y mezcla de sus elementos entre un espíritu grande y generoso y otro espíritu bajo, innoble y oscuro, la energía del espíritu mejor y más elevado puede quedar totalmente teagotada, empleada únicamente en repeler las acometidas del espíritu inferior. Todos los días, millares de delicadas naturalezas se enferman físicamente a causa de que se saturan sus espíritus con los elementos que exhalan los más bajos, más innobles y más oscuros espíritus de que suelen, tal vez inconscientemente, vivir rodeados. Toda nueva idea o todo elemento espiritual trae al cuerpo fuerzas nuevas en la medida misma que fluyen de la propia inteligencia. De ahí la gran fuerza intelectual de que gozaron en su larga existencia terrena seres como Víctor Hugo, Gladstone, Vitche, Britt, Bismarck, Erickson y muchos otros. En realidad, esto no es más que una especie de fosilización de la vida y de la inteligencia, la cual puede durar muchos años, aunque da muy poca alegría y no produce fruto sazonado. El mayor conocimiento de las leyes del espíritu, que guarda escondidas la naturaleza, hará en lo futuro inhábil al espíritu para el uso de su cuerpo, pero acrecerá todavía más en él y constantemente la perfecta posesión de sus poderes mentales y físicos, y esto durante todo el tiempo que le plazca. El cuerpo de muchas personas decae y pierde vigor porque están las tales pensando siempre en una misma serie de ideas. Las ideas y los pensamientos son el verdadero alimento de nuestro espíritu, del mismo modo que el pan es el alimento natural del cuerpo. Toda idea vieja es literalmente vieja, productora sólo de elementos o substancias ya sin fuerza alguna y nada apropiados para la nutrición del espíritu. Si el espíritu se haya hambriento, el cuerpo sufrirá hambre también, convirtiéndose en una especie de fósil semianimado. Y si el espíritu es suficientemente robusto aún para exigir lo que le demanda el hambre que siente, entonces experimentará aquella persona una perpetua inquietud, un gran desasosiego y tal vez hasta padecerá alguna enfermedad corporal, en cualquiera de sus variadas formas. Miles y miles de hombres padecen siempre, por esta causa, una verdadera hambre del espíritu. Y es que con su educación mundana, o mejor dicho, la parte de su espíritu educado descuidadamente, de conformidad con el sentir general y el modo de ser que en torno se desarrolla, son incapaces para seguir las advertencias y los consejos de los espíritus, los cuales toman casi siempre por falaces ilusiones o engañosas fantasías generadas en su propio cerebro. Toda nueva idea es un nuevo elemento de vida y viene a renovar las fuerzas de la existencia. Toda nueva idea, todo nuevo deseo, todo nuevo propósito, nos llena de esperanza y de vigor. El secreto de una vida eterna y feliz está en desear siempre, con plena actividad, todo lo nuevo, o sea, olvidar las cosas que han pasado e impulsar las cosas que están aún por venir. Ni la eternidad ni el espacio infinito agotarán jamás lo nuevo que contienen. La vejez se apodera del hombre que mira siempre hacia atrás y vive en el pasado. Nada ha de importarnos ya la persona con la cual estuvimos en relación un año a, aparte del provecho que pudimos sacar de su personal experiencia. Esa persona es muerta para nosotros. El yo de hoy no es el mismo de ayer, así como el yo de mañana no será tampoco el mismo de hoy. Yo muero todos los días, decía Pablo, y lo decía pensando en que la idea de ayer era viva en el la hallaba hoy muerta y la arrojaba fuera de sí, del mismo modo que se hace con un vestido viejo, poniendo en su lugar ideas nuevas. Para que nuestro espíritu se mantenga siempre sano y fuerte, conviene que olvidemos cada día algo de lo que queda atrás, no conservemos nunca en nosotros una idea ya muerta, ni hagamos más uso de ella, pues en lugar de aprovecharnos, nos perjudicará. Arrojemos fuera de nuestro espíritu las ideas muertas, del mismo modo que el cuerpo arroja diariamente fuera de él una porción de tejidos muertos. El hombre y la mujer que refuerzan continuamente su espíritu con ideas nuevas, se elevan cada día un poco más hacia un mundo superior. Lo mismo que con la felicidad, que podemos hacer que reine donde estamos, así también podemos atraer constantemente hacia nosotros este flujo perene de ideas nuevas. Así como podemos tener en nosotros la felicidad, viviendo en el fondo de un calabozo, asimismo el hombre que está despojado de toda idea nueva será un miserable aún viviendo en un palacio. De este modo nos ponemos en camino de la más completa independencia con respecto al mundo físico, y la independencia es origen de todo poder. Si de algún modo nos acostumbramos a una clase determinada de alimentos, a una droga cualquiera o a un estimulante, llegaremos a no poder prescindir de ellos y acabaremos por ser sus verdaderos esclavos. El flujo perene de las nuevas ideas llega a abrir un camino por donde se escapa fuera de nuestro calabozo toda, material y espiritual miseria. Podemos en este mundo ser muy ricos en cosas buenas, y sin embargo ser muy pobres por no saber gozar de ellas. Más no seremos pobres mucho tiempo en el mundano sentido, si somos acaso ricos espiritualmente. Sin embargo, el espíritu no aspira a atesorar ni a guardar sus riquezas en el fondo de sólidos subterráneos, sólo quiere poder gozar de ellas en la hora presente. La corriente constante de nuevas ideas trae siempre consigo nuevo poder. El hombre y la mujer que diariamente reciben de este modo fuerzas de refresco, activarán y llevarán fácilmente adelante todas sus empresas, las cuales cumplirán con fortuna, pues la fuerza silenciosa de nuestra inteligencia mantiene perennemente su presión sobre otras inteligencias que, consciente o inconscientemente, son nuestras cooperadoras. En las más elevadas esferas de la inteligencia humana están siempre aquellos que, alegres y contentos, confían en futuros triunfos y grandes felicidades. Han vivido de conformidad con la ley, y su alegría es la prueba. En ellos, la fe ha tenido el origen de su victoria. Ellos saben que, manteniendo su inteligencia en estado apropiado para la inspección de sus ideas y pensamientos, atraen hacia así una constante corriente de felicidad y de poder, y con ayuda de este poder y de esta felicidad tendrán siempre suerte en todo, sin disgustos, sin penas, sin debilidades. Ellos saben también que cada uno de sus proyectos, mientras observen la ley, obtendrá completo éxito, de manera que su existencia no es más que una constante sucesión de triunfos. De ahí que la fe y la confianza en sí mismos se hacen tan ciertas y positivas como es cierto que el fuego quema y que, el agua apaga el fuego. Deseándolo de un modo muy serio y persistentemente, podemos llegar a ponernos en armonía con este orden intelectual y sacar del mismo nueva vida y elementos, productores de energía. Con el esfuerzo que hacemos para arrojar fuera de nosotros toda envidia, toda tristeza, todo rencor o cualquier otro pensamiento impuro, desembarazamos el camino para hacer posible aquella confianza. Todo pensamiento que pueda causarnos algún daño es un pensamiento impuro. Desterrar una costumbre muy arraigada en nuestra existencia puede ser al principio una muy difícil tarea, pero, mediante nuestro constante esfuerzo o deseo de arrojar fuera de nosotros toda clase de perjudiciales ideas, se nos hará la empresa cada vez más fácil y llana. Todo pensamiento impuro es así como suciedad e impureza que nos priva de aproximarnos a los más elevados, órdenes de la inteligencia. Para el espíritu, es el pensamiento o la idea de una cosa tan real y verdadera como lo es para nosotros una piedra. Así pues, y diciéndolo literalmente, puede nuestro espíritu cubrirnos de inmundicias o de flores. Un gran poeta, un artista, un escritor, en general, y a un todo hombre que se distinga en un orden cualquiera de la vida, puede muy bien, en parte muy extensa, deber su grandeza a inspiraciones de invisibles inteligencias que le dictan su obra, de modo que el tal puede haber sido, no el verdadero autor de su obra, sino un intérprete nada más. Un hombre puede ser ruin, mezquino, vano, víctima de pasiones desordenadas, y al mismo tiempo saber dar la más refinada expresión a sentimientos muy elevados, pues una pequeña parte de la inteligencia de este hombre responde todavía a esos sentimientos, aunque sus defectos y sus pasiones tienen ya mayor ascendencia en su espíritu. En cierto modo, puede este hombre elevarse, aunque con dificultad, a las más sublimes alturas, pero ordinariamente no es en realidad sino un hombre muy bajo. Ha habido poetas cuyos sentimientos, expresados en diferentes épocas de su existencia, son extraordinariamente contradictorios, unas veces han manifestado una gran pureza de alma, y otras ha sido todo al revés, pero siempre su vida pública ha sido baja, humilde o rastrera, y es que su naturaleza, en un momento favorable, fue empleada por alguna inteligencia invisible de orden más elevado para la expresión de sus propios pensamientos. Es de absoluta necesidad para la inteligencia alimentarse con ideas elevadas, con visiones de la grandeza y de la belleza de la existencia, para adquirir la posibilidad de darles adecuada expresión. Esta necesidad es una ley de la naturaleza. Y téngase en cuenta que eso no es una obligación, en el sentido ordinario de la palabra, sino una verdadera necesidad. Si somos muy ricos espiritualmente, no hay duda que haremos uso de esa riqueza apenas hallemos oportunidad para ello. Somos entonces lo mismo que un árbol que está sobrecargado de fruto bien sazonado. Cuando el fruto está maduro, por sí mismo cae, cuando el espíritu es muy rico, también por sí solo adelanta, y si no tiene junto a él a nadie que lo pueda oír, se va a donde pueda ser oído, llevado por la necesidad de la propia conservación. No podríamos, con toda seguridad, conservar un don cualquiera con los demás, quedándonos siempre encerrados en nosotros mismos. Cuanto más el espíritu crece en riqueza y elevación de pensamientos e ideas, impulsado por el conocimiento de su propio poder, con más ahínco busca la mejor dirección y el modo mejor de expresar externamente esta riqueza. De esta manera puede un día hallar en la esfera terrenal de la existencia una organización que se impresione al contacto de la suya, y aún puede lograr lo mismo con muchas organizaciones, individual y separadamente, y unidas luego en una especie de cooperación. Un cierto número de esas inteligencias enlazadas por un común propósito, se dirigirán a él todas juntas y, durante un tiempo más o menos largo, lo rodearán y protegerán con su propia atmósfera espiritual, atmósfera que accionará como un verdadero estimulante sobre el individuo que la ha provocado, levantándolo espiritualmente muy por encima de su plano ordinario y que le es propio, y viendo durante todo aquel tiempo las cosas a la luz de una existencia mucho más pura y más elevada que la mayoría de los hombres que viven con él o con ella, pues puede igualmente ser una mujer. En esta condición mental, el sentimiento de un orden de cosas más elevado que el ordinario queda impreso en nuestra mente, en otras palabras, esta cooperación de inteligencias más elevadas permite a un espíritu la adquisición de lo terreno. Absorbe aquellas inteligencias en sí mismo y siente su poderosa influencia, es como si, en realidad, estuviese por ellas alentado, vigorizado con su poder, y se siente alegrado, casi embriagado por ellas, a causa de que sus elevados y poderosos pensamientos son como un estimulante, cuya influencia en el individuo hallase relacionada con la organización de cada cual, con su impresionabilidad, con su capacidad para recibir esta clase de pensamientos. Esta especie de estimulación se conoce también con otro nombre, el de influencia magnética, en la cual está el secreto de la positiva atracción que una persona puede ejercer sobre otra. La persona atraída se siente positivamente estimulada a aproximarse a la otra, a causa de haber absorbido la idea de aquella que ejerce la acción. En condición mental superior a su propio estado, un poeta puede dar expresión a los pensamientos e ideas que lo rodean, de conformidad con su propio gusto o tendencias en cuanto al ritmo y al metro, aunque también puede serle el poema dictado positivamente por las inteligencias superiores que han producido en, en lo que llamamos estado de inspiración. Muchas obras han sido escritas gracias a un semejante estado de la inteligencia, producido por las causas arriba mencionadas, y no pocos de los inventos que han sorprendido al mundo han sido de igual modo depositados en las inteligencias de, un hombre, para luego surgir de ella esplendorosamente. Los artistas, pintores o escultores pueden también trabajar bajo la influencia de esta misma inspiración, como no pocos generales, en pleno combate, se han visto a sí mismo ayudados en sus operaciones militares. En el mundo comercial y financiero, la misma ley, exactamente, está en toda su vigencia ejerciendo su poder sobre nuestros propósitos e intenciones, sean de mucha o de poca relevancia. No hay hecho importante cumplido en una esfera cualquiera de la vida, ni hay poderosos esfuerzo intelectual, ni hay descubrimiento o invención, que sea resultado de una sola inteligencia, sin ayuda de ninguna otra fuerza espiritual, pues en realidad no somos sino partes de un mismo todo, no somos sino miembros de un mismo cuerpo. No podemos nada absolutamente sin la ayuda de los demás, y el hombre que piensa ser algo por sí mismo es porque se mueve entre las sombras de su ignorancia. El poeta que ha escrito bajo el inspirante poder de otras inteligencias, tiene mucho ganado para pasar a la posteridad con un gran nombre, aunque puede no merecer toda la reputación que ha ganado. Sus escritos son en gran parte el resultado de una concentración intelectual ejercida en su mente por la asociación de invisibles inteligencias. Así reforzado su intelecto, fue ya capaz de elevarse cada vez a mayores alturas, absorbiendo en las altas regiones nuevas y grandiosas ideas. Puestos así en relación mental con otros hombres, les comunicaremos nosotros nuestras ideas y pensamientos, y ellos a su vez nos comunicarán los suyos. Si cerramos nuestra mente, nos privamos de la adquisición de ideas nuevas, de impulsos nuevos. En el momento en que encerramos dentro de nosotros mismos una verdad, un proyecto, una invención, con la idea de que son exclusivos y propios, nos quedamos aislados dentro del medio en que vivimos y de esta manera empobrecemos cada vez más nuestros sentidos. El que liberalmente da de lo suyo aumenta su riqueza, pues, prescindiendo de todo lo que es superfluo, puede fácilmente retener lo necesario para subvenir a sus necesidades materiales. La frase, el que literalmente da deliberadamente recibe, fundase en un hecho científicamente demostrado y en una ley que rige el mundo invisible espiritual. Hay actualmente en la tierra espíritus reencarnados que, durante una anterior y reciente existencia, gozaron tal vez de una gran fama en algún campo del esfuerzo humano. Hay genios entre nosotros que se ganaron una parte, si bien pequeña, de su nombradía en una existencia anterior. Así se explica que muchas de sus fuentes de inspiración hayan desaparecido, o sea que el conjunto de inteligencias invisibles que en su anterior existencia acudieron a él para descargarse, de una parte de su riqueza espiritual, dejaron de accionar apenas dejaron de sentir esta necesidad, pues eran inteligencias que habían de exteriorizarse de algún modo, y no disponían de un cuerpo propio, por lo cual aprovechaban un cuerpo ajeno, pero muchas veces sus ideas pueden resultar excesivamente sutiles, para que las reciba un determinado ser de la tierra. En algún modo, la idea es una cosa orgánica. Hay creadores de ideas, como los hay que únicamente asimilan las ideas de los demás. Los hay que pueden vivir, según un más elevado ideal, en la mayor variedad de ocupaciones y de existencia. Cuando uno descubre en sí mismo la necesidad de obrar en una forma determinada, procura atraer lo mejor del universo de que puede apropiarse y le haya de servir, convirtiéndose entonces en un absolvedor espiritual que a todos lados se dirige para captarse los pensamientos o ideas que le convienen, pensamientos e ideas, sin embargo, que luego modifica según su propia e íntima individualidad. Cada hombre y cada mujer vienen a ser así como un globo de cristal que refleja la luz según el color que tenga el globo. La luz que se refleja en él brilla en toda su pureza y envía sus rayos a todas partes. La luz, en este ejemplo, representa el espíritu, y el globo de cristal o reflector representa la inteligencia individual, que modifica la luz según su propio color. Todo el aceite que alimenta nuestra lámpara puede venir de esta misma y única fuente. Por lo tanto, en una serie de lámparas, los rayos luminosos que despidan serán de tan diversos colores como de diferentes colores estén pintados los globos que reflejen su luz. Asimismo, en una serie de personas distintas, aunque estén todas iluminadas por el mismo espíritu, sin embargo cada una de ellas reflejará ese espíritu según sea su propia individualidad. Podemos ser creadores y originales aún absorbiendo la luz de otro espíritu, pues le damos nosotros una expresión propia y personal. Admiramos el arte de un actor cualquiera, y en aquel momento absorbemos algo de su espíritu, pero no queremos convertirnos en una copia servil de su arte, y entonces su espíritu se combina con el nuestro, efectuándose de este modo, entre invisibles elementos, una verdadera operación química. Y de esta combinación de su espíritu con nuestro espíritu resulta un elemento nuevo, resulta un arte original, que es nuestro arte propio. Nuestros más puros móviles y pensamientos, nuestros más generosos propósitos, nuestras más originales y sorprendentes ideas, son el resultado de estas rapidísimas combinaciones. Las cualidades de justicia y de generosidad o desinterés que podamos poseer nacieron en nosotros del mismo modo, pues son elementos que existen por sí mismos, como está demostrado científicamente. El espíritu egoísta se contenta con vivir de lo que toma de los demás. Se apropia ideas y pensamientos de otros, pero no pretende nunca hacer creer que son suyos, satisfecho ya con pasar por un simple copiador de los demás, pero no siempre se tienen a la mano modelos que copiar. Además, ha de venir forzosamente un tiempo, en esta o en otra existencia, en que todo espíritu ha de querer poder vivir de sus propios recursos, y entonces se verá pobre a sí mismo y inhábil para la creación, debido a su costumbre de copiar, hallando que esta costumbre lo imposibilita para la química asimilación de que hemos hablado, asimilación de que han de nacer nuevos elementos, o, dicho en otras palabras, pensamientos e ideas originales, pintados con nuestro propio color, aquel, pues, no. Habrá hecho más que tomar lo que es propio de otros, exteriorizándolo luego como si fuera suyo. No ha sido en realidad un verdadero fabricante, no ha sido más que un expedidor de las mercancías de otros, teniendo en cuenta que las ideas que asimilamos pueden igualmente venirnos de inteligencias cuyos cuerpos son visibles para nosotros o invisibles, no pasándolos tales nunca de simples copiadores y perjudicando al poder, que está latente en todos nosotros, de iluminar según nuestra luz peculiar o personal. Si un espíritu halla a mano una organización impresionable, e introduce en ella continuamente sus ideas y sus propios deseos, llega a convertirla en un intérprete suyo, que habla o escribe según la influencia recibida, y puede así acometer grandes daños e injusticias. Y ya es inútil que quiera hacer uso de su espíritu de un modo elevado y conveniente, pues la absorción continuada de las ideas y pensamientos del otro engendra en el la costumbre y el deseo de no. No, hacer nada si no es hablar, escribir o dar cumplimiento a alguna cosa de lo que constantemente se le ordena. Por esto hay personas que no adelantan ni progresan más que en un solo sentido. La inteligencia bien equilibrada, el armonioso y bien organizado ajuste de cualidades que son necesarias para engendrar una originalidad cada vez más potente, ha de venir de nuestra contemplación y nuestra participación de la vida en todas o en muchas de sus esferas y aspectos, en tantos como nos sea posible, guiados siempre por los más puros y desinteresados móviles. Necesitamos mezclarnos y simpatizar con toda clase de hombre, con toda clase de ocupaciones, para que llegue nuestra propia concepción de la vida a caracterizarse por una grande y fuerte originalidad. Deseamos ya, entonces, siempre guiados por móviles generosos, no que sea nuestra inteligencia un simple conjunto de retazos tomados de aquellos con quienes hemos estado en contacto, sino más bien un hermoso mosaico en el cual cada una de las ideas tomadas de otros e injertadas en nuestra inteligencia presente una particularización propiamente nuestra. Hube la ley del triunfo, el éxito en todo negocio o empresa es consecuencia siempre de la acción de una ley, no viene nunca por pura casualidad. En la acción de las leyes naturales no hay nada que sea casual o accidental. Cuando decimos que ha ocurrido el accidente de desplomarse una gran piedra desde lo alto de una montaña, no hablamos con propiedad, pues no ha habido en aquello accidente de ninguna clase, sino que el desplome de la piedra ha sido el resultado de fuerzas que desde época inmemorial han venido accionando sobre ella. La fortuna o la suerte de cada uno de nosotros no es nunca obra de la casualidad, como no lo es tampoco el nacimiento y crecimiento de un árbol. Nosotros, como el árbol, somos el producto de una combinación de elementos, determinada por la acción de ciertas leyes. Así podemos, conociendo y aprovechando el conocimiento de estas leyes, hacer de nosotros mismos todo aquello que queramos. El espíritu y no el cuerpo es nuestro verdadero yo. Y nuestro espíritu, nuestro pensamiento, es una substancia invisible, pero tan real como el aire, el agua o los metales. Acciona independientemente de nuestro cuerpo, abandona el nuestro y penetra en el cuerpo de otras personas, estén cerca o lejos, moviéndolas y ejerciendo en ellas su influencia. Y todo esto lo hace lo mismo estando nuestro cuerpo dormido que despierto. Este es nuestro real y positivo poder. Y cuanto mejor aprendamos a conocer el modo como acciona ese poder, cuanto mejor aprendamos a servirnos de él y dirigirlo como nos convenga, haremos negocios más provechosos, tendrán nuestras empresas mejor éxito y haremos en solamente una hora aquello que antes no podíamos hacer en una semana. Además, con su continuado ejercicio iremos siempre aumentando la fuerza de este poder. Esto, esto solamente fue la base de los milagros, en esto, en nada más que esto, consistió la magia y el poder oculto de los antiguos tiempos. Nuestro carácter predominante, o sea la estructura especial de nuestra inteligencia, más que otra ninguna cosa, es lo que más influye en el éxito bueno o malo de una empresa cualquiera. Nuestra mentalidad actual no es más que un conjunto de substancia espiritual que ha venido reuniéndose desde tiempos inmemoriales y que ha pasado ya por infinidad de cuerpos físicos. La inteligencia del hombre es un imán que tiene el poder de atraer hacia sí los elementos espirituales y el de arrojarlos luego fuera de sí otra vez. No podremos, en realidad, construir por nosotros mismos nuestro espíritu si solamente recibimos y percibimos lo que a nosotros viene sin ser llamado. Según la clase de elementos espirituales de que esté más cargado el imán, nuestra mente, o según la clase de los que reciba con mayor frecuencia, tal será también la clase de los que atraiga hacia sí. Sí, pues, pensamos con frecuencia o mantenemos lo más constantemente posible en nuestro cerebro ideas de confianza, de amistad, de energía, de poder, de justicia, de orden, de exactitud. Nuestra inteligencia se traerá cada día más y más elementos espirituales de esta misma clase. Entre todos los demás elementos espirituales, existen también los elementos del éxito y el triunfo, y todos ellos son de una tan positiva realidad como lo que vemos y tocamos. Si dirigimos siempre nuestro imán en el deseado sentido, aumentaremos continuamente la fuerza para la atracción de estos elementos. Cuando pensamos, cualquiera que sea nuestro pensamiento, lanzamos al espacio una substancia para nosotros actualmente invisible, pero que acciona sobre los demás. Nuestro pensamiento flota, pues, en el aire, atravesando hacias y pensamientos análogos o afines de otros hombres, a quienes, sin embargo, no hemos visto nunca ni tampoco veremos nunca, quizás. El espíritu de los seres que en lo futuro han de contribuir tal vez a perjudicar o a mejorar nuestra fortuna, ya hoy, al abandonar los cuerpos en que se alberga, se mezcla y choca con nuestro propio espíritu en los momentos en que éste nos abandona también. Esta atracción tiende a reunir en un solo cuerpo distintos elementos, los cuales seguidamente se hallarán por enteros reunidos en alguna forma de existencia futura. Cuando determinados pensamientos vienen a chocar y unirse con otros, juntándose en un mismo propósito u objetivo, surge de esta unión un poder doblado para el éxito. Habiten los cuerpos de donde han salido los tales pensamientos, en una misma casa o se hallen muchos miles de leguas apartados unos de otros. Pero si pensamos la mayor parte del tiempo en cosas que produzcan en nosotros el dolor, el disgusto o la rabia, o cualquier otra forma de intemperancia, lanzamos entonces muchos centenares y muchos millares de leguas fuera de nuestro cuerpo elementos espirituales de descorazonamiento de desesperanza, de muerte, que constituyen una parte de nuestro invisible yo, y en el espacio chocan, se atraen y se mezclan con otros elementos semejantes, originados en otros seres y que constituyen también una. Parte del verdadero yo de esos hombres, quienes mutuamente se atraen y mezclan lo que hay en ellos más bajo y miserable, perjudicándose de este modo también mutuamente en su salud y en su fortuna. Un pensamiento atrae siempre otro pensamiento o idea de su misma clase. Mantengamos fija en nuestra mente una idea cualquiera, por ejemplo, la de fuerza o de salud, y atraeremos cada vez en mayor número hacia nosotros elementos ideas de salud y de fuerza. Mantengamos mucho tiempo en la mente la idea de energía, de avance, de actividad, y nos enriqueceremos en elementos que nos darán energía y nos impulsarán a avanzar. Cuando estemos bien confiados y bien determinados, en un estado sereno de la inteligencia, a dirigir nuestra actividad al logro de alguna importante aspiración por completo basada en la rectitud y la justicia, el inconmensurable poder de nuestro espíritu nos atraerá silenciosamente, mientras nos mantengamos en la vía recta, la cooperación de aquellas personas de cuya ayuda necesitamos para nuestros fines. Más, si nuestra aspiración no se base en lo bueno y lo justo, el silencioso e invisible poder de nuestra inteligencia se moverá igualmente, pero nunca alcanzaremos tan beneficiosos resultados como si fundamos nuestros móviles en ideas de rectitud. Si deseamos, acaso, atraernos ideas de engaño y falsedad, entonces sí que podemos obrar de ese modo. En virtud de la misma ley y por el mismo método, nos atraeremos, en efecto, elementos de falsedad y de engaño, con ventaja sin duda para nuestro cuerpo, el cual obrará, entonces, con maldad y falsía, pero como, en virtud de esta misma ley natural, las malas y las falsas inteligencias se reúnen, ellas acabarán por perjudicarse mutuamente. Una idea o un pensamiento, sea bueno o malo, es una cosa, una construcción formada por elementos invisibles, pero tan real como lo es un árbol, una flor o cualquier otro de los objetos que vemos y tocamos, y existe aún antes que nosotros lo hayamos concebido o lo hayamos recibido de fuera, pues nuestro cerebro continuamente está modelando, construyendo y atrayendo así nuevos pensamientos e ideas. Cada una de las ideas de nuestra mente es arrojada fuera de nosotros y ejerce inmediatamente su acción y su influencia sobre los demás. Pero si hemos formulado nuestro pensamiento por medio de palabras pronunciadas en alta voz en el retiro y la quietud de nuestro cuarto accionará con mayor fuerza sobre los demás hombres que si solo lo hemos pensado, y si dos personas, cordial y amablemente, hablan juntas, con un propósito común, de algún negocio o empresa importante, lanzarán fuera de sí proporcionalmente un volumen mayor de fuerzas de lo que hubieran hecho cada uno por separado, fuerzas que ejercerán su influencia sobre otras. Personas con relación al asunto de que se trata, pero si nuestro compañero arroja fuera de sí elementos ideas contrarios, se riñe o se enfada con todo el mundo, entonces la energía que su espíritu desarrolla perjudicará al negocio o empresa que se intente. Si hablamos con todos pacífica y amablemente, dejando de lado individuales preferencias o prejuicios con respecto al común propósito que se persigue, en este caso la generada por nuestro espíritu es constructiva y acciona favorablemente sobre otras inteligencias, estén lejanas o próximas, con ventaja para el propósito perseguido. De manera que, siempre que pensemos, nuestros pensamientos afectan a nuestra fortuna o nuestra suerte, en bien o en mal, y siempre que hablamos con otros damos juntamente origen a una fuerza más o menos grande, capaz de darnos o quitarnos salud, buenos amigos y hasta dinero. Cada uno de nuestros pensamientos, formulados tan solo o hablado, ha de considerarse literalmente como un verdadero valor. Si pensamos, o bien si recibimos de fuera la idea, y no la rechazamos enseguida, de que no hemos de obtener éxito en tal o cual empresa, esta sola idea atrae y se mezcla con otras ideas de descorazonamientos, nos atrae la desconfianza en nosotros mismos y nos aproxima a personas que habrán de perjudicarnos en nuestra salud, que nos privarán de nuestras habilidades, y finalmente nos pondrá en contacto con aquellos hombres que no saben sino contribuir a la ruina y el hundimiento de, los demás. De esta manera habremos puesto en acción nuestro poder espiritual en propio daño, y es que podemos usar de este poder para nuestro bien o para nuestro mal, del mismo modo que un día usaremos el ferrocarril para trasladarnos rápidamente a grandes distancias, y otro día si nos echamos al paso de la locomotora nos aplastará y triturará. Al fijar todo plano intento de negocio en nuestra mente con la persistente idea de salir en bien de él, esto es, de obtener el triunfo, generaremos una energía espiritual que ayudará no poco a nuestras propias fuerzas. Esta ayuda es al principio escasa, pero pronto aumenta la fertilidad de la inteligencia para la generación de nuevos planes con que llevar adelante nuestros propósitos, y pronto nos pone en comunicación con la persona más adecuada para ayudarnos en el intento. No malgastemos nuestro poder en la sola contemplación de estas fuerzas auxiliares del cuerpo. En cambio, la continuada reflexión sobre ellas lleva nuestra mente a la acción, y no hay duda que hemos de alcanzar nuestro propósito si persistimos en mantener este estado de nuestra mente. No se habla aquí de un poder nuevo, aunque es posible que sea nuevo para muchos hombres. Es un poder que, para bien o para mal, está siempre en acción en torno de nosotros, aunque sin darnos casi nunca cuenta de ello, pues no es el cuerpo la única fuente de poder de que disponemos. El cuerpo, en realidad, no es más que el instrumento que usa para su acción la inteligencia o el espíritu. Nuestra inteligencia, nuestro yo invisible, para su acción propia se sirve del cuerpo, del mismo modo exactamente que la mano se sirve de un hacha para cortar un árbol. Y cuando esta fuerza espiritual es dejada sin empleo por el propio cuerpo, va a reunirse con otras fuerzas análogas y aumenta el poder de otros hombres. Pensar con persistencia en un propósito o deseo que hayamos formado, pero pensar únicamente en él y en nada más, creará en nosotros un poder tan verdadero y de tan positivos resultados como los de una grúa que levanta grandes piedras para la construcción de un edificio. El poder así creado por nuestra inteligencia, generadora de fuerzas invisibles, obrará también aun estando nosotros dormidos, inspirándonos nuevos planes y nuevos caminos para llevar adelante nuestros negocios. Y a medida que nos hagamos cargo de estos nuevos caminos y de estos nuevos planes, ellos nos inducirán a la acción bien dirigida. No podemos permanecer inactivos cuando una idea de esta clase viene en ayuda para acrecentar nuestro poder. Pero hemos de cuidar de no fatigar nunca el cuerpo hasta el punto de hacerlo inhábil para recibir una idea de esta clase cuando esta idea se dirija a él. Todo éxito comercial está fundado precisamente en este continuo flujo de ideas nuevas y de planes nuevos. Nuestro espíritu, o nuestro pensamiento, ejercen su acción sobre los demás, a pesar de que nuestro cuerpo está dormido, como acción a sí mismo sobre aquellos cuyos cuerpos estén también durmiendo. Si al dormirnos, el espíritu está triste o desesperanzado, lo más probable es que, al abandonar nuestro cuerpo, se sentirá atraído hacia algún otro espíritu también triste o descorazonado. Procuraremos que el espíritu, al abandonar el cuerpo durante la noche, esté en la mejor disposición de ánimo, para que, al entrar en nuestra existencia, pueda ponerse en relación con quienes hayan de favorecer a nuestros propósitos. Si no tenemos hecho propósito alguno, nuestro espíritu se irá con otros espíritus que tampoco lo tienen. Y no tener un propósito determinado en la vida, seguir simplemente el impulso de los demás, es lo mismo que no tener dónde enfocar o concentrar nuestro poder espiritual. Y si no concentramos este poder, que es nuestro verdadero poder, sino que lo desparramamos, dedicándonos hoy a una cosa y a otra cosa mañana, no lograremos sino inquietar inútilmente y atontar nuestra inteligencia. Y mientras nuestra inteligencia permanezca en tan lamentable estado no gozará nunca de buena salud nuestro cuerpo. El espíritu, o el pensamiento, está siempre en actividad, duerma nuestro cuerpo o esté despierto. Mientras el cuerpo se haya durmiendo y en estado de completa inconsciencia, la mente penetra en una nueva fase de vida y de actividad. No hemos hecho más que cambiar una forma de existencia por otra forma, y cuando despertamos, el espíritu, literalmente, no hace más que tomar otra vez posesión del cuerpo que ha de emplear para la satisfacción de sus deseos en la esfera terrenal de la existencia. Nuestro espíritu acciona sobre los demás, en favor nuestro o en contra, cuando estamos despiertos, y esto a pequeñas o a muy grandes distancias, pero acciona con mayor energía sobre aquellos hacia quienes nuestro espíritu se sintió atraído mientras nuestro cuerpo dormía, no distraído entonces ni por nuestras esperanzas, ni por nuestros temores, ni por nuestras costumbres, ni por nada de lo que habitualmente nos rodea mientras el cuerpo se siente vivir. Es conveniente, pues, si tenemos formado algún propósito, no fijar con demasiada fuerza nuestro pensamiento, mientras estamos despiertos, en aquellas personas de quienes esperamos que puedan cooperar en nuestra empresa, pues cuando nuestro espíritu está libre tiene mayor amplitud de conocimientos y mayor actividad que mientras está, en pleno uso de su propio cuerpo, en cuyo estado corremos el peligro de concentrar con exceso su fuerza sobre alguna persona sin probabilidad de, obtener la deseada. Ayuda, pues el espíritu sobre el cual pretende ejercer su acción puede estar en aquel momento ausente de su cuerpo, y en este caso nuestra fuerza tomaría dos direcciones distintas, cuando es siempre mucho mejor que tome una sola. Mientras hablamos de nuestros planes o proyectos de negocios, estamos en realidad originando fuerzas que nos pueden ser favorables o contrarias. Una idea clara o un plan bien trazado, por el cual podamos ganar mucho dinero, representa para nosotros una gran fuerza, del mismo modo que un proyecto descabellado representa para nosotros una fuerza menor o muy imperfecta. Una invención nueva, un descubrimiento, es una fuerza nueva. Hablando de nuestros asuntos y de nuestras intenciones con aquellos que son verdaderamente amigos nuestros, amigos en actividad como si dijéramos, y en quienes no haya sombra de envidia ni de rencor hacia nosotros, su espíritu y su fuerza nos ayudarán en la formación de planes o de proyectos bien trazados y aún para ejercer nuestra acción sobre otras inteligencias a fin de encaminarlas por las vías que nos sean más favorables. La simpatía es una fuerza. La bondad de una persona es una substancia activa, real, viviente, que fluye hacia nosotros siempre que aquella persona piensa en nosotros, de modo que viene a ser la bondad de esa persona un verdadero valor comercial. La maldad es también un elemento real que arroja fuera de sí la persona que piensa en ella, el cual puede obrar contra nosotros, aunque la persona de quien ha surgido, nunca haya dicho ni haya hecho nada contra nosotros. Solamente podemos oponernos con éxito a esta maléfica acción lanzando contra su elemento de maldad los elementos espirituales de la amistad y del bien. La idea del bien hacia los demás hombres es el más fuerte de los invisibles elementos, y puede, por tanto, vencer y destruir la acción de la idea de maldad, que es la más débil, poniéndonos así fuera del alcance de sus maléficos efectos. La acción continuada de esta ley expone también a crearnos enemigos, si la causa de tal acción no es justa y buena. Hablar a la aventura y con cualquiera de nuestros asuntos es no solamente confiar nuestros secretos a aquellos que, los contarán a otros más, sino que es lo mismo que lanzar a los cuatro vientos nuestros planes e intenciones, pues sus elementos espirituales recorrerán el anchuroso espacio, con lo cual nuestra idea puede penetrar en otra inteligencia, y el mejor día podemos hallarnos con que nuestra misma intención ha sido puesta en práctica antes por otros que por nosotros. La atmósfera está llena siempre de supuestos secretos, generándose por sí mismos en la inteligencia de los hombres bajo la forma de simples intuiciones. Toda reunión de personas desordenadas, toda reyerta entre individuos de una misma familia, toda discordancia entre hombres, lanzan al espacio ondas de substancia destructora, afectando del modo más perjudicial a millares de inteligencias, aunque estén a muchísima distancia. El pensamiento procedente de algún centro de turbulencia o de desorden forma una onda o corriente de su propia substancia. Si estamos irritados, aunque sea por una simple tontería, colocamos a nuestra mente en la disposición de un imán que atrae toda clase de dañosas corrientes espirituales. Nuestro enfado o nuestra irritación, originados por una futesa, van creciendo alimentados por estas corrientes. Para aliviarnos, lo que hemos de hacer es dirigir la actividad de nuestra inteligencia hacia un más agradable orden de pensamientos. Haciéndolo así, lograremos que nuestro poder crezca siempre y se haga más fácil el cambiar la índole de los elementos espirituales, que vienen hacia nosotros, atraídos por nuestra naturaleza. El interés o la simpatía que sentimos muchas veces por un asunto o cuestión determinados, viene de que una onda espiritual, surgida en otra inteligencia, despierta o renueva en nosotros dicho interés o simpatía, en la proporción que permite nuestra sensibilidad o capacidad para recibir de fuera esta clase de intuiciones, que para que vengan a nosotros es necesario que en alguna parte hayan sido creadas. La onda espiritual así originada acciona en el mundo invisible del mismo modo que una piedra arrojada a un lago de aguas quietas, cuyas ondas van ensanchándose desde el centro formado por la caída de la piedra, igual sucede en el mundo invisible. La ondulación originada en un punto va ampliándose y alejándose del centro en todas direcciones, hiriendo a otras inteligencias, mientras en el centro productor se mantiene viva la agitación. No hay ningún pensamiento que de un modo absoluto sea original. La misma idea, o siquiera un reflejo de esa idea, puede muy bien brillar en un millar de inteligencias al mismo tiempo, puesta en acción por una sola persona o por varias que estén hablando de lo mismo. Tratar entre varios amigos de algún perfeccionamiento en maquinaria, de alguna nueva invención, de alguna nueva idea para mejorar la condición de los hombres, arroja al espacio substancias o elementos espirituales que despiertan en otras inteligencias, interés o simpatía, por aquella cosa de que se trata. La persona más interesada en una cosa es la que más pronto será atraída en nuestra ayuda, o que más pronto también se decidirá por la completa admisión de la cosa sugerida. Con respecto a nuestro intento, a nuestros propósitos o a nuestras aspiraciones, hemos de hablar con mucha discreción de todo ello, si acaso hemos de persistir en nuestra determinación, pues no haciéndolo así malgastaríamos una parte de la fuerza que necesitamos para obtener el cumplimiento de lo que deseamos. Si empleamos, por ejemplo, nuestras energías durante tres meses seguidos en la consecución de un fin determinado, y al cabo de ese tiempo caemos desalentados, abandonando nuestro propósito. Abandonamos también los elementos espirituales que nuestras energías llegaron a construir con su poder de atracción. No sabemos entonces dónde ni cómo ha operado este poder, pues no conocemos el fin de su obra, pero no podemos dudar de la realidad de su acción, la cual nos ha traído la cooperación de aquellas personas que nos son simpáticas o de cuya ayuda hemos necesitado. Toda disputa o manifestación de malos sentimientos pone en acción las fuerzas destructoras. Las discusiones amistosas y la mesurada exposición de las opiniones de cada cual, ponen, por el contrario, en acción las fuerzas constructoras. Si con persistencia mantenemos en la mente el deseo de obtener la ayuda o la cooperación de la persona que, mejor pueda secundar nuestros planes, a ella precisamente se dirigirá nuestra potencia de la espiritual atracción, y al fin se cumplirá con toda exactitud nuestro deseo mental. Pero si el deseo no se funda en algo honrado y honesto, esta misma ley nos atraerá a aquellos que no fundan tampoco sus acciones en lo que es honesto y honrado. Lo que en toda ocasión podemos pedir es la obtención de un artículo de mejor calidad, un mejor éxito en algún arte, o la mejora de un servicio cualquiera en comparación con los resultados obtenidos anteriormente, y cuando estemos seguros de que el esfuerzo va bien dirigido, entonces demosle impulso, solicitando la cooperación de los demás. El talento para un arte o profesión, de cualquier clase que sea, es una cosa, y muy otra es el talento que se necesita para darle el debido impulso. Para obtener el mejor éxito, pues, es necesario poseer las dos clases de talento. El mundo recompensa siempre mejor a aquellos que los poseen realmente. Centenares de inventores y de artistas se malogran precisamente a causa de que no cultivaron la ciencia de, impulsarse a sí mismos en su obra. Y esta ciencia la podemos muy bien aprender por nuestro solo esfuerzo. Es seguro que llegaremos a adquirirla si nos vemos siempre imaginativamente a nosotros mismos tan fuertes, tan limpios y tan honrados como queréos aparecer ante la gente, haciéndonos agradables a todos. A fuerza de representarnos estas cualidades en la imaginación, acabaremos por convertirlas en cosa verdaderamente real, porque aquello que realizamos en espíritu es una realidad, y aquello que con mayor fuerza anhelamos espiritualmente lo convertimos en realidad. Después de algún tiempo de hacer este ejercicio mental, hallaremos que ha aumentado mucho nuestro nervio, nuestro valor, nuestro tacto, nuestra habilidad, nuestros deseos de mezclarnos con toda clase de gentes, procurando sacar de ellas y del mundo todo aquello que, mirando las cosas rectamente, nos pertenezca. La pobreza viene la más de las veces de apartarnos y huir demasiado de las gentes y del miedo de asumir, excesivas responsabilidades. Si nos vemos siempre a nosotros mismos imaginativamente desconfiados, temeroso, abandonados, la misma ley de que hemos hablado nos conformará según esas cualidades. Hemos de hacer que siga nuestra inteligencia un proceso totalmente distinto. Hemos de vernos a nosotros mismos resueltos y animosos, haciendo que en nuestra mente se eleve cada vez más la estima de nuestra propia individualidad, que vamos construyendo continuamente por los medios ya expuestos. Es imposible obtener el menor éxito ni atraernos la menor fortuna si permanecemos siempre en un rincón. No podemos tratar de negocios con la gente si nos servimos sólo de cartas o de apoderados que nos representen. En la medida más extensa que nos sea posible, hemos de mostrarnos nosotros mismos a los demás. Cuando nuestro espíritu lleva a nuestro cuerpo delante de alguna persona, es como si llevase consigo el instrumento que le ha de facilitar la exteriorización de un volumen de energía espiritual, cada vez mayor, para ejercer su influencia sobre dicha persona. Siendo como es el espíritu una substancia o fuerza, es natural que hayamos de poder acumular en nosotros mayores o menores cantidades de la misma, ya en contra, ya en favor nuestro. Pensar que no hemos de hallar sino dificultades y entorpecimientos en los negocios, es poner la mente en la situación de un imán que no atraerá así más que entorpecimientos y dificultades, primero espiritualmente, pero muy pronto de una realidad terrenalmente positiva. Esto llega a convertirse para muchos en una especie de manía, de la cual no se librarán después con facilidad. Al presentarse ante nosotros una dificultad cualquiera, no hemos de hacer más que dirigir la mente como si fuese un imán, hacia una buena dirección de donde recibir nuevas formas, nuevas ideas y nuevos planes con que vencer esa dificultad. Si hemos querellado con alguna persona, o estamos siempre pensando en la injusticia que se cometió con nosotros, tanto si es para lamentarla como para dolernos de ella, lo que logramos es renovar en el mundo invisible una y cien veces la misma disputa y la misma injusticia. Al lamentarnos de un agravio que se nos ha hecho, ya sea mentalmente, o hablando de ello con otras personas, gastamos la misma fuerza que podría servirnos para arrojar de nosotros el recuerdo de la cosa que lo ha causado. Esto se funda precisamente en el hecho de que el albañil necesita desarrollar la misma fuerza para levantar una pared como para echarla abajo. Si damos al cuerpo todo el descanso que necesita, la fuerza mental obrará en nuestro provecho tanto más poderosamente, lo mismo en torno de nosotros que a distancia. En esta disposición, nuestros planes serán profundos y bien calculados, y al exteriorizarse nos darán resultados mucho más provechosos. Cuando se fatiga excesivamente el cuerpo, el espíritu ha de emplear mayor volumen de fuerzas para mantenerse en relación estrecha con el mismo cuerpo, o mejor dicho, para mantener viviente el cuerpo. No hay diferencia en que el espíritu se fatigue por su propia voluntad o que esté obligado a ello para mantener. Vivo el cuerpo que sustenta, el resultado es el mismo. Si necesitamos más tiempo para descansar lo que el cuerpo exija, pidámoslo con insistencia. Podemos hallarnos a veces en la imposibilidad de trabajar, para subvenir a nuestras necesidades, sino sólo aquel espacio de tiempo que nos deje horas suficientes para el descanso. Y ello ha de venir seguidamente un día, en virtud de esa misteriosa ley de la fuerza de atracción, la cual mueve todas las cosas y todas las personas de conformidad con nuestros más fuertes deseos y con su persistencia de expresión. Por este mismo poder, la persistencia en los deseos, será dable atraernos, tanto una cosa mala que una cosa buena, y aun la que más fuertemente deseemos puede alguna vez, sin ser mala en principio, volverse en nuestro daño. Si deseamos o pedimos la sabiduría para conocer lo que ha de hacernos siempre felices, en virtud de la misma ley nos atraeremos la capacidad de ver lo que realmente es mejor para nosotros o nos conviene más. Deseemos con incansable persistencia la posesión de una cabeza clara, y este don nos será al fin concedido. Cuando se presente el caso de que podamos disfrutar de algunas horas más de descanso todos los días, aprovechémoslas para acumular energías espirituales en cuyo esfuerzo podremos luego ganar mucho más y, acrecentar nuestra fortuna. Esta oportunidad no debe desaprovecharse nunca, pues puede ser el primer paso para entrar en una nueva vida. Démonos todo el descanso posible, no nos espante nunca el reposo, pues mientras descansa el cuerpo, nuestra inteligencia engendra planes para nuestros éxitos futuros, y a medida que estos planes o propósitos acuden a nosotros, nos sentimos impulsados, a exteriorizarlos por medio del cuerpo. Una situación estable y un buen sueldo para toda la vida, como algunos piden, no es el mejor camino para alcanzar un triunfo grande y definitivo. De este modo no seríamos nunca más que un tornillo en la máquina de los negocios, y cuando se hubiese gastado, sin ninguna misericordia, sería cambiado por otro tornillo completamente nuevo. Si en nuestro negocio o profesión hemos llegado a adquirir la mayor habilidad posible, y en cuanto a la recompensa o paga hemos llegado también a la cima, sucede que en adelante ya no estaremos suficientemente recompensados, debiendo aspirar entonces a establecer el propio negocio basándolo en nuestra habilidad adquirida, pues no nos hemos de contentar con dirigir por cuenta de otros lo que es debido a nuestra habilidad y presentado al, público por otros hombres, que se quedan con las tres. Cuartas partes del beneficio. Lo que hemos de procurar, pues, es hacer para nosotros mismos aquello que aprendimos a hacer y presentarlo también nosotros mismos a los demás. Procuremos también, a fin de poder alcanzar el mayor éxito posible, dirigir personalmente un negocio, o al menos una de las secciones del negocio, pero siendo siempre, lo mismo en uno que en otro caso, el único director, sin injerencia de ninguna clase de intervención de nadie. La propia y personal responsabilidad nos llevará a desarrollar todo el poder de que seamos capaces, y por este camino hallaremos seguir a mente la buscada prosperidad. De otro modo, no seremos más simples empleados a las órdenes de un amo, o bien sujetos a las condiciones impuestas por otros hombres, de conformidad con las cuales estaremos obligados a trabajar. A causa de esto veremos malograrse nuestras mejores ideas, pues no podemos dirigir ni seguir su exteriorización y su camino en el mundo, fuera de nosotros mismos. Vide el mantenimiento de nuestras fuerzas uno de los principales medios para mantener y aumentar juntamente. Nuestras fuerzas físicas y mentales consisten educar al cuerpo y a la inteligencia en el sentido de no, pretender realizar más de una cosa sola al mismo tiempo, en otras palabras, poner todo el esfuerzo mental necesario en el cumplimiento de un acto solo, y dejar de lado todo otro pensamiento o intención que pudiese sustraer una parte de la energía que se necesita, para cumplir el primero. El cuerpo no es sino la máquina usada por la inteligencia. Si el cuerpo es débil, el poder de nuestro espíritu se malgastará, en su mayor parte, nada más que para contrarrestar nuestra debilidad física. En estas condiciones, la inteligencia se halla en el caso del obrero que se ve obligado a usar malas herramientas, y casi siempre la imperfección de las herramientas acaba por malgastar y aún destruir enteramente las energías del trabajador. La fuerza del cuerpo y de la inteligencia juntas constituyen la piedra angular de toda felicidad humana y de todo triunfo. El cuerpo débil solo podrá gozar de pequeños placeres, aun quizá de ninguno, y nuestro cuerpo puede ser un almaceno depósito de energías para lo por venir. El comer y el dormir son dos medios magníficos para la adquisición de fuerzas, mejor dicho, para el fortalecimiento de nuestro espíritu. Cuando estamos así fortalecidos, gozamos en nuestros paseos, en nuestros negocios, en cualquier clase de esfuerzo que hagamos. Lo que hemos de desear, ante todo, es conocer el modo de conservar la mayor cantidad posible de estas fuerzas mientras estamos despiertos y aún aumentarlas, pues no hay duda que constituyen un verdadero valor comercial, que se convierte finalmente en dinero. El cuerpo débil o gastado no es bueno para entregarse al negocio ni al placer, y todo negocio se hará con mayor gusto y mejor si llega a convertirse en un placer. Un filósofo de los tiempos antiguos dijo estas palabras, aquello que quieras hacer, hazlo siempre con todas tus fuerzas. No nos conviene, empero, poner toda nuestra energía en los actos de furor o de cólera, pues esto en realidad sería malgastar las fuerzas. Además, hemos de tener muy presente que en todos los actos de nuestra vida, aun en los más insignificantes, hemos de hacer uso de las energías con método, con precisión, con amor, no gastando mayor cantidad de las que el propio acto necesita, en una palabra, ha de ser nuestro guía el poder de la concentración. Cuando muchacho, fui a trabajar de palero en las minas de oro de California, y a los pocos días de estar allí, me dijo un viejo minero, joven, pones demasiada fuerza en tus manos para este trabajo, y te fatigarás con exceso, lograrás lo mismo con menos fuerza y más inteligencia. Pensando después en esta observación, llegué a convencerme de que también el burdo trabajo de paleo en una mina exige la cooperación de la inteligencia y de los músculos, la primera, para dar a estos últimos la mejor dirección, a fin de hacer más trabajo con menos esfuerzo. Todo pensamiento, toda idea, es como una cosa hecha de substancia invisible. Así pues, al pensar gastamos una cierta cantidad de las fuerzas del cuerpo. Hasta cuando nos hallamos en ese estado especial que clasificamos de momentos de ociosidad estamos gastando de, esta fuerza. Si mientras ejecutamos un acto físico, pensamos en alguna otra cosa, es seguro que gastamos inútilmente una parte de nuestra fuerza espiritual. Al clavársenos una espina, expresamos el deseo, que arrojamos fuera de nuestro cuerpo en forma de substancia espiritual, de arrancarnos inmediatamente dicha espina, y no hacemos otra cosa que ir en busca del medio más adecuado para cumplir este deseo. No mezclamos ciertamente la fuerza o energía que el cumplimiento de este deseo exige con la que exige también, el cumplimiento de algún otro distinto deseo, pues, de hacerlo así, sería lo mismo que si dirigiésemos las fuerzas de nuestro cuerpo en dos distintas direcciones a la vez, confundiendo y mezclando la fuerza que demanda el cumplimiento de una acción determinada con la fuerza que demanda, otra acción distinta. Todo movimiento de impaciencia espiritual, aunque sea muy pequeño, nos cuesta el gasto inútil de una cierta cantidad de fuerzas. Si un día, en la mitad de nuestro paseo, nos sentimos cansados, fatigadas las piernas de andar, mientras nuestro cerebro ha estado trabajando, abstraído o ensimismado en sus planes o proyectos, y de pronto, dejando de pensar en eso, ponemos toda la atención de la mente y todas las fuerzas en las piernas y en los pies. Nos quedaremos sorprendidos seguidamente al notar que ya no estamos tan fatigados y que el cansancio huye de nosotros. Esto se debe a que todo acto físico requiere un esfuerzo espiritual, del mismo modo que toda idea y todo pensamiento, un cierto gasto de fuerza física. Cada paso que damos exige de nosotros un movimiento mental para dar dirección a este paso, y cada movimiento mental es un gasto de fuerza, como el pensar es un gasto de fuerza física. Si pensamos en otras cosas mientras paseamos, no hay duda que, a un mismo tiempo, lanzamos nuestras fuerzas en dos distintas direcciones. Nadie pensará, en efecto, que un acróbata pueda subir con ligereza por una cuerda estando mano sobre mano y sin poner toda la fuerza de su inteligencia en el acto que va a cumplir, como tampoco sería posible que un orador causase honda impresión en un auditorio si se lo obligara a rodar por la piedra de una muela mientras hablase. Sin embargo, en muchos de nuestros actos, inconscientemente nos recargamos con el rodar de una piedra de muela, pues pensamos o trazamos ciertos planes mientras ejecutamos otra cosa o nos sentimos solicitados por muy distintas atenciones. Si vamos subiendo por una montaña y continuamente miramos con impaciencia la cima, deseando estar ya en ella, pronto nos sentiremos cansados. Si imaginativamente nos creemos ya cerca de la cima y en realidad estamos todavía muy lejos, la fuerza que lanzamos hacia la cima del monte la subtraemos del pobre cuerpo que penosamente ha de irse, arrastrando hacia arriba. Pero si en lugar de esto procuramos retener toda esa fuerza y la concentramos en cada uno de los pasos, subiremos mucho más descansados la cuesta, pues de este modo habremos llevado todo el poder a aquellas partes de nuestro cuerpo, las piernas, que para subir la montaña más de ese poder necesitaban. Al concentrar todas las energías en cada uno de los pasos, andamos sin fatigarnos tanto y aún hallamos en el camino un cierto placer, el cual nos hace olvidar al mismo tiempo la perturbación de nuestro espíritu, originada por el deseo impaciente de llegar antes a la cima de la montaña. La observación de esta ley, en cada uno de los actos de nuestra vida, nos mantendrá sanos y fuertes. Si queremos olvidar nuestros dolores, nuestros desengaños, nuestra pena por la pérdida de algo muy querido, concentremos con persistencia toda la fuerza espiritual en otra cosa, y, absorbidos enteramente, nos alegraremos olvidando aquello que nos atormentaba. Esta es una de las posibilidades de la mente, y es un gran mérito que cada uno de nosotros procure alcanzarla, pudiendo ser fácilmente obtenida por la sola práctica de la concentración. Para ello no hemos de hacer más que poner toda la inteligencia en la ejecución de todas las cosas, aun de aquellas que consideramos triviales y despreciables, y cada segundo que dediquemos a esta práctica de la concentración mental nos acercará cada vez más hacia él, resultado que deseamos. Cada esfuerzo que hagamos en este sentido aumenta al menos en un átomo nuestro total poder o siquiera la cantidad, de poder que necesitamos para la ejecución de la cosa que estamos haciendo. Este átomo de energía con que aumentamos nuestro total poder por medio de la concentración, no es nunca perdido. Necesitamos de su ayuda a cada momento para la buena resolución de los asuntos y negocios, como necesitamos que la mente se mantenga libre de distracciones y no se ocupe en otras cosas mientras estamos haciendo cuentas y ajustes. Lo que hemos de averiguar primero es si poseemos la facultad de concentrar toda la energía mental en la ejecución de un solo acto. Hemos de saber si somos capaces de hacer tres nudos en el cordón de los zapatos, poniendo en este acto todo nuestro espíritu, sin que ninguna otra idea que la de los nudos venga a distraernos. Muchos hombres dicen, yo puedo hacer un perfecto nudo en el cordón de mis zapatos, y al mismo tiempo pensar en otras cosas. Es muy probable que sea así, pero de lo que se trata es de saber si somos o no capaces de hacer los nudos en el cordón sin pensar en otra cosa, que en esos nudos. Si no somos capaces de esto, es que nuestra inteligencia ha caído ya en el hábito de pensar o de ocuparse en muchísimas cosas al mismo tiempo, y esto acaba por hacernos perder la facultad o el poder de concentrar nuestras fuerzas mentales en una sola idea, durante 10 segundos consecutivos. No tengamos esto por una cosa sin importancia. Aprendamos a concentrar nuestro poder en la ejecución de un solo acto, y aprendamos también a llevar todas las energías de la mente y todas fuerzas al cumplimiento de cada uno de los actos de la vida. Aprendamos a poner todo nuestro espíritu en cada uno de los actos que ejecutemos, evitando que la mente vaya con facilidad de una cosa a otra, y así llegaremos a saber un día el modo de llevar la corriente total de nuestro poder, a nuestra conversación mientras hablamos, a nuestra destreza mientras trabajamos con herramientas, a nuestra voz mientras cantamos, a nuestros dedos cuando hemos de ejecutar con ellos alguna delicada labor, o a cualquier otro órgano o función en el momento preciso en que los ejercitamos. Tal vez se me dirá que todo esto no es otra cosa, en último término, que ser cuidadoso. Y es verdad. Sin embargo, muchos ignoran el modo de llegar a adquirir esta preciosa cualidad que consiste en poner toda la atención en lo que se hace. Vemos todos los días por la calle a gente que anda poniendo en sus piernas la menos cantidad de fuerza que es posible, mientras su inteligencia va trazando planes o concibiendo deseos y aspiraciones para avanzar deprisa en el camino de la fortuna. Y luego estas gentes se extrañan de haber tenido olvidos, de haber cometido numerosos errores y aún de haber pasado por alto ciertos detalles en sus negocios, que no por pequeños eran menos indispensables, sintiéndose como entontecidos y no tan ágiles como desearan. Puede que esta misma mañana tengamos que celebrar alguna importante entrevista acerca de un asunto de sumo interés para nosotros, con un astuto o muy hábil hombre de negocios, que tenga más fuerza o mayor conocimiento y poder que nosotros y pueda confundirnos con sus tretas y engaños. ¿No necesitaremos, en este caso, hasta el último y más insignificante átomo de nuestra fuerza para luchar con él? Cultivando en nosotros este poder de concentrar toda la fuerza en un solo acto, educamos al propio tiempo al espíritu en la facultad de llevar, cuando es preciso, toda la energía de la mente de un objeto a otro objeto distinto. Por medio de esta facultad podemos también llevar la mente de un estado de perturbación que le sea perjudicial al disfrute de un gran placer y aún olvidar un fuerte dolor entregándonos a algún trabajo agradable. El dolor, la pérdida de algún bien, los desengaños y los descorazonamientos enferman y matan a no pocas personas, por no saber cómo librar de ellos a su espíritu. Decimos alguna vez a una persona que está triste o afligida, debes olvidar eso y pensar en aquello, en lo otro o en lo demás allá, pero no le damos nunca los medios por los cuales pueda arrojar fuera de su mente la idea que la tortura o aflige. Los niños de inteligencia débil y los idiotas no tienen fuerza suficiente en las manos para agarrarse. Hay escuelas especiales donde se enseña a los tales niños a cogerse a una barra por encima de su cabeza con ambas manos y luego irse levantando poco a poco por la espalda hasta dejarse resbalar por un plano inclinado, ejercicio que requiere casi siempre muchas semanas de práctica antes de poder realizarlo con alguna soltura. La inteligencia débil no tendrá nunca poder bastante para llevar toda su energía o toda su fuerza como quien dice, en la mano, para dirigirla únicamente a la ejecución de un solo acto a la vez. Esta carencia puede presentarse en cada uno con mayor o menor extensión, en todos los grados de debilidad mental. Todo acto de impaciencia, no importa que sea muy pequeño, nos cuesta un gasto inútil de fuerzas físicas y mentales, como cuando tiramos con excesiva fuerza para deshacer un nudo, o bien cuando, para abrir una puerta lo hacemos con tanta furia que nos quedamos con el pestillo en la mano. Si doy vueltas a una muela con un solo brazo, al cabo de algún tiempo habré agotado toda la fuerza de este músculo. Si paro de voltear con el brazo y pongo a la muela un pedal, y doy vueltas a la muela con el pie, es natural que dejaré descansar el brazo y poco a poco volverá a recobrar sus fuerzas, de esta manera podré, sin fatiga, dar vueltas a la muela con el mismo brazo, en periodos alternados. Una ley semejante gobierna el esfuerzo mental, en todos sus órdenes. Decimos a veces que estamos absorbidos por algún asunto especial, o propósito, o deseo, como quien dice, vivimos en él y para él únicamente, no nos es posible dejar de pensar en el ni un solo punto. ¿Llegaremos de este modo a ver el asunto con mayor claridad? No haremos, por el contrario, de ese modo, que el espíritu o el pensamiento se enturbien cada vez más. Esto sería lo mismo que empeñarnos en dar siempre vueltas a la muela con el mismo brazo, o sea, en este caso, el cerebro, no logrando más que agotar sus fuerzas y hacer de modo que perennemente se nos ocurriesen una y otra vez las mismas y ya viejas ideas acerca del asunto en cuestión. ¿Qué es, pues, necesario? Dar al cerebro algún descanso. ¿Cómo? Aprendiendo a llevar toda la fuerza mental hacia otro asunto cualquiera. Sí, cuando estoy muy cansado, puedo sentarme y charlar durante una hora con alguien que me sea simpático. Es muy cierto que descansaré, y descansaré mejor aún si me quedo solo, aunque tenga alguna cosa en que ocuparme, pues de ese modo habré descansado y recuperado todas las fuerzas, a pesar de que ha habido un gasto de energías. Toda nuestra fuerza espiritual fue encauzada por aquella conversación o aquella labor, desviándose de la idea o trabajo que había ocasionado su fatiga y desparramándose por caminos diferentes. Todas las funciones mentales son siempre reparadoras de sus fuerzas respectivas. Dar a cada uno de los departamentos del cerebro el necesario descanso, después de una labor fatigosa, es lo mismo que ponerlo en condiciones de reconstruir sus fuerzas, y aún con elementos de mayor finura y mejores que antes. La conversación es uno de los medios para desviar la mente de una serie determinada de ideas y pensamientos. ¿Podemos lograr lo mismo, en alguna ocasión, sin ayuda de nadie? ¿Podemos por nosotros mismos, desviar la mente de un asunto para dirigirla hacia otro asunto distinto? ¿Podemos pasar de una acción a otra acción? De la idea de cómo hemos de construir la propia casa, ¿podemos pasar al acto insignificante de hacer punta a un lápiz, sin que la idea de la construcción nos preocupe mientras tanto en lo mínimo? En una palabra, ¿somos capaces de hacer punta a un lápiz, durante el espacio de seis segundos, sin pensar absolutamente en ninguna otra cosa? Si lo podemos hacer, si somos capaces de lo que acabo de decir, eso atestigua grandes adelantos en nuestra potencia de concentración, que no ponemos en cada uno de nuestros actos más que la cantidad de fuerza que es necesaria, reservándonos todas aquellas otras energías que requiere el cumplimiento de un acto determinado. Si podemos hacer esto, es que participamos ya del más grande poder que en el universo existe, no solamente para hacernos a nosotros mismos cada día más felices, sino también para poder cumplir todo lo que hemos de hacer, y cada vez con mayor perfección. De este modo seremos dueños de nuestra inteligencia. Nadie puede decir que se domina a sí mismo hasta que no es dueño absoluto de su propia inteligencia. Si en un estado de profunda tristeza logramos, aunque sea sólo por un segundo, llevar toda la energía de la mente al acto de prender una aguja en nuestros vestidos, nos habremos olvidado, al menos durante aquel tiempo, de nuestro dolor, y además, en aquel sólo segundo, habremos ganado siquiera un átomo del poder de concentración. Nos pondremos así en el camino de llegar al más absoluto dominio de nuestra mente, mientras que hoy día, en muchos hombres, son los caprichos de su mente los dominadores. Son los tales lo mismo que veletas, que giran en todas las direcciones al menor soplo de la brisa, sin estar firmes siquiera una hora en un determinado intento o en un propósito que tiene tal vez trascendental importancia en su vida. Hemos de procurar en todo momento desviar la mente del estado de desesperanza, de desaliento o de irritación en que nos haya sumido un suceso cualquiera, un insulto, una mala palabra de un amigo, una noticia ofensiva de un enemigo, o tal vez una simple idea pasajera. Gozaríamos de centenares y de millares de alegrías más que ahora si supiésemos siempre olvidar lo que ha de sernos desagradable, reteniéndolo constantemente en la memoria. Así se trate de penas por una deuda, por una rivalidad personal, por la pérdida de algún ser querido o solamente de cosas de cierto valor, debilitamos el cuerpo y la mente, y al debilitar las fuerzas físicas y espirituales disminuimos también el poder para resistir al dolor. Conturbar el espíritu es lo mismo exactamente que enturbiar el agua. Lo que necesitamos, pues, no es otra cosa que el poder devolver esta agua a su limpidez primitiva. El espíritu adolorido, la mente angustiada por una grande y penosa ansiedad, producen literalmente en nuestras fuerzas una hemorragia mortal. Ser capaces de olvidar, de devolver nuestro espíritu a un estado más apacible y alegre, es lo mismo que parar dicha hemorragia y recuperar las pérdidas fuerzas. He aquí un resumen de las ventajas y los beneficios que se derivan de poder y saber fijar la totalidad de la fuerza mental en el cumplimiento de un solo acto. Primeramente, cuando ponemos un clavo en la pared con todo el cuidado, con toda la precisión que esto exige, podemos estar seguros de que quedará perfectamente clavado. Segundo, mientras hemos hecho esta operación poniendo en ella la atención debida, dejamos en reposo alguno o algunos de los otros departamentos mentales, y es este el mejor modo de prepararlos a que entren luego en acción. Estaremos mejor dispuestos para cerrar en dos una tabla, si no pensábamos en nada de esto mientras poníamos el clavo. Como también, si mientras aserramos hemos puesto en este acto toda la atención mental, es seguro que si luego hemos de cortar un paño lo haremos mucho mejor, poniendo también toda la atención en las tijeras. Pero estar aserrando y pensar en la sierra, es ponerse uno en el camino de los disparates y de las equivocaciones. Tercero, concentrando toda la necesaria fuerza en el acto de clavar el clavo, metiéndolo hasta donde es menester, ni un punto más ni un punto menos, o bien manejando con toda la atención exigida a las tijeras, aunque haya sido únicamente durante 10 segundos, hemos aumentado en algo, siquiera sea en solamente una pequeñísima parte, nuestra potencia de concentración y nuestro poder educativo de la misma. Cuarto, ello acrecerá nuestra capacidad de hallar placer y gusto en todas las cosas que pueden darlo, lo mismo si nos referimos a las cosas del cuerpo que a las puramente intelectuales. Poniendo inteligencia en los músculos, hallaremos gran placer en el ejercicio de estos. Tal es el secreto de toda gracia en el movimiento, de toda elegancia en la acción o los ademanes. El danzarín de mayor don aire es aquel o aquella que sabe poner más alma en los músculos que sirven para el baile, al mismo tiempo que sabe olvidar toda otra cosa, y queda enteramente absorbido por la daza que ejecuta y la expresión de los sentimientos que la misma trata de desenvolver. Por medio de un ejercicio idéntico, podemos continuamente ir aumentado el poder mental, el poder de acción, el poder de voluntad y la claridad de la inteligencia. Hablase del amor universal como capaz de dar al hombre la mayor suma de felicidad que es posible. Pero, ¿es que el amor universal no debe hacerse extensivo a todas las cosas y a todos los actos, tanto al menos como a los hombres? En nuestra lucha por la vida, podemos pecar frecuentemente, y hasta pecar o faltar a las leyes naturales, contra el cuerpo y contra el alma, a pesar muchas veces de que dirijamos todos nuestros esfuerzos hacia el bien. Podemos abusar del cuerpo físico y de la inteligencia aún en el cumplimiento de una buena acción. No hay que decir si el abuso será grave en el caso de emplear nuestras energías en la ejecución de un acto malo, pero el castigo del abuso cometido es siempre el mismo. Muchas veces decimos, no sé cómo arrojar de mi mente tal o cual idea mientras hago tal o cual cosa, o bien, tengo que hacer infinidad de cosas que me corren mucha prisa. En uno y en otro caso el resultado es el mismo, que no hacemos nada bien. Las leyes de nuestra existencia y de nuestra suerte no tienen nada que ver con el número de las cosas que hemos de hacer más o menos a prisa. Lo que hemos de procurar, ante todo, es la adquisición del poder especial de concentrar nuestro espíritu en un acto determinado, pues cada año que pasamos en estado de inconsciencia hace más fuerte en nosotros el hábito perjudicial de malgastar nuestras fuerzas en todas las direcciones, hasta ver nuestra propia existencia enteramente perdida. Deseemos este poder, pidámoslo con energía y constancia. La concentración de nuestra potencia mental es una cualidad del espíritu, y se halla, por consiguiente, en los elementos naturales. Abrámosle todas las puertas de nuestra mente, y por grados vendrá esta cualidad a nosotros. Pensemos siempre, o siquiera a intervalos regulares, si así nos parece mejor, en la palabra concentración. Una palabra es el símbolo de una idea. Fijemos en nuestra mente, siquiera sea por unos pocos segundos, esta única idea, y nos pondremos por medio de ella en comunicación con la corriente universal de las fuerzas constructoras o concentradoras, atrayendo de esta manera hacia nosotros los elementos de concentración deseados. Cada átomo de fuerza así adquirido viene a añadir una nueva piedra a los cimientos sobre los cuales descansa nuestra vida. Ni uno solo de estos átomos ha de ser nunca despreciado, aunque los cimientos mentales de que hablo, alguna vez pueden necesitar bastante tiempo antes que se nos hagan a nosotros mismos bien visibles. Pide y recibirás, llama y se te abrirá. Pedir podemos, siempre que nos falta algo, podemos llamar aún yendo por la calle. Podemos, hacer una buena y provechosa demanda en un solo segundo, y los segundos que empleamos así son siempre los más provechosos. Si es verdad que nunca nos traerán estas peticiones el diamante completo, se puede afirmar que nos traen todas las veces polvo de diamante, y de polvo nada más está constituida y formada la preciosísima piedra. 7. Contemplando el lirio de los campos voy ahora a predicar un sermón que pueda escucharlo todo el mundo. Sobre el texto, contemplemos el lirio de los campos, pues en él no habrá nada que pueda ser a nadie desagradable. No será un sermón de lucha, ni de guerra, sino de esperanza. Esperanza es lo que hoy más necesita el mundo, pues el mundo está lleno de hombres sin esperanza. Y es así, principalmente, porque en todas las pasadas predicaciones se ha hecho resaltar nuestro lado malo, haciéndonos ver lo que podemos esperar de nosotros mismos si persistimos en andar por tan extraviados caminos. Se ha hablado muy poco de lo bueno que poseemos y de nuestro poder para ser cada vez mejores. Hemos sido malos porque la mayoría de las religiones han pensado mal del hombre y han hecho que el hombre pensase mal, de sí mismo. Toda persona que piense mal de sí misma está con seguridad muy cerca de ser mala realmente. El Evangelio dice, tal un hombre o una mujer piensen, tal serán ellos. Cuando un hombre tiene de sí mismo un muy pobre concepto, con facilidad se emborracha o hace cosas peores aún. El orgullo o la dignidad que eleva en nuestro espíritu el concepto de nosotros mismos es lo que nos guarda y nos impide cometer actos bajos y ruines. Nuestra raza se halla ahora precisamente en el punto en que va a convencerse de que todo hombre y toda mujer son poseedores de potencias muy grandes, mucho mayores de lo que ahora imaginan, y que, en cuanto conozcan el modo de hacer uso de ellas, de todo mal sabrán sacar todo bien. Un lirio, lo mismo que toda planta o flor, crece y se hermosea a sí mismo bajo la influencia de las leyes universales, del mismo modo que el hombre y la mujer, y el hombre y la mujer crecen y han crecido a través de las incontables edades bajo la influencia de las mismas leyes, igual que el lirio de los campos. Es un craso error suponer que un hombre o una mujer de regular inteligencia puedan ser el resultado, únicamente, de la brevísima existencia que en este mundo vivimos. Es muy probable que todos hayamos vivido, antes de ahora, bajo otra forma cualquiera, sea la de un animal, de una planta, de un mineral. Nuestro punto de origen para entrar en la existencia se halló tal vez en la profundidad de los mares, o surgió de un inmenso témpano de hielo, o fue lanzado al espacio por un volcán, mezclado con fuego, humo y cenizas, viviendo luego centurias de centurias en el corazón de una montaña pliocénica, para luego ir ascendiendo, ascendiendo siempre, unas veces en una forma, otras en otra, siempre ganando algo en inteligencia y en fuerza. A cada uno de los cambios perfeccionándose también su espíritu. Hasta llegar al estado en que hoy nos encontramos, al cual ciertamente no hemos llegado para permanecer en él. El lirio tiene una vida que le es propia y una inteligencia que le es propia también, como la inteligencia de cada uno de nosotros difiere naturalmente de la de cualquier otro. Muchas personas creen que la inteligencia está confinada o limitada al hombre, y a todas las manifestaciones que observan en los animales o en las plantas las llaman instinto, sin establecer diferencia alguna entre unas y otras manifestaciones. Yo creo, por el contrario, que la inteligencia es tan común a todos los seres como el mismo aire, solamente que cada una de las formas de la vida goza de ella en mayor o menor proporción. Entre todos los seres de la Tierra, el hombre es sin duda el que contiene en sí mismo mayor cantidad de inteligencia, en otras palabras, entre todos los organismos vivientes, el hombre es el que tiene más desarrollado esto que llamamos espíritu. El espíritu es una substancia poderosa y capaz de rarificarse en el más alto grado, la cual no puede ser vista ni tocada por nuestros sentidos corporales. Aquel que posea esta substancia en mayor cantidad y de mayor pureza gozará de una más extensa y más perfecta vida. Los hombres pensadores son los que viven más largo tiempo. No entiendo por hombres pensadores a los literatos y menos aún a los ratones de biblioteca, pues muchos de estos no piensan nada absolutamente, pues viven en los pensamientos y en las ideas de los demás. Por hombres pensadores entiendo a aquellos que renuevan continuamente su inteligencia y cuyo cerebro genera, sin cansare, ideas originales y propias. Este género de vida espiritual va renovando constantemente su cuerpo y su inteligencia. El lirio tiene inteligencia bastante para salir por sí mismo del seno de la semilla y surgir fuera de la Tierra. Cuando el calor del sol lo llama a ella, del mismo modo que un hombre tiene inteligencia, o puede tenerla, para salir a tomar el sol en un día apacible, absorbiendo la vida y el poder que el calor solar envía a nuestro mundo. Quienes no lo hacen así y permanecen las cinco sextas partes del día en habitaciones cerradas, se tornan finalmente débiles y descoloridos, lo mismo que la parra que creciese en la oscuridad de una cueva. El lirio tiene también sentido bastante para ir creciendo a la luz del sol. Si lo colocamos dentro de una habitación, pronto notaremos cómo se inclina hacia el lado por donde le viene la luz, y esto es debido simplemente a que para vivir necesita de la luz. El lirio conoce su necesidad y busca el mejor modo de satisfacerla, pues comprende, o, mejor dicho, siente, que la luz es una cosa buena para él. Nosotros vamos en busca del alimento por idéntica razón, aunque decimos que nuestra acción es resultado de la inteligencia, y a la acción de la planta, que es en el fondo idéntica a la nuestra, la calificamos de instintiva. Un hombre se acerca al fuego, para calentarse, porque siente que el fuego es una cosa buena para él, sobre todo si el tiempo es muy frío, y un gato sale a tomar el sol exactamente por la misma razón. Llamamos inteligencia al sentido del hombre, e instinto al sentido de la planta o del gato, pero la diferencia esencia, ¿dónde está? El lirio se diferencia ventajosamente de nosotros en que no se angustia inútilmente por la mañana, no trabaja. Toma el agua, el aire, el calor solar y todos los demás elementos que la tierra y la atmósfera contienen, en la medida justa que necesita para cada minuto de su existencia, para cada hora o para cada día, y nada más, nunca trae sobre sí un exceso de agua, de aire o de calor para guardarlo para mañana, por el miedo de que mañana le pudiera faltar, como nosotros trabajamos y nos afanamos penosamente para ganar dinero que no necesitamos y que anhelamos tan, sólo para librarnos de la miseria que, nos espanta. El que ponga todas sus fuerzas en la acumulación de riquezas que no necesita, no anda precisamente en camino de resplandecer como resplandecen con inmensa gloria los lirios de Salomón. El vestido de un lirio, de una rosa o de cualquier otra flor es tan bello y de tanta finura y delicadeza, y aún más, de lo que pueda producir el arte de los hombres. Es de una belleza esplendorosa mientras vive, de manera que a su lado los nuestros, por más finos que sean, resultan siempre de una belleza inerte y fría, empezando a deslucirse apenas los damos por acabados, mientras que la belleza del lirio va siempre creciendo. Un vestido que luciera mañana mucho más que hoy y mostrase en su tejido nuevas y siempre más hermosas variaciones, aunque no le durase sino quince días, sería seguir a mente muy estimado por el hombre más exigente y pagado como lo mejor de lo mejor. Si el lirio, con su limitada inteligencia, se inquietase o se angustiase por el temor de que mañana puede el sol no lucir en el espacio o que tendrá quizá, falta de agua, como se dijésemos, que carecerá de dinero o de patatas, se convertirá pronto en una raza de flor degenerada y pobre, pues lo que de este modo hiciera no sería sino malgastar en vanas inquietudes las fuerzas que necesita para reunir, y asimilarse los elementos que requiere para llegar a ser lirio. Si un ser, en cualquier grado de la inteligencia, se angustia vanamente y se inquieta más de lo que conviene para atender a sus necesidades del día, lo que hace es malgastar en vano una parte de la fuerza de atracción que necesita realmente para su crecimiento, para su salud, para mantener sus energías y acrecer su prosperidad en el día de hoy. Quiero que se entienda rectamente esto, y no en sentido metafórico o figurativo. Lo que digo es que cuando la limitada inteligencia del lirio, o su fuerza mental si os pléis mejor, no se inquieta por nada de lo que pueda suceder mañana, atrae hacia sí los elementos que requiere en realidad para hoy, del mismo que la humana inteligencia, libre de inquietudes y de dolores, atrae así, o puede atraer, cuanto importa en ese momento. La necesidad de la hora presente es la sola y verdadera necesidad. Nos es preciso todas las mañanas el desayuno, pero no necesitamos hoy el desayuno de mañana. Sin embargo, de cada 10 veces 9 nos sentimos directa o indirectamente inquietos, en uno o en otro concepto, acerca de nuestro desayuno de mañana, y de esta manera subtraemos de nosotros mismos una mayor o menos cantidad de la fuerza que necesitamos para gustar de nuestro almuerzo de hoy, y para digerirlo y asimilarlo convenientemente. Del mismo modo que el lirio, libre completamente de inquietudes y de recelos acerca de mañana, dirige todo su poder de atracción a crecer y a vestirse bellamente, asimilando las substancias que están a su alcance. La humana inteligencia que logre librarse por completo de las inquietudes y angustias que despierta en el hombre el mañana, logrará atraer hacias y fuerzas mucho mayores de lo que necesita para la exteriorización de sus propósitos y el aumento de su felicidad, pero huirá enteramente. De nosotros este gran poder apenas surja en nuestro espíritu la inquietud por algo que no se refiere al presente. Hablo aquí del poder para llevar adelante una clase cualquiera de negocios o de ocupaciones, desde aquel que se dedica a instruir y educar al pueblo a aquel otro que debe barrer las calles. Todo hombre de negocios sabe, en efecto, que se haya en las mejores condiciones para lograr el éxito que desea cuando puede fijar toda su fuerza mental en el plan que se ha trazado, prescindiendo en absoluto de cualquier otra cosa. Todo artista sabe también que se pone en condiciones de ejecutar su mejor obra si logra que su inteligencia quede totalmente fijada, concentrada y absorbida en la labor que está ejecutando. De esta manera, nos ponemos en condiciones de hacer uso de toda nuestra potencia creadora, y más todavía, de atraer hacia nosotros mayores cantidades de poder, el cual queda ya en nosotros para siempre. Estoy ya oyendo a alguien que dice, no puedo dejar de inquietarme. Los tiempos son duros, las ganancias pocas y la vida muy cara, tengo muchos hijos y es necesario darles casa, alimento y vestido, y estas ideas no se apartan noche y día de mi mente. Yo bien trato de no inquietarme por tales pensamientos, pero no lo puedo lograr. Ya ves, lector amigo, que he procurado dar a tus objeciones toda la fuerza de que son susceptibles, y si hallas que es poco todavía, puedes añadir a ellas todo lo que te parezca bien, pues mi tesis saldrá de todas igualmente triunfante. Casi siempre es un error decir que no podemos evitar o poner fin a nuestra inquietud, al menos por lo que se refiere al presente. En cuanto al resultado, no cabe duda alguna, pues un estado de fuerte inquietud mental nos ha de traer siempre perjuicio en la salud, debilitación de la inteligencia, envejecimiento del cuerpo y, lo que es peor aún, la pérdida o disminución de nuestro poder mental de atracción, el cual si supiésemos imitar el libre funcionamiento del lirio, nos daría seguir a mente todo aquello que necesitamos para vivir el día de hoy, aunque tengamos o creamos tener por delante muchos millares de días. Un hombre no puede hacer cada día más de dos comidas, aunque tenga dinero para pagar diez mil. Si nos encontramos en medio de una multitud presa del pánico, no tendremos más remedio que ir con los demás y tal vez ser aplastados por ellos. Vivir como viven actualmente millares y millares de hombres es lo mismo que hallarse entre una gran multitud presa, del pánico que produce en ella el miedo de la miseria o tan sólo el de que pueda mañana carecer de alguna cosa, que reputa necesaria. Esta clase de miedo, cualquiera sea su causa, trae siempre una pérdida de poder. Lo que digo es que toda persona debe evitar su propia inquietud, y no hay en mi diccionario palabra que valga como éste debe. Es claro que nadie puede actualmente dejar de sentir inquietud más o menos honda por algo, pues el hábito de ello nació en nosotros, y antes que nosotros las pasadas generaciones se inquietaron igualmente por el mañana, pero esto no evita que sean del mismo modo funestos los resultados de dejar que nuestro espíritu se inquiete por el mañana. La ley va envuelta en la propia acción y no tiene misericordia para nadie. Es tan cierto que se nos viene encima y nos aplasta si nos ponemos en su camino, como es cierto que nos aplastará la locomotora si nos echamos ante su marcha. Lo mejor, pues, será convertir en ventajosa esta ley, en sacar provecho de ella, tomándola en su más recto sentido. ¿Cómo lograrlo? Pensando en cosas alegres, que despierten nuestra esperanza, en vez de pensar en cosas tristes que nos desalienten. Pensando en nuestro propio triunfo, en vez de pensar en nuestra caída. Y como el universo está gobernado por una ley fija e inmutable, seguidamente aprenderá al fin a cimentarse sobre esta ley, si pensamos en cosas alegres, atraemos a nosotros cosas alegres. Si pensamos en cosas tristes, cortamos el hilo invisible que nos relaciona con las cosas alegres y nos ponemos inmediatamente en comunicación, con el circuito negro que nos trae cosas tristes. No digamos nunca que esto no tiene importancia o que es una cosa pueril, pues, ¿qué hay que sea pueril en el universo? Muchos consideran la germinación de la semilla una cosa pueril, sin importancia, pero nadie conoce la verdadera causa de esta germinación, que solamente se produce si ponemos la semilla en la tierra, en donde ha de recibir una cierta cantidad de calor solar, el cual, combinado con la humedad del suelo, la hará germinar. El canturreo burbujeante de una pequeña tetera puesta al fuego dio a Watts la primera idea para él, aprovechamiento de la fuerza del vapor. Esto es, la tetera le insinuó por la primera vez la idea de la potencia positiva del vapor, o mejor dicho, le sugirió la idea de su aprovechamiento. El vapor es fuerza, no hay duda, pero ¿por qué y cómo posee el vapor esa fuerza? Nadie lo sabe, y sin embargo no hay en el mundo cosa tan sencilla ni tan pueril como esta. 8. El arte de estudiar. Hay un arte de estudiar. Decimos todos que hemos estudiado en nuestra juventud, pero nunca estudiamos propiamente, es decir, nunca aprendimos a generar ideas. Retener en la memoria palabras, sentencias o cualquier otro orden de cosas no es aprender a pensar. Es simplemente recordar. No es otra cosa que ejercitar y educar esa parte de la inteligencia que aprende a recordar los sonidos. Si recargamos la memoria con gran número de palabras y de sentencias, lo que hacemos solamente es educar una parte o una sola función de la mente, y con ello no habremos hecho más que recargar inútilmente nuestra inteligencia. Si damos a cada uno de los puntos de una alfombra un nombre determinado, y luego nos obligamos a nombrar cada uno de ellos por su propio nombre, no hay duda que habremos gastado en ello tiempo y fuerza mental que podíamos aprovechar mejor pensando en otras cosas. Las palabras no son ideas. Son únicamente los signos por medio de los cuales, y mediante los sentidos de la vista o del oído, una palabra impresa o una palabra hablada puede representar una idea en nuestra mente. Y una palabra o una sentencia que moverá el espíritu de una persona puede muy bien no tener efecto alguno sobre otra. La mayor parte de las cosas que se aprenden de memoria, llegan a convertirse en carga pesadísima para la misma. No hay manera de retener muchas cosas referentes al presente, además de lo que se relacione con nuestros negocios u ocupaciones del día, y todo aquello que tal o cual nos manden no olvidar, será para nosotros pesada carga y contribuirá a la confusión de nuestros propios asuntos. De un modo análogo han sido tratados los niños, según eso que llamamos moderno sistema de educación. Hemos recargado su memoria con infinidad de cosas cuyo conocimiento quizá nunca le habrá de ser de alguna utilidad. Es lo mismo que si, para aprender a tirar, nos cargáramos a la espalda un fardo de fusiles, lo probable es que toda la vida anduviéramos con ellos a cuestas sin llegar a hacer jamás un solo blanco. La memoria es útil solamente para ayudar al espíritu a comprender mejor lo que éste desea. Todos los libros del mundo no pueden enseñar a un hombre a ser un buen marino, no tendrá más remedio que formarse por sí mismo. Cuando aprende de veras es por medio de la práctica y después de muchos fracasos. De este modo llega el marino a saber exactamente la posición en que ha de mantener el timón del buque para aprovechar toda la fuerza del viento en las velas, en lo cual su memoria le ayuda con el recuerdo de lo que aprendió anteriormente, aprovechando bien, así, todo lo que ha retenido su memoria. Por el contrario, sí, mientras está aprendiendo el arte de saber conocer las direcciones de los vientos, pone su inteligencia y su esfuerzo en retener de memoria alguna máxima o sentencia. Aunque sea referente al asunto, se atrasará en vez de avanzar. No hay duda que la memoria ayuda mucho para el ejercicio de cualquier arte o profesión, pero es como si no hubiese aprendido nada si no se domina totalmente la práctica. Aprenderá uno a bailar si se limita a retener en la memoria las reglas que han de ser guía de sus pasos. ¿Y con trabajo las va recordando para seguirlas puntualmente? De ninguna manera, pues lo más natural es que reciba uno las primeras nociones del baile, de alguien que esté bailando, siendo estas primeras nociones o ideas absorbidas por la mente. Y entonces es cuando la mente, que es nuestro verdadero yo, enseña gradualmente al cuerpo a moverse, de acuerdo con la primera idea del baile por la inteligencia adquirida. Toda persona, para aprender prácticamente lo que más desee, ha de aprender en primer lugar a poner su propia inteligencia en un estado especial, que es el estado de serenidad y descanso, exactamente el opuesto modo mental en que los niños estudian casi siempre sus lecciones. Estudiar cuando no se está dispuesto a ello o estudiar deprisa, es intentar en vano que haga forzosamente la memoria una cierta cosa en un cierto tiempo. El que quiera aprender bien algún arte, apréndalo según sus propios medios y según lo entienda, empezando por aprender aquello que le sugiera su propia inspiración. No creamos lo que se nos dice acerca de la necesidad de conocer muy a fondo las reglas que para el ejercicio de ese arte han de sernos enseñadas por los demás. Es verdad que hemos de conocer muy a fondo estas reglas, pero es que nuestro propio espíritu nos las puede enseñar mejor y más rápidamente, mejor dicho, el espíritu se fabricará sus propias reglas. Abandonando a sí mismo, el espíritu hallará siempre, y exteriorizará, nuevas y originales reglas y sistemas. Nunca aprendieron reglas de nadie, para la ejecución de su obra, ni Shakespeare, ni Byron, ni Burns, ni Napoleón. Todos ellos confiaron la inspiración de sus métodos o reglas de acción al poder interior de su espíritu. Cuando por este camino obtiene un hombre resultados asombrosos, la humanidad lo llama genio, y enseguida traduce en sistema o método inquebrantable el método o sistema que adoptó el genio, el cual será impuesto a todos los sucesores que tenga en el mismo arte. Pero el genio nunca se sirve de un método determinado, como el hombre débil se sirve de un bastón para apoyarse. Cuando ha alcanzado ya su propósito, lo abandona del todo para ir en busca de algo mejor. El único método del genio consiste en cambiar siempre. Napoleón hizo una revolución en la ciencia militar, y era de tal naturaleza su fuerza mental, que él mismo hubiera revolucionado después su propia táctica. Solamente el genio sabe ver la estupidez de seguir siempre los mismos caminos, aunque sean los caminos trazados por él. No hemos de impacientarnos nunca porque no aprendamos algún arte o alguna profesión tan deprisa como es nuestro deseo, ni angustiemos inútilmente nuestra inteligencia aunque vayamos de fracaso en fracaso. No hemos de impacientarnos jamás, y cuando estemos por caer en alguno de estos estados mentales, detengámonos. Este es el estado mental más opuesto a toda clase de estudio, y es también en el que malgastamos más inútilmente nuestras fuerzas. Todos podemos aprender cuánto queramos y dirigimos con persistencia nuestras fuerzas mentales a lograrlo. Lo que hace falta es saber esperar con tranquilidad, pues al fin vendrá el arte hacia nosotros. Si todos los días durante 15 minutos o media hora, nos sentamos en algún sitio pintoresco, con una caja de colores al lado, y empezamos a poner sobre la tela colores y más colores, buscando su gradación y los efectos de contraste, haciendo de modo que nos sea agradable esta labor, y deseamos de veras llegar a pintar, no hay duda que pronto veremos aparecer cielos y montañas y bosques en estos contrastes de luz y sombra, a medida que vayamos colocando un color sobre otro color. No tardaremos tampoco en comprender la manera como puede un tronco de árbol ser representado por medio de algunas líneas rectas o curvas. Una mancha de azul nos servirá para representar un estanque o lago. Algunos trozos de verde en sus orillas figurarán la hierba o los arbustos, y al fin descubriremos en el conjunto un paisaje, mucho más hermoso para nosotros, aun con todas sus imperfecciones, que si fuese la obra de un gran artista, pues habrá sido nuestra propia creación, como si dijésemos, nuestro propio hijo. Este es el fundamento de todo arte, tal fue su origen, tal ha ido creciendo. La vista de una accidental combinación de colores, de luces y de sombras despertó en alguna inteligencia primitiva la idea de representar las cosas que los ojos ven continuamente, aunque presentándolas como si fuesen una superficie plana. De esto surgió más adelante la idea de la perspectiva y la de representar, por medio del sombreado, superficies redondas, planas o accidentadas, lo mismo si estaban lejos que cerca, y todo nuevo discípulo, estudie o no estudie en los colegios, ha de empezar por donde el primero de los pintores empezó, siguiendo uno a uno sus pasos. En esto se funda todo el arte y todas las artes. Lo mejor es dejar que la mente siga sus propias enseñanzas, sus propias intuiciones, guiada por el espíritu, de cuyo modo puede ser más grande y más alta su inspiración. Si sujetamos a la mente entre reglas que otros han hecho y establecido, no hará más que producir imitaciones y copias. Toda regla de la cual no pueda el discípulo separarse en lo mínimo, es una cadena, una barrera que le impide avanzar y penetrar en tierras vírgenes donde su espíritu podría hacer grandes y maravillosos descubrimientos. El modo mejor de aprender, esto es, de descubrir los métodos mejores de ejecución y poderlo recordar, consiste en lograr un estado de ánimo lo más tranquilo y sosegado que se pueda. No hemos de impacientarnos ni de excitarnos inútilmente. Si observamos que un éxito demasiado repentino amenaza extraviarnos en nuestro camino o que algún descubrimiento súbito ha agotado una buena parte de nuestras fuerzas, lo mejor será que nos detengamos y que, por algún tiempo abandonemos el estudio. Nadie puede ser repentinamente iniciado en un arte cualquiera, ni debe nunca impacientarnos la falta de cierto detalle que sea tal vez necesario. Si alguna de nuestras herramientas se rompe en nuestras propias manos, o se mueve la mesa sobre la cual escribimos, o necesitamos sacar punta al lápiz, hagámoslo y arreglemos el desperfecto ocurrido del mismo modo que si no tuviésemos que hacer otra cosa en todo el día, manteniendo el cuerpo y la inteligencia en el más perfecto estado de tranquilidad y sosiego que sea posible, siendo mucho mejor pecar por apático que por impaciente y precipitado. Cuando el cuerpo se halla en ese estado de descanso y sosiego se pone en mejor situación para ser empleado como instrumento de la inteligencia o de la mente, y entonces puede ser mejor dominado por el espíritu, que es nuestro invisible yo, nuestro verdadero yo. Cuando nuestro cuerpo y nuestra mente se hallan en esa condición, dejadas en suspenso todas sus facultades a excepción de la concentración en la obra que estamos ejecutando, o bien cuando nuestra mente se pone en condiciones de receptividad, nuestro espíritu puede trabajar mejor por nosotros. En tales condiciones es cuando el espíritu se halla en mejor situación para hacer accionar y reaccionar la idea, la regla, el método, o la misma concepción, con todos sus medios para poderlos exteriorizar enteramente. Cuanto mayor sea el sosiego del cuerpo y más absoluta tranquilidad de la mente, más pronto aprenderemos el modo como debe ser hecho lo que deseamos hacer. Autoeducándonos en esas condiciones es como iremos adquiriendo poco a poco el medio adecuado para la formación y transmisión de nuevas ideas poniéndonos así en contacto con las más elevadas regiones de la inteligencia o corrientes espirituales y recibiendo de ellas conocimiento e inspiración. Nuestra mente es como un tranquilo lago o una clarísima fuente que refleja en sus tranquilas aguas todo lo que está encima. Estudiamos y aprendemos todos los días y en todos los momentos, hasta cuando menos creemos que estamos estudiando. Aprendemos aún paseando por la calle con tranquilidad y contemplando las caras de las gentes que pasan al lado de nosotros, sintiéndonos interesados y hasta divertidos por ellas, pues vamos aprendiendo entonces, a veces sin notarlo, las grandes diversidades que nos ofrece la humana naturaleza. Todo hombre y toda mujer, pues, son como un libro para nosotros y si lo abrimos podemos leer en él. De esta manera aprendemos a reconocer en un solo instante, nada más que contemplando el rostro de una persona, su manera de sentir y cuáles son sus condiciones características. Involuntariamente, hacemos una clasificación de hombres y mujeres y, según nuestra mentalidad, ponemos sus caracteres en concordancia con aquella clasificación. Un ejemplar bien conocido y clasificado sirve como de tipo para un millar de hombres, dentro de una misma raza. Clasificamos a tal o cual hombre como descortés nada más que por la manera como ha mirado a una mujer, del mismo modo que vemos en una mujer excesiva e inoportunamente ataviada la vanidad y el bajo orgullo de sus riquezas. Siempre y en todas partes podemos estar estudiando la humana naturaleza, y el conocimiento de la naturaleza humana es un verdadero valor comercial, que puede apreciarse en dólares y en centavos. Cuando hemos adquirido con toda perfección este conocimiento, podemos calcular en menos de 5 minutos lo que podemos o no fiar en una persona. Saber si se ha de tener o no confianza en las gentes es la piedra angular en toda clase de éxitos comerciales. Entre ladrones, para el éxito completo de un atrevido golpe de mano, han de tener unos en otra entera confianza. El gran Napoleón pudo dar cima y cumplimiento a sus maravillosos triunfos militares gracias a este conocimiento, de los hombres, intuitivo e hijo de su propia mente, lo que le permitía dar a cada cual el papel que mejor se le adaptaba. Cristo eligió a los 12 hombres mejor dotados para recibir sus enseñanzas y para enseñar a los demás, todo ello por medio de esta misma intuición. La intuición es nuestro maestro interior, y este maestro reside en todos nosotros. Demosle libertad de acción y pidamos al propio tiempo al espíritu infinito sabiduría, inspiración y claridad de inteligencia, y veremos crecer nuestro genio que descubre el diamante en bruto y las cualidades o condiciones que para él éxito poseen los hombres y las mujeres, descubriendo, no precisamente por su apariencia externa, si son nobles o rústicos, si están educados o no lo están en relación con la cultura general. El genio muchas veces habla mal y no sabe gramática, pero remueve las montañas, construye ciudades y planta los ferrocarriles y telégrafos que rodean este planeta. El culto, el instruido, puede escribir y hablar con mucha elegancia, pero ser incapaz del trabajo más insignificante. El culto instruido muchas veces se muere de hambre o trabaja por un jornal insignificante, sirviendo de instrumento a un inculto, a un ignorante genial que gana por sí solo mil veces más que diez ilustrados y cultos. El estado de descanso, de tranquilidad y de serenidad de la inteligencia es el estado en que se han hecho todos los grandes descubrimientos, y en que recibimos o cogemos, como quien dice, al vuelo las mejores ideas. El vigía que sin impaciencias ni inquietudes esté a la mira, descubrirá y verá mejor el buque distante que aquel otro que se impaciente por verlo. El nombre de una persona que temporalmente se nos ha escapado de la memoria, no volverá casi nunca a ella mientras nos fatiguemos pensando en él. Solo cuando dejemos de torturarnos el cerebro es cuando volverá a nuestra mente el nombre perdido. Y es que, con el esfuerzo hecho para recordar el nombre causamos inconscientemente al cerebro una fatiga inmensa, que impide su funcionamiento regular. Y es también que con el esfuerzo hecho, lanzamos o dirigimos hacia el cerebro toda nuestra sangre. Y esto es un obstáculo para las funciones del espíritu, pues lo obligamos a andar por un camino extraviado, amontonando en el obstáculos en vez de dejárselo desembarazado. Y es así, porque el descanso retiene en el cuerpo toda la fuerza que necesita para ayudar al espíritu a obrar, haciendo uso de cualquiera de sus sentidos propios e interiores, por medio de los cuales hemos de alcanzar lo que deseamos. El espíritu posee realmente sus sentidos propios y peculiares, distintos y aparte de los sentidos que son propios del cuerpo, siendo mucho más afinados, más poderosos y capaces de obrar a mayores distancias. Nuestra interior o espiritual facultad de sentir, cuando está educada convenientemente y abandona su estado actual, o durante el sueño puede ponerse en comunicación con el sentido análogo de otra persona cuyo cuerpo esté en Londres o en Pekín, y lo probable es que esté sucediendo así continuamente, por cuya razón puede ser muy bien que un espíritu cuyo cuerpo se halle en Pekín o en Londres contraiga alianza y fuerte relación con nuestro espíritu o con algún otro espíritu de los que flotan en el universo, poniéndose con ese espíritu en comunicación diaria y hasta continua, y destruyendo así nuestro sentido interior toda idea de distancia y de tiempo, en la significación que damos a estas palabras. Las ventajas de no fatigarnos vanamente en el trabajo y de no impacientarnos con exceso quedan demostradas en torno de nosotros todos los días y en todos los asuntos o negocios de nuestra vida. El hombre más afortunado en los negocios es aquel que tiene siempre más fresca la cabeza, aquel que sabe no impacientarse, aquel que instintivamente ha aprendido a mantener el cuerpo libre de toda fatiga, con lo cual deja que su espíritu pueda obrar. Sin embargo, este mismo hombre puede ignorar que tiene un espíritu, o mejor, que encierra en sí mismo un poder y un sentido capaz de abandonar su cuerpo y de traerle luego proyectos e ideas, que han de aprovecharle en el mundo de sus negocios para crecer todavía sus ganancias. Y es que los poderes espirituales pueden ser empleados en forma y con fines para los cuales ninguna otra fuerza puede servir, porque la ley espiritual obra lo mismo en el interés de las más bajas pasiones que en el de los fines más elevados y nobles. Pero cuando nos sirvamos de esta fuerza para un fin bueno, y nos sirvamos de ella con inteligencia, alcanzaremos siempre una mayor cantidad de poder, una concepción más delicada de las cosas y un más elevado genio. El buen éxito de nuestros esfuerzos en todas las fases de nuestra existencia viene precisamente del ejercicio, de este poder, que es la guía infalible del espíritu. Si alguna vez nos extraviamos o perdemos el camino, lo volveremos a hallar antes y mejor si andamos despacio y contiento, manteniendo la concentración de nuestro espíritu, que llevando el cuerpo de una parte a otra sin norte y sin rumbo fijo. El cazador experimentado, a fuerza de su costumbre de andar por los bosques, llega por sí mismo a ese estado especial de la mente, mientras que el ignorante habitador de las ciudades andará fatigando semillas y millas de tierras sin descubrir una sola pieza. En todo caso, si el cuerpo está acostumbrado a cierto grado de apatía, pone en acción un cierto poder, un invisible y desconocido sentido, que sale fuera de nosotros y haya por nosotros el camino que necesitamos, él es el que hace hallar al cazador su caza. Hay una gran verdad en las palabras guía del espíritu que se aplican a todos los grados de la espiritualidad, y puede ser, por consiguiente, esta guía, de conformidad con el espíritu al cual sirve, noble o ruin, generosa o cruel, amable o ruda. Algunas veces hallamos en nosotros mismos, sin pensarlo y sin hacerlo expresamente, esta satisfacción y este contento interior que nos hacen capaces para tomarlo todo con calma y nos permiten, darnos un buen y descansado paseo, y es que en aquel momento no nos atormenta ningún deseo imposible, ni ninguna aspiración que despierte en nosotros la funesta inquietud, estamos en paz con todo el mundo, que es como estarlo con nosotros mismos. Hemos olvidado a nuestros enemigos y hemos arrojado fuera de nuestro espíritu toda clase de angustias. En esta disposición nos parece más alegres los campos, más sereno el cielo y más amables las gentes con que nos cruzamos en el camino. Vemos entonces en la naturaleza y en las personas rasgos y particularidades que otras veces no habíamos sabido ver, nuestra mente, descansada y tranquila, se halla en condiciones de recibir las más agradables y más vivificantes impresiones, deseando entonces que una semejante disposición de espíritu dure siempre, cosa ciertamente no imposible, pues no es otra cosa que el resultado de la concentración del espíritu, enfocado con energía hacia un estado de descanso, ayudándose para ello de sus fuerzas de reserva y gastando únicamente las precisas para mover el cuerpo. En esta situación, nuestro espíritu se convierte en absorbente, y absorber elementos espirituales es lo mismo que adquirir un sempiterno poder. Pero sí, en el momento en que nuestro espíritu se halla en tales disposiciones, viene algo a enojarnos o a impacientarnos, este poder de absorción espiritual queda inmediatamente destruido. Nuestro espíritu deja de ser en ese punto mismo la mano abierta receptora de nuevas ideas, y se convierte en un puño cerrado, en un luchador. Se dirige entonces contra aquello que lo enoja o impacienta, y enseguida se ve rodeado por los elementos del odio y de la venganza. Cuando decimos que nuestro espíritu se dirige, entendemos significar que realmente se dirige hacia el lugar que ha sido causa de su enojo o contra la persona, que ha originado su movimiento de impaciencia, pues es un elemento positivo y real el que así cruza los espacios, nuestra fuerza física y espiritual. Juntamente, es la que entonces parte de nosotros y nos abandona, forma, dejando por consiguiente, en aquel punto mismo, de aprender. El sosiego y la serenidad de la inteligencia son los medios más seguros para lograr la condición ideal a fin de estudiar y aprender, y, por tanto, también, de adquirir continuamente nuevas energías. Nosotros mismos podemos disciplinar este sosiego y esta serenidad de la mente, de modo que nos acompañe en las más diversas situaciones, lo mismo cuando descansamos que cuando trabajamos. Esta es la condición mental más propia para aprender, para trabajar con provecho y para gozar de la vida. Estas tres cosas pueden quedar comprendidas o ser expresadas por una palabra sola, alegría. Sin esta condición mental, nada puede realmente alegrarnos, con su constante cultivo, procurando vivir siempre en ella, toda cosa será para nosotros más y más alegre. Y esta es la que podemos llamar condición constructiva, porque en este caso todas nuestras fuerzas se hallan conjuntas, reunidas en un solo haz, y así reunidas pueden dirigir toda su energía hacia la cosa o el lugar donde han de prestarnos algún servicio. Este es el modo como hemos de vivir para que los hombres envanecidos por sus riquezas no puedan nunca humillarnos con una sola de sus miradas. Mantengámonos siempre en esta condición de espíritu y seremos más fuertes que ellos, pues les haremos sentir nuestro poder aún antes que digamos una palabra. También hemos de procurar presentarnos en estas condiciones sobre el astuto comerciante, en quien por sus mismas expresiones descubriremos el deseo de vendernos algo que tal vez nos conviene o tal vez no. Generalmente esto último es lo que sucede. Todas esas gentes lo que hacen es arrojar sobre nosotros su fuerza espiritual con el fin de lograr su propósito. Son así como mesmerizadores comerciales, y su modo de obrar es exactamente el mismo que vemos en ciertas exhibiciones públicas. Es claro que no hacen ostentación de ello en la misma forma, ni podrán, pues obran inconscientemente de lo que hacen y de cómo lo hacen, pero no hay duda que esta es la fuerza con que obran sobre sus parroquianos. En las condiciones explicadas es cuando se convierte el espíritu en un verdadero imán, aumentando extraordinariamente su poder de atracción sobre las ideas si dirige sus fuerzas hacia un solo punto, este poder irá creciendo siempre con el continuado ejercicio, y a medida que atraemos hacia nosotros nuevas ideas atraemos también nuevos poderes, con los que adquiriremos nuevos planes y proyectos, invenciones nuevas, aguzándose de este modo todas nuestras facultades para mejor lograr lo que nos hayamos propuesto. Así reunidas las energías de nuestro espíritu, se convierten en fuerza poderosa, lo mismo para resistir a la atracción de los demás que para conseguir renovados bríos. Lo que nos perturba y nos confunde muchas veces es que deseamos aprender demasiado a prisa una cosa, tenemos muy limitado conocimiento del poder que realmente puede traernos aquello que más deseamos adquirir, aquel poder que, cuando están todas las demás facultades nuestras como muertas o suspendidas, sale de nosotros y cruzando el espacio nos trae no solo ideas nuevas, sino que enseña también a los músculos a exteriorizar estas ideas. Los grandes pensamientos surgen en la mente del hombre cuando se halla en ese estado, no cuando la mente corre afanosa tras una nueva idea. Trazaremos con mayor facilidad un círculo perfecto sobre un papel con el lápiz o la pluma, cuando lo hagamos por pasatiempo, sin preocuparnos de que nos salga bien o mal, que si al trazarlo sentimos la honda angustia que nos produce, haciéndonos temblar el pulso, la inseguridad del éxito. Cuando estamos libres enteramente de esa angustia es cuando nuestro poder real y positivo puede entrar en acción, y este real y positivo poder es el poder del espíritu. Aquel hombre que arroja a los vientos toda idea de éxito o de derrota, que no piensa en el resultado de lo que va a hacer, está en mejores condiciones para realizar una acción atrevida o arriesgada que quienes vacilan o temen, y que si acaso lo intentan, lo hacen con grandes temores, que ellos creen verdadera precaución. El mejor piloto para atravesar ciertos rápidos o corrientes marítimas es el hombre que tiene el poder de olvidar todo peligro y de no ver más que los obstáculos que hay que vencer, pues el espíritu de este hombre tiene la absoluta posesión de su verdadero yo. Esta autoposesión da al espíritu el poder de dirigir en todo momento al cuerpo, que es su instrumento. La falta de esta autoposesión significa que el espíritu ineducado, el verdadero yo, se imagina que él no es nada y que es el cuerpo quien lo dirige a él. Es como si el carpintero pensase de sí mismo que no es más que una sierra o un martillo. En este estado de autoposesión, el espíritu olvida todo lo que se refiere al cuerpo mientras está haciendo uso de él, y no piensa más que en este uso, del mismo modo que el carpintero, mientras está aserrando, no piensa en la sierra, sino solamente en el uso que hace de ella, toda su fuerza mental la dedica a dirigir bien el brazo y la mano que ponen en acción la sierra. Nueve ventajas y desventajas de la asociación siendo las ideas una invisible substancia, es esta absorbida por todos nosotros. Al absorber, pues, nosotros las ideas de otros hombres, las mezclamos con las nuestras. De manera que en parte, ya que no en todo, pensamos lo mismo que otras personas piensan, y, en más o menos extensión, vemos, sentimos, juzgamos y formamos opinión de conformidad con los demás hombres, que ejercen siempre sobre nosotros, en más o en menos, su influencia y su inducción. Desde el momento que su inteligencia o su espíritu se ha mezclado o confundido con los nuestros, de lo que resulta que no somos nunca totalmente nosotros mismos, sino que hay en nosotros, en cierto modo, parte de otra o de otras personas. Esta fuerza de absorción es tanto más poderosa cuanto más directamente acciona sobre su sujeto, y obra en virtud de la misma ley. La mayoría de las veces que nos asociamos con otra persona, no lo hacemos por propia voluntad, sino casi siempre lo hacemos inducidos o, mejor dicho, seducidos por el pensamiento o las ideas de esa persona. Y si en sentimientos y en inclinaciones es más elevada que nosotros, sacaremos beneficio de nuestra asociación con ella, pero si en gusto y en pensamientos nos es inferior, entonces su asociación nos perjudicará mucho. Nuestros gustos, nuestras ideas y nuestros sentimientos tomarán algo, quizá mucho, de los sentimientos, de las ideas y de los gustos de esa persona inferior. De esta manera se explica que la amistad con el hombre malo corrompe al hombre bueno. Por esta causa podemos también mentalmente ver con gran claridad unas cosas, y no acertar a ver las cosas de un orden distinto. Estar estrechamente asociado con una persona, y estar pensando siempre que su espíritu es inferior al nuestro, es lo mismo que absorber este pensamiento, el cual puede perjudicarnos. Imaginamos que las decisiones que tomamos y que las opiniones que formamos son obra nuestra, y no lo son jamás en su totalidad. Después de algún tiempo de haber abandonado la asociación con una persona determinada, hallaremos que muchas de nuestras antiguas opiniones habrán cambiado, a causa de que nos hallaremos ya fuera del alcance de su influencia. Estar mucho tiempo en relación con una persona de oscura inteligencia, o falta de fe en sí misma, o llena siempre de inquietudes y de recelos, o cínica, o escéptica, o que imagina con frecuencia cosas malas, es muy peligroso para nosotros. Aunque seamos tan confiados, tan animosos y tan buenos como sea posible, siempre terminaremos por absorber algo de sus desconfianzas, de sus irresoluciones, de sus cobardías, que al fin nos afectarán en lo más hondo, embotando nuestro propio juicio y sobreponiéndose muchas veces sus ideas de recelo y de timidez a nuestras, propias ideas de resolución firme y de valor bien probado. Las malas cualidades que tenga la persona con la cual nos hemos puesto en contacto o relación, han de acabar, en más o en menos, por afectar nuestra propia mentalidad. Muy expresamente hemos de procurar no sufrir la influencia del pensamiento de otras personas, si de veras deseamos estar libres de esa influencia. Desear esto es una verdadera plegaria, plegaria que consiste en pedir que nuestro espíritu esté siempre libre de toda cosa que pueda disminuir nuestro poder y nuestra felicidad. Felicidad y poder son una misma cosa. Poder quiere decir la capacidad de arrojar fuera de nosotros todo aquello que pueda perturbar el libre funcionamiento del espíritu. Poder quiere decir la capacidad de mantener la inteligencia en el estado o disposición más apropiada para aumentar cada día nuestra felicidad. Cuando tenemos ya ganado este poder, y regulamos por nosotros mismos esa disposición, en vez de dejar que ella regule por si nuestra mentalidad, en el plano material de la vida todas las cosas se conformarán y vendrán a nosotros en concordancia con la disposición mental establecida. La ley de correspondencia entre las cosas espirituales y las materiales es maravillosamente exacta en todos sus modos de acción. Las personas cuya disposición mental está regulada por lo bajo y oscuro, atraen así cosas oscuras y bajas. Las personas siempre descorazonadas y sin fe en lo que hacen, no pueden obtener jamás el menor éxito, y viven solamente para servir de carga a los demás. La esperanza, la confianza en sí mismo y la alegría atraen siempre los elementos del triunfo. La situación mental de un hombre, lo conozcamos personalmente o no, nos descubrirá con toda claridad el camino que sigue en esta vida, del mismo modo que el vestir y la apariencia de una mujer, dentro de su casa, reflejarán su disposición mental. Una casa descuidada y sucia nos descubre que los estados mentales de la mujer que reina en ella son los de la desesperanza y de la falta de todo orden. Los harapos y la suciedad están siempre antes en el alma que en el cuerpo. Las ideas o pensamientos que con mayor fuerza y más frecuencia arrojamos fuera de nuestro cerebro determinan en torno de nosotros la cristalización de aquellos elementos visibles que le corresponden, tan cierta y positivamente como el visible pedazo de cobre puesto en una solución atrae los elementos, cobrizos que puedan hallarse en esa solución. El estado mental siempre confiado, esperanzado y decidido a llevar adelante sus propósitos, manteniéndolos en constante vibración, atrae así los elementos, cosas y los poderes necesarios para la cabal realización de esos propósitos. Si fijamos en nuestra mente la idea de corrupción, atraeremos la corrupción sobre nuestro cuerpo, presentándosenos llagas, erupciones o alguna otra enfermedad procedente de la mala sangre, que es en realidad la causa de toda dolencia corporal. La sangre se torna impura por la impureza del espíritu. El espíritu es el elemento vivificador de la sangre. El espíritu es nuestro propio pensamiento, pues todo lo que pensamos viene del espíritu, todas nuestras ideas se han formado en el espíritu. Las ideas impuras o corruptas significan que se tiene el espíritu, al menos en el momento de concebirlas, en estado de impureza. También significa que se siente odio y aversión hacia los demás, o que se desea obtener ganancias a costa de los otros hombres, o que se tienen ideas de desaliento o de impaciencia, o que se siente grande y duradero dolor por alguna pérdida, o que algún pensamiento nefasto aplasta nuestro espíritu, y aquello que tiene oprimido al espíritu causa siempre enorme daño al cuerpo. El dolor por la pérdida de un amigo nos deja tan aplastados y sin fuerzas como la práctica de lo que llamamos el acto inmoral, y el daño que con esto causamos al cuerpo puede ser igualmente grande. He aquí porque es tan perjudicial el pecar, y he aquí porque podemos decir que son grandes pecadores los que mantienen el espíritu en estado constante de impaciencia y desaliento, estado que llega a convertirse en ellos en habitual y cuya estirpación se hace cada vez más difícil, lo que atormentará espantosamente el cuerpo y aún muchas veces será causa de su muerte. Esta clase de personas son tan culpables de su estado como las que padecen alguna asquerosa enfermedad causada, por el vicio, pues una costumbre o un habitual estado de la mente que causa daño al cuerpo es un verdadero vicio. Es verdad que algunas dolencias son más dignas de lástima que otras, la tisis siempre más que la borrachera, no obstante que las dos causan la muerte del cuerpo, y que ambas también son consecuencia de la violación de la ley y reciben su castigo por esta violación. Toda idea concebida tiene literalmente su valor, en cualquiera de nuestras situaciones. La fuerza de nuestro cuerpo, las energías de nuestra mente, nuestro buen éxito en cuanto nos proponemos, el placer que nos causa la compañía de los demás, dependen siempre de la naturaleza de nuestros pensamientos. Cada uno de nuestros pensamientos es una parte de nosotros mismos, de tal modo que los demás lo sentirán y comprenderán también así. No necesitamos estar siempre hablando para agradar a los demás. Los que están cerca de nosotros sentirán lo agradable de nuestros pensamientos si nuestros pensamientos son de veras agradables. Tampoco necesitamos siempre hablar para hacer sentir a los demás impresiones penosas, basta que pensemos cosas desagradables. El imán de una persona es su pensamiento. La influencia o el poder magnético no es más que la idea que hacemos sentir a los otros. Si nuestras ideas son de desaliento, de tristeza, de celos, de censura, de burla, serán repelidas por los demás. Si son, en cambio, de confianza, de cariño, con el deseo formal de procurar todo el bien posible a los demás, aunque sea por un solo instante, ejercerán sobre todos una absoluta atracción. Mediante la asociación frecuente con personas de más baja espiritualidad, podemos llegar a perder nuestro poder de atracción, o verlo disminuido cuando menos, llevando con nosotros donde quiera que vayamos una parte de sus egoísmos, de sus tristezas o de cualquier otra clase de bajos pensamientos, que exteriorizamos entonces como si fuesen nuestros, o mezclados y aliados con ellos, con lo cual haremos sentir a los demás una harto desagradable impresión. El aprecio en que nos tengan los demás y el encantó o la impresión de agrado que ejercemos sobre nuestros amigos, dependen mucho más de lo que decimos. Si nuestros pensamientos son siempre puros y limpios de toda mácula, dondequiera que dirijamos los pasos seremos bien apreciados y nuestro valor moral crecerá todos los días, la gente se alegrará siempre al vernos, pues les produciremos un gran placer cuando nos manifestemos nosotros mismos tales como somos, sinceramente, además, con nuestra fuerza los fortaleceremos, prestando a sus cuerpos energía con nuestro pensamiento. Seremos lo mismo que una fuente de salud y alegría dondequiera que vayamos, desarmando de este modo al más agrio de los temperamentos y a la persona más sistemáticamente opuesta a nosotros. Cuando decimos mentalmente, no quiero ver un enemigo mío en tal o cual persona, no hay miedo de que jamás se haga la tal nuestro enemigo, pero si elaboramos ideas de enemistad y las mantenemos largo tiempo en la mente, mirando a determinada persona como enemiga, es cierto que haremos de ella un gran enemigo. A causa de que la tal persona sentirá sobre sí misma esta idea salida de nosotros, que es un elemento real positivo, que fluye de nosotros hacia ella y la afecta desagradablemente. Si lanzamos fuera del pensamiento, yo no soy vuestro enemigo, yo no deseo el mal de nadie, y anhelo para todos lo mejor, igual que para mí mismo, este pensamiento será sentido por todo el mundo, nadie resistirá a su poder. La idea del bien es siempre más fuerte que la del mal. Esta es una de las leyes de la naturaleza. La piedra angular del encantó o influencia mental que una persona puede ejercer sobre otras está precisamente. En esta idea, expresada con las siguientes palabras, yo deseo ayudarte, de todas maneras que pueda, para irte formando. Yo deseo ayudarte para que puedas mejorar tu salud y tus negocios particulares, y te ganes la plaza que lealmente te pertenece o la posición en que por tus talentos puedas brillar mejor. Si mentalmente formulamos con toda sinceridad esta idea, será de veras inmensa la fuerza atractiva que pondremos en acción, aumentando nuestro poder con la bienquerencia de las personas que nos atraemos con nuestro amor y de las cuales fluyen hacia nosotros invisibles corrientes de energía mental que se suman y refuerzan nuestra corriente propia. La benevolencia, el bienquerer de los demás, constituye algo así como un riachuelo de substancia mental, aunque invisible, tan real como todo lo que vemos con nuestros ojos. El bienquerero el amor de los demás es fuerza mental constructiva, nos ayuda a formarnos y contribuye a mantener sano nuestro cuerpo, purifica la sangre, fortalece los músculos y da una más completa simetría a todo nuestro cuerpo. Este es el verdadero y positivo elixir de la vida. Cuantos más elementos de esta clase podamos atraer hacia nosotros, de más intensa vida gozaremos. Procuremos, pues, atraernos los mejores sentimientos de aquellos hombres con quienes hayamos entrado en relación. Si lanzamos al espacio pensamientos totalmente contrarios a los que acabamos de expresar, lo que haremos será atraernos de los demás hombres sus elementos destructores y venenosos, que perjudicarán grandemente no tan sólo nuestra inteligencia sino también nuestro cuerpo. Las personas que se colocan en esta situación serán literalmente odiadas a muerte. La malevolencia de muchas personas juntas dirigidas sobre un hombre puede llegar a causar grandes estragos en su salud, y ha sido causa de muerte para mucha gente. Pero no puede este pernicioso elemento causar daño alguno si se le opone la idea de bienquerencia y el deseo. Sincero de hacer justicia que acompaña siempre a aquella idea, no hay ningún otro modo de oponerse con éxito a su influencia perniciosa. Persistiendo en la idea del bien con respecto a los demás hombres, nos ponemos en comunicación con el más elevado y más poderoso orden de los mentales elementos, participando así, en poco o en mucho, de los poderes de un mundo que no es precisamente nuestro mundo actual, que es el mundo en que aquellos que lo habitan existen en potencia y cuyas creaciones no pueden ni siquiera sospechas, nuestra más desenfrenada fantasía. Todo lo que llamamos ahora fabuloso o fantástico ha sido concebido como realidad en los más elevados mundos del espíritu, cuando, mediante la idea del bienquerer con respecto a los demás, entramos en relación con este mundo, recibimos siquiera una pequeña parte de sus poderosas energías, y ello nos salva absolutamente de los ataques de toda clase de enemigos. Esto no es ninguna ficción del sentimiento. Es un hecho que obedece a la misma ley por la cual el sol calienta, el viento sopla, el río corre, la simiente germina. En cualquier dirección que fijemos nuestra mente, haremos que reciba nuestro espíritu substancia invisible en correspondencia exacta con la dirección tomada. Es ello no solamente una ley espiritual, sino también, y tal vez más aún, una verdadera ley química, pues la química no se limita a los elementos que ven nuestros ojos. Los elementos substanciales que no podemos ver con los ojos de nuestro cuerpo son diez mil veces más numerosos que, aquellos que vemos. El mandamiento de Cristo, haz bien a aquellos que te odien, se fundamenta en un hecho científico y en una ley natural. De manera que hacer bien es atraernos todos los elementos que existen en la naturaleza de poder y de fuerza constructora, del mismo modo que hacer mal es atraernos, por el contrario, todos los perniciosos elementos de destrucción. Si tenemos abiertos los ojos del alma, ellos nos preservarán del ataque de todo mal pensamiento. Aquellos que viven odiando morirán odiando, esto es, aquellos que viven por la espada, morirán por la espada. Todo mal pensamiento es como una espada que hiere a las personas contra la cual va dirigido, y si luego se vuelve de punta contra aquel que la manejó primero, entonces es mucho peor para los dos. Cristo comprobaba y descubría toda clase de elementos mentales con el poder de su propio espíritu, y así obraba en sus conexiones con los más elevados y más poderosos mundos espirituales. Siendo la fuerza mental una substancia, cuando es muy poderosa, puede llegar a concentrarse hasta tal punto que se haga visible tomando alguna forma física. El extraordinario poder del Espíritu de Cristo, aumentando aún con su continuado ejercicio, fue la causa verdadera del llamado milagro de los panes y los peces, como así mismo de todos los demás milagros. Una vez una mujer se acercó a tocar con la mano los vestidos de Cristo, para curarse de una dolencia que sufría, y él dijo, ¿quién me ha tocado? La virtud de curar ha muerto en mí. Y es que era aquella una mujer de malos pensamientos, Cristo sintió inmediatamente el contacto de su perverso espíritu, pues había sido para el común veneno que, mezclándose con su propio espíritu, lo había corrompido, siquiera momentáneamente, y había disminuido el poder y su dominio sobre los elementos. El espíritu de Cristo es tan puro y tan sensitivo que adivinaba inmediatamente el contacto con cualquier orden, de pensamientos bajos y ruines. Nuestro poder para sentir y adivinar la naturaleza de los hombres está siempre en proporción de lo más o menos, libres que nosotros mismos estemos de todo mal pensamiento. La pureza de ideas significa poder, del mismo modo que la pureza del acerado da mayor fuerza al hierro. El refinamiento y la elevación del espíritu son producto siempre de las ideas más puras, que resultan las más poderosas. Cristo sintió la naturaleza perversa de aquella mujer con todos sus efectos, pero, conociendo las leyes, se liberó de su dañosa influencia poniendo en acción sus ideas de bondad, siempre más poderosas que las de maldad. De lo contrario se hubiera visto obligado a permanecer en más duradera asociación con ella, viéndose forzado después a emplear sus energías en echar fuera de sí el mal resultante de las ideas de la mujer, energías que pudiera emplear mucho mejor en otras direcciones. Si nuestro espíritu es realmente superior, hallaremos en este mundo muchas personas a quienes podemos hacer tan sólo una cierta cantidad de bien mediante, nuestra asociación, porque en realidad sólo tienen capacidad receptiva para una muy pequeña parte de elementos mentales superiores, mientras que ellas nos darán en cambio una gran cantidad de sus más inferiores elementos. Es como si nosotros les diésemos oro, y ellas nos lo devolviesen convertido en hierro. Así, podemos tomar de ellas mayor cantidad de hierro de la que nos conviene, mientras que nosotros les damos mayor cantidad de oro de la que pueden absorber, con lo cual unos y otros vamos perdiendo. Por tanto, lo que hemos de procurar es asociarnos con aquellos hombres que puedan apreciar mejor nuestro espíritu y emplearlo, con mayor provecho, con lo cual saldremos todos beneficiados, mental y físicamente, pues se puede decir, en tal caso, que unos y otros quedamos uncidos a un mismo yugo. Si la mente superior de nuestro espíritu no quiere más que entretener y divertir a la gente y que nadie saque de ello más que un placer momentáneo, podemos hacerlo así, y los demás lo harán también así con nosotros, pero el provecho que todos sacaremos de este juego será relativamente muy pequeño, sin ventajas positivas para nuestro adelanto. Si los espíritus mejoran muy lentamente, a fuerza de los elementos mentales que absorben de nosotros, no podemos mantener o soportar mucho tiempo estrecha de nuestra asociación con ellos, pues es señal de que están aún muy distantes de nuestra esfera espiritual. Si mejoran rápidamente a favor de la asociación con nosotros, si se apoderan de la verdad que les facilitamos y prueban a obrar y a vivir de conformidad con ella, podemos permanecer más largamente unidos con ellos, pues es señal de que están ya más cerca de nosotros. Si progresan muy rápidamente, con sus progresos van construyendo su propia vida y dan a su espíritu alguna cualidad especial propiamente suya, la cual será absorbida luego por nosotros como un nuevo alimento que nos nutre y nos fortalece, por donde se ve que nuestro verdadero provecho lo hemos de hallar tanto en lo que damos como en lo que recibimos. Si nuestro espíritu es superior a aquellos con quienes nos hemos asociado, puede suceder que estos necesiten algún tiempo para asimilarse los elementos mentales que les vamos dando, y de ahí la conveniencia de ciertos periodos de separación. En este caso, la idea de que otra vez nos habremos de juntar es lo que nos dispondrá mejor y nos hará más fuertes para soportar la separación, y cuando nos juntemos otra vez, daremos el uno al otro de nuevos elementos adquiridos de los demás durante el espacio de nuestra separación. No hay separación eterna para aquellos que han ido formando a la vez su espíritu con los mismos elementos mentales, al contrario, irán creciendo cada vez más y más juntos, pues construyen como quien dice el uno en el corazón del otro, enriqueciéndose mutuamente. Si se separan es con la seguridad absoluta de que han de reunirse de nuevo, y cada vez que vuelvan a reunirse sellarán el uno y el otro más y más adelantados, por este camino llegarán al descubrimiento de que la ley que creía al principio tan dura y tan cruel no es sino una fuente inagotable de fuerzas para vivir en la paz y en la felicidad eternas. X la esclavitud del miedo la más común, y sin embargo la menos conocida de todas las formas de esclavitud es aquella en que estamos dominados por los pensamientos o las ideas que nos rodean o en medio de los cuales vivimos. Puede que estemos al servicio de otra o de otras personas, y en este caso es natural que hagamos en conciencia lo posible para merecer nuestro salario, y, sin embargo, tal vez nos sintamos turbados continuamente por el temor de que no cumplimos a entera satisfacción o de que podemos en el momento más impensado ser despedidos, viviendo en el continuo temor de caer en la necesidad, si quedamos sin trabajo, o de vernos obligados a proseguir la lucha por la existencia del cuerpo en condiciones. Peor es aún. La razón de esas desagradables ideas estriba en que algún otro ente mental ejerce su acción sobre el nuestro propio. Hay alguien que nos es hostil, enemigo, y sentimos sobre nosotros la influencia de sus ideas contrarias a nuestro interés, aunque no tenemos noción de ello. Hay muchas personas en el mundo actual que viven bajo el dominio de mentalidades inferiores y de ellas dependen y piensan como ellas durante toda una vida, recibiendo también de ellas inspiraciones e ideas, y hasta fuerza espiritual, aunque todo ello inconscientemente. Esto sucede en virtud de que, lo que nunca nos cansaremos de repetir, el pensamiento es substancia, y esta substancia al ser emitida por una mente, es absorbida por otras. Sucede con frecuencia que la persona así dominada es de mentalidad superior a la dominadora, tanto es así, que si acaso se ve obligada a mudar de amo a consecuencia de verse injusta y tiránicamente tratada, sentirá entonces aquel amo que se ha marchado de su lado, uno de sus más firmes apoyos. Año tras año, sin embargo, vivirá esta inteligencia superior en perenne esclavitud o dependencia, dando sus ideas a los demás y viendo siempre cómo son imperfectamente realizadas. Este es el mayor de los obstáculos, el que encadena más fuertemente el espíritu. En tales condiciones es imposible la realización de la obra propia y personal, y tampoco pueden ser exteriorizados los pensamientos y designios surgidos en nuestra mente. También puede uno verse en grandes apuros para la realización del pensamiento de otra persona, cuando esta misma persona no tiene clara idea de lo que desea ella misma realizar. Esta es una de las mayores penalidades que sufre el que vive bajo la dependencia de otro, y si acaso no tenemos en este mundo otra mira o aspiración que la de estar al servicio de alguien, a cambio de un salario o una paga, es cierto que, en más o menos, sentiremos sobre nosotros esta pesada carga, pero también es cierto que, si es así, nos será menos costoso y menos penoso cumplir con esa obligación que obrar por nuestra propia cuenta, aunque al principio puede sernos un poco difícil. Por este camino nos veremos llamados a tomar sobre nosotros grandes responsabilidades, pero si estas responsabilidades nos espantan, seremos siempre esclavos de ellas. Si descubrimos en nosotros el talento especial para algún negocio o invención nueva, pero carecemos de los principales medios para su desarrollo, pidamos un salario apropiado a nuestra labor, sin espantarnos de nada, pues si desarrollamos aquel talento, es seguro que el negocio saldrá adelante y triunfará. Si nos sentimos capaces de robar, somos tan culpables como aquel que nos roba y nos sometemos mansamente a su acción al vernos nosotros también, inclinados a lo mismo. Trabajar y vivir con el miedo constante de tener que ir a parar a un hospicio, es lo mismo que estar en él, y ni aun estando allí nos sentiríamos tan pobres y tan miserables. Vivir continuamente con este miedo en el alma causa un daño inmenso al espíritu y al cuerpo, pues cualquier turbación que sufra la mente, por un camino u otro, ha de perjudicar también al cuerpo. Nuestra inteligencia no obrará con toda la claridad y fuerza de que sea capaz mientras estemos bajo la esclavitud de algún gran miedo. La claridad de ideas y de propósitos tiene un valor que se traduce siempre en dólares y en centavos. Si vivimos bajo el dominio de alguna inteligencia mudable o inconstante, si absorbemos las ideas y los pensamientos de una inteligencia de este orden, seremos nosotros tan inconstantes y tan mudables como ella misma, pues uno comunica, en la proporción que su fuerza le permite, su propio sentir o su disposición mental a los que están bajo sus órdenes. Si el jefe o principal no sabe exactamente lo que desea, tampoco los que estén debajo de él podrán conocer exactamente lo que desean o pueden exigir de los demás. Porque del mismo modo que nosotros influimos sobre aquellos que dependen, de una forma u otra, de nosotros, asimismo estos, a su vez, influirán de forma semejante sobre aquellos con quienes traten. Si el que está al frente de una organización cualquiera, un gran negocio, una empresa, se muestra vacilante e incierto, la incertidumbre y la vacilación reinarán siempre en todos sus dominios. Nadie puede servir a plena satisfacción a persona alguna si esta persona empieza por no estar nunca satisfecha, de sí misma. Si no podemos hallar quien necesite realmente de nosotros, digámoslo, pero no nos demos fatiga alguna por servir a aquellos que no den muestras ellos mismos de necesitarnos. No nos salgamos nunca de nuestro propio plano, y si vemos una buena razón para persistir en un determinado camino o dirección, no permitamos, aunque se trate de cosas de poca importancia, que nadie nos disuada de ello. El reino de la mente está lleno de tiranos, que aspiran a ejercer su acción simplemente por el amor del poder, pues muchos ni tienen siquiera idea del motivo que los impulsa a obrar. En más o menos extensión, cada uno de nosotros puede convertirse en un verdadero tirano. Para tener siquiera noticia, podemos con provecho pedir el parecer de muchos, pero no admitamos, especialmente en aquello que nos es más personal, sino el parecer de muy pocos. El más previsor y atento, y el más justo es siempre el que mayor cuidado pone en decir sus opiniones, procurando además hacernos observar que en sus expresiones siempre claras va expuesta su opinión, recordándonos que también podría haberse equivocado. El ignorante y el presuntuoso hablan siempre con expresiones dogmáticas, dando por infalible su parecer, cuando en realidad no hablan sino según el sentir del momento. Guardémonos, pues, de tomar esta clase de expresiones por parecernos de gran firmeza, porque, de hacerlo así, absorberíamos sólo ideas de presunción que nos perjudicarían mucho, resultando siempre más beneficioso para nosotros abandonarnos a nuestra propia inclinación. Si nos sentimos superiores, y a pesar de esto consentimos en sufrir esta dirección o influencia en cualquier sentido que sea, lo que haremos es imposibilitar nosotros mismos nuestro triunfo. Puede nuestro bienestar ser muy fácilmente destruido por este orden de elementos intelectuales invisibles, los cuales, por otra parte, tanto pueden hacer en favor nuestro, solamente que de aquel modo hemos puesto en acción fuerzas que nos son contrarias, en vez de mover las que podían sernos de alguna ayuda, entendiendo que éstas no trabajarán por nosotros al ver desviada su acción. El momento en que permitimos que el pensamiento de otro ejerza sobre nosotros su influencia, en contra de nuestras propias convicciones, intuiciones o sentimientos, es el momento en que perdemos, oscureciéndose momentáneamente, lo mejor de nuestro espíritu, empezando desde este punto a pensar con el cerebro de esa otra persona, que puede ser muy inferior a nosotros desde cualquier punto que se considere, con lo cual lo que habremos hecho en realidad no es sino oscurecer nuestra clara. Inteligencia con una corriente de aguas más o menos turbias. La persona que así ha logrado dominarnos tiene una disposición mental semejante a la nuestra, esto es claro, y cuando, inconscientemente quizá, nuestro cerebro ha cedido a la influencia del suyo, quedamos subsiguientemente bajo su influencia en todos los demás aspectos de la vida, y lo peor aún, en todo esto, es que nos cerramos el camino para que puedan venir a nosotros nuestros mejores e invisibles consejeros, pues su nefasta acción habrá cortado nuestra comunicación con ellos. Y no es que voluntariamente hayan dejado de venir, sino que nuestra atracción sobre ellos ha quedado muy disminuida, pues ya sabemos que este poder de atracción depende de la actitud mental en que nos mantengamos con respecto a ellos. Aquel que desee conservar su propia personalidad, ser siempre el mismo, pida a sus invisibles amigos los mejores y más sabios consejos para lograrlo, esforzándose mucho en ello, y al fin lo logrará, con lo que se verá libre de toda influencia perniciosa. Nuestros más elevados e invisibles amigos pueden ayudarnos y nos ayudarán seguir a mente en nuestros esfuerzos, para conservar el predominio de nuestra mentalidad, ellos pueden quitar y quitarán seguir a mente toda clase de obstáculos de nuestro camino en cualquier campo de esfuerzo en que deseemos ejercer nuestra acción. Pero no podrán obrar en nuestro favor mientras estemos bajo la influencia de una mente de orden mucho más inferior, dirigiendo hoy nuestra acción, como mañana puede ser otra la que nos dirija. Sin darnos cuenta de ello, sucede que, dominados por el pensamiento de otros, seguimos hoy un plan determinado, el cual mañana abandonamos para seguir un plan nuevo. Sucederá que no nos atreveremos a expresar, en un círculo de amigos, una sana opinión o una idea más o menos inconveniente, mientras seamos presa del miedo y nos atreveremos a expresar aquella idea o aquella opinión mientras estemos, dominados por el estado mental de ese amigo. Sucediendo así que damos más valor a la conservación de un amigo que a la proclamación de una verdad, lo cual significa que sacrificamos una verdad al bienquerer de una persona, obrando así dejamos de ser libres e independientes. Quizás inconscientemente, esta persona es nuestra dominadora, pero, aun así, no nos respetará más ni estimará más por el solo hecho de vivir bajo su dominio, al contrario, hay en la naturaleza humana un inherente amor y respeto por el hombre que sabe mantenerse libre. El miedo disminuye la fuerza del espíritu y causa enfermedades al cuerpo. El miedo está en todas partes y afecta las más diversas formas, miedo de la miseria, miedo de la opinión pública, miedo de la opinión privada, miedo de que lo que poseemos hoy podamos perderlo mañana, miedo de la enfermedad, miedo de la muerte. El miedo ha llegado a convertirse, para muchos millones de hombres, en su sentimiento más habitual, hallándose en todas las esferas de la vida humana, y continuamente sus emanaciones se dirigen hacia nosotros desde todas direcciones. El miedo es el verdadero tirano. El miedo hace al amo sin merced, al acreedor, inexorable, temo, dice el hombre de muchos millones, que si no exijo de todos todo lo que me es debido, no podré cumplir el deseo de aumentar mi fortuna, fuera de cuya idea nada hay que me cause alegría. Temo, dice el agente de este millonario, que si no cumplo estrictamente las órdenes de mi principal, y descuido la percepción de la más pequeña de sus rentas, no podré vivir. Esto es debido a que el miedo del hombre millonario ha penetrado en su cerebro, absorbiendo continuamente las emanaciones del hombre rico. Luego el agente irá, por cuenta de su amo, a cobrar algún crédito de un impresor o de un sacerdote, y él será quien lleve a estos al sentimiento del miedo que a su vez se contagió del hombre millonario, y el sacerdote y el impresor quedarán contagiados. Y un día dirá el impresor, tengo miedo de imprimir esta verdad, y el sacerdote dirá otro día, tengo miedo de predicar esto, o lo otro, pues mis oyentes o mis lectores me abandonarán, y, ¿dónde hallar entonces el dinero para pagar el alquiler? Esta idea del miedo, constituida por una substancia invisible, aunque tan real y positiva como cualquier otro elemento de la naturaleza, va proyectándose fuera del cerebro de este hombre rico y acaba por invadir todas las esferas de la sociedad, penetrando hasta en las guardillas y en los subterráneos. Ni el mismo ladrón se escapa de su influencia, pues dice, tengo miedo de la miseria, y esto diciendo, mete la mano en la faltriquera de su vecino y le saca todas las monedas que puede. No hay ninguna diferencia, salvo la forma entre el acto del ladrón y el acto de ese pensamiento dominador. Tengo miedo, dice a veces el que empieza a aprender el ejercicio de un arte cualquiera de las críticas de los demás acerca de, las imperfecciones de mi trabajo, y temo caer en ridículo. El que habla así es que está dominado por el miedo de los demás, y no adelantará nada en su aprendizaje mientras no abandone la preocupación de lo que puedan decir de él. Hay, pues, gran ventaja en librarnos cuanto antes de la esclavitud del miedo, que es en este mundo fuente abundante de miserias y de enfermedades. Vivir en continuo temor, en continuo recelo, en continuo miedo de alguna cosa, trátese de la pérdida de amistades, de dinero o de alguna situación provechosa, es tomar precisamente el mejor camino para llegar a la pérdida que ha sido causa de nuestro temor. ¿Puede sernos acaso de alguna ayuda para pagar una deuda el miedo que en nosotros despierte la creador, cuando no tenemos dinero con qué pagarle? ¿Puede sernos acaso de alguna ayuda para la conquista de un buen modo de vivir el miedo que despierte en nosotros? ¿La miseria? ¿Puede sernos acaso de alguna ayuda para aumentar nuestra salud el miedo que sintamos por la enfermedad? Seguirá mente que no, y, muy al contrario, este miedo será en nosotros causa de debilidad. ¿Y cómo nos libraremos del miedo y del dominio que pueden ejercer sobre la nuestra otras mentalidades que viven, también en el reino del miedo? Pues combatiendo mentalmente todo lo que es en nosotros causa de miedo, comenzando por conducirnos mentalmente como valerosos y habituándonos a la idea del valor, como si nos fuese realmente propia. Aprendamos a considerar y a desafiar tranquilamente, en el terreno de lo que llamamos la pura imaginación, todo aquello que puede ser en nosotros causa de miedo, trátese de un hombre o de una mujer, de una deuda que no podemos pagar o de alguna probable catástrofe. Lo que de este modo nos fingimos imaginativamente, obra en nuestra mente como si fuese una realidad, aumentando de un modo positivo las energías mentales y espirituales. Pidamos continuamente que nos sea dado un mayor valor, y la cualidad del valor vendrá a nosotros, aumentando todos los días, pues aquello que una vez se nos ha dado ya nunca más lo hemos de perder. Once que son los dones del espíritu no hay más que un solo espíritu, un solo poder, una sola fuerza en el universo, pero es incontable la diversidad de sus manifestaciones y de sus modos de expresión. Esta fuerza es la que mueve la más ligera brisa y levanta el agua de los mares, e impulsa la tierra en su órbita, y es la misma que hace germinar la semilla y crecer las plantas, y que pinta las flores con matices inimitables, y colora el plumaje de los pájaros y de las aves, y da fuerza a sus alas para volar y accionar sobre el instinto, o razón inferior, de los animales. La más elevada expresión de esta fuerza la vemos en el hombre, porque en el hombre está concentrada una mayor cantidad de esta fuerza. En más elevados e invisibles órdenes de existencia, esta fuerza está aún concentrada en proporciones inmensamente mayores que en el hombre, siendo, por consiguiente, mucho mayor su poder, del mismo modo que en el hombre lo están mucho más que en los animales inferiores. Es un don del espíritu la fuerza que, al oscurecerse el horizonte de nuestra vida, o al apartarse de nosotros nuestros amigos, o al vernos acosados por los acreedores, o al caer en desgracia en nuestros asuntos o negocios, nos mantiene la mente y el corazón en el más tranquilo de los estados, dejándonos tan satisfechos y alegres como cuando todo sonreía alrededor de nosotros. Si poseemos este don especial, o, en otras palabras, si hemos reunido la fuerza necesaria para poder conservar, en medio del mayor de los desastres, un tranquilo estado mental, no dudemos de que reinamos sobre el triunfo y de que el triunfo ha de venir a nosotros, porque la poderosa fuerza de nuestra mente es sentida por otras muchas mentalidades, esté nuestro cuerpo dormido o despierto, y manteniendo en ellas el interés por nosotros, de alguna manera habrán de acudir a nuestra ayuda. Si mantenemos el estado mental de la confianza y de la resolución, espiritualmente, o sea por medio de invisibles elementos, nos pondremos en relación con otras mentalidades llenas de confianza, de resolución y de actividad. Llegamos así a confundirnos con esas mentalidades, pues, al darles una parte de nuestras propias fuerzas, recibimos en cambio una parte de las suyas, y de este modo contribuimos juntamente a la realización del triunfo. La sagacidad en los negocios es un don del espíritu o poder espiritual. Hay ciertos negocios que exigen una cierta facultad de profecía, por medio de la cual se conozca cuando se ha de comprar, de qué modo se ha de comprar, y cuándo y cómo se habrá de vender. Exigen también el conocimiento de la naturaleza humana hasta el punto de saber descubrir, o mejor dicho, sentir la honradez o la falta de honradez nada más que con un sola mirada. Poseemos, pues, un sentido por el cual descubrimos la naturaleza del espíritu de los demás, y nos dice con toda claridad si ese espíritu es bueno o es malo, del mismo modo que, por medio del sentido físico del tacto, conocemos o descubrimos la diferencia entre una superficie lisa de otra que no lo es. En el mundo de los negocios existe también un poder espiritual que enseña a economizar el tiempo y las energías, pudiendo quien lo posee cumplir en sólo una hora aquello mismo que a otros les exigirá todo un día de trabajo. Son muchos los grandes éxitos comerciales obtenidos nada más que por la acción de uno de esos poderes del espíritu. El poder espiritual puede ser usado en todos los órdenes de la vida, y en realidad este es el único poder, en cualquiera de sus manifestaciones, que está en constante acción. Lo que sucede es que puede ser empleado tanto en los planos elevados de la existencia como en los más bajos y ruines. El hombre espiritual no vive en el reino de los sueños, ni en las nubes, ni tiene siempre la cara fosca, ni presenta nunca aires de gran languidez, como si las cosas de este mundo no fuesen dignas de su consideración, o fuesen más bien tristes que alegres. Espiritualidad significa, por el contrario que posee la mayor agudeza de inteligencia, la mayor finura de percepción, la mayor cantidad de fuerza espiritual que pueden estar reunidas en un hombre sólo y, además, que se tiene la suficiente sabiduría para hacer de estas fuerzas el empleo más provechoso. Espiritualidad significa que se pese la mayor capacidad de gobierno que es posible en un hombre, sea esta capacidad ejercida en el imperio reducido de una familia o en el imperio vastísimo de una nación. Los dones espirituales, pues, consisten en toda clase de poderes y en toda clase de aptitudes para el empleo útil de estos poderes y de estos talentos. Existe un don espiritual por medio del cual se han hallado las propiedades curativas que poseen las plantas, las raíces y las hierbas. Toda la naturaleza expresada en substancia, substancia que ven nuestros ojos físicos, es al propio tiempo una expresión de fuerza mental, y cada planta posee una peculiar expresión o cualidad de esa fuerza, y, naturalmente, si es aplicada con la necesaria precisión, puede ayudar al espíritu individual a la curación de las enfermedades. Pero todas las cosas visibles son expresiones de las más bajas o relativamente groseras formas del espíritu o de la mente, y por eso tienen también un más limitado poder. De ahí que, cuando aplicamos o suministramos algún remedio material, la mayor garantía de curación no reside en ese remedio, sino en el poder mental, y más aún en la fuerza mental o espiritual que nos es propia y la cual pone al cuerpo fuera del alcance de los ataques de la enfermedad. Vestimos el cuerpo con tejidos de lana o de algodón, haciendo como una aplicación externa de estas substancias, para protegernos contra el frío. Pero yo creo en el poder de la mente para resistir al frío y llegar hasta sentir bienestar llevando encima mucha, menos ropa de la que ordinariamente se usa. Gradualmente puede nuestro espíritu llegar a alcanzar este poder, pero conviene disminuir la cantidad de ropas con que hemos de abrigarnos en tiempo frío. Si antes no hemos acrecido en nosotros o reunido por medio de apropiados ejercicios mentales toda la fuerza espiritual que es menester para poder resistir al frío. Si creo que una medicina determinada ha de contribuir a curar una enfermedad de mi cuerpo, o sea que su peculiar fuerza espiritual se añadirá a mi propia fuerza espiritual para obrar juntamente sobre el cuerpo, será mucho mejor y más eficaz que tomar dicha medicina, fijar mi pensamiento en ella. Por esta misma razón, nunca me precipito a tomar remedios ni estimulante de ninguna clase al primer signo de dolor o de debilidad, sino que recurro enseguida a mis fuerzas mentales o espirituales, y en muchos casos esto basta al principio y aún para mucho después. El don del pensamiento curativo es también un don espiritual, y es propio de todos los hombres, pues goza de él cada uno de nosotros en más o menos, según que nuestra constante corriente espiritual contenga mayor o menor cantidad de ideas de pureza, de amistad, de vigor, de confianza, de resolución y de amor hacia los demás hombres. Dirigir hacia una persona enferma una corriente espiritual de este orden constituye un elemento de fuerza tan real que tiene poder para devolverle sus energías. Si enviamos a los demás fuerzas que emanan de una fuente de salud, esto es, de un espíritu sano, es claro que ahuyentaremos la enfermedad, o que, cuando menos, daremos gran consuelo al cuerpo. Nuestro propio pensamiento, ayudado por los pensamientos sanos de los demás, llegará a constituir una substancia real capaz de reconfortar o fortalecer el órgano que esté enfermo o dolorido, abriendo ancho camino por el cual pueden llegar hasta los elementos necesarios para lograr su restablecimiento. Todo dolor físico consiste simplemente en una pérdida de elementos vitales que se ha producido en la parte afectada, con lo cual la sangre adquiere el poder de afluir y estancarse allí, a lo que llamamos una inflamación. Pero en la sangre no está la verdadera vida del cuerpo, la sangre no es más que el conductor de los invisibles aunque reales elementos de vida, o sea el espíritu, y, naturalmente, si la sangre se ha empobrecido, pierde el poder que necesita para el traslado de los elementos vitales. De este modo va reuniéndose la sangre en un sitio o lugar determinado, y el esfuerzo del espíritu para hacerla correr se concentra muchas veces de un modo excesivo en este sitio u órgano, lo cual produce un sufrimiento o un dolor, este dolor o este sufrimiento significan que la fuerza invisible, el espíritu, no se haya distribuido con igualdad por todo el cuerpo, sino que reacciona con exceso en cierta parte de él, en cuyo caso alguna otra parte o algún órgano del cuerpo siente la falta de esa fuerza y, por consiguiente, se debilita. La idea de salud puede reavivar y dar nuevas energías a los cuerpos enfermos, y esta es la razón de que, cuando estamos enfermos, nos parece sentirnos mejor y recibimos una impresión agradable si nos visita una persona querida, de espíritu robusto y lleno de esperanza. Da una persona siempre aquello que tiene, y de ella recibimos y absorbemos mentalmente elementos vitales. Conviene, pues, que las personas y los amigos que rodean el lecho del enfermo, o que se hallen siquiera en la casa del enfermo, intenten al menos ponerse en el estado mental de la esperanza, de la fuerza y del amor, manteniendo también en la mente la idea de que el espíritu de la persona enferma es tan fuerte como conviene a su estado y que la angustia que le causa su dolor es producto tan solo del esfuerzo que hace el espíritu para volver a la completa posesión de su instrumento, que es el cuerpo, con lo cual le darán elementos de esperanza y de valor, y fortalecerán los elementos vitales que han de ayudar a la curación del cuerpo, habiendo hecho la buena obra de emplear los poderes del espíritu en ayudar a la reconstitución del equilibrio en un cuerpo enfermo. Si en vez de esto, los que rodean el lecho del enfermo están tristes y pesarosos, melancólicos y desesperanzados, arrojan en la lucha espiritual elementos de tristeza y de desaliento, con lo que convierten su acción en Fanda, pues hacen más dura y más difícil aún la lucha del espíritu con los elementos que le son contrarios. Si 10, o 20, o 1000, o 100.000 amigos de una persona enferma se muestran desalentados y sin esperanza respecto a su curación, como esa misma persona, estén lejos o cerca de ella, a causa de que alguno ha dicho que la enfermedad es incurable, lo que hacen es aumentar todavía el volumen de las ideas de desesperanza que actúan sobre el espíritu del paciente. Todas esas personas habrán ejercido su poder espiritual en una dirección equivocada. Debe tenerse en cuenta, además que este poder, así para el bien como para el mal, así para la vida como para la muerte, será tanto más poderoso sobre el cuerpo de un enfermo cuanto mayor sea el número de las mentes que proyecten su pensamiento en la dirección de una persona determinada. El don curativo puede y debe ser empleado colectivamente, y si, cuando el cuerpo de algún robusto y provechoso espíritu es atacado por una enfermedad, todas las mentes dirigen hacia esa persona una corriente de ideas de esperanza y de vigor, ideas llenas de la alegría de la vida, no de la tristeza de la muerte, y también llenas del deseo de que ese espíritu entre otra vez en el dominio completo de su cuerpo y que pueda descubrir la causa de la enfermedad que padece para en adelante guardarse. De ella, con su acción alargarán mucho más su vida entre los hombres. Esto sería, y es en realidad, la plegaria de la fe, y esta plegaria de la fe salvará al enfermo, esto es, fe en una cierta cualidad de poder que poseen los elementos mentales para dar fuerza y devolver sus energías a, un cuerpo decaído o debilitado por una causa cualquiera, y fe en que son un real aunque invisible elemento constructivo. Este es el poder de Dios, o sea el infinito espíritu del bien, que ejerce su acción en nosotros y sobre nosotros, para combatir nuestras enfermedades y las de los demás, y este es el poder que todos nosotros vamos acumulando en esta y en otras existencias, hasta que podrá mantener nuestros cuerpos en el más perfecto estado de salud, libres de todo dolor, y siempre más y más llenos de vida y de fuerza. Este poder hará nuestra mente tan sana y tan robusta como nuestro cuerpo, libertándola de toda tristeza, de toda oscuridad, de toda desesperanza y de toda otra forma de enfermedad mental. No otra cosa significa en realidad la frase, Dios secará las lágrimas de todos los ojos. El mundo va progresando constantemente en este sentido, y aún la ciencia médica hace cada día menos uso de las drogas, en comparación a los antiguos tiempos, como también cada día va apartándose más y más de la absoluta dependencia de lo material y apoyándose, más o menos inconscientemente, en los invisibles y espirituales elementos de la naturaleza. No son pocos actualmente los médicos de espíritu superior y fuerte, llenos de energías, de confianza y de resolución, que deben los triunfos alcanzados en su práctica tanto o más a la corriente de ideas de esperanza, de fuerza, de alegría que dirigen hacia el enfermo, que a las medicinas a que apelan. Existen dos clases de doctores o médicos. Unos que alimentan las enfermedades del paciente, otros que alimentan el cuerpo del paciente, unos mantienen viva y en acción la enfermedad, otros mantienen vivo y en plena acción el cuerpo del enfermo, unos mantienen la enfermedad en el cuerpo, otros la arrojan fuera del cuerpo. Unos y otros ejercen la influencia de su especial don espiritual sobre el paciente, pero en forma completamente distinta y con diversos resultados. Otro de los dones espirituales consiste en que, cuando tenemos mentalmente formado un plano propósito determinado, sepamos mantenernos en él, impidiendo que se nos desvíe ni se ejerza sobre nosotros influencia alguna, ni por la tentación, ni por la burla, ni por el ridículo de los demás. Si tomamos la resolución de hacer en algún concepto, en artes o en negocios comerciales, algo que sea más grande y elevado de cuanto vemos actualmente en torno, el don espiritual de que hablamos nos mantendrá en esta resolución. Aquel que quiera triunfar, mentalmente o imaginativamente debe siempre vivir, moverse, pensar y actuar como si hubiese ya obtenido el ansiado triunfo, o no lo alcanzará jamás. Los verdaderos reyes en el imperio de la mente son aquellos que piensan siempre lo mejor de sí mismos y se tienen en tan grande estima aunque se vean obligados a permanecer temporalmente en lo que el mundo situaciones humildes, como si se hallasen sentados en un trono. Los que acierten a vivir en medio de estos sentimientos de la propia estima son los que siempre se tendrán así, mismos todo el respeto debido, y estos son los que, en cualquier circunstancia de la vida en que se hallen, por la fuerza de este don espiritual alcanzarán siempre el punto culminante que de derecho les pertenece. Este resultado se debe a la acción de sus fuerzas mentales puestas al servicio de una firme resolución, más que al empleo de las fuerzas físicas del cuerpo. Las fuerzas físicas han de entrar en acción solamente cuando el espíritu o la clara visión mental han descubierto, la cosa, o el camino, o el lugar y tiempo en que o sobre el que dicha fuerza ha de ser empleada. Del mismo modo que el carpintero no hace uso de la sierra hasta que ha medido bien y decidido lo que ha de cortar con ella. Si el carpintero se pusiese a serrar a tontas y a locas, lo echaría todo a perder y no construiría jamás una sola pieza útil. Y eso es en realidad lo que hacen millares de personas con su cuerpo. Estas tales ponen toda su fuerza en las cosas más pequeñas, se angustian por lo más insignificante, y cuando se han pasado toda una mañana barriendo hasta el último átomo de polvo de todos los rincones de su cuarto, y han limpiado bien toda clase de objetos que caen bajo sus manos, y se han pasado una hora de ansiedad aguardando una carta que no ha venido, y luego una hora más buscando entre un montón de papeles una carta o una anotación sin importancia alguna. Cabe preguntar, ¿qué han logrado? ¿A no ser el haberse angustiado vanamente y malgastado por nada su fuerza y su poder espirituales? Hemos de procurar vivir en espíritu lo más intensamente posible, desde el momento que es el espíritu quien guía nuestras relaciones con lo material. Si mentalmente nos rebajamos nosotros mismos ante los méritos de otro hombre, o envidiamos su mejor manera de vivir, o nos anonadan y nos humillan sus pretensiones en cualquier sentido que sea, o sentimos el pecaminoso autodesprecio que nos hace exclamar, no puedo resistir a tal o cual pensamiento, lo que hacemos en realidad con esto es poner en nuestro camino la más fuerte y más alta de las barreras. Lo cierto es que el mundo guarda para cada uno de nosotros lo mejor que tiene, y nos dará lo mejor que tiene, no ciertamente las casas, y los carruajes, y los ricos vestidos de otros hombres como nosotros, sino otros semejantes a aquellos, pero cuando los hayamos merecido, y cada uno de nosotros los puede igualmente merecer si tiene fe suficiente en la ley espiritual y en la condición mental que nos ha de traer las tales cosas, condición y ley que constituyen la única fuerza que realmente ha, de darnos aquello que necesitamos y merecemos. Esta fuerza no puede causarnos ningún agravio ni puede extraviarnos. Antes bien, nos alegrarán todas las cosas de este mundo. Es necesario y altamente beneficioso que todos nuestros gustos estén siempre de conformidad con lo que esta fuerza demanda, pero hay maneras rectas y manera torcidas de alcanzar las cosas buenas de este mundo, en otras palabras. Hay maneras sabias y maneras no sabías de lograr aquello que necesitamos. Injusticia o rectitud son palabras que sirven para decir exactamente lo mismo que ignorancia o falta de sabiduría. No nos echaremos al fondo de un precipicio mientras luce clara en el espacio la luz del sol, pero es muy posible que caigamos en el si andamos en medio de las tinieblas. No cumpliremos un acto, cualquiera que sea, si vemos con la más perfecta claridad que ha de ser en nuestro daño, y tampoco lo haremos si no ha de aprovecharnos en una u otra forma. No ha de sernos en manera alguna beneficioso, sino muy perjudicial, vivir en una miserable choza, o llevar vestidos andrajosos, o comer alimentos de inferior calidad, o vernos obligados a vivir junto con personas de natural vulgar y grosero. Cristo nunca predicó que los hombres deben vivir pobremente, lo que predicó fue que siempre anduviésemos sin bolsa ni bolsillo, que vendiésemos nuestros bienes y los diésemos a los pobres. Siguiendo el verdadero sentido de esta idea, puede inferirse que la perfecta fe en el cultivo de este estado mental es lo que ha de traernos todas aquellas cosas de que tengamos necesidad. Cristo dijo en substancia, mira ante todo de poner tu mente y tu espíritu, de la manera más perfecta que puedas, en la línea de correspondencia y de relación con Dios, o sea la fuerza infinita del bien. Y cuando hayas hecho esto, vendrá a ti la parte que hayas merecido, obteniendo así un aumento de poder espiritual que ha de alcanzarte todo aquello de que tengas necesidad. No veo ninguna razón para no incluir entre nuestras necesidades las casas, los carruajes y los vestidos más ricos, como todo aquello que pueda ser algún placer a los ojos, a los oídos o a cualquiera de nuestros sentidos. El esplendor no envilece a nadie, tanto valdría decir que la esplendorosa luz del sol nos ensombrece. Si estamos con Dios, o sea con el infinito, cuando diligentemente lo hemos buscado, nos proporcionará buenos dones, y en verdad no pueden ser tales ni los alimentos de inferior calidad, ni los vestidos andrajosos, ni las habitaciones insalubres y sin comodidad. La profecía o adivinación es un don espiritual que poseen gran número de personas, ejerciéndolo hasta de un modo inconsciente. Nuestro espíritu, que es nuestro yo más elevado, tiene el poder de inspirarnos los mejores caminos y los mejores modos para llevar adelante los propios negocios. En muchas ocasiones, al toparnos por la primera vez con una persona, nos avisa y advierte ese don que la tal persona tiene un defecto de carácter contra el cual nos hemos de poner en guardia. Despreciar estos avisos es como despreciar nuestra propia profecía, contentándonos entonces con ser enteramente gobernados por el consejo o por el temor de los demás, bajo el cual nos sentiremos oprimidos o dominados, sin disfrutar de la libertad o independencia de la vida que desearíamos tener, y que tendríamos si hubiésemos aprendido a confiar en nuestra propia intuición, en nuestra enseñanza interna, la única enseñanza verdaderamente segura que puede guiarnos en esta y en otras existencias. Porque consiste en la parte que nos corresponde en la relación de los hombres con Dios, o sea con el infinito poder del bien. Cuanto más y mejor cultivemos esta parte del infinito poder que hemos merecido, mayor claridad dará a nuestra mente y más provechosa será para nosotros su acción. Y cuando los hombres y las mujeres creen en sí mismos, y para hacer lo que se hayan propuesto han aprendido a confiar en su propio poder. Sin embargo aceptando la ayuda de los demás, aunque considerando esta ayuda como secundaria para dar impulso a aquello que han resuelto emprender, significa que los tales saben ya de un modo absoluto que forman parte del infinito poder, y que, como parte del que son, poseen, en más o en menos, sus cualidades y les será dable alcanzar todo aquello que un día se propusieran. Toda mente puede ser profeta con respecto a sí misma, y en su propio país, si así se hubiese reconocido, no sería el acto de profetizar tan menospreciado como ha sido y es aún. Ni los hombres despreciarían tan funestamente sus internas enseñanzas, a una costa de hacer perder a nuestra mente el poder de dirigirnos por el camino más recto, mientras seguimos los consejos de alguno que tal vez nos lleva directamente a la perdición. Nuestra mente y nuestro espíritu viven muy adelantados siempre a nuestra vida terrenal y de los sentidos materiales, con sus superiores sentidos, de una mayor finura de percepción, puede el espíritu, en un tiempo inconcebiblemente corto, ver y cumplir las mismas cosas que más adelante verá y cumplirá también, en el plano inferior de su existencia, mediante los sentidos físicos del cuerpo. Como existe alrededor de nosotros un mundo físico, existe también con igual realidad un mundo invisible que nos rodea, constituido por elementos invisibles, y el cual en todos sus aspectos es un exacto reflejo del mundo mental o ideal de cada individualidad, con la circunstancia de que los mundos espirituales de dos personas que viven en una misma casa y se sientan todos, los días a una misma mesa pueden ser tan diferentes el uno del otro como el mundo de los trópicos es distinto. Del mundo. Ártico. Cada uno de los actos que han tomado realidad en nuestro mundo visible, concerniendo muy de cerca nuestra propia existencia, viene a ser en cierto modo el resultado de la acción de nuestro espíritu, precedido de un acto semejante en el mundo invisible, y es que los ojos proféticos del espíritu han previsto aquel acto muchos días y aún muchos años antes que se haya realizado. Esta acción de profetizar, del mismo modo puede cumplirse refiriéndose a los demás que a nosotros mismos. Esta es la razón por la cual muchas veces, en el momento de realizar algún acto, nos ilumina la mente como un relámpago la idea de que anteriormente y en las mismas circunstancias habíamos ya realizado la misma acción. Y es que vemos entonces realizado en el mundo físico lo que antes vio realizado nuestra mente en el mundo espiritual, acto en que había tomado parte nuestro espíritu junto con el espíritu de las personas que no conocíamos aún físicamente, pero que conocimos en el mundo visible más adelante. Si consideramos las intuiciones o profecías de nuestro propio espíritu como si fuesen simples fantasías o inútiles divagaciones o bien en la mayor parte de las cosas que nos conciernen nos dejamos guiar por la opinión de los demás, nunca estaremos advertidos de ningún acontecimiento ni de la fase más feliz de nuestra vida que se haya de realizar en lo futuro y aún de esta manera podemos retardar su advenimiento, por lo cual cabe afirmar que muchas veces nosotros mismos retrasamos nuestra propia felicidad, aunque jamás podremos destruir su posibilidad. Nuestro yo de hoy, dentro de 100 años hará tal vez uso de otro cuerpo, y nuestro yo de 100 años después tendrá seguidamente mucho mayor poder que nuestro yo actual, y tiempo vendrá en que todos los espíritus habrán alcanzado el necesario poder y en que serán capaces de mirar a, través de sí mismos, o mejor dicho, hacia atrás, viendo todas sus pasadas existencias físicas, desde la más lejana e inferior a la más elevada de todas, como si constituyesen una sola y única existencia, pues los diferentes cuerpos de que hemos hecho uso durante esas vidas vienen a ser algo así como los vestidos que hemos, llevado en una sola vida terrenal. Todas las cosas que vemos y todos los sucesos que se realizan ante nuestros ojos físicos no tienen su origen en, este mundo, sino en el mundo del espíritu. Las cosas materiales que existen aquí son como la imagen de las cosas que realmente existen en el mundo espiritual, pero como una imagen de orden relativamente inferior. A medida que nuestro mundo mental, el nuestro propio, adelanta y progresa, con su impulso y sus inspiraciones nos hace adelantar y progresar. Nuestro mundo espiritual es el que da calor y aliento a todas las cosas que hacemos o realizamos en esta vida, del mismo modo que el sol material da aliento y calor al mundo físico, haciendo vivir a las plantas, animales y hombres de un orden superior. También los elementos espirituales o fuerzas que actúan sobre este planeta van aumentando siempre en perfección y poder. 12 del proceso de la reencarnación el hecho de que una persona pueda sufrir el dominio memérico de otra persona, de un modo tan completo que llegue a absorber la identidad de esa otra persona, convirtiendo al individuo dominado, por un tiempo más o menos largo, en un verdadero instrumento sujeto a la voluntad del operador, viendo lo que el operador quiere que vea, hallando en todas las cosas el gusto que el operador quiere que halle, e imaginándose ser realmente todo lo que el operador quiere. Constituye una verdadera clave o piedra angular con respecto al misterio de la reencarnación, en la cual vemos que un espíritu se ha incorporado a otra existencia terrena, olvidándose completamente de sus anteriores existencias o personalidad, del mismo modo que el sujeto que está bajo el dominio de una sugestión poderosa, por un tiempo más o menos largo, se olvida completamente de su propia individualidad y pierde la noción de su existencia. Un mortal puede mesmerizar o sugestionar a un espíritu, y esto puede ser hecho inconscientemente por su parte. Una mujer, antes o después del acto de la concepción, puede aspirar a obtener para su hijo este o aquel carácter real o ideal, y esta aspiración puede ser tan fuerte que atraiga a ella el carácter deseado espiritualmente. Pero se ha de notar que no existen verdaderos ideales en el mundano sentido. El ideal mental nos representa siempre en el espíritu alguno de los tipos ya existentes. El más elevado carácter que somos capaces de concebir tiene en el espíritu una representación propia, y además nuestra concepción actual, por elevada que sea, ha de ser relativamente imperfecta. De aquí que nuestro ideal, realmente atraído por nosotros desde el mundo espiritual, puede ser imperfecto, incompleto, aunque nuestra carencia de la luz absoluta nos disimule los defectos. De este modo puede un espíritu ser atraído por una mujer, no siempre conscientemente, antes que nazca su hijo. Y este espíritu puede ser el de alguien que fue muy eminente en una existencia terrenal anterior, de alguien que fue un excelso poeta, un gran artista, un filósofo, un hombre de estado, un guerrero. Pero, al propio tiempo, este espíritu puede que sea en el mundo espiritual muy infeliz, puede que ande buscando tranquilidad y sosiego, y no lo sepa hallar, puede también, debido a sus imperfecciones, más o menos relativas, ser incapaz de acercarse a aquellos que más y mejor lo quisieron en su anterior existencia terrena. En la tierra, los espíritus encarnados pueden evidentemente contraer la más estrecha asociación. De manera que si uno puede servir de castigo o de aflicción a otro, puede él a su vez tener que sufrir el castigo de un tercero. Y así vemos, en muchos matrimonios, que mientras el marido es cruel, insensible y tiránico, la esposa es siempre amable, siempre considerada y siempre complaciente, en la vida espiritual no podrán unirse otra vez, hasta que los defectos del uno o del otro no hayan sido totalmente corregidos. Los espíritus no pueden estar en permanente y estrecha asociación, a menos que hayan llegado a un mismo grado de perfección, no pueden disimular, no pueden fingir. La mujer que piensa mucho en alguno de esos conturbados espíritus puede llegar a traerlo hacia sí, proporcionarle de este modo el único descanso y sosiego que podía hallar. Todos nosotros deseamos naturalmente, siempre estar allí donde mejor se nos ha querido y mejor se nos ha hecho sentir el calor de la familia. Lo mismo exactamente le sucede al espíritu. Si guardamos en la mente el recuerdo de algún espíritu a quien apreciamos o admiramos, conociendo toda su vida, sólo algunos de sus hechos y de sus dichos, y nos sentimos tiernamente conmovidos por ello, dejamos abierto el camino para que dicho espíritu venga hasta nosotros, nosotros, porque así como hemos proyectado nuestro espíritu o nuestro pensamiento hacia él, del mismo modo él proyecta el suyo hacia nosotros, correspondiéndonos, y en proporción de la intensidad de nuestra admiración o creencia. Será también la concentración de este espíritu en nosotros y tanto más cercana estará su presencia. El espíritu en cuestión así atraído por la mujer en el periodo de que hablamos, incapaz de hallar ningún otro descanso en su turbación, puede al fin, en virtud de esa concentración de simpatías, ser del modo más absoluto, aunque inconscientemente, sugestionado o mesmerizado por ella, y sintiéndose siempre unido a ella, es incapaz ya de abandonarla, de tal manera que acaba por ver únicamente con los ojos de esa mujer. Sus opiniones van desvaneciéndose, pues las van sustituyendo más y más cada día las opiniones de ella, hasta que deja de tener ninguna de las propias. La condición mental producida de este modo en los espíritus podemos observarla todos los días en torno de nosotros, en mayor o menor escala. Millares y millares de personas pierden de este modo, más o menos, una parte de su individualidad bajo la influencia de otras personas. Inconscientemente, piensan las tales con los pensamientos de otros, seguían con las opiniones de otros y ven con los ojos de otros. La dominación memérica no es otra cosa que la dominación del pensamiento. Estar muy seguidamente con una persona, no tener ninguna más o muy pocas otras relaciones. Hacer depender por completo de esta persona la propia felicidad, es atraerse el peligro de tener que sufrir la dominación memérica o mental de esa persona, en otras palabras, de pensar nada más que con sus pensamientos y de seguir en todos sus opiniones, en vez de pensar y de aconsejarse por sí mismo. La sugestión o dominio memérico de que hablamos puede ser ejercido conscientemente o inconscientemente, y contra el podemos guardarnos y defendernos sosteniendo el mayor número posible de relaciones y procurándonos. Además, ciertos periodos de aislamiento, en los cuales podemos recobrarnos, volver a ser realidad nosotros mismos. Debiendo ser absorbida por una mujer, la mente del espíritu se inclina siempre hacia aquella que con mayor fuerza trae su atención, y ésta, naturalmente, será la mentalidad del hijo que esa mujer traerá al mundo, o sea el nuevo organismo que se ha formado dentro de ella, unidos ambos por medio de un lazo espiritual. Puede en efecto la mujer, siquiera inconscientemente, ha ejercido sobre el espíritu una verdadera sugestión, poniéndolo en un estado de sueño memérico, estado en que el espíritu ha perdido enseguida el recuerdo de sí mismo y de su anterior existencia, acabando por ser, en cierto sentido, nada más que una parte de esa mujer, obrando y pensando tal y como ella quiere, hallándose por medio de un lazo espiritual unido al hijo que se está formando, pues la mujer aspira a tener un hijo semejante al ideal que ella se formara. El lazo espiritual de que hablamos constituye la continua corriente mental de la madre dirigida hacia su propio deseo o ideal. Dicha corriente mental es una corriente de substancia tan positiva y real como la substancia que vemos y tocamos. Una corriente de esta naturaleza constituye un verdadero lazo de unión entre nosotros y otras cualesquiera personas, no importa que nuestros cuerpos estén separados por distancias inmensas. El cuerpo del niño viene, pues, al mundo llevando consigo un espíritu mesmerizado o sugestionado, pero no podemos decir que el espíritu esté dentro del cuerpo del niño, pues ningún espíritu se encuentra hoy encerrado en ninguna humana criatura. Su núcleo únicamente está en el cuerpo, pero el espíritu es un organismo que puede alejarse cuanto quiera de su cuerpo y que se haya siempre allí donde ha dirigido sus energías, no significando nada para él ni la distancia ni el tiempo. Proyectemos toda nuestra fuerza mental hacia un lugar determinado, y la mayor y mejor parte de nuestro yo se hallará en aquel lugar. El cuerpo es una organización muy distinta, aparte totalmente del espíritu, es tan solo el instrumento de que se sirve el espíritu en el estado de su terrenal existencia. Viviendo una vida terrenal, el espíritu necesita un instrumento de naturaleza terrena para poder adaptarse a las exigencias de esta misma vida terrena, del mismo modo que si hemos de bajar a la oscura galería de una mina de carbón, nos convendrá bastante mejor que un vestido de seda y lleno de bordados, el grosero traje mucho más adecuado que usan los mineros. En este sentido el cuerpo es una verdadera coraza protectora del espíritu mientras vive la vida terrena. Los espíritus que abandonan su cuerpo antes de haber alcanzado un cierto grado de conocimiento y el consiguiente poder, sienten y sufren muchísimo a causa de este prematuro abandono, pues el cuerpo espiritual o espíritu puro, obligado, en virtud de no haber obtenido aún toda su madurez, a permanecer en la tierra, y muchos se ven obligados a esto, por dicha causa, sufrirán y padecerán. Intensamente en razón de las ideas y pensamientos emanados de los mortales que los rodean aún, hallándose en un grado de sensibilidad que muy difícilmente puede ser soportado en el mundo terreno. La persona muy impresionable y que con mucha facilidad experimenta un gran placer o una impresión fuertemente, desagradable a la sola presencia de otras personas, puede comprender de manera bastante aproximada el grado de sufrimiento de los espíritus débiles al ser atraídos hacia determinada persona, atracción a la que, por otra parte, no pueden o no saben resistir. El cuerpo aún con todas sus imperfecciones y todos sus dolores, resultado de la ignorancia de las leyes espirituales, viene a ser como un magnífico protector de nuestro todavía atrasado espíritu contra la influencia de los malos pensamientos, de manera que, sencillamente, lo que la madre hace no es sino proporcionar un cuerpo nuevo para el uso del espíritu. Sin embargo, este cuerpo tiene una parte de vida que le es propia, parte de vida que viene a ser algo así como la vida de una planta. Del mismo modo que el árbol, tiene también el cuerpo del hombre su edad juvenil, su edad madura y su edad de decaimiento. Cuando el espíritu está poseído de suficiente conocimiento, puede detener por mucho tiempo esta decadencia y mantener el cuerpo, que es su instrumento, no tan sólo en un estado de perfecta madurez, sino hasta en el de un vigor siempre creciente. Y esto lo puede lograr el espíritu proyectándose a sí mismo, esto es, su energía mental hacia las más elevadas regiones de su espíritu, y, siguiendo siempre la línea recta que sirve de lazo de unión, atraerse los elementos vitales que necesita y que ha de hallar en aquellas elevadísimas regiones. A este proceso espiritual le damos el nombre de aspiración. Con otras palabras, podemos decir que en el fondo no es otra cosa que el deseo, expresado en forma de plegaria o de petición, de obtener lo mejor y más elevado. Esta acción mental está basada en una ley científica, del mismo modo que lo están los principios de atracción y de la gravitación, y no es, en el mundo actual, otra cosa que la proyección de una parte de nuestra real existencia, el espíritu, a un lugar de donde puede traer nuevos elementos de vida. El pensamiento, la aspiración o la porción de energía espiritual que lanzamos al espacio es una cosa tan real, aunque invisible, como es real un alambre telegráfico. Y del mismo modo que este alambre es conductor de electricidad, el nuestro es conductor de elementos vitales, por este mismo alambre viene también a nosotros el conocimiento de medios y de formas nuevos para crecerla, intensidad de nuestra vida y de nuestro poder. El espíritu así unido a un cuerpo nuevo no constituye, sin embargo, una existencia nueva. No es sino el mismo espíritu que ha entrado en posesión de un instrumento nuevo, con el que obrará en lo futuro, pero puede decirse, aunque limitando mucho el sentido de la palabra, que es un espíritu dormido. El poder mental de la madre sigue actuando sobre la un después que el nuevo cuerpo ha venido ya al mundo, recibiendo directamente su influencia, con todos sus errores y toda la ignorancia de cuanto lo rodea. Se halla en el mismo estado que el espíritu que está sujeto a la influencia de un operador memérico, y hasta operadores, haciendo este oficio por un lado la madre y por el otro lado todas las personas que están en estrecha relación con la madre. El sugestivo o memérico poder mental de varias personas, enfocado en un solo ser, resulta proporcionalmente mayor que el de una mente sola y aislada, lo cual habrá de influir en la dirección que tome el espíritu. En la existencia anterior puede haber sido católico, o judío, o maometano, pero si la madre y quienes están con ella son protestantes, él será también protestante, a causa de que la mentalidad de cuantos lo rodean lo inclinará a esa creencia. Mientras el cuerpo se halla en la infancia, el espíritu no puede hacer sino en muy limitado uso de él. En los años infantiles, efectivamente, en el espíritu que anima al cuerpo nuevo no hay todavía más que una pequeña parte del total espíritu. Cuando llora de hambre o porque alguna incomodidad lo hace sufrir, le sucede al niño lo mismo que cuando pinchamos o golpeamos el cuerpo de una persona adulta que está durmiendo, la cual el sueño del cuerpo dispone apenas de la fuerza o energía necesaria para protestar contra eso con un grito o un movimiento, semejantes a los del niño. Porque, en realidad, en el sueño reparador y saludable, nuestro espíritu, nuestro yo verdadero, no está con nuestro cuerpo, sino fuera de nuestro cuerpo, lejos o cerca de él, sólo o reunido con otros espíritus en otros lugares, y unido con el cuerpo solamente por medio de un sutilísimo lazo. El espíritu unido al nuevo cuerpo, durante el periodo que denominamos infancia, se halla como mesmerizado, sugestionado, no se puede decir que sea el mismo, ni puede de ninguna manera servirse ventajosamente de su pasada existencia, pues está sujeto a la voluntad de cuantos le rodean. Si es un espíritu verdaderamente fuerte, y ha pasado ya por muchas reencarnaciones, a medida que vaya creciendo y se sienta bajo la influencia de otras mentalidades, dicho espíritu irá poco a poco mostrando algo de su verdadero yo, empezando por contradecir y protestar contra muchas de las opiniones que verá expresadas y sostenidas en torno de él, y tendrá mil y mil ideas que no logrará inculcar a los demás, a causa de que la sociedad las tachará de oscuras o de visionarias. No hay nada que sea visionario, en el sentido que el mundo da a esta palabra, todos son visiones de alguna realidad que puede no ser la nuestra, pero que no deja por eso de ser real. Lo que hay son premoniciones del alma. Lo que hay es que el verdadero yo, el espíritu, puede ver y alcanzar todo lo que es verdad, aunque esté muy lejos, a pesar de las desviaciones y obstáculos que ponen en su camino los pensamientos y preocupaciones que lo rodean. El nuevo cuerpo que se ha dado al espíritu puede ser un cuerpo imperfecto. Como las semillas de plantas defectuosas producen otras plantas de inferior calidad, asimismo hay cuerpos que producen otros cuerpos imperfectos, y la influencia mental de aquellos que lo rodean puede todavía agravar tales imperfecciones físicas, esto es, si los padres están siempre pensando en la enfermedad, esta enfermedad se mostrará en su hijo. La madre que esté pensando siempre en sus dolores o en sus penas, legará unos y otras a su hijo. De ahí que veamos con frecuencia espíritus que están sugestionados por la creencia de que tienen un estómago débil, o enfermo los pulmones. El padre que siente constantemente el deseo del alcohol, aunque puede muy bien no haber bebido una sola gota, legará a su hijo el gusto por el alcohol. Esta es la verdadera y real causa de lo que llaman enfermedades hereditarias. No son en verdad herencias del cuerpo, lo que se hereda es la mentalidad predominante en quienes engendraron al niño o lo rodean en los primeros años de su infancia. Lo que han de hacer los padres, pues, aunque se hayan afligidos por grandes dolores o por alguna enfermedad, no es sino pensar constantemente en el estado de salud y combatir la tendencia a pensar siempre en sus penas, con lo cual irán curándose gradualmente a sí mismos y harán sanos y fuertes a sus hijos, aun a pesar de las imperfecciones físicas con que puede haber nacido el niño, las cuales, a su vez, no se deben sino al estado mental predominante en la madre o en los que la rodean, en cuyo caso el espíritu a quien se ha proporcionado en tales condiciones un cuerpo nuevo vendrá al mundo a continuar su lucha cargada ya, desde el principio, con un nuevo haz de errores. El verdadero yo permanecerá enteramente dormido e insensible a los poderes de que puede haber usado en una reciente pasada existencia, quedando sujeto a las influencias mentales que sufre y acostumbrándose con los años a esta influencia, la cual acaba por formar en él un hábito mental hecho de ruinas, y pues se le ha enseñado a burlarse de todo poder espiritual, mira su propio espíritu como cosa sin sentido. El espíritu genial de un Napoleón, de un Byron, de un Shakespeare, puede ser atraído a un cuerpo ruin, lleno de enfermedades y de vicios, de manera que mientras viva en el cuerpo de ese infeliz, aquel espíritu superior estará sufriendo algo así como un afligente sueño. Este sueño puede prolongarse durante varias y sucesivas reencarnaciones, hasta ser quebrado por la influencia de algún espíritu superior conocedor de la verdad. Pero el despertar a este conocimiento y la realización de esta verdad son una cosa muy difícil, tan complicado es el proceso de la educación que se ha ido recibiendo, en tan extensa proporción se apoyan nuestras creencias en ideas falsas, tan grande es la tendencia en todos los hombres a alejarse siempre de la verdad, tan fuerte es el poder de las mentalidades que nos rodean para ponernos en la peor de las corrientes espirituales, tan escaso es el conocimiento que tenemos de las leyes y de las fuerzas reales de la naturaleza, tan incrédulos nos mostramos ante las verdades que llegamos a descubrir, tan absolutamente fabuloso nos parce el hecho de que lo que creímos nuestro verdadero yo no era nuestro yo verdadero. Trece de la reencarnación universal en la naturaleza todas las formas de vida son el resultado de una continuada serie de transformaciones, verdaderas reencarnaciones de lo que llamamos nosotros materia, pues materiales son para nosotros las más groseras o bajas formas del espíritu, organizadas de manera que son visibles para los ojos del cuerpo o físicos. Los animales de toda clase, pájaros, peces y reptiles, reencarnan también. Negar que tenga espíritu una cualquiera de las formas organizadas, es negarlo a todas las demás formas, el hombre inclusive. El mismo animal reaparece en una serie de nacimientos, dando a su espíritu cada uno de estos nacimientos una forma nueva. Cada una de estas nuevas formas es un visible progreso con relación al anterior, mientras el animal se halla en su estado rústico o salvaje, y el progreso, la marcha hacia la perfección, pasando siempre de una forma baja y grosera a una organización más perfecta, no se cierra precisamente en el hombre. En las edades prehistóricas vivieron en este mundo monstruosos y toscos animales, pájaros, reptiles y peces, cuyos fósiles son pruebas evidentes. No hay duda que aquellas bestias monstruosas fueron los padres de nuestras actuales razas de animales. El espíritu de un mamut que vivió hace milenios puede ahora alentar en un elefante, en un ciervo o en un caballo silvestre. Su espíritu se ha ido refinando en el empleo de sus cuerpos menos voluminosos, provistos de cualidades más delicadas, de más gracia y de más agilidad, todo lo cual no es sino el resultado de la inconsciente tendencia a mejorar que existe en toda forma organizada. Mientras se halló el espíritu encerrado en el cuerpo monstruoso de un mamuto de un imperfecto reptil, estuvo siempre deseando poseer una organización o instrumento que pudiese mover, para poder cumplir mejor todas sus necesidades con una más completa libertad, pues sentía que el exceso de carne y de huesos era un estorbo muy grande para sus movimientos. Y cuando el espíritu ha abandonado un cuerpo y ha penetrado en otro cuerpo nuevo, persiste todavía, persiste siempre, el mismo deseo. Este deseo es el que irá modelando continuamente al cuerpo de conformidad con las aspiraciones dominantes del espíritu, pero esas transformaciones son muy lentas, si nos atenemos a nuestro modo de contar el tiempo. Pero el tiempo no significa nada en el crecimiento de un planeta, y tampoco si lo referimos a lo que crece y se transforma en él. La reencarnación hace a todo animal domesticado por el hombre mucho más inteligente y mejor adaptado a los usos y empleos que de él se esperaban. El espíritu del perro amaestrado en el agua, cuando después de la muerte terrena, se apodera de un nuevo cuerpo, retiene la habilidad y educación recibidas de su amo en su anterior existencia. Si el deseo del perro era el de ser un hábil nadador, su cuerpo irá adaptándose cada vez más a esta cualidad en virtud de la educación recibida y por el mismo, en este sentido, demandada. El proceso de la reencarnación en los animales es el mismo exactamente que en el hombre. El espíritu que abandona un cuerpo es atraído hacia otra organización en la cual se está formando un cuerpo, nuevo de carácter semejante al que tuvo anteriormente, y cuando este cuerpo se convierte en una organización distinta de la de sus padres, entonces el espíritu del animal entra en posesión de él, y esta posesión va haciéndose cada día más completa a medida que crece el cuerpo, para volver a disminuir cuando el cuerpo envejece. La alegría y los juegos de la infancia y de la juventud son debidos a la satisfacción y contento que siente el espíritu al poder disfrutas de un nuevo cuerpo, del mismo modo que nos sentimos mucho mejor y más alegres cuando llevamos un traje nuevo que si vamos cubiertos de andrajos. El vestido viejo llega a tener como infiltrados en su materia una parte de nuestros viejos pensamientos o ideas, pues ya sabemos que el pensamiento es una substancia que se adhiere a nosotros y que atraviesa todo lo que tiene más cerca, de manera que nuestras ropas están más o menos llenas de la substancia emitida por nosotros en los estados mentales depresivos o de tristeza y descorazonamiento experimentados mientras las hemos llevado. De suerte que al volvernos a poner las mismas ropas, nos echamos encima una mayor o menor cantidad de substancia mental de inferior calidad, que no sólo puede molestarnos, sino perjudicarnos. El animal pasa de una reencarnación a otra reencarnación por periodos tales que, comparados con ellos, el que conocemos como historia del hombre no es más que una gota de agua en el océano. Y llega sin embargo un punto en que cesa la reencarnación de su espíritu en su anterior especie animal, para entrar en una especie nueva. Alcanzando ya por su espíritu el grado de perfección necesario, es atraído hacia una organización más delicada y más compleja. Es incorporado a ella, y desde ese momento forma parte de la misma, esta organización más compleja y más delicada es el hombre. En las edades más remotas de que hay noticias o recuerdo histórico, los instintos salvajes del hombre no estaban muy por encima de los instintos de los animales. Y en realidad no era el hombre más que un animal, aunque con mayores habilidades que los otros y mejor adiestrado en el arte de la lucha y de la defensa de sí mismo. Su inteligencia fue creciendo hasta el extremo de haber descubierto que un palo o una piedra, formando en uno de sus cabos una punta muy aguda, podía servirle para defender su vida contra el ataque de los demás animales. Ya en este estado, puede la madre atraer el espíritu de algún animal salvaje muy desarrollado o muy inteligente, lo que implica que ese espíritu abandona su personalidad como cuadrúpedo para reaparecer en el cuerpo de un hombre o de una mujer en estado salvaje. Pero puede muy bien no ser este el único espíritu que se encarne en la nueva forma de vida, pues también puede hacerlo en las mismas condiciones el espíritu superior de algún hombre o mujer cuyo cuerpo se hubiese extinguido demasiado. Rápidamente, las supuestas fábulas en las antiguas mitologías que dieron personalidad a seres mitad hombres mitad bestias, como el centauro mitad hombre mitad caballo o la sirena mitad pez mitad mujer, tienen su origen en esta verdad de orden espiritual. La raza humana ha ido desenvolviéndose así y alejándose cada vez más de las especies animales inferiores, o dígase de las más groseras formas de vida, las cuales en los tiempos más remotos, mostraban todas también formas mucho más groseras y rudas aún que ahora, las cuales fueron afinándose o perfeccionándose a medida que el hombre ha podido atraer y absorber elementos espirituales más sutiles. En el estado actual de nuestro planeta, el espíritu de un animal puede ser reencarnado en un cuerpo de hombre o de mujer, y su expresión mental característica aparecerá claramente en esa mujer o ese hombre. Recordemos que el espíritu de un caballo, por ejemplo, no necesita para reencarnar ni el tamaño, ni la forma, ni la cantidad de carne y de sangre que constituyen el caballo material. El espíritu se apodera de una masa determinada de materia y la moldea de conformidad con su deseo dominante, si el conjunto de sus conocimientos lo permite. Podemos decir, por tanto, que una boa, como cualquier otro animal de orden inferior, no es sino el resultado del débil o apagado destello de la oscura inteligencia que posee ese espíritu, todavía muy atrasado y cuyos deseos o aspiraciones han de estar acordes con ella. En formas de la vida tan bajas y ruines, el espíritu no tiene todavía despierta en sí la inmensa alegría de la juventud, como que espiritual e intelectualmente el reptil no significa sino el primer paso dado para salir del reino vegetal, porque el espíritu necesita también haber vivido en el reino de los vegetales. Los árboles tienen una vida que les es propia y manifiestan clara tendencia a reunirse con los de su misma clase, crecen en comunidad y el espíritu de los árboles que han muerto anima a los árboles que nacen, pues existe también en el reino vegetal el inconsciente deseo de ir mejorando y perfeccionando constantemente la propia forma de vida. Por esta razón, el reino vegetal en todo su conjunto ha progresado muchísimo, mejorando y perfeccionándose todas sus tipos en comparación con los existentes en épocas remotas, cuando las plantas y los árboles de la tierra, aunque mucho mayores en tamaño, eran de constitución más tosca, en consonancia con los toscos animales que vivían en torno de ellos. La evolución del espíritu, pues, cierta e indudable, se verifica por sucesivas encarnaciones a través de las edades, adquiriendo en cada una de estas encarnaciones una nueva y siempre más elevada cualidad. La supervivencia de lo propio, o más apropiado para la mejora de la vida significa que las mejores cualidades que se adquieren van reuniéndose, en el ser que sobrevive a las varias encarnaciones. Las más bajas y groseras, las más salvajes, van abandonándose poco a poco. Las mejores cualidades de una forma cualquiera de vida animal pueden hallarse accidentalmente en el hombre, adquiriendo o absorbiendo de esa manera en sí mismo la bravura del león, la sagacidad de la zorra o la capacidad del gavilán y del águila. Frecuentemente vemos el pico del águila o del gavilán en el rostro de una persona, o descubrimos la expresión perruna en el rostro de otras, y hasta en algunas cierta analogía con el lobo o la zorra, y como la fisonomía se corresponde siempre con el carácter del espíritu, de ahí que las gentes, reconociendo esta verdad aunque inconscientemente, hagan uso de las palabras zorro, perruno o de otras parecidas que, indicando cualidades de animales, han pasado al lenguaje corriente, al querer. Describir el carácter de ciertos individuos. Ningún animal, tomado en su condición natural o salvaje y educado por el hombre para su uso propio, aun pasando a través de sucesivas generaciones, podemos decir que ha progresado como tal animal, pues no ha progresado, en realidad, sino en lo referente al uso o placer del hombre. Un animal sobrecargado, de carnes, como se ve frecuentemente en la ganadería para obtener mayor lucro, queda, en cambio, desprovisto de fuerza y de agilidad. Con eso no se ha hecho sino causar un grave daño al animal. La domesticidad que el hombre logra del lobo o de otros animales salvajes es artificial, haciendo que el lobo u otro animal cualquiera dependa enteramente de él por lo que se refiere a la alimentación, pues ya no puede procurársela él mismo como hacía en su estado natural salvaje. El pato o anade domesticado es un mal nadador e incapaz de volar, además, pues a través de varias generaciones de cautividad ha perdido la fuerza y la habilidad de hacerlo. Todo animal posee alguno de los poderes contenidos en la naturaleza, del cual lo privamos nosotros, con el objeto de apoderarnos de su carne, de sus plumas o de cualquier otra de sus partes que pueda sernos de alguna utilidad. El espíritu del animal domesticado es absorbido inmediatamente por el hombre, y con él absorbe sus cualidades de esclavitud, de dependencia, de imperfección y desamparo, apropiándose así de productos espirituales bajos y groseros, que se mezclan con el propio espíritu y le dan un tinte de verdadera inferioridad. De manera que el daño que el hombre hace al animal se vuelve contra sí mismo. La naturaleza no quiere que se perpetúen, en ningún plano de la vida, las condiciones hijas de la violencia o del artificio. Cuanto más se avance en la domesticidad de los animales o vegetales, cuantas más generaciones vaya durando su crianza por el hombre, más y más asiduos cuidados exigirán y también más sujetos sellarán a todo clase de enfermedades. El ganado que cría el hombre para su consumo necesita vivir en establos bien acondicionados y calientes, y requiere una alimentación mucho mejor y más cara que los animales de la misma clase pero que llamamos de tipo inferior, es decir, que se hayan más atrasados en su domesticidad. Un potro californiano, que está muy cerca todavía del estado salvaje, hallará alimento bastante y se portará bien y trabajará duro allí mismo donde un caballo doméstico se moriría, de hambre. De todas maneras, existe un punto que la cría doméstica o artificial no puede nunca traspasar. El animal tipo de este modo artificializado va siendo cada vez más y más delicado, y exige también cada vez cuidados mucho mayores. Si un día cesan estos cuidados y el animal logra sobrevivir a ellos, en muy pocas generaciones volverá a su tipo primitivo y original, según puede verse en el conejo, el cual, si queda abandonado a sí mismo, en tres o cuatro generaciones se revestirá otra vez con su pelaje oscuro, que es el color de su especie en estado salvaje, y cuando se haya vuelto gris o pardo será ciertamente mucho más fuerte que cuando era blanco o mezclado. La naturaleza, después de todo, conoce mucho mejor lo que puede hacer por sí misma. El hombre no puede ni podrá nunca realizar verdaderos progresos en lo que es natural. Abandonemos el espíritu a su propio impulso, abandonemos el espíritu a su propia dirección, y él hará bien y en su verdadero punto todas las cosas. Cuando el hombre quiere corregir a la naturaleza, lo estropea todo. Todo grano, todo fruto, todo vegetal que el hombre cultiva en sus huertos y en sus campos no son sino tipos naturales que ha capturado y esclavizado, criándoles en condiciones de violencia, por lo cual dependen en todo de los cuidados del hombre. Si cesan un día estos cuidados, ninguna de esas plantas puede ya sustentarse a sí misma, como lo hicieron en el estado silvestre y como lo hacían los ascendientes de nuestras actuales especies de patatas, de manzanas, de cerezas o de cualquier otra clase de vegetales en su estado natural. Y al comer estos productos criados artificialmente, el hombre absorbe también su espíritu lleno de elementos de debilidad, de esclavitud, de condiciones innaturales, cosa que contribuye a retrasar el crecimiento de sus poderes espirituales. Todo vegetal que ha crecido artificialmente, lo mismo que todo animal criado fuera de su ambiente natural, está mucho más sujeto a toda clase de enfermedades que las mismas especies en su estado salvaje, y si en esta situación son olvidadas por el hombre, o desaparecen enteramente o vuelven a sus tipos originales. Sin duda que algún lector querría ahora preguntarme cómo hubiera podido vivir el hombre sin cultivar más o menos, artificialmente, toda clase de vegetales y de animales. Pues la respuesta que yo le doy es que el hombre no es un cuerpo, sino un espíritu que hace uso de ese cuerpo, que, de crecer naturalmente, hubiera hallado, sin duda, otros y muchos mejores medios para alimentar y fortalecer el cuerpo de los que ha usado hasta ahora, que un más elevado grado de poder espiritual hubiera sabido reunir y condensar, tomándola de los elementos naturales, alguna substancia apropiada para la alimentación del cuerpo, o tan sólo el sabor de la substancia deseada, como hizo Cristo cuando, sin nada, dio de comer a toda una multitud, que el hombre, durante los tiempos de su ceguera, no ha querido seguir el camino del espíritu, y ha tomado, en cambio, del modo más absoluto, el camino de lo material, creyendo que había de alimentarse con carne y vegetales, y que debía, por tanto, criarlos artificialmente, sin ver que de este modo el mismo destruía su mejor y más elevada y más dichosa condición de vida, la vida de su espíritu. El árbol del conocimiento del bien y del mal en el paraíso y el efecto desastroso que su fruto ejerció en las dos personas que lo comieron no es ciertamente una invención, no es una fábula. El jardín del Edén no era sino la tierra en su condición natural y primitiva, y Adán y Eva eran los ascendientes, los padres de nuestra actual raza blanca, padres o ascendientes que un poder superior trajo a esta tierra desde otro planeta, con una inteligencia muy superior a la de las bajas y oscuras razas animales que por entonces la poblaban. El poder que aquí las trajo quiso que aquellas dos personas, para su mantenimiento, dependiesen tan sólo de su propio poder espiritual, para lo cual debían alimentarse únicamente con los frutos silvestres que crecían en torno, para de esa manera absorber tan sólo los elementos espirituales que esos frutos encerraban en su estado natural, de manera que aquel poder superior no deseó que el hombre esclavizase ninguna forma espiritual encarnada en alguna de las organizaciones materiales, corrompiéndola con procesos de violencia o artificio. El árbol del conocimiento significa que fueron colocados allí, en torno de ellos, los frutos hijos del artificio para que los hombres aprendieran a conocer que no les convenía alimentarse de ellos, y para que llegasen al conocimiento de su propio poder espiritual, como hace actualmente la suprema sabiduría con nosotros, lo que hiciera por su adelanto mucho más y mejor que lo material, del mismo modo que a nosotros nos sucede. El estado espiritual producido por esta educación hubiera facilitado al hombre el abandono de su cuerpo, permitiéndole también recorrer vastos espacios y visitar superiores planetas, cualidad esta que habría hecho al hombre independiente de los actuales medios de locomoción, nada cómodos, pues no habría habido ninguna necesidad de transportar una mercancía o producto de un país a otro, porque en pocos segundos hubiéramos llevado nuestro cuerpo espiritual al lugar o país deseado. El poder espiritual lo hubiera hecho todo, sacando de los elementos naturales el producto o la alimentación preferidos. Esto hubiera hecho innecesario el cultivo del suelo y toda producción animal o vegetal lograda por medios, artificiales o violentos. Adán y Eva, por desdicha, no creyeron en este poder. El conocimiento que se les prohibió fue el conocimiento de que no pudiesen sustentar la vida de sus cuerpos ni por medio de aquellos productos animales o vegetales hijos de la violencia o del artificio, ni por medio de la cautividad de las organizaciones naturales, ni por medio del desenvolvimiento artificioso en esa cautividad, ni haciendo con los animales y con las plantas lo que la naturaleza no quiso hacer por sí misma, ni destruyendo y matando para renovar la vida del cuerpo humano con las vidas no naturales o los espíritus esclavizados de otros cuerpos. Si coméis del fruto del árbol del conocimiento, les dijo el altísimo poder, seguiramente moriréis. Y ellos comieron o absorbieron la idea de este conocimiento, siendo muy posible que la tomaran de alguna de las más bajas y seras fuentes que había allí, las diferentes especies y animales y vegetales que los rodeaban. Cazaron un animal salvaje y lo criaron por medios artificiales, convirtiendo una criatura natural en lo que nunca debía haber sido, e hicieron lo mismo con las plantas. Después llegaron a matar a estos animales y comieron su carne y bebieron su sangre. Dos veces se repite en los primeros capítulos del Génesis, no tomarás la vida de nadie, la cual está en la sangre. En el Edén, los animales no temían al hombre, pues allí no había necesidad de que fuesen esclavizados. Mucho mejor que ahora, todos los animales eran entonces domesticados completamente por medio de una constante manifestación de bondad. Pero con su cautividad y la destrucción de sus mejores cualidades, el animal ha aprendido ya a temer al hombre, mientras que en el paraíso no había miedo. El miedo que sienten ahora los animales, hijo de la persecución de que son objeto, se ha traspasado al hombre a fuerza de comer sus carnes y su sangre. De igual modo han ido surgiendo en la naturaleza del hombre sus demás cualidades malas o perversas, pues no proceden sino de su costumbre de alimentarse con productos logrados por medio de la violencia o de procedimientos artificiales. Con lo que comemos absorbemos los sentimientos del miedo y de desamparo que alientan en los animales y en las plantas que dependen por completo de los cuidados del hombre. Adán y Eva cayeron por culpa de no haber sabido comprender y creer en la ley espiritual, creyeron sólo en las leyes de lo físico y material. Lo material es temporal, lo espiritual es permanente. Todo lo que vemos, la piedra, la planta, el animal y cualquier otra forma de la materia, en realidad está mantenido por el espíritu. Llamamos a esto el fenómeno de la atracción o cohesión de la materia, cuando no es más que el poder del espíritu en mantener persistentemente toda forma material. Creer en las cosas materiales y en las leyes de la materia, como erróneamente son llamadas, es lo mismo que creer en la máquina que arrastra el tren, en vez de creer en el ingeniero que la ha trazado y construido. La máquina representa aquí la materia, en tanto que el ingeniero es el espíritu predominante que la rige y la gobierna. 14. Algunas leyes de salud y de belleza nuestros pensamientos modelan nuestra fisonomía y le dan su expresión peculiar. Nuestros pensamientos determinan las actitudes, el aspecto exterior y hasta la forma de todo nuestro cuerpo. La ley de la belleza y la ley de la perfecta salud son una misma. Ambas dependen enteramente de nuestro estado mental, o digámoslo en otras palabras, de la clase de pensamientos e ideas que proyectamos hacia afuera y que de fuera recibimos. La expresión de fealdad o de maldad que ofrecen muchas personas no viene sino de la inconsciente transgresión de. Una ley, hay ese esa expresión en la juventud o en la ancianidad. Toda forma de decaimiento que aparece en el cuerpo humano, toda forma de debilidad, todo lo que en la apariencia personal de un hombre o de una mujer despierta en nosotros la repulsión, es producto del estado mental predominante en esa mujer o ese hombre. La naturaleza ha puesto en nosotros lo que algunos llaman instinto y que nosotros llamamos la más elevada razón, pues proviene del ejercicio de unos sentidos mucho más finos y poderosos que nuestros sentidos exteriores o físicos, la cual nos lleva a despreciar todo o que es repulsivo o deformado, todo lo que muestra signos de decaimiento o de enfermedad. De ahí la innata tendencia que existe en la humana criatura de huir de todo lo imperfecto y de solicitar y estimar todo lo relativamente perfecto. Nuestra más elevada razón quiere subtraerse a todo lo que es enfermedad o decrepitud, como huye de toda otra forma o signo de decadencia del cuerpo, exactamente del mismo modo que abandonamos una prenda de vestir sucia o rota. El cuerpo es nuestro vestido actual, como también el instrumento usado por nuestra mente y nuestro espíritu. El mismo instinto o razón que nos hace desear un cuerpo bien conformado y hermoso es el que nos lleva a desear, también un traje bien confeccionado y elegante. A nosotros y a las generaciones anteriores a nosotros, época tras época, se advirtió que era una necesidad inevitable y una ley absolutamente natural, aquí y en todos los demás pueblos y tiempos, que después de haber vivido un cierto número de años nuestro cuerpo debe envejecer y perder todos sus atractivos, y también que nuestra inteligencia se debilita a medida que vamos envejeciendo. Muchas veces habrán mis lectores oído decir que la mente no tiene poder alguno para rehacer su propio cuerpo decaído, renovándolo continuamente. No existe ninguna ley en la naturaleza que haga necesaria siempre la vejez del cuerpo humano, como han envejecido los hombres en los tiempos pasados, antes de la invención de los ferrocarriles. Podía haberse dicho igualmente que el hombre viajaría siempre en diligencia, o que, antes de inventarse el telégrafo, los pobladores de diferentes países se comunicarían siempre por correo, o que el pintor sería siempre el encargado de conservar y perpetuar con su pincel los rasgos fisonómicos del hombre, antes de haberse descubierto que el sol estampa nuestra propia imagen sobre un papel. Todo esto es hijo de nuestra profunda ignorancia, la cual nos deja ver sólo lo que es, pero nos oculta lo que puede ser en el orden de las cosas naturales. Es un estúpido desatino mirar siempre hacia atrás, con lo poquísimo que del pasado conocemos, y decir luego que en el pasado está el imperativo índice que nos señala inequívocamente lo que habrá de ser en lo futuro. Si este planeta ha sido lo que nos enseña la geología, vemos que en las edades primitivas fue asiento de fuerzas más bajas, más groseras, más violentas que ahora, más abundante también que ahora en formas animales y vegetales, y hasta en organizaciones humanas muy inferiores a las de ahora, no siendo las actuales formas otra que un refinamiento y un verdadero progreso de las primitivas, lo cual es un indicio y una prueba de que, como han progresado hasta aquí, progresarán también en lo futuro. Y un progreso en este sentido significa siempre un aumento de poder, como el acero es mucho más duro que el mineral de hierro de donde procede, y el hombre, entre todas las organizaciones conocidas, es el que posee mayores poderes, pero nadie sabe hasta dónde pueden llegar esos poderes. Entre la gente pensadora de este país y de otros países, no hay duda que muchos miles de hombres se hacen en su fuero interno, secretamente, esta pregunta y otras preguntas semejantes, porque hemos de envejecer y debilitarnos, perdiendo la fuerza y con ella lo que es la recompensa mejor de la vida, ahora precisamente que hemos adquirido la experiencia y la sabiduría que nos hacen más aptos para vivir. La voz de las multitudes siempre es algo así como el murmullo precursor de una gran verdad. Toda aspiración o profundo deseo de las masas empieza siempre por ser una aspiración o un deseo secreto, que nadie se atreve a comunicar ni siquiera a sus amigos, por el temor del ridículo. Sin embargo, es una de las leyes de la naturaleza que toda aspiración, callada o expresada, trae el cumplimiento de la cosa deseada proporcionalmente a la intensidad del deseo y al número creciente de personas que desean aquello mismo, quienes, mediante la acción reunida de sus mentes sobre una cosa determinada, ponen en movimiento la fuerza espiritual que provee a toda verdadera necesidad, aunque no como esto último se entiende en las escuelas filosóficas más conocidas. Millones de criaturas expresaron, en silencio, generación tras generación, el deseo de obtener medios para viajar más rápidamente y para comunicarse también más rápidamente los hombres, entre sí, y esto trajo la invención del vapor y del telégrafo. Otras preguntas y otras aspiraciones han de tener muy pronto entera contestación. Aspiraciones y preguntas que hoy expresan calladamente las multitudes, pero en los primeros tiempos, en los primeros ensayos para contestar a esas preguntas y para hallar los medios de cumplir o realizar las cosas, deseadas y que se han juzgado imposibles, se incurrirá, naturalmente, en muchas equivocaciones y estupideces, muchos desatinos y tonterías, habrá muchas quiebras y ruinas, cayendo el ridículo, como siempre, sobre los que se atrevieron a seguir nuevos caminos. Esto explica que hubiera por lo menos 10 quiebras de ferrocarriles y 10 explosiones de calderas en los primeros tiempos del empleo del vapor, por cada una que se cuenta hoy día. Pero cuando una verdad se pone en camino, avanza en línea recta a despecho de toda clase de equivocaciones y de ruinas, acabando por demostrarse a sí misma triunfalmente. Disfrutamos de dos clases o categorías de edad, la edad del cuerpo y la edad de la mente. El cuerpo, en cierto sentido, no es más que un producto, una organización momentánea destinada a servir únicamente un día. Nuestra mente es un producto, una organización muy distinta, que nació hace millones de años y que en su progresivo crecimiento ha ido empleando multitud de cuerpos, y con el uso de estos muchos cuerpos ha ido creciendo y formándose, desde su primitivo origen, hasta su condición actual, con todo su poder y toda su capacidad. Desde las más rudas y groseras formas de vida, hemos llegado a ser lo que somos, pasando a través de gran número de cuerpos. De no ser así no hubiéramos podido pasar por las varias formas de vida o expresión vital tan diferentes de la que, nos es propia actualmente, cada cuerpo nuevo que hemos usado, cada nueva existencia que hemos gastado. No es más que uno de los varios vestidos que llevó nuestro ente espiritual, y esto que llamamos muerte no ha sido ni es otra cosa que el abandono de este vestido, por ignorancia de los medios para mantenerlo, no sólo en buen estado, sino también para rehacerlo continuamente y darle mayor fuerza y vitalidad. No puede decirse de un modo absoluto que somos actualmente jóvenes, nuestra juventud se refiere tan sólo al cuerpo. Nuestro espíritu es viejo, y con los poderes que ha ido reuniendo en sí mismo a través de las varias existencias vividas, posee ya la capacidad de conservar y defender la juventud, la fuerza, la agilidad del cuerpo físico. Esto puede hacer el ente mental, y de este modo conservar la propia belleza, la salud, el vigor y todas las demás cualidades que han de tornarnos atrayentes a los otros, como inconscientemente, por culpa de una equivocada dirección espiritual. Podemos también usar de estos mismos poderes para hacernos a nosotros mismos repugnantes, débiles, enfermos, sin ningún atractivo. Según hagamos uso de este poder en alguna de estas dos direcciones, nos hará feos o hermosos, sanos o enfermos, atrayentes o repugnantes, todo eso con referencia a la vida propia de este planeta. Fuerza es, pues, que lleguemos, si no en esta en alguna futura existencia, a ser absolutamente perfectos en lo físico, porque la evolución de la mente, de la cual la evolución de nuestros cuerpos no es más que una muy tosca imagen, se dirige de continuo hacia lo mejor, lo más elevado, buscando las regiones de la serenidad absoluta, de la felicidad inmanente. Este poder de que hablo es nuestro propio pensamiento. Todo pensamiento es una cosa tan real, aunque no la podamos ver con los ojos físicos o externos, como un árbol, una flor, un fruto. Nuestros pensamientos están continuamente moldeando nuestros músculos y ponen su forma y sus movimientos en concordancia con su carácter. Si nuestro modo mental, predominante es siempre resuelto y decidido, nuestra manera de andar será también resuelta, y si nuestros pensamientos tienen constantemente ese carácter, nuestra apariencia toda, nuestro modo de conducirnos, mostrará que si decimos una cosa la hemos de mantener. Si nuestro modo mental se caracteriza por la irresolución, apareceremos siempre ante la gente indecisos. Como irresoluta será nuestra manera de andar, de presentarnos, de hacer uso de nuestro cuerpo, y esto, si dura un tiempo muy largo, de formar a nuestro cuerpo, del mismo modo que, cuando escribimos muy apresuradamente, el estado premioso de nuestra mente hará que tracemos mal las letras y hasta que expresemos peor aún nuestras ideas, mientras que, si escribimos despacio y con la inteligencia. Tranquila, nuestra escritura será elegante y graciosa, y expresaremos también con gracia y con elegancia nuestras ideas. Es probable que todos los días pensemos, un momento u otro, en algún aspecto o carácter especial de nuestra propia fisonomía, simpático o antipático. Si nuestros pensamientos son constantemente amables, nuestro rostro tomará una expresión amable, pero si la mayor parte del tiempo permanecemos en un estado mental rencoroso o malhumorado, esta clase de pensamientos pondrá en nuestro rostro una expresión repulsiva o antipática. Además, estos pensamientos envenenarán nuestra sangre, nos harán dispépticos y arruinarán nuestra complexión, pues en el propio laboratorio de nuestra mente habremos generado elementos tóxicos, aunque invisibles, sin contar que, a medida que formulamos esta clase de pensamientos, por la ley de la naturaleza, nos atraemos elementos ideas de la misma clase formulados por otros hombres. Pensamos o disponemos nuestra mente en el modo de la desesperanza o de la irritación, y enseguida vienen a nosotros, en mayor o menor cantidad, elementos ideas de la misma clase formulados en aquel momento por los desesperanzados o irritados que viven en nuestra misma población o ciudad. Es como si hubiésemos cargado nuestro electroimán, que es nuestra mente, con una corriente idea de tendencia destructora, y enseguida, por la ley que rige este fenómeno y por la propiedad del elemento idea, son atraídas todas las demás corrientes mentales de la misma naturaleza. Si pensamos en el asesinato y en el robo, en virtud de esta ley nos ponemos en espiritual correspondencia y relación con todos los asesinos y ladrones del mundo. Nuestra mente, pues, puede hacer a nuestro cuerpo hermoso o feo, fuerte o débil, de acuerdo siempre con los pensamientos que formula y con la acción que sobre ella ejercen los pensamientos de los demás. Si se lanza el grito de fuego, en un teatro lleno de gente, muchos de los asistentes se quedarán completamente paralizados por el miedo, y quizá eso no ha sido más que una falsa alarma. Solamente la idea del fuego, el sentimiento del horror ha obrado sobre el cuerpo, robándoles toda energía. Con tanta fuerza ha obrado en muchos casos la idea o el modo mental del miedo, que a varias personas, bajo su acción, se les ha vuelto en pocas horas blanco el cabello. Los pensamientos de angustia, de mal humor o de irritación, afectan perniciosamente la digestión. Un choque mental súbito, inesperado, puede hacer perder a una persona el apetito por completo o causar en su estómago una revolución hasta obligarla, a arrojar lo que ha comido. Los casos en que el daño causado al cuerpo por el miedo o cualquier otro estado mental pernicioso es tan grave y, tan súbito, son relativamente escasos, pero, no menos gravedad, son a millones los cuerpos perjudicados de este modo en todo el mundo. La dispepsia puede venirnos tanto de los alimentos que comemos como de los pensamientos que tengamos mientras, estamos comiendo. Podemos haber comido el pan más sano y más sabroso que haya en el mundo, pero si al comerlo nos hallamos en estado de mal humor, pondremos acidez en nuestra sangre, acidez en nuestro estómago y acidez en nuestra fisionomía. Si comemos en un estado de ansiedad mental, con la preocupación de si hemos de comer más o menos, aunque de momento pueda no causarnos perjuicio, lo cierto es que con la comida habremos absorbido elementos de angustia, de preocupación, de impaciencia, los cuales irán envenenando nuestra sangre. Por el contrario, si mientras comemos nos procuramos un estado mental sosegado y alegre, con los alimentos ingerimos también sosiego y alegría, haciendo cada vez más que estos elementos y cualidades formen parte de nosotros mismos. Y si una familia se sienta a la mesa y come silenciosamente, o se pone a comer con una especie de aire de resignación forzosa, como diciendo cada uno de sus individuos, bueno, he aquí que hemos ya de hacer lo mismo otra vez. O el jefe de la familia se encierra en sí mismo y no piensa más que en sus negocios o en las noticias que ha leído, en los diarios de robos, asesinatos y escándalos de todas suertes, y a su vez la reina de la casa se encierra en su sombría resignación o en sus cuidados. Caseros, podemos afirmar que en aquel hogar, con la comida, se han ingerido también elementos mentales de inquietud, de muertes, de latrocinios y de otras substancias mórbidas que producen cierta proclividad a lo horrible y espantoso, y como resultado de todo esto, la dispepsia, en alguna de sus variadas formas, atacará más o menos tarde a quienes estuvieron sentados a la mesa, desde el uno al otro extremo. Si la expresión habitual de una fisionomía es el mal humor, no hay duda que los pensamientos que se esconden tras esa fisionomía son de mal humor también. Si las comisuras de la boca de una persona aparecen caídas hacia abajo, significa que la mayoría de los pensamientos e ideas que salen de esos labios son de tristeza y desesperanza. Hay rostros que no incitan a la gente a trabar relación con sus dueños, y eso es debido a que el tal rostro no es sino un reflejo de los pensamientos que se esconden tras él, pensamientos que seguidamente no pueden ser comunicados a los demás, y tal vez ni a sí mismos siquiera. El estado mental predominante de la impaciencia, o sea el vicio de querer hallarse en un sitio determinado antes que el cuerpo haya tenido tiempo de ir a él, es la causa de que muchos hombres anden inclinados hacia adelante, debido a que, en el modo mental indicado, nuestro espíritu, nuestro real aunque invisible yo, lo primero que arrastra con su impaciencia es naturalmente la cabeza, demostrando esto que el hábito mental que predomina en nuestra existencia es el que va conformando el cuerpo a su propio modo de ser. Un hombre que sabe contenerse nunca tiene impaciencia, pues acierta siempre en el modo de reprimir o retener sus propios pensamientos, su poder, el impulso de su espíritu, sobre todo en el momento en que el espíritu ha de hacer uso del cuerpo, que es su instrumento natural. Del mismo modo que la mujer que tiene la costumbre de dominarse, aparecerá en todos sus movimientos siempre graciosa, por la razón de que su espíritu tiene el completo dominio de sí mismo y manda como quiere en su propio cuerpo, sin impacientarse por llegar a ningún sitio ni para alcanzar lo que está tal vez a gran distancia de su cuerpo. Cuando estamos elaborando un plan para llevar adelante algún proyecto, o negocio, o empresa, en verdad estamos construyendo algo con los invisibles elementos de nuestro espíritu, que no por ser invisibles dejan de ser tan reales como lo es una máquina o artefacto de hierro o de madera. Apenas estos planes o propósitos son iniciados, empiezan a atraernos toda clase de elementos invisibles para facilitarnos su exteriorización y poderlos convertir en substancia visible o física. Cuando tememos alguna desgracia o vivimos con el miedo de que nos ha de suceder algo malo, también damos lugar a la atracción de elementos invisibles, de elementos espirituales, pero de calidad inferior, poniendo en juego la misma ley exactamente, la cual en este caso nos trae tan solo elementos destructores, de conformidad siempre con los elementos ideas emitidos por nuestra mente. La ley del triunfo es la misma ley de la derrota, según cómo se haga uso de la misma. La fuerza que desarrolla el brazo de un hombre lo mismo puede arrancar a otro de un peligro que hundir un puñal en su corazón. Cuando pensamos algo que está dentro de lo posible, en realidad estamos construyendo la cosa aquella, la cual nos traerá fuerzas y elementos que nos ayudarán o nos perjudicarán, de conformidad con el carácter de los pensamientos que hemos emitido. Si pensamos siempre en que nos hemos de hacer viejos y mantenemos fija en la mente la imagen de nuestra propia, ancianidad y decrepitud, con toda seguridad envejeceremos rápidamente, de manera que nos habremos hecho viejos nosotros mismos. Si incesantemente nos vemos a nosotros mismos sin ayuda de nadie y desvalidos, no hay duda que esta imagen nos atraerá elementos mentales que nos harán a la postre débiles, sin ayuda y decrépitos. Si, por el contrario, nos formamos de nosotros mismos un concepto totalmente distinto, mirándonos siempre bellos y fuertes, sanos y alegres, manteniendo con persistencia la imagen de todo esto en la mente, y, alejando toda idea de decrepitud, no queremos tampoco creer en lo que dice la gente acerca de que necesariamente hemos de envejecer. No vendrá nunca la ancianidad para nosotros, ya que sólo envejecemos porque creemos que ha de ser forzosamente tal como opina la mayoría de la gente. Si nos formamos mentalmente un ideal de nosotros mismos sano, fuerte y bello, con los invisibles elementos que este ideal nos atrae, aumentamos nuestra salud, nuestra fuerza y la belleza de nuestro cuerpo. De manera que nuestra mente podemos convertirla en un verdadero imán con el cual nos atraigamos, según sean nuestros pensamientos, salud o enfermedad, debilidad o fuerza. Si gustamos de pensar siempre en las cosas verdaderamente fuertes que la naturaleza encierra, como las montañas de granito o las encrespadas olas del mar, en las más furiosas tempestades, atraemos sobre nosotros los elementos de fuerza que ellas contienen. Si formamos hoy pensamientos de salud y de fuerza, y mañana desesperanzados los abandonamos, no por eso quedará destruido lo que espiritualmente hubiésemos ya construido con ellos, pues la cantidad de elementos constructores que se han adicionado a nuestro espíritu ya no los perderemos jamás. Con tales desalientos lo que hacemos es atraernos elementos de debilidad que detienen o paralizan la construcción de nuestra sana estructura, pues aunque el espíritu se ha fortalecido con la adicción de elementos sanos, no es suficientemente fuerte para devolver al cuerpo la fuerza que le habremos quitado con nuestras ideas de debilidad o desaliento. Formular constantemente pensamientos de salud e imaginarnos a nosotros mismos idealmente sanos, fuertes y bellos es la piedra angular de nuestra salud y nuestra belleza. Aquello que pensamos con mayor persistencia es siempre aquello que somos y lo que hacemos. Como decir, es verdad que no se dice nada, pero el que está tendido en su lecho de enfermo no suele pensar nunca, yo estoy fuerte, sino que, por el contrario, se dice casi siempre, estoy muy débil. El hombre dispéptico no piensa jamás, tengo un buen estómago, sino que domina constantemente su cerebro esta idea, no puedo digerir nada, y efectivamente no puede, debido en realidad a la persistencia de esta idea. En verdad que tiene el hombre grandes aptitudes para creer en sí mismo y para mantener en su cuerpo toda clase de enfermedades, y aún muchas veces se sirve inconscientemente de ellas para despertar en los demás simpatía y cariño, pero esto es muy pernicioso. Tratemos ya el cuerpo como es debido y, juntando nuestra fuerza mental con la fuerza mental de otros, digamos, salga la enfermedad de mi cuerpo. Y no dudemos que los elementos de debilidad que se alberguen en el desaparecerán de nuestro cuerpo. Satanás abandonaba el cuerpo de los hombres cuando imperiosamente se lo ordenaba el hijo de Nazaret. Y todas las enfermedades que padecemos no son otra cosa que formas distintas de Satanás, las cuales se crían y crecen en nosotros. El vigor y la salud se cogen del mismo modo que se coge una enfermedad cualquiera. No son pocas, ciertamente, las personas que darían quizás una parte de su vida para poseer otra vez la flexibilidad muscular y la agilidad de un muchacho de 12 años, a fin de poder correr, saltar y trepar por los árboles, pues sería su mejor gusto hacer todas esas cosas. Si se pudiesen fabricar y vender piernas y brazos con toda la agilidad de la primera infancia, no hay duda que los pedirían con afán todos esos hombres y mujeres robustos, pero cuya extraordinaria gordura apenas les permite moverse. No se comprende cómo ha podido la humanidad resignarse, sin más que una débil protesta, a que el hombre fuese adquiriendo, según envejecía, mayor pesadez y mayor torpeza en sus movimientos, viviendo en las peores condiciones lo menos la mitad de su vida. El hombre ha llegado a transigir y a venirse con esa falta de movimiento, con esa inercia, y le ha dado el nombre de dignidad. De consiguiente, un hombre, un padre, un ciudadano, uno de esos pilares del Estado, se ha convenido que no está bien que corra y salte como un muchacho, pero en realidad es porque no puede. Lo que ahora hacemos no es otra cosa que pretender disimular nuestros defectos, y aun al ver que nos atan por todos lados, decimos, esto ha de ser así, no puede ser de ningún otro modo. Y hasta muchas veces hacemos lo posible para apresurar la ruina de un órgano sano, como el joven presumido que, teniendo buena vista, usa lentes. Existen infinidad de posibilidades que ignoramos en la naturaleza, en los elementos, en el hombre y fuera del hombre, y estas posibilidades se descubren tan pronto como el hombre conoce la manera de hacer uso de estas fuerzas sobre la naturaleza y sobre sí mismo. Estas posibilidades y los milagros son exactamente una misma cosa. La maravilla del teléfono surgiendo súbitamente en medio de las gentes de dos siglos atrás, hubiera sido calificada de milagro, y sin duda hubiera llevado a la cárcel o a la hoguera a la persona que usara el aparato. Todas las manifestaciones no corrientes y bien conocidas de los grandes poderes de la naturaleza eran entonces, atribuidas al diablo, y es que realmente los hombres de aquellos tiempos participaban más que nosotros de la naturaleza del diablo, o sea de los elementos inferiores, los cuales, según ya tengo dicho, han ido continuamente progresando y afinándose, en la expresión más elevada del pensamiento, para el mayor placer y la mayor comodidad del hombre. 15 Intemperancia mental La temperancia o templanza no es más que el uso apropiado que hacemos de nuestras fuerzas, por consiguiente, intemperancia quiere decir o significa el empleo no apropiado, fuera de lugar y tiempo, de estas fuerzas. Al ver a un hombre encolerizado, podemos decir que el tal ha hecho un uso impropio de su fuerza, pues los elementos mentales de la cólera que ha proyectado fuera de sí causarán perjuicio en la mentalidad de, otras personas, como es cierto también que se lo causarán a sí mismo. El hombre al que en un momento dado lo domina la cólera, es como si se hallase temporalmente envenenado, del mismo modo que lo está y por una razón igual el hombre que ha bebido alcohol en exceso. Ha determinado primero en sí mismo el estado de la cólera, y como los elementos de ésta atraen a los de su misma clase, el hombre colérico atrae así los elementos de la cólera emanados de otros hombres, pues las corrientes mentales son una cosa tan real como las corrientes de agua, y cada orden especial de elementos mentales va a reunirse con su propia corriente. Cuando nos irritamos, pues, nos ponemos en comunicación con la corriente mental de la irritación, la cual se dirige hacia nosotros y acciona sobre nosotros, nos hemos convertido en un anillo de la cadena para la traslación de los elementos de ira o de irritación, al propio tiempo que constituimos como una batería adicionada a las demás para la producción de esos perniciosos elementos, contribuyendo así a aumentar la gran corriente de la ira, de la que recibimos aún más de lo que le damos. De esta manera contribuimos igualmente a la irritación, o cólera de otras personas, pues habiendo aumentado los elementos que nosotros generamos, el volumen y el poder de los ya existentes, más fácilmente podrán accionar sobre aquellas personas que por su especial modo mental los atraigan hacia sí. Un determinado modo mental atraerá siempre los elementos mentales de la misma naturaleza. Nuestra irresolución nos comunica con la gran corriente de los elementos de la misma clase y nos convierte en una verdadera batería para la producción y traslación a la vez de este orden de elementos mentales. Cargamos nuestra batería mental con el sentimiento del miedo, y a medida que producimos elementos de esta clase, aumentamos también y fortalecemos en nosotros, por medio de la atracción, los elementos del miedo que ejercen sobre nosotros su influencia. Un violento acceso de cólera atrae sobre nosotros estos elementos, que accionan sobre el cuerpo con fuerza extraordinaria. De ahí que durante y después de uno de estos accesos el cuerpo se sienta debilitado, porque el mejor y más saludable orden mental es el que logra que tales elementos no puedan accionar sobre el cuerpo. Si atraemos, pues, y absorbemos elementos de impaciencia, de indecisión o de miedo, nos hacemos tan enteramente incapaces de obtener el triunfo, como si hubiésemos bebido una gran cantidad de alcohol, porque, aunque no nos pongan en estado de ruidosa excitación o de estupidez, van apoderándose lentamente de nuestro cuerpo y lo imposibilitan para la acción. Un susto fuerte y súbito alguna vez ha causado la muerte instantánea de una persona. La incertidumbre, que no es en realidad sino otro nombre del miedo, hace trémulos y débiles los músculos, daña el estómago, desata y afloja los nervios, y ofusca enteramente la inteligencia. Si tuviésemos bastante clarividencia para ello, veríamos que cuando una persona recibe un susto o espanto muy grande, esa persona se divide en dos, el cuerpo en un lugar y el espíritu, el yo invisible, lejos del cuerpo, luchando por abandonarlo enteramente, lo que acaba por producir muchas veces el desmayo de esa persona, pues tan grande puede ser el terror sentido que el espíritu abandone, siquiera temporal y parcialmente, el cuerpo en que mora. Son muchas las personas que al recibir un gran susto absorben en tanta cantidad estos invisibles y destructores elementos, que su inmediato efecto es el de sacudir terriblemente los nervios y paralizar toda energía física, con tanta fuerza como si hubiesen bebido una cantidad excesiva de alcohol. Pero los elementos del miedo, de la ira y de la irresolución, aunque los absorbamos en pequeñas cantidades día tras día, año tras año, cada vez que alguna cosa nos pone en estado de irritación, o de espanto, o de indecisión, o de impaciencia, resulta lo mismo que si todos los días de nuestra vida fuésemos bebiendo una copita de un licor tóxico, el cual se iría poco a poco, pero con toda seguridad, apoderando de nuestro cuerpo físico. Exactamente, tan poco cuesta traernos los saludables e invisibles elementos del valor como los del miedo, lo mismo los de templanza que los de cólera, lo mismo los de la resolución que los de la indecisión, y hacemos esto cada vez que pensamos o decimos para nosotros mismos las palabras valor o resolución o templanza. Las cualidades o elementos que nuestra mente proyecta al exterior son los que ella misma nos atrae, de manera que el tímido, el irresoluto, el intemperante, hallará un gran provecho en gastar cada mañana, al levantarse, 10 segundos solamente en pronunciar las palabras valor, resolución, templanza, o alguna otra que corresponda a cualidades de que se sienta desposeído, pues de este modo se pondrá a sí mismo en comunión con las grandes corrientes mentales de aquel orden o naturaleza de elementos. Y esto conviene hacerlo por la mañana porque entonces tenemos mayores energías para ejercitar este poder de atracción que en las otras partes del día. Todo elemento organizado, planta, animal, hombre, se siente más lleno de energías a medida que aumenta la fuerza del sol que gravita directamente sobre este planeta. Cuando, por la tarde, esta fuerza va decayendo, hay también una disminución de poder. Lo mismo si el hombre aplica este poder a un esfuerzo mental que si lo hace a un esfuerzo muscular. El modo mental que nos es propio durante las primeras horas de la mañana nos parecerá exactamente el mismo que disfrutamos en las últimas horas del día y es que no podemos notar, al principio de esta sencilla práctica, el aumento en nosotros de valor, de firme resolución o de templanza. Más adelante lo notaremos y hasta nos maravillará observar que ha aumentado en nosotros la fuerza, el valor, la resolución o cualquier otro de los dones mentales. Si alguno dice que esto es una trivialidad, pregúntese a sí mismo si conoce en la naturaleza alguna cosa que sea origen o causa de uno solo de sus propios pensamientos. La peor intemperancia en nuestros tiempos es la que procede del impaciente deseo de alcanzar muchas cosas a la vez, o de obtener la realización de varios propósitos en una sola hora o en un día. El modo mental de apresuramiento o de impaciencia es que por la mañana nos hemos atado los zapatos o nos hemos vestido. Transcenderá a todos los actos que ejecutemos durante el día, pues al hacerlo nos hemos puesto en comunicación con las corrientes mentales de la impaciencia o de la precipitación, convirtiéndonos en un verdadero anillo de la cadena humana por la cual se hace la traslación de este estado mental. Si tuviésemos bastante clarividencia para ver entonces nuestra situación real, nos veríamos unidos por medio de invisibles alambres con todas las demás personas sujetas a estados mentales de impaciencia, y por consiguiente en situación espiritual muy susceptible de fácil irritación. Por el camino de la impaciencia y de la intemperancia mental se llega a los estados más irritables, con tanta seguridad como los ríos desembocan en el mar. El estado de impaciencia o de frenético apresuramiento con que por la mañana nos hemos anudado los zapatos, muy bien puede persistir todavía en nosotros en el momento en que, más tarde, escribamos una carta de cuyo éxito dependa tal vez la ganancia o la pérdida de algunos centenares de dólares. El modo mental de la intemperancia corre por sus propios alambres y desordena y embrolla nuestros pensamientos, ejerciendo de esta manera su acción en un acto a través de otros actos y dejando señales en todas partes, señales de sus perniciosos efectos. Cuando nos hemos vestido con impaciencia, hemos comido con impaciencia y hemos salido a la calle con mayor impaciencia aún. Aunque este estado mental no nos haga cometer olvidos y equivocaciones en nuestros negocios, ha de costarnos siempre gran trabajo librarnos de él hasta conseguir uno más sosegado y tranquilo que nos permita, entregarnos con toda confianza a nuestras habituales tareas, y aún puede sernos mayormente penoso ponernos a nuestra cotidiana labor o al menos costarnos muchísimo. Sentir por ella el interés, la alegría y el entusiasmo que de todas veras deseamos tener y sin lo cual nos es más penoso el trabajo. Mas para lograr esto nos habrá sido preciso emplear una cantidad de energías que hubiéramos aprovechado mejor, poniéndolas directamente en nuestra labor, cuya piedra angular podíamos haber asentado con solidez, nada más que poniendo un religioso cuidado, por la mañana, en el acto, al parecer insignificante, de atar los cordones de nuestros zapatos, con lo cual nos hubiésemos dispuesto para ejecutar luego del mismo modo mental de orden y de sosiego todos los demás actos que nos fuera preciso. Realizar durante el día entero. En dólares, en buena salud y en felicidad nos cobramos el acto de trazar correctamente las letras al escribir, porque el modo mental que determina la forma correcta de la escritura es el mismo que engendra los planes y los proyectos mejor hechos y de más seguro éxito. Y aunque vemos frecuentemente hombres que viven en un estado de continua impaciencia y obtienen, sin embargo, éxitos aparentes, un más detenido examen de todo ello nos hará descubrir que su éxito no es total ni absoluto, pues aunque ganan tal vez mucho dinero, van perdiendo continuamente la salud, hasta no quedarles nada, y sin ella el dinero que acumulen no les podrá dar la más pequeña alegría. No se puede decir de ellos que poseen un cuerpo fuerte ni una mente sana, pues nada les puede causar alegría si no son sus montones de oro, oro que nunca habrá de representar, en realidad, sino solamente las cosas que son necesarias a la vida. La lentitud de movimientos del cuerpo que es característica de todas las formas, ritos y ceremonias exteriores en todas las religiones conocidas y en todos los pueblos y edades, en las intenciones de la infinita sabiduría obedeció ya al objeto bien determinado de dar al hombre una primera lección para enseñarle el modo de usar con provecho y complacer sus energías mentales, el cual consiste en mantener la inteligencia en el mayor sosiego posible para estar luego dispuesto a emplear toda la fuerza que sea necesaria en la ejecución del acto que estemos realizando. Es ley ineludible de nuestro modo singular de ser, que cuando el pintor puede poner todo su espíritu en el manejo de los pinceles, cuando el actor o el orador ponen el total de su fuerza en su propia manera de expresión, sin permitir que la más pequeña partícula de esta fuerza se extravíe por los canales de su autoconciencia, pensando en la manera de este o de aquel otro artista, criticándolas o juzgándolas al mismo tiempo, y cuando, como dice Shakespeare, damos a cada pensamiento su acto. Apropiado, esto es, exteriorizar o realizar todo acto en la forma exactamente que primero le ha dado nuestra mente al concebirlo, y cuando el atleta o el gimnasta o el danzante ponen toda su fuerza en el músculo que la exige en un momento, determinado para la más graciosa o más completa ejecución de lo que se pretende expresar, es cuando verdaderamente se obtiene el más cumplido éxito, debido a que se ha hecho uso de la fuerza propia en el modo de la concentración religiosa, con lo cual se obtiene el placer personal y el placer de los demás. La obtención de la felicidad propia, con la felicidad inmediata de los demás, mediante el apropiado empleo de las fuerzas que nos pertenecen, significa que hemos sabido dirigir rectamente ese sentimiento o cualidad al que damos aquí el nombre de religión. Todo acto de impaciencia, aunque parezca no tener importancia alguna, representa un gasto no aprovechado de fuerza o energía mental. Toda acción impaciente es una acción que se ejecuta sin plan previo de ninguna clase. Antes de tomar el martillo para dar un golpe, hemos ya formado el propósito de dar ese golpe, de no hacerlo así. El martillo no dará el golpe preciso que deseamos. Antes de pronunciar una palabra, formulamos mentalmente la más apropiada entonación que le queremos dar, del mismo modo que nuestra mente ha concebido un movimiento gracioso cualquiera antes de realizarlo o exteriorizarlo. Esos propósitos pueden ser formulados con la velocidad de la luz o del pensamiento, pero son realmente formulados antes de realizarse, y el resultado de ellos, o sea la acción, nos proporciona a nosotros y a los demás el placer de todas las cosas bien hechas. Este es el premio de la templanza mental, y hay todavía premios mayores. Con la costumbre de obrar siempre del mismo modo, vamos adquiriendo cada día mayor poder, más salud y redoblaremos las energías. Al tirar, en un momento de impaciencia, con fuerza excesiva del llamador de la puerta, o bien, porque no quiere atarse deprisa el nudo, tiramos del cordón con fuerza excesiva. Hemos puesto en ambas acciones una cantidad sobrada de energías, lo cual no sucedería si antes de realizar la acción la hubiésemos concebido en sus justas proporciones, reservándonos así toda aquella cantidad de fuerzas que no era necesaria para abrir la puerta o para atar el cordón. A esto se llama haber hecho un uso intemperante de la propia fuerza, y es también la mayor de las extravagancias y de las tonterías, pues la fuerza que una vez se ha desperdiciado en esta forma, ya no se recobra jamás. El hecho de malgastar así las propias fuerzas no sólo es perjudicial por el exceso de energías gastadas en la acción de que se trate, sino que lo es principalmente porque nos habitúa a hacer lo mismo en toda clase de acciones. Nuestra mente se educa en ello, adquiere esa estúpida costumbre, y esa costumbre acaba por traernos debilidad en todas sus formas y originarnos pérdidas de todas clases. Cuando proyectamos nuestro espíritu o fuerza mental fuera del cuerpo, dominados por la impaciencia de llegar a tal o cual sitio, la mayor parte de nuestra real e invisible personalidad se adelanta y llega al sitio o lugar deseado, y allí malgasta inútilmente sus energías, pues no dispone del cuerpo, que es en este planeta su instrumento natural, ni puede tocar nada, pues no posee el sentido físico del tacto, ni ve nada, pues carece del sentido de la vista, ni puede hablar, porque no dispone de la lengua material del cuerpo. Estamos realmente en ese lugar, pero tan solo con nuestros sentidos más elevados e íntimos, y estos no pueden accionar directamente sobre las cosas materiales. Estamos en el mismo caso de un carpintero que se presentase a trabajar en un sitio determinado sin llevar, consigo ni la sierra ni el martillo, ni ninguna otra herramienta. Nuestro espíritu, nuestro invisible yo, o la mayor parte de él, representa el carpintero, la sierra o el martillo representan nuestro cuerpo, el cual, con la pequeña parte de espíritu que ha sido dejada en él, se ha quedado cinco o seis pasos atrás, y el exceso de fuerza que gastamos inútilmente para llevar el espíritu hasta allí, hubiera podido ser mejor empleado en la más perfecta ejecución del acto o los actos que nos habíamos propuesto. Si, por ejemplo, habíamos pensado ir a una tienda para comprar algo que necesitamos, nuestro estado mental de impaciencia nos hace perder una parte de nuestra fuerza, y con ella perdemos, siquiera temporalmente, nuestra aptitud para escoger en dicha tienda aquello que más nos ha de convenir. En tales condiciones, como el comerciante o vendedor está muy sereno y sosegado, y en posesión de todo su ingenio y toda su fuerza mental, puede fácilmente dominar a nuestro espíritu debilitado y lograr que veamos con sus propios ojos y que juzguemos, con su juicio, llevándonos, como resultado de todo esto, acasa un artículo que no es precisamente lo que deseábamos o que, al volver a la plena posesión de nuestro espíritu, vemos que no cumple de ninguna manera el objeto que nos habíamos. Propuesto. Este hábito mental es el verdadero origen de lo que llamamos enfermedades nerviosas. Cuando proyectamos fuera del cuerpo nuestro espíritu o nuestra fuerza mental, y el espíritu anda delante de nuestro cuerpo, impacientes por llegar a un sitio determinado, lanzamos al espacio los invisibles elementos de fuerza o energía espiritual de los cuales nuestros nervios son, los naturales conductores a través del cuerpo, del mismo modo que los alambres del telégrafo llevan de una ciudad a otra, aunque en forma mucho más grosera, una fuerza de la misma naturaleza que aquella, pero de una calidad muy inferior. Si caemos en la costumbre o hábito de hacer esto mismo con mucha frecuencia, todos nuestros músculos temblotean, o decimos que nuestros nervios se aflojan, debido a la falta de este invisible poder vital que desperdiciamos inútilmente. Un espanto súbito puede determinar la pérdida instantánea de gran cantidad de tales elementos, por esto el cuerpo queda sin fuerzas cuando lo abandona el espíritu. O sea, dicho con otras palabras, nuestro verdadero yo, nuestro espíritu, nuestra fuerza, es como si de veras hubiese muerto para el cuerpo. Cuando el susto mata, es que el lazo de invisibles elementos que mantiene unidos el cuerpo y el espíritu se ha roto súbitamente, porque nuestro yo invisible realmente se haya unido con el cuerpo por medio de esa fuerza que no podemos ver y que, apenas comprendemos. Cuanta mayor sea la cantidad de fuerza nerviosa que atraigamos sobre nuestro cuerpo, o sobre una parte de nuestro cuerpo, para hacer uso de ella, mayor cantidad obtendremos, y cuanta más vaya siendo la fuerza adquirida, mayor será también la atracción que podamos ejercer. La fuerza o energía mental que vamos reuniendo día tras día, con el hábito de su propio ejercicio, se convierte en un verdadero imán, el cual va creciendo siempre en poder para la atracción de nuestras fuerzas. Sintiendo impaciencia por lo que hemos de decir después, o preocupándonos excesivamente de las sensaciones e ideas que hemos de expresar más adelante, quitamos fuerza lo que estamos diciendo o expresando, del mismo modo que antes malgastamos una parte de nuestras energías al arrojar el espíritu o parte del espíritu, fuera del cuerpo con la impaciencia de llegar a un sitio determinado, y, esto haciendo, despojamos de todo mérito y de toda expresión a nuestras palabras e ideas. Así, poco o ningún efecto produciremos en nuestros oyentes, pues al decirlas o expresarlas ya no lo hemos producido sobre nosotros mismos. Y nadie puede hacer sentir a un auditorio una sensación cualquiera si antes no la ha sentido él también. El entusiasmo y el fervor son eminentemente contagiosos. Puede despertar entusiasmo la frase, Dios está con nosotros, pero Dios no estará con nosotros, ni sentiremos su presencia, si en el momento de pronunciarla no hemos puesto nuestra total porción de la fuerza infinita en aquella parte del cuerpo por medio de la cual hemos tratado de expresar esta idea. Hemos de saber hacer esto del mismo modo que concentramos nuestra fuerza en la pronunciación perfecta de cada una de las sílabas, a fin de hacerlas claras y distintamente perceptibles una de otra, como hemos de saber también ejecutar un acto cualquiera, por insignificante que parezca, sin pensar en ninguna otra cosa, porque de esta manera aprenderemos a llevar nuestra fuerza a aquella parte del cuerpo en que deseemos servirnos de ella en una pequeñísima fracción de segundo, y también trasladar esta fuerza de una parte del cuerpo a otra, de las piernas a los brazos, de los ojos a los oídos, de los pulmones a la lengua en un espacio de tiempo tan corto que no hay instrumento que lo pueda medir. Y cuando oímos una oración bien declamada, o llega hasta nosotros la expresión de sentimiento de un cantante, o contemplamos los perfectos y graciosos movimientos de una bailadora, nos conmueve todo ello y nos obliga a admirarlo, vencidos y dominados en un momento por la consciente disciplina de una bien dirigida educación, aunque algunas veces se ha conseguido esa misma disciplina inconscientemente. Nos educamos autoconscientemente en este sentido, en realidad impulsados por el miedo que tenemos de lo que alguien pueda pensar o decir acerca de nuestro modo de ejecutar las cosas o de expresar las ideas, cuando, por ejemplo, ponemos toda nuestra fuerza mental, o al menos toda la que es necesaria, en el acto de hacer punta al lápiz. Aprendemos así a poner en la ejecución de un acto toda la suma de fuerza que es necesaria para ello, y adquirimos además la capacidad para llevar fácilmente esta misma fuerza a la ejecución de un acto distinto. Un gran orador, un gran comediante, puede ser un hombre muy mediano en otros órdenes de la vida y de la acción, puede ser también un impaciente que malgasta del modo más inútil sus energías, y hubiera podido dar un mayor poder a su talento especial de haber sabido educar sus fuerzas del mismo modo en todos sus actos, y tuviera también vida más larga, y más sana, y más robusta. Ni hubiera tenido que hacer uso de ningún estimulante para suplir momentáneamente a la fuerza propia que ha malgastado, para venir a parar al agotamiento que producen los licores y bebidas alcohólicas. Verdad que un árbol puede crecer sosteniendo entre sus ramas una piedra, pero será mucho más hermoso el árbol y crecerá más robusto si no la sostiene. Una inteligencia poderosa puede brillar refulgentemente a pesar de la sobrecarga que se le obligue a arrastrar, pero no hay duda que la energía gastada en ello tendría mucho mejor empleo en mejorar y hacer progresar sus especiales talentos. Ese inconsciente malgaste de fuerzas viene a significar para muchas inteligencias como el acarreo de una carga, pesada e inútil. Es que no ha visto todavía este planeta la más perfecta expresión del hombre inteligente, del genio que nos ha de enseñar a librarnos de los excesos de carga que soporta hoy nuestra mente. Si poseemos las más elevadas cualidades espirituales, si es el nuestro un espíritu lleno de fertilidad, de invención, de actividad, tenemos con nosotros el más grande poder para cumplir cualquier propósito, sea de orden físico o de orden moral. Pero el mayor poder que podemos alcanzar, el más elevado, el más sutil y el más difícil mantenimiento o retención es aquel elemento o combinación de elementos que ha determinado nuestro peculiar orden mental o cualidad esencial de nuestro espíritu, porque, del mismo modo que en las combinaciones químicas, cuanto mayor y más poderoso es el poder explosivo que encierran, es también más difícil contenerlo. Por esta razón vemos muchas veces que el hombre que posee un elevado nivel de inteligencia es físicamente muy débil, debido a que malgasta su fuerza física en alguna de las formas de la impaciencia. No ha de extrañarnos, pues, que en muchas ocasiones, en un acceso de irritación, el hombre sabio proyecte fuera de sí mismo una cantidad de energía que significa para él una verdadera pérdida, como pudiera hacer el más ignorante y cerrado de mollera. En cuanto a sus cualidades de poder, una mente puede tener las de la pólvora ordinaria, y otra mente puede tener las del fulminato, y ya es sabido que, como fuerza explosiva, el fulminato es muchísimo más poderoso que la pólvora, por lo cual ha de guardarse con mayores cuidados, lo mismo que ha de hacerse con la mente muy poderosa. Con frecuencia, cuando nos coge súbitamente un resfriado no es a consecuencia de habernos puesto en una corriente de aire, como se cree casi siempre, sino por haber sufrido una pérdida de fuerzas de vida a alguna acción impaciente de nuestro cuerpo y a que, al abandonarnos esas fuerzas, han dejado cerrados los poros de la piel, cerrados, pues, los poros, las venas y las arterias han reabsorbido los elementos de la impaciencia, haciendo circular por todo nuestro cuerpo la muerte en vez de la vida. Lo cual nos hace exclamar que nos sentimos medio muertos. El cuerpo exhausto es siempre el más propenso a resfriarse. Podemos ponernos en una corriente de aire cualquiera y permanecer expuestos a ella todo el tiempo que queramos, sin peligro alguno, mientras tengamos concentradas en el cuerpo todas nuestras fuerzas. Hay personas que, después de haber adquirido por la costumbre la facultad de proyectar su fuerza espiritual fuera del cuerpo sobre la cosa que tienen que hacer o sobre el lugar en que han de hallarse dentro de una hora o de un minuto, esta misma facultad les hace perder finalmente la habilidad o capacidad de mantener su espíritu entero en la ejecución de una sola cosa. A estas personas se les suele decir que tienen la cabeza destornillada, y tan fuerte se hace en ellas el hábito de desperdiciar sus fuerzas, que ya les ha de ser para siempre imposible hacer otra cosa, habiendo de ser clasificadas entre las inteligencias débiles, no porque siempre sean de una debilidad cierta y real, sino únicamente porque han perdido el poder de juntar todas sus fuerzas y de mantenerlas reunidas en un momento dado. Es inmenso el capital perdido de esta manera en todo el mundo. ¿De qué podría servirle a un ingeniero el vapor generado en un centenar de pequeñas teteras? Verdad que hay allí fuerza de vapor bastante para mover una máquina cualquiera, pero no podrá servirse de ella si no la encierra en una sola caldera. Lo mismo puede sucedernos a nosotros según el uso que hagamos de nuestra fuerza mental, convertirnos en una infinidad de pequeñas teteras cuyo vapor se pierde y se desparrama sobre toda la ciudad, o podemos ser también una buena y sólida caldera que genere el vapor suficiente para llevar a la realización, cualquier deseo o propósito. La carencia o falta de poder para mantener fijo el espíritu en una cosa o propósito determinado no es sino, una de las muchas formas que puede tomar la verdadera locura o insania. La mente insana es una mente que ha perdido el poder de fijar su fuerza espiritual en una cosa o idea determinada, o bien que, habiéndose fijado en una idea, no tiene fuerza bastante para mantener su atención en ella. Muchas veces vemos que en vez de mantener fija su atención en una cosa que tienen entre manos, algunas personas la llevan hacia otra cosa que han de hacer después, lo cual es verdaderamente una de las formas de la locura. La mente de veras fuerte y sana es la que puede mantener reunidas cuando quiere todas sus fuerzas y que, habiendo cultivado el poder de olvidar, olvida siempre que quiere y por el tiempo que quiere aquello que le puede causar turbación o disgusto, concentrando sus fuerzas en lo que ha de producir alegría y provecho a sí mismo y a los demás. Por ejemplo, si me apeno y me entristezco día tras día por la partida de un amigo, me perjudico a mí mismo. Y cuanta mayor sea la fuerza con que proyecto mis tristes y desgarradores pensamientos, más perjudicaré también a mi amigo, pues al dirigir mi mente hacia él en la forma dicha doy nacimiento a una corriente de tristeza y de pesadumbre, productora de una gran depresión y angustia mentales. Y él, a su vez, apesadumbrado por mis pensamientos, se hallará lo más propenso del mundo a originar nuevas corrientes de tristeza y de angustia, perjudicando del mismo modo a otras personas. No importa que el amigo que lloramos ausente de este modo, y que perjudicamos tan grandemente, permanezca aún en la vida de este planeta o haya partido ya para el mundo de lo invisible, el resultado es siempre el mismo. Y si, sin darnos cuenta de ello, cultivamos y nos acostumbramos a estos modos mentales que lanzan nuestro espíritu y nuestra fuerza fuera del cuerpo, nuestro espíritu irá perdiendo cada día más la capacidad o facultad de obrar dentro del cuerpo, pues la mayor parte del permanece fuera, y es claro que cuanta menor sea la parte de nuestro yo invisible que actúe en el cuerpo, menor será también la cantidad de toda clase de fuerzas que poseemos. Una persona habitualmente tímida puede vivir con la mitad sólo de su invisible yo, y la otra mitad, la mejor frecuentemente, quedará del todo inútil para impulsar el cuerpo hacia más elevados y más atrevidos propósitos, pues el cuerpo, al crecer, va conformando sus movimientos y se adapta todo el a las ideas y pensamientos que actúan con mayor fuerza y más persistencia sobre el mismo. Así, una mente que posee gran abundancia de valor, pero que por hábito e ignorante descuido ha cultivado la timidez, no será ya de buenas a primeras capaz de exteriorizar físicamente el valor o el atrevimiento, tan grande es el poder acumulado en el cuerpo que fue educado por la mente sometiéndolo a las restricciones de la timidez. Esto es también una especie de intemperancia mental que difícilmente puede ser corregida, la cual a lo mejor nos tiene pateando en el suelo, o nos pone vacilantes las piernas, o nos hace temblotear los dedos, en todos cuyos actos hacemos un gasto inútil de fuerza de que luego carecemos para alguna acción necesaria. Cada uno de estos involuntarios movimientos nos va debilitando, y como puede muy bien ser que inconscientemente pasemos años y más años en esta autoeducación, al fin se habrá convertido ello en un hábito muy difícil de conjurar, lo que significa, en resumen, que hemos andado y andado mucho sin hacer nada en ninguna parte. Venimos a ser lo mismo que aquel obrero que trabaja mucho, pero que jamás acaba cosa alguna. No lograremos el dominio de nuestra mente, ni la conservación de nuestras fuerzas para cuando nos sean menester, sino empezando por mantener siempre tranquilos y sosegados nuestros miembros todos, impidiendo así el gasto inútil de su fuerza. Dormiremos mucho mejor cuando hayamos detenido todo el bailoteo de la mente y de los músculos. Es una costumbre perniciosa ir a dormir con la mente agitada, pues entonces nos revolveremos en la cama, impidiendo al espíritu que se desprenda por sí mismo del cuerpo, como ha de hacerlo indefectiblemente para darle un sueño tranquilo y saludable. Cuando hayamos adquirido ese hábito habremos dado un gran paso hacia el poder de tomar y abandonar nuestros pensamientos cuando y como nos plazca, o bien desviar la fuerza mental de un pensamiento hacia otro. Pensamiento distinto, porque la mente poderosa y bien equilibrada constituye un conjunto de departamentos sistematizados, con el poder en todo tiempo de cerrar uno de ellos o de ponerlo en acción, olvidando en el primer caso lo que a él se refiera para llevar todas sus energías a otro u otros de los restantes. Y cuando así lo hacemos, el departamento que hemos dejado cerrado no solamente descansa sino que recupera las fuerzas que pudo haber gastado en una acción anterior y aún gana nuevas fuerzas. Existen otras formas de descanso, lo mismo para la mente que para el cuerpo, además del sueño. En las más altas y más refinadas esferas de la existencia hallaremos descaso en vez de trabajo, y nuestras fuerzas físicas y mentales podrán así ganar siempre en potencia, por medio del cultivo apropiado del reposo, o sea, dicho en otras palabras, manteniéndonos siempre bajo el dominio del espíritu, el cual no tiene límites. Cuanto más cultivemos en nosotros este modo de descanso, aumentará continuamente nuestra fuerza, mientras que si no lo hacemos nuestras pérdidas serán también constantes, por aquello de que al que mucho tiene le será dado, y al que no tiene mucho le será quitado lo poco que tiene. Dieciséis la ley del matrimonio el elemento más refinado en la naturaleza es femenino. La fuerza constructiva más grande en la naturaleza es masculina. El elemento de mayor clarividencia que existe es femenino. La capacidad para hacer lo que la mente femenina ve que ha de ser hecho es masculina. La mujer puede ver mucho mejor el modo de hacer un buen esfuerzo en los más apropiado para ejecutar en estos mismos trances, pues la organización masculina, relativamente más tosca, está mejor dispuesta para esta acción. Los ojos espirituales de la mujer ven siempre mucho más lejos que los del hombre, penetran más fácilmente en lo porvenir. En cambio, el brazo del hombre, o sea su fuerza, tiene mayor poder para ejecutar aquello que los ojos femeninos ven que ha de ser hecho. Los ojos espirituales de la mujer, o sea su intuición, están siempre mucho más abiertos que los del hombre. Por esta razón, suelen ser siempre mucho clarividentes las mujeres que los hombres. Por esta razón también, las mujeres son las primeras que comprenden y sienten toda nueva revelación. Respecto a las verdades que hoy se encaminan hacia nuestro mundo, son las mujeres mucho más despiertas creyentes que los hombres. Igualmente por esta razón, los más fieles seguidores de Cristo fueron las mujeres. De ahí que se haya convertido en adagio popular la frase de que, la mujer siempre va a la conclusión. Y esto es debido a que su capacidad para predecir los resultados en todo negocio y señalar al hombre de quienes hay que fiar y de quienes no, o sea, dicho en otras palabras, su facultad de sentir la verdad es mucho más aguda que en el hombre, debido al mismo principio y a la misma ley, aunque aplicada en otra dirección, que hace que cuanto más delicadamente se haya ajustado y construido todo. Instrumento meteorológico, sea tanto más sensible a las variaciones de la atmósfera y no es de indicaciones tanto más precisas de los cambios futuros. Por eso las mujeres han sido las más devotas y persistentes conservantes de lo religioso, y lo mantenido por ellas será el norte para juntar un día en un total y fuerte conjunto lo que llaman los hombres, ciencia y llaman religión las mujeres. Los ojos espirituales de la mujer son los primeros que han vislumbrado estas verdades, aun en medio de los falseamientos e interpretaciones incompletas en que se han producido, no por defectos de la verdad misma, sino por la ceguera de nuestros ojos, los cuales estas verdades vienen a alumbrar. La mirada de la mujer, en todas las situaciones de la existencia, será siempre más clara que la del hombre, y el hombre tendrá siempre también mayor poder para la exteriorización de la idea que debe a la clara previsión de la mujer. Para cada poder especial que el hombre tiene, existe una clarividencia femenina que indicará dónde y cómo ha de ser ejercido este poder. Esta clarividencia femenina está predestinada a completar la fuerza de acción del hombre, y cuando estos dos elementos viven juntos y obran juntos, y en último resultado siempre es así, entonces puede decirse que existe el verdadero matrimonio. La fuerza femenina o mente femenina es un complemento en absoluto necesario de la fuerza o mente masculina. En el más elevado reino de la existencia donde estos dos elementos, el masculino y el femenino, en la forma de un hombre y de una mujer, comprenden sus verdaderas relaciones mutuas y viven según estas relaciones. La unión de estos dos espíritus produce la suma de poder que difícilmente lo comprende nuestra débil inteligencia humana, pues en esos dominios de la existencia todo pensamiento, toda idea, toda aspiración, se convierte en una realidad. Pero, además, ese gran poder, que solamente puede desarrollarse en los más elevados órdenes de la existencia, hace también posible, en más inferiores planos de la vida, convertir en realidad es lo que suele la gente calificar de sueños y castillos en el aire. La piedra angular de este poder está en el matrimonio, esto es, el matrimonio de la mujer verdadera y del hombre verdadero, el matrimonio eterno de un hombre con una mujer, la eterna unión y consiguiente fruición mental del hombre predestinado a ser eternamente el marido de la mujer, que a su vez le está predestinada. Para cada hombre creado hay también creada una mujer, que está destinada a él, a él solamente, como la única y verdadera esposa que ha de tener en este mundo y en todos los otros mundos. Cada uno de ellos verá realizados en el otro sus ideales y todas sus ilusiones de casado. Y cuando la vida eternal de ambos se haya relativamente completado, y cuando ambos hayan comprendido sus relaciones y de un modo apropiado hagan uso de ellas mutuamente, vivirán en eterna luna de miel. Son muchas las parejas con buena voluntad unidas, pero que no pueden hallar en su unión toda la felicidad apetecible, que no pueden vivir felices en la presente encarnación, pero seguidamente se unirán otra vez, en posteriores encarnaciones, como hombre y mujer, y aunque llevarán otros nombres y serán distintos individuos físicos, sus espíritus o sus yo más elevados se reconocerán el uno al otro. La que es la verdadera esposa de un hombre, disfrute o no su mente o su espíritu de un cuerpo físico, es decir, esté o no encarnada, es la única mujer que le puede dar o inspirar a aquel hombre las más elevadas ideas que puede recibir sus, masculinamente. Y estas ideas salidas de dicha fuente se adaptarán en todo a su modo de ser y serán perfectamente apropiadas, a su peculiar inteligencia, a su personal trabajo, a su negocio o a sus empresas, en el momento que la reciba de ella, de ninguna otra inteligencia puede recibir el hombre ideas y pensamientos que tan bien y enteramente se adapten, a sus especiales necesidades. El verdadero marido de esta esposa, esté encarnado o no su espíritu en un cuerpo físico, es el único hombre en todo el universo que puede poner en ejecución y exteriorizar entera y perfectamente las ideas y pensamientos de su esposa. Esta apropiación y perfecta compenetración del uno en el otro es lo que constituye una verdadera unidad. Ella, por la mayor finura y mayor sensibilidad de su organización, recibe las ideas de los más elevados dominios de la mente. Ella es, si se puede decir así, la sensible placa fotográfica que recibe la impresión de la luz. Él es, en cambio, la más apropiada inteligencia, en un plano de la vida relativamente tosco, para poder en ejecución las ideas así recibidas. Pero no es la del hombre la inteligencia más fuerte para engendrar las ideas, o, diciéndolo más propiamente, para recibir los más elevados y más poderosos pensamientos. Todas las ideas fundamentales han sido traídas a este mundo por las mujeres. El hombre, inconscientemente, ha tomado absorbido de la mujer estas ideas, y luego, sin darse cuenta de ello, les ha dado predicamento. Detrás de cada gran empresa o progreso en la historia del mundo se encuentra una mujer, generalmente desconocida, inspirando a un hombre o a muchos hombres el hecho glorioso o la empresa extraordinaria. Madame Roland es quien inspiró a la Gironda la petición de un gobierno constitucional para Francia. Josefina es quien inspiró a Napoleón las ideas que hicieron triunfal su carrera, hasta que se separó de ella. La reina Isabel de España fue la que con su pertinencia obligó al vacilante Fernando a ayudar a Colón para el descubrimiento del nuevo mundo, cuya existencia le hizo adivinar su intuición femenina, elevándose por encima de lo que la gente llama la razón. Detrás de Washington está su esposa, que compartió con él las penalidades de Valet-Foury, y fue también la no conocida fuente de donde él sacó todas las ideas y todo el poder que luego empleó su mente, para asegurar la independencia de los americanos. Detrás de todo triunfo alcanzado por un hombre, en un grado o fase cualquiera de la vida, en todo éxito comercial o industrial, ha sido siempre y en todas partes su verdadera inspiradora una mujer, visible o invisiblemente. El poder de la mujer es hoy más grande y su acción más extensa de lo que ella misma cree, pues el poder y los efectos de la mente femenina llegan a todas partes, y todos los hombres tienen acordada con él la propia sensibilidad o capacidad de sentir y de absorber el pensamiento femenino. La mente de una mujer puede gozar de gran abundancia de cosas nuevas, inventadas, y toda idea o pensamiento de este orden puede ser absorbido o inconscientemente tomado de ella por algún hombre en relación más o menos estrecha con ella. La mente de una mujer puede estar llena de ideas de negocios y de capacidad comercial, y del mismo modo pueden ser ellas absorbidas por un hombre, apropiándoselas enteramente, mientras que nadie creerá en los dones que le ha hecho la mujer, ni siquiera ella misma. Es una verdad reconocida que uno puede dar a otro ideas o pensamientos de gran valor, solo cambiando con él unas pocas palabras y hasta sin ninguna. Lo peor, y algunas veces sucede así, es que siendo nosotros dueños de un espíritu más elevado o perfecto, podemos ser en cierta porción absorbidos por una mente mucho más inferior o más tosca, con la cual estemos en relaciones más o menos estrechas, mientras que los elementos absorbidos a nuestra vez serán de una naturaleza baja y grosera. De este modo podemos llegar a obrar dominados por ella, gobernados por su pensamiento. De esta manera no estaremos en el pleno uso de nosotros mismos, es decir, en el uso de nuestro superior poder, que es nuestro pensamiento, sino que usaremos de otro que es muy inferior, y debido a esto no prosperaremos en nuestros negocios ni adelantaremos tanto como podríamos en nuestro arte. Este es el peligro que quiso señalar un antiguo escritor cuando dijo, no vayas nunca con tus inferiores. No es la mujer el más débil sino el más puro de los sexos. La mujer es, con respecto al hombre, lo que la delicadísima aguja magnética de la brújula representa con respecto al timón que dirige el rumbo de la nave. Siendo, pues, un instrumento tan delicado, la mujer tiene necesidad de ser protegida y de ser escudada contra las fuerzas brutales de que el hombre se vale, para su acción. Del mismo modo que el ingeniero guarda y protege sus más delicados instrumentos de precisión y el marino su brújula o sextante. Sí, pues, el delicado instrumento destinado a recibir los más elevados y más claros pensamientos está obligado a luchar, al mismo tiempo con las fuerzas más bajas de la naturaleza, o, en otras palabras, a hacer el trabajo del hombre. El instrumento recibirá de ello gran daño y perderá su sensibilidad, con lo cual el hombre ya no podrá recibir por medio de él todo lo que recibiera a estar el instrumento mejor protegido, y como consecuencia de esto el hombre recibirá también daño en su salud y en su fortuna. Por esta razón Cristo alabó a María, por haber escogido lo mejor no haciendo de sí misma una mujer a la que el trabajo consume y mata, lo que llaman una mujer de su casa, como Marta había hecho. María, no fatigando su cuerpo, pudo mantener la mente sana y fuerte y apta para recibir ideas muy elevadas. Cansando y fatigando con exceso el cuerpo, hacemos más difícil para el espíritu su acción sobre ese mismo cuerpo, aumentando también sus dificultades para alcanzar lo que está por encima de las más bajas corrientes espirituales, que nos rodean, o sea los pensamientos que se ciernen en las más elevadas y adelantadas regiones de la existencia. Es una idea propia solamente de los pueblos bárbaros la de que el trabajo doméstico ha de ser el trabajo exclusivo de la mujer. Los trabajos interiores de una casa, como hacer la comida, arreglar las camas, lavar, cuidar de los niños y otras muchas obligaciones que recaen sobre una mujer en solamente una mañana, resultan mucho más fatigantes que guiar el arado o que uno solo cualquiera de los trabajos masculinos. Cuantas más cosas contenga la mente, teniendo que hacerlas todas en un tiempo dado, tanta más fuerza o sea material mental proyectamos fuera de nosotros en distintas direcciones y en un tiempo dado también y esto fatiga más prontamente que el dirigir nuestra energía en una sola línea de esfuerzo, como hace el hombre que escribe y el que labra la tierra o el que trabaja en la fragua, en el despacho o en el banco del carpintero. Convertida, pues, la mujer en lo que llamamos una mujer laboriosa, queda embotada y oscurecida su clarividencia espiritual, su facultad de adquirir nuevas ideas, pues la energía que necesitaba para ejercitar esas esenciales capacidades se ha convertido en fuerza muscular. Si el hombre también se fatiga con exceso, su poder para recibir la idea femenina y para obrar de conformidad con ella queda igualmente disminuido. Si un hombre no quiere o no puede reconocer estas relaciones de su esposa con él y no hace uso de ellas, obra lo mismo que el marino que poseyendo una buena brújula la tuviese encerrada en la bodega o la rompiese, para no servirse de ella. Si el hombre se burla continuamente de las impresiones, intuiciones o sugestiones de su mujer, referentes a su propia vida o a sus negocios o empresas, puede llegar finalmente a estropear su guía espiritual, como sucede con la brújula que se deja arrinconada o de la que se hace un uso impropio. En otras palabras, embota la inteligencia de la mujer, mata sus intuiciones y ciega la fuente de su inspiración, acabando por romper su comunicación con las esferas superiores y destruir su capacidad para atraer de las más, elevadas corrientes de materia mental aquellos elementos de fuerza verdaderamente constructora, perjudicando de este modo la salud de ella y su propia salud, perjudicando la inteligencia de ella y su propia inteligencia, de esta manera es arrastrado el hombre hacia más bajos y groseros planos de la vida, y arrastra a ellos consigo a su verdadera mujer. Hay en la naturaleza fuerzas divididas o separadas, a las cuales es Dios, o el espíritu infinito del bien, ha mandado juntarse para que hagan una sola fuerza. La fábula mitológica que nos pinta Minerva, la diosa de la sabiduría, surgiendo súbitamente, en la plenitud de su poder, del cerebro de Júpiter, representa la superior capacidad femenina para la absorción de los más elevados y más poderosos pensamientos y, la cual, con su superior sapiencia, transmitirá al hombre los granos de oro que luego éste, con su capacidad especial y su fuerza especial, moldeará y les dará variadísimas formas de belleza. Con frecuencia se formula esta pregunta, porque la mujer, en comparación con el hombre, ha hecho tan poca cosa en los campos más activos del esfuerzo humano, en la esfera de los negocios y de los inventos. La respuesta es que, sin el femenino cerebro detrás del suyo, el cual le sugería ideas originales o grandes pensamientos, el hombre hubiera realizado menos o quizá nada de cuanto ha hecho. Así se trate de las conquistas que ha alcanzado en los campos de batalla como de las logradas en el campo del arte o de los grandes descubrimientos. El hombre absorbe sus ideas de la mujer, sin saberlo. El hombre ha sido en todos estos casos el inconsciente instrumento de la idea, mientras que la mujer ha sido la que ha dado esta idea, inconscientemente también. Ni uno ni otro saben que las principales partes de su real existencia son invisibles, y que estas partes, filamentos, como si dijéramos, del espíritu, se extienden lejos, muy lejos del cuerpo, untando, mezclando, atrayendo, dando y recibiendo toda clase de elementos invisibles que constituyen el pensamiento. De esta manera, y sin saberlo ella misma, la mujer va elaborando su obra, la mujer ha sido la inspiradora. La verdadera inspiradora de todo hombre que ha hecho alguna cosa grande, sea ésta la grandeza del bien o la grandeza del mal, la grandeza de Lucifer o la grandeza de Cristo. La adoración rendida a la Virgen María por la Iglesia Católica no significa sino que la misión y, principalísima función de la mente o espiritual organización femenina es la de traer a la Tierra, que es el más bajo y más tosco plano de la existencia, mayor sabiduría, mayor conocimiento y mayor verdad. El alma o la energía espiritual de María supo llegar a la esfera mental superior de donde vino el Espíritu de Cristo, y ciertamente que sin esta aproximación y sin esta relación de María con tan elevado reino de la mente no, hubiera podido jamás dar al Espíritu de Cristo un cuerpo que también se apropiase a su superior exaltación. Y solamente cuando los hombres adoren y reverencien el espíritu femenino, considerándolo como un mensajero de verdad que tiene la misión de traer a la Tierra siempre mayores sumas de conocimiento, tan sólo entonces serán los hombres capaces de poseer y de saber emplear poderes iguales y aún superiores a los de Cristo. La divinidad no es meramente masculina. La divinidad, o sea el poder de la donación, para que pueda obrar como tal ha de ser a un mismo tiempo femenina y masculina. Cuando aspiramos a cosas nobles, cuando deseamos cosas levantadas, con nuestra plena capacidad para realizarlas, verdaderamente proyectamos nuestra mentalidad, una parte de nosotros mismos, hacia las más elevadas y más poderosas corrientes de la espiritualidad. El espíritu femenino tiene mayor poder para lanzar al espacio su mente que el espíritu masculino, y si bien el hombre logra exponer por medio de la palabra o en otras formas de expresión grandes y hermosas ideas, es porque tales ideas le han sido traídas en su rusticidad, como quien dice, por alguna mujer, visible para lo invisible. La mujer puede no haber sido capaz de exteriorizar aquellas ideas en la forma que el hombre lo ha hecho, siguiendo su modo peculiar de expresión, pero la mujer da la idea, del mismo modo exactamente que yo puede dar a otro un diamante en bruto para que lo talle y lo pula, cosa que la mujer no se halle tal vez en condiciones de hacer tan perfectamente. Sea como quiera, la mujer es la que halla los diamantes, y cuando lo hace para su verdadero esposo, encuentra una inmensa delicia en hallar los diamantes de la idea, del pensamiento, de la invención. A la vez, si la unión de ambos es completa y perfectísima, haya también el marido un placer inmenso al poner en acción, al exteriorizar la idea que le ha sido dada. Si la mujer, debido a conveniencias de la vida, se viese obligada a trabajar como si fuere un hombre, entonces sólo encontraría tierra y piedras en vez de diamantes. Cuando la mujer sienta despreciado el verdadero valor de sus relaciones con el hombre, no afirmará este valor y lo obligará a su reconocimiento portándose con él a la manera de una arpía, sino siendo en todo momento una muy digna y amorosa reina, ansiosa de complacerlo, permaneciendo firme e inquebrantable en este propósito, pues ella tiene tanta culpa y tanta parte de responsabilidad en los dolores y quebrantos que padecen juntos como él, hombre mismo. Porque dicho está que nadie puede hacernos justicia sino nosotros mismos, y nuestra ventaja está, naturalmente, en cuanto vemos con claridad que poseemos un positivo valor para los demás, en hacerles comprender todo este valor. Y si aquellos que lo han de reconocer así, por cualquier causa no pueden verlo, entonces cesaremos de hacerles el don de nuestros méritos hasta que puedan apreciarlo, pues si al ver que nuestros deseos son menospreciados continuamos aún prodigándolos, habremos de ser tenidos por los más grandes pecadores. Si tiras un puñado de monedas de plata en medio de la calle entre un grupo de gente, verás cómo las recogen todas sin dejar una y cómo luego apenas si te dan las gracias por ello. Del mismo modo hacemos con mucha frecuencia, sin discernimiento y sin provecho. El don de nuestra simpatía y de la ayuda que se desprende de esa simpatía en las más íntimas relaciones de la vida. Cuando alguno de nuestros dones deja de ser apreciado enteramente, o es considerado ya como una cosa corriente, el que en tales condiciones continúa prodigándolo peca muchísimo más que aquel que lo recibe. Porque si el primero conoce el valor de lo que da, mientras que el otro no lo conoce, su verdadero interés, si es avisado, consiste en hallar la manera de que el valor de sus dones sea reconocido. La simpatía es una fuerza. Si pensamos mucho y muy persistentemente en otro, y nuestra mente es superior a la suya, proyectamos hacia el o le dirigimos nuestras fuerzas, le dirigimos una corriente de elementos mentales, la cual puede nutrirle, inspirarle y fortalecerle a la vez el cuerpo y el espíritu. Y si al mismo tiempo no recibimos de alguna otra parte una corriente mental de calidad parecida, entonces nuestro cuerpo y nuestro espíritu resultan altamente perjudicados, hemos dado oro puro y hemos recibido en cambio solamente hierro. Y aún puede suceder que la mente por nosotros alimentada y fortalecida no sea capaz sino de absorber una pequeña parte del oro nuestro, de nuestras cualidades mentales, siendo desperdiciado el resto. Esta mente inferior puede en muchos casos ser la del propio y verdadero consorte, cuyo espíritu no haya aún adelantado lo suficiente para poder apreciar por entero el valor que tiene sobre él, suyo el espíritu de su esposa. Un hombre y una mujer empiezan a gozar del resultado y del provecho de su verdadero matrimonio cuando los dos se unen en el mismo propósito de adelantar y perfeccionar su mentalidad, lo que da por necesario resultado una más fuerte salud del cuerpo, y sobre todo cuando tienen o se dan a sí mismos una gran aspiración o propósito noble que cumplir en la vida. Comprenderáse perfectamente que si el espíritu de uno de ellos es en alguna manera bajo, o rastrero, o vulgar, ese espíritu experimentará daño, y aún peor que el daño, será causarlo también al otro, en el caso de que persista en ese modo mental. Los dos han de aspirar y de ambicionar igualmente hacer de sí mismos poderes siempre crecientes para el bien de todos los hombres. Cuando el hombre reconoce en la mente femenina que es su compañera una fuente para el de nuevas ideas, que proceden de las corrientes más elevadas del espíritu, y cuando la mujer, a su vez, reconoce en el hombre el poder para acoger esas ideas y exteriorizarlas en la realidad del presente plano de vida, en el cual su más delicada organización no puede competir con la masculina, podemos decir que existe el verdadero matrimonio. Y cuanto más fundamenten la unidad de su vida sobre estas bases, y pidan y deseen con mayor persistencia ser guiados por la divina inspiración, o sea por la siempre creciente abundancia de más claros y más sabios pensamientos, se darán mutuamente nueva vida para el cuerpo y nueva vida y nuevo poder para la mente. Así revestirán sus espíritus con nuevos cuerpos, para vivir últimamente en la forma que deseen, ya en el mundo visible y físico, ya en el mundo invisible del espíritu, en su propia esfera, poniéndose en camino de llegar al conocimiento de los poderes hasta ahora desconocidos o de los cuales hemos tenido muy vaga idea en nuestro presente estado de atrasada e imperfecta civilización. Y el uno al otro se educarán tanto más y mejor cuanto más se amen, y el amor suyo de mañana será más exaltado y más intenso que su amor de hoy, pues su unión es de aquellas de que nos habla uno de los maestros de la antigüedad, de la cual nos dijo que tienen el perfume de la vida en la vida, nunca de la muerte en la muerte, como ha de suceder forzosamente en ciertas uniones carnales, no santificadas por el mutuo amor y la aspiración de hacerse mejores, más puros y más poderosos mañana que hoy. Sólo una unidad de aspiración para adquirir cada día mayor bondad, mayor poder, mayor divinidad, es lo que puede procurarnos lo que ahora con tanta frecuencia solicitamos en vano, o sea el amor que arde eternamente, el amor que no se cansa nunca. La razón de que los sacerdotes de más de una religión estén obligados al celibato no estriba precisamente en que el matrimonio, en el más elevado sentido de su significación, sea para ellos un daño o un peligro, sino en que la esposa del verdadero sacerdote, el hombre de una mentalidad más elevada que la de los hombres que lo rodean en el plano terrenal de la existencia, no vive nunca en este mundo, sino en el mundo invisible de los espíritus, y desde allí le va sugiriendo constantemente nuevas ideas, nuevos propósitos, nuevas verdaderas, nuevas inspiraciones, y si el sacerdote se uniese estrechamente en esta vida con otra persona corporal, no sólo su vida sería cada vez más y más absorbida por esa persona, sino que se rodearía también de otras muchas personas, sin duda de orden más atrasado, que con sus mentalidades inferiores llegarían a formar en torno de él una barrera, separándolo tal vez completamente de su compañera espiritual, de su verdadera esposa, alejando así las dos. Mitades de la unidad, siquiera temporalmente, pues, en realidad, la separación de las dos mitades que forman o han de formar con el tiempo una unidad es siempre tan sólo accidental. Cuando Napoleón abandonó a Josefina, que era su verdadera esposa, y se casó con María Luisa, le abandonó al propio tiempo su buena fortuna, pues absorbió de la princesa austríaca un orden inferior de pensamientos, que lo dejaron ciego y torcieron enteramente su juicio, alejándolo para siempre de las verdaderas fuentes de su fuerza y su inspiración. Josefina le había aconsejado que no emprendiese jamás la fatal campaña contra Rusia, y tal confianza tuvo siempre Napoleón en el juicio y en las intuiciones de Josefina, que muchas veces aún solicitó su consejo después de la separación. A pesar del orden inferior de pensamientos que lo rodeaban en virtud de sus nuevas relaciones cotidianas, más de una vez siguió todavía la inspiración de su verdadera esposa, lo mismo que antes, pues la influencia mental de la persona con quien hemos estado en muy íntima asociación será en nosotros dominante, con extensión mayor o menor, a despecho de todos los esfuerzos que hagamos en contra de ella. Cuanto más baja sea la esfera mental en que vivimos, más fuerte será esa inclinación y menos podremos escapar de ella. No es posible a ningún hombre ni a ninguna mujer mantener siempre separado aquello que Dios, o sea la infinita fuerza del bien, ha juntado una vez. De igual manera estamos destinados el uno para el otro, como están destinados los planetas al sol en torno del cual describen sus órbitas. Está en las posibilidades de la existencia que los dos sujetos de un perfecto matrimonio vivan el uno en el mundo físico y el otro en el mundo espiritual e invisible. Otra de las posibilidades que habrán de ser reconocidas en lo futuro es la de que la continua unión o mezcla de las mentes o espíritus de los dos esposos da nacimiento muchas veces a la unión terrenal o visible, con lo cual se puede adelantar mucho camino para la unión espiritual y eterna. Y si el hombre que se haya en esta situación se una con otra mujer, al morir puede ver todo el mal que ha hecho separándose de su verdadera esposa, siquiera temporalmente, y muchas veces, como resultado de esa falsa unión, otra reencarnación será inevitable antes que su espíritu alcance la fuerza o la claridad de visión suficientes para reconocer a la mujer que le está destinada. Y aquí he de decir que al hablar de sacerdotes y sacerdotisas me refiero a todo hombre y a toda mujer que se inspire o trabaje en los campos de la poesía, de la literatura, del arte, de la ciencia, de la gobernación de los pueblos o de cualquier otra de las actividades mentales que brillan con luces eternas y dan a los humanos todo bien. El hombre y la mujer que puede no tienen capacidad para hacer alguna cosa mejor de cómo es actualmente hecha, de esta manera dando a su existencia mayor esplendor y más duradera felicidad, sean médicos o maestros, sean artistas o científicos, digo en verdad que los tales poseen vocación sacerdotal, son verdaderos sacerdotes. 17 Como está Dios en nosotros como espíritu, somos cada uno de nosotros una parte de Dios, o sea del espíritu o fuerza infinita del bien, y como partes de ese todo, poseemos un poder que ha de ir creciendo siempre, que no puede disminuir jamás. En el pasado, este poder ha crecido constantemente y ha ido formando nuestra inteligencia, nuestro presente estado mental. El poder de nuestra mente ha ido creciendo, hasta llegar a las actuales cualidades de luz y de claridad, a medida que ha pasado a través de gran número de existencias muy distintas de la que goza hoy nuestro yo, y en cada una de esas pasadas existencias hemos ido aumentando inconscientemente este poder. Toda lucha o combate mental, ya se trate de la lucha contra el dolor, o contra ambiciones insanas, o para lograr mayor habilidad y destreza en la ejecución de alguna cosa, o para obtener siempre mayores progresos en alguna ciencia o arte, o contra nuestro desfallecimiento o nuestros defectos, constituye siempre un nuevo impulso del espíritu hacia la adquisición de mayor poder y hacia una más grande, aunque siempre relativa, perfección de nosotros mismos, perfección que nos da la felicidad. Porque la felicidad está en el deseo de perfeccionarnos. Cada día aumenta en nosotros lo que nos es propio, aquellas cualidades que son nuestras propias cualidades, y la insatisfacción y el descontento que sentimos por nuestras caídas y nuestros desfallecimientos son una prueba, de esto que decimos. Si nuestra mentalidad no fuese iluminándose y aclarándose, no veríamos las propias faltas como hoy las vemos. Puede que estuviésemos mucho más contentos de nosotros mismos antes que ahora, cuando nuestro espíritu nos lleva por caminos de mayor rectitud en todos los conceptos, y es que ahora, al contemplarnos a nosotros mismos, nos vemos con frecuencia oscilar hacia más bajas direcciones, y hasta, a causa de que nuestros ojos han sido más o menos súbitamente abiertos a la luz, podemos inclinarnos a creer que nuestros defectos han aumentado, y no es en verdad así. La parte de Dios que vive en nosotros, el aumento constante de nuestro propio poder, ha hecho que viésemos alguna o algunas de las imperfecciones de nuestro carácter, con lo cual puede afirmarse que esas imperfecciones nunca estuvieron tan cerca de su corrección como ahora. La más grande prueba de esto reside en que podemos ver de esa manera en nosotros mismos el defecto que antes, nunca habíamos visto ni sentido. Puede suceder, y sucede con frecuencia, que debajo de la casa en que vivimos exista un subterráneo o cueva llenos de podredumbre y de aire viciado. Es mucho más peligroso para nosotros ignorar la existencia de tan infecto lugar, pues puede perjudicarnos la salud, que el hecho de descubrir su existencia, pues una vez descubierto puede ser destruido. En nuestra arquitectura mental pueden también existir ciertas cavidades llenas de elementos perniciosos, y no hay por qué descorazonarse de que Dios, que está en nosotros, nos las descubra y nos las muestre, como tampoco hay ninguna necesidad de decir, soy una criatura tan miserable, que estoy seguro de que nunca podré corregir todos mis defectos, porque todos nos podemos corregir, y aún he de afirmar que todos nos estamos constantemente corrigiendo. Toda protesta de nuestra mentalidad contra una cualquiera de nuestras fallas, por pequeña que sea, constituye un verdadero impulso que da el espíritu hacia nuestro adelantamiento, pero guardémonos mucho de querer corregir todas nuestras faltas y nuestros defectos en una hora sola, en un día, en una semana, en un año. No está marcado en nuestra existencia el tiempo en que haya de realizarse cada uno de nuestros progresos, pero en cuanto descubrimos la posibilidad de hacer un positivo adelanto, vemos enseguida el defecto que ha de ser corregido, o en otras palabras, está constantemente viniendo hacia nosotros una más grande perfección, una forma cada vez más y más elevada de nuestro carácter, un más complicado empleo de la fuerza, dejando ya de inquietarnos, cuando vemos esto, la idea de que somos una muy imperfecta criatura, pues hemos hallado al compás de nuestro deseo que somos en realidad uno de los templos de Dios, cuyo esplendor nosotros mismos iremos aumentando de continuo. Ninguno de nuestros talentos nunca deja de aumentar continuamente, como no deja de crecer el árbol al llegar el invierno. Si estamos aprendiendo a pintar, a representar, a hablar en público, o a hacer cualquier otra cosa, y abandonamos enteramente su práctica durante un mes o un año o más, y luego la reanudamos, observaremos, después de un pequeño espacio de tiempo, que un gran progreso y adelanto se ha operado en esa especialidad de nuestro talento, a pesar de haberlo tenido inactivo, que se nos ocurren ideas nuevas con respecto a él y que hasta poseemos nuevos poderes para su ejecución. Todos preguntan, ¿cuál es el objeto de la vida? Y en cierto sentido, nadie puede saber el objeto o finalidad de su propia vida. Existe un destino que le da su finalidad determinada, una ley que la gobierna y la dirige hacia esa finalidad. ¿Cuál es? Aumentar en nosotros, de manera que llegue a no tener límites, la capacidad para la dicha, la cual crecerá a medida que aumenten nuestros poderes para gozarla. No podemos dejar de crecer siempre en este sentido, a pesar de todas las apariencias en contrario. El dolor que una vez hemos sufrido, en virtud de ese mismo sufrimiento del espíritu, nos hará cada vez más fuertes contra lo que ha sido causa de nuestra desolación, hasta que por último tomaremos este mismo dolor como una prueba de que nos hallamos en un mal paso del cual conviene. Salir tan pronto como sea posible, y cuando lloramos anhelosos de descubrir el camino recto, no hay duda que algo vendrá siempre a señalarnos la buena senda, porque es una ley de la naturaleza que toda pregunta echa. Con verdadera ansiedad trae su respuesta, como trae el cumplimiento de toda necesidad la petición sincera de aquello que nos falta. ¿Cuál es el objeto de la vida? Conquistarnos la mayor suma de felicidad que es posible en ella. Aprender a vivir de manera que podamos mirar el advenimiento de cada día con la seguridad de que ha de traernos. Mayor felicidad y más completa alegría de las que gozamos el día en que estamos viviendo. Desterrar de nuestra mente todo recuerdo que pueda entorpecer nuestro camino. Hacernos superiores y siempre más fuertes al dolor y la enfermedad. Ordenar al cuerpo por medio del poder del espíritu, que no sienta dolor de ninguna clase. Dominar a la mente y ordenarle que crezca sin cesar su poder. De acción, separadamente, aparte y fuera del cuerpo. Y pueda proporcionarnos todo aquello de que tenemos necesidad, sin hacer el menor daño a nadie y sin cometer la más pequeña injusticia. Ganar siempre mayor poder a fin de que el espíritu pueda recobrar y vigorizar las fuerzas gastadas por el cuerpo. Y mantenerlo joven y fuerte tanto tiempo como deseemos usar de él. Sin que ninguna de sus partes u órganos se debilite o decaiga. Aprender a descubrir y aprovechar siempre mejor nuevas fuentes de diversión y de dicha para nosotros y para los demás. Hacernos a nosotros mismos tan llenos de felicidad por nosotros y por los otros que nuestra presencia haya de ser. Siempre y en todas partes recibida con alegría. No tener jamás ningún enemigo y hacer de modo que todos sean amigos nuestros. Tal es el destino o el objeto de la vida en este plano de la existencia. Donde personas tan reales como somos nosotros han aprendido o están aprendiendo el modo de adquirir la mayor suma de divinidad que es posible en esta vida. Tal es el destino inevitable de todo espíritu verdadero. Nadie podrá escapar a esa última y permanente felicidad hacia la cual nos acercamos a medida que vamos a creciendo y aumentando nuestro poder en esta y en posteriores existencias. Y donde los dolores que sufrimos o que hemos sufrido son como los aguijones que nos mantienen apartados de los pasos peligrosos obligándonos a seguir la ley. A medida que vaya aumentando nuestra sensibilidad veremos más claramente la ley que nos dirige y nos aparta de todo dolor. Guiándonos hacia una felicidad siempre mayor. Hacia un estado mental en que la vida se desarrolla en una especie de éxtasis. En que no existe la noción del tiempo. ¿Cómo se pierde realmente en nosotros el sentido del tiempo cuando nos hallamos muy interesados en la contemplación? De un espectáculo conmovedor o de una representación espeluznante. Como se dice en las palabras. De la Biblia un día será como mil años y mil años serán como un día. El Nirvana de los indios hace pensar en todas las posibilidades de vida que han de desenvolverse en nuestro planeta. Nirvana quiere decir o significa la calma, la serenidad y la confianza en la mente que proceden de la absoluta certidumbre de que todo lo que hagamos, todos los negocios que emprendamos, han de tener forzosamente el más feliz éxito. Y que la felicidad que hemos logrado hoy no es otra cosa que un peldaño de la escala que nos ha de llevar mañana a superiores felicidades. Si supiésemos de un modo cierto que el viaje que deseamos hacer al extranjero sea de cumplir, tan ciertamente como sabemos que el sol brilla esta mañana, si estuviésemos seguros de que hemos de triunfar en nuestro empeño de convertirnos en un gran pintor, o en un gran orador, o en un gran artista, como estamos seguros hoy de que podemos bajar las escaleras de nuestra casa, no hay duda que inmediatamente nos sentiríamos libres de toda inquietud. En todos los momentos de nuestra vida, relativamente perfecta, hemos de ver esto con claridad, y así con absoluta certidumbre conoceremos que cuando concentramos nuestras fuerzas mentales o nuestro espíritu, en algún plan, o propósito, o empresa, ponemos en movimiento las fuerzas de atracción de la substancia mental que ha de proporcionarnos los medios o la manera o los colaboradores individuales que han de ayudarnos a la esterilización de nuestro deseo, del mismo modo exactamente que las fuerzas físicas aplicadas sobre una cuerda traen el buque hacia el muelle de atraque. En verdad que nos preocupa y nos inquieta muy poco actualmente el medio por el cual llega un telegrama a su destino, pues, aunque casi nada sabemos acerca de la verdadera naturaleza de la electricidad, sabemos, sin embargo, que cuando es esta aplicada en una determinada forma de transmitir exacta y puntualmente nuestro mensaje. De igual modo el hombre que haya alcanzado el estado mental de que hablo, regulada la dirección de su espíritu por adecuados métodos, tendrá también absoluta confianza de que ha de cumplirse todo aquello que desee. Antes que los hombres conociesen el modo de hacer uso de la electricidad, la electricidad existía lo mismo que hoy y con los mismos poderes que hoy, pero en lo referente a servirse de ella nada o muy poco sabían y no podían, por consiguiente, convertirla en portadora de mensajes, pues ignoraban el modo de dirigirla. El extraordinario poder del pensamiento humano se halla actualmente en nosotros en condiciones similares. Hoy este poder es miserablemente desperdiciado, pues no conoce el hombre la manera de concentrarlo y dirigirlo. Y aún diremos que sucede algo peor que desperdiciarlo y malgastarlo, pues, a causa de su ignorancia y de los hábitos adquiridos en su larga existencia, dirige sus fuerzas mentales hacia las peores direcciones, lanzando continuamente contra los demás los dardos de su mala voluntad, de su envidia, de sus burlas o de otra cualquiera de las formas que reviste la perversidad de sentimientos. Y como todo esto son elementos reales aplicados con ignorancia y mala dirección, sucede que no sólo han de causar daño y perjuicio a los demás, sino que nos lo harán también a nosotros mismos. Ahí está la piedra angular para el buen éxito de todo esfuerzo, en la presente existencia o en las existencias futuras. En el reino del espíritu no hemos de tener nada por imposible. Nunca, mentalmente, arrojemos con desprecio ni aquella idea que nos parezca de momento más inservible, pues no podemos saber lo que hay detrás de una puerta que está cerrada. Decimos que una cosa es imposible sólo porque a nosotros nos parece que es imposible, debido principalmente a haber sido educados en la peligrosa costumbre de exclamar siempre, imposible, frente a toda idea nueva. Nuestra mente es como una cárcel llena de puertas, cerradas todas por fuera, y cuyo único prisionero somos nosotros mismos. Para Dios, todas las cosas son simples. Dios obra en nosotros y por nosotros. Decir, imposible, cuando se trata de hacer algo o de hacernos a nosotros mismos algo, es un gran pecado. Es negar el poder de Dios para obrar por nosotros, es negar el poder del infinito espíritu para hacer por nosotros mucho más de lo que nosotros somos capaces de, comprender en la actualidad. Decir, imposible. Es lo mismo que poner nuestra relativamente débil y muy limitada comprensión como ley sempiterna del universo. Es una audacia sólo comparable a la de querer medir el espacio infinito con una de nuestras medidas terrenales. Cuando decimos, imposible, o bien, no puedo, nos ponemos a nosotros mismos en condiciones de imposibilidad, en situación de no poder realmente. Ese pensamiento será el más grande obstáculo de toda posibilidad, aunque nunca logre destruirla totalmente, pues siempre seguiremos impulsados hacia arriba, porque en realidad nada puede detener y paralizar el eterno y constante mejoramiento de todas las cosas, incluso de nosotros mismos. Cuando decimos, es posible que yo sea también uno de esos grandes artistas a quienes tanto admiro. Abrimos la puerta del templo del arte que hay en nosotros y cuando decimos, es imposible. Mantenemos cerrada esa misma puerta. Nuestro, no puedo, es el pestillo que nos la cierra otra vez. Nuestro, yo puedo, es el poder que lo levanta y nos abre la puerta nuevamente. El espíritu o la mente de Cristo tuvo fuerza para mandar sobre los elementos de la naturaleza y para calmar la tempestad. Nuestro espíritu como una parte que es de la infinita unidad, tiene en germen, y en espera de gozar de él, el mismo poder. Cristo, con su gran poder de concentrar los elementos invisibles de su superior mentalidad, volvía a estos elementos invisibles invisibles, y los materializó en substancias alimenticias, los panes y los peces. Este es un poder inherente en todo espíritu, y todo espíritu va aumentando continuamente este su poder. Vemos, por ejemplo, a un niño sano y fuerte, hoy puede levantar tan solo una libra de peso. Pero reconocemos que en esa débil criatura se encierra el poder, la posibilidad de que, transcurridos 20 años, sea capaz de levantar con igual facilidad un peso de 200 libras. Del mismo modo podemos predecir que el poder del espíritu, que se haya ahora, como quien dice, en su infancia, será en lo futuro el más grande de los poderes. La razón de estar sufriendo ahora una existencia tan infeliz, la razón verdadera de que seamos tan infelices en este plano de la vida, no es otra sino que desconocemos enteramente la ley, y así obramos casi siempre en contra de ella. Y ella a su vez nos proporciona, por este único motivo, tan solo dolores y tristezas, en vez de los triunfos y alegrías que debería darnos. Esta ley no puede ser enteramente comprendida por nosotros, sino por medio de los pasados recuerdos o de las pasadas experiencias de algún otro, no importa el grado de poder que ese otro haya podido alcanzar. Estos recuerdos o existencias ya vividas pueden sernos muy útiles como elementos de su gestión. Pero, así como hay principios generales susceptibles de ser aplicados a todos, hay también leyes individuales que pueden aplicarse tan solo a cada una de las personas individualmente y por separado. Nadie puede seguir exacta y rigurosamente el mismo camino que otro ha seguido para mejorarse y aumentar su dicha, porque cada cual está hecho de una distinta combinación de elementos, como son también distintos los elementos que han integrado y formado nuestro espíritu, nuestro verdadero yo, a través del crecimiento y evolución de las edades. Cada cual tiene la obligación de estudiar y de hallar por sí mismo lo que más ha de convenir a su propia naturaleza, para crearse la verdadera y permanente felicidad. Cada uno de nosotros es, para sí mismo, un verdadero libro. Y cada uno de nosotros está en la obligación de abrir este libro página tras página, capítulo tras capítulo, a medida que se nos van ofreciendo con la experiencia de cada día, de cada semana, de cada año, leyéndolo y estudiándolo con profunda atención. Nadie puede leer nuestro propio libro por nosotros tan bien y con tanto provecho como nosotros mismos. Nadie puede pensar exactamente como nosotros pensamos, ni sentir exactamente como sentimos, ni ser afectados de igual modo que nosotros lo somos por las fuerzas o las personas que se mueven en torno. Por esta razón, ninguna otra persona puede juzgar tan bien como nosotros mismos lo que realmente necesitemos para hacer nuestra vida más completa, más perfecta, más feliz. Cada cual ha de hallar por sí mismo las compañías que más le convengan, los alimentos adecuados y el método que en los negocios, las artes o en una profesión cualquiera le haya de dar los mejores frutos. Mucho podemos ayudarnos para ello hablando con frecuencia con quienes sean muy semejantes a nosotros o tengan, análogos intereses, o bien tengan un mayor conocimiento que nosotros de las leyes generales. También puede ayudarnos grandemente a adquirir fuerza, o valor, o ideas nuevas que nos sirvan para la exteriorización de nuestros propósitos, el juntarnos, a intervalos regulares, con personas sinceras, honradas e inteligentes, ellas aprenderán con nuestro trato y nosotros aprenderemos con el suyo. Pero si aceptamos a algún hombre o mujer como autoridad o guía infalible y hacemos exactamente lo que ella nos dicta, entonces nos apartamos de nuestro verdadero camino, siguiendo la experiencia de esa otra persona, formada por una distinta combinación de elementos, y adoptando los resultados de esa experiencia como regla o norma para nuestra combinación de elementos, productora de nuestra propia personalidad, personalidad que puede ser muy distinta a aquella y sobre la cual obrarán también muy distintamente los elementos exteriores. Nuestro cuerpo, según ha dicho la ciencia de los hombres, es un compuesto de hierro, de cobre, de magnesio, de fósforo y de otros muchos principios minerales o químicos, combinados y vueltos a combinar física y químicamente. Pues bien, en nuestro espíritu, en nuestra mentalidad, tenemos los elementos invisibles correspondientes a todos esos minerales, pero en estado de mayor finura, de mayor sutilidad, y esos principios se hallan distintamente combinados y en muy diversas proporciones en cada uno de los cuerpos espirituales, del mismo modo que en su orden sucede con los cuerpos físicos. ¿Cómo ha de ser posible, pues, que pueda nadie hallar la acción apropiada a su individual combinación o personalidad, si no es dentro de sí mismo? Existen ciertas leyes generales, pero cada individualidad ha de hacer de ellas una aplicación particular. Es una ley general que el viento impulse la marcha de los buques, de vela, pero no todos los buques hacen uso de él exactamente en la misma forma. Es una ley general que la mente humana sea una fuerza y que esta fuerza, constantemente en acción, obtenga determinados resultados fuera de nuestro cuerpo, pero las cualidades de nuestra mente y la intensidad de su poder para la obtención de dichos resultados dependen, en gran parte de la calidad y naturaleza de aquellos con quienes nos asociemos. Por esa razón, aun viendo que otro obtiene buenos éxitos siguiendo tal o cual método o camino, no por eso hemos de elegir nosotros sus mismas asociaciones o amistades ni su manera especial de vivir. Todo lo más podemos ensayar su método a título de experimento, pero sin olvidar jamás que se trata sencillamente de un ensayo. Hemos de huir del error, tan común entre los hombres, de la copia servil y de la idolatría de los demás. Cristo de Nazaret suplicó muchas veces a algunos de sus seguidores que no lo adorasen. No me llaméis bueno, decía, nadie es bueno sino Dios. Cierto es que Cristo dijo también, yo soy el camino de la verdad, yo soy la vida, pero con ello quiso referirse, según la más recta interpretación del texto que se me ofrece, a ciertas leyes generales de las cuales era conocedor y por medio de las cuales, como un espíritu que era también gobernado por ellas, había adquirido determinados conocimientos. Nunca hizo Cristo la afirmación de que su vida individual, con todas las enfermedades y los grandes defectos a ella inherentes, hubiese de ser copiada. Rogó al Espíritu infinito del bien que le diese mayores fuerzas y lo libertase del pecado del miedo cuando, decayó su espíritu al acercarse el momento de la crucifixión y haciendo esto dejó reconocido que él también, como espíritu que era, aunque muy poderoso, necesitaba ayuda igualmente que los demás espíritus. Y sabiendo esto y conociéndose a sí mismo, Cristo se niega a que sus seguidores lo tengan por Dios o por el Espíritu infinito, y no tan sólo esto, sino que les dice también que cuando deseen humillarse delante de ese omnipotente y nunca comprendido poder, al cual ha de rogar y pedir la mente humana para la obtención de todo bien, adoren a Dios solamente, al eterno e infinito poder de acción que llena el inconmensurable universo, al poder que ningún hombre ha visto y que ningún hombre verá, pues no es posible verlo más que en sus variadísimas expresiones, o sea en el sol, en los astros, en las nubes, en el viento, en las plantas, en las flores, en los animales, en el hombre o en alguna de las futuras formas humanas, siguiendo la ascensión hacia grados de la mente siempre más elevados y más llenos de poder, pero sin llegar jamás a la fuente de donde viene este poder y sin que nos sea posible nunca sino ver formas o expresiones de él, pues de lo contrario llegaría a ser la criatura más grande que el creador. Este poder estás actualmente en acción en todo hombre, en toda mujer, en todo niño viviente sobre este planeta, o sea, haciendo uso de la expresión bíblica, Dios obra en nosotros y por medio de nosotros. Todos nosotros formamos parte del infinito poder, un poder que constantemente nos atrae y nos guía hacia más elevados, más sutiles y más felices grados de existencia. Todo hombre y toda mujer, no importa cuál sea su manera de ser o su grado de inteligencia, son hoy una mujer o un hombre más fuertes y mejores de lo que fueron antes, a despecho de toda aparente contradicción. Existe en la naturaleza humana, y en toda otra clase de naturaleza o de espíritu que se manifieste por medio de la materia, cuando se ha llegado a cierto crecimiento de la mente, el deseo inconsciente de mejorarse y perfeccionarse. Este deseo es el que obra en el peor de los borrachos, haciéndolo rodar miserablemente por el fango de la calle. Obra también sobre el más grande de los embusteros, sugiriéndole, aunque sea muy débilmente al principio, que la verdad es cosa muchísimo mejor. Y así va obrando el deseo sobre innumerable personas a quienes calificamos de indignas o ruines. Cuando Cristo fue preguntado acerca de cuántas veces podría un hombre perdonar una ofensa, contestó en forma en que quiso dar a entender que no tiene límites el perdón que el hombre ha de conceder a los defectos y situaciones espiritualmente atrasada de los demás. No hemos de poner límite alguno a los pensamientos de benevolencia y de amor que dirijamos hacia las personas que, caen o yerran muchas veces, las cuales sin duda, están luchando con uno o con muchos apetitos innaturales. Es un gran mal, que hacemos muchas veces sin conciencia, decir o pensar de algún hombre intemperante o de malas costumbres, o, está echado a los perros. No quiero hacer ninguna otra cosa por su bien, pues al hablar o pensar así arrojamos al espacio elementos de desesperanza y de desaliento, los cuales son absorbidos por la persona contra la cual van dirigidos. Esta persona sentirá indefectiblemente sus efectos, que retardarán su progreso y le impedirán salir del lodazal en que se revuelca, del mismo modo que los pensamientos análogos de otra persona han retardado nuestro propio esfuerzo para salir de algún abismo al que alguna vez nos hayamos caído o en el que nos hallemos actualmente, abismo de envidia, abismo de odiosos pensamientos. Sin embargo, el espíritu del hombre va haciéndose cada vez más fuerte por medio de la lucha contra toda perversidad. El hombre va haciéndose cada vez más fuerte luchando con mayor bravura cada día contra los pensamientos llenos de censura o de alta de caridad que le dirigen los demás hasta que, por último, se pone en condiciones de poder decir mentalmente a los otros hombres. Prefiero vuestra aprobación antes que vuestra censura, pero no quiero depender ni de la una ni de la otra, porque el más recto e inflexible de los juicios y el más seguro castigo de todo el mal que pueda yo hacerme, vienen ya de mí propiamente, y mi mente es el Dios o la parte de Dios que vive dentro de mí, de cuyo juicio y de cuyo castigo no puede nadie escapar. Pero como el espíritu aumenta cada día en clarividencia, así los juicios que formula en sí mismos son cada día más llenos de misericordia para sus propios errores, pues sabe que, en cierta manera, al avanzar hacia una más perfecta expresión de vida, es cosa harto difícil luchas contra el error y que al fin es muchas veces inevitable su relativo triunfo. Cada uno de nosotros está predestinado a sufrir una cierta cantidad de defectos, para que el espíritu triunfe definitivamente de ellos y ha de triunfar algún día, porque la naturaleza del espíritu es precisamente la de luchar contra toda clase de defectos. Pero hay una cosa imposible para el hombre, y es la de hallar esa cualidad fuera de su propio espíritu, la cualidad de ascender constantemente hacia un mayor poder, hacia una más completa felicidad. Más aquel que quiera convertir esta condición en excusa de pecado, aquel que cometa excesos de lujuria o de cualquier otra clase, o mate, o robe, o mienta, y diga luego, no he podido evitarlo, pues estoy predestinado a ello, no por eso dejará de recibir el castigo de su mala acción, quizá no por las leyes de los hombres, pero con toda seguridad por las leyes naturales o divinas, que tienen su castigo apropiado para cada uno de los pecados que puede cometer el hombre, desde el mayor al más pequeño, o que tiene el hombre por más pequeño. Y todos esos castigos nos son infringidos constantemente, y hoy, por tanto, hay infinidad de hombres que están sufriendo por los pecados que han cometido en su ignorancia de la ley de vida, y el dolor de esos castigos pesa ahora tan atrozmente sobre ellos, que ha hecho nacer en su espíritu un más grande deseo del que sentían antes por conocer más y mejor toda la ley. De esta manera va creciendo en nosotros el deseo, y por este camino hallamos respuesta a toda clase de preguntas, porque es una ley inflexible de la naturaleza que todo aquello que pide con fuerza la mente humana llega a un tiempo, en que lo ha de alcanzar, y cuantas más son las mentes que piden una misma cosa o que buscan las respuestas a una pregunta determinada, tanto más pronto se logrará el cumplimiento del deseo o se hallará la respuesta anhelada. En relativamente muy pocos años fue hallado el cumplimiento del deseo expresado por la mente humana en él, sentido de obtener medios para viajar más deprisa, y fue inventada la aplicación del vapor. Deseó la mente humana hallar medios para transmitir más rápidamente sus ideas a todos los confines de la tierra, y fue inventado el telégrafo. Pero esto no son más que cosas sin importancia alguna con relación a los descubrimientos y al empleo de los más grandes poderes, no tan sólo de los poderes que están fuera de nosotros, sino con referencia a los invisibles elementos que constituyen el hombre y la mujer, a los invisibles elementos que me hicieron a mí y os han hecho a vosotros tales y como somos. En lo futuro nuestra pobre raza humana irá librándose de todas las bajas y ruines formas de expresión, no por el miedo de los castigos que le puedan sobrevenir a causa de haber violado la ley, sino que será impulsada a seguir más sabios caminos en virtud del amor deleitoso que nos produce el hecho de observar fielmente la ley cuando hemos logrado descubrirla por nosotros mismos. Comemos moderadamente, porque la experiencia nos ha enseñado que el más grande placer de la comida viene de la moderación. Somos amables, y benévolos, y bien mirados por nuestros amigos, no precisamente por tener fijo en la mente el miedo de perder a esos amigos en el caso de no portarnos con ellos como corresponde, sino porque así nos plays mucho más y damos satisfacción a la tendencia que en nosotros existe de proceder así. La ley humana, en cuanto la inteligencia del hombre ha pretendido interpretar la ley divina, ha dicho constantemente en el pasado, no debes hacer esto ni aquello, pues si lo haces recibirás el condigno castigo, y Dios nos ha sido pintado como una fuerza vengadora y sin misericordia. ¿El estribillo del discurso de los predicadores religiosos ha sido siempre pena y castigo? Pena y castigo, cuando lo verdaderamente humano es olvidar todo lo que se refiera a esas ideas, inclinándose cada día más a los sentimientos de bondad, si queremos purificarnos y hallar en nosotros el placer que nos hará sentir cada uno de los pasos que demos por él, camino de la perfección. El temor de la pena era necesario cuando la humanidad se arrastraba por planos más inferiores que hoy, y solamente por el castigo era posible obligarlo a que buscase el buen camino. La humanidad estaba ciega y era una necesidad de sus condiciones naturales que hubiese de ser mantenida en la senda de la rectitud por medio de una sucesión de dolores y de miserias más o menos grandes. Pero cuando empezamos a ver más claro, cuando empieza a iluminarse nuestro entendimiento, como empieza a estarlo el de la humanidad presente, ya no hay ninguna necesidad del castigo, como no hay necesidad de que nos venga detrás un hombre con un garrote para obligarnos a ir a una agradable fiesta. Dieciocho de la fuerza y manera de adquirirla si un día se hallase una medicina con la cual fuese posible dar a los hombres y a las mujeres y a todo ser viviente la fuerza de carácter necesaria, o sea el poder y la capacidad para dirigir toda clase de negocios, para influir sobre los demás y para gobernarse a sí mismos, con seguridad que semejante medicina tendría rapidísima aceptación. Sin embargo, cada uno de nosotros puede, manteniéndonos en ciertas y determinadas condiciones mentales, adquirir continua y seguidamente esta necesaria fuerza de carácter, con la circunstancia de que la fuerza que una vez hemos adquirido por medio de las condiciones mentales aludidas, ya no la hemos de perder jamás. La primera de estas condiciones es la de mantener la propia mentalidad en el constante deseo de adquirir dicha fuerza. El deseo de obtener algo o de adquirir una determinada cualidad mental es un verdadero poder, siempre en acción, para convertir en realidad aquello que deseamos, lo mismo si es para bien que para mal. La fuerza es una substancia tan real, aunque invisible, como son reales todas las cosas que vemos. La fuerza que una vez hemos adquirido nos sirve para traer hacia nosotros nuevas fuerzas y nuevos poderes, en virtud de la ley según la cual toda clase de elementos visibles e invisibles atraen a sus semejantes. Los más pequeños fragmentos de mercurio se reúnen y forman una sola masa. Los árboles de una misma especie crecen mejor si viven reunidos formando un bosque. Las ovejas se reúnen en rebaño con las ovejas, no con los bueyes ni otros animales. Los vagabundos se unen siempre con los vagabundos, porque el espíritu humano débil y lleno de desaliento se dirige naturalmente hacia otro espíritu humano lleno, también de desesperanza y de debilidad, del mismo modo que los hombres fuertes, emprendedores y de enérgica voluntad se unen, se asocian y trabajan de acuerdo con otros hombres que tienen las mismas dotes. ¿Qué es la fuerza? Si hemos formado un propósito o hemos proyectado un negocio cualquiera, y para llevarlo adelante lo hemos comunicado a personas que demuestran por el indiferencia y a una hostilidad, y en tal situación podemos, sin embargo, mantener fuerte el espíritu, lleno de confianza y de entusiasmo, por el negocio proyectado, es dable entonces afirmar que poseemos la fuerza. Si a los primeros ataques que se nos dirigiesen nos sentimos ya desalentados y descorazonados, es que carecemos de la fuerza. El vendedor de baratijas o pequeño comerciante que va de puerta en puerta, que persiste en ofrecer a todo el mundo sus artículos, a despecho de toda clase de regaños y de puertas que se cierran violentamente ante él, y sabe mantenerse a pesar de todo en un estado de ánimo alegre y animado, demuestra tener fuerza. La fuerza de Cyrus W. Phil fue la que finalmente convirtió en un éxito grandioso la empresa de tender un cable a través del Atlántico. A pesar de los más repetidos fracasos, a pesar de las frecuentes roturas y graves percances que se sufrieron, y a pesar de las invectivas y despropósitos que en su desesperanza y su despecho le dirigieron sus propios colaboradores. Esta cualidad que Phil demostró entonces, es uno de los más grandes poderes del espíritu y la verdadera esencia. La raíz, el origen y la piedra angular de este poder consiste y descansa en la firme y persistente resolución de adquirir la fuerza necesaria y en mantenernos constantemente en un estado mental en que nos imaginemos a nosotros mismos aumentando sin cesar en fuerza y en poder. Cuando mantenemos en nosotros aquella firme resolución y ese estado mental, no sólo nos atraemos las fuerzas de que hablo, las cuales ya no perderemos jamás, sino que también proyectamos al exterior, noche y día, una corriente de fuerza o substancia mental que impulsa nuestros planes o propósitos y lleva adelante nuestros intentos, accionando sobre otras mentalidades, estén cerca o lejos, y despertando en ellas ideas favorables a nuestros propósitos, de manera que si llegamos a reunirnos físicamente con alguna de estas personas que han de ayudarnos o colaborar en nuestra obra, nos dirá, después que le hayamos expuesto nuestros planes. Esto es precisamente lo que necesito, o bien, he aquí también lo mismo que yo pensaba acerca de eso. Esta fuerza es el poder que más prestamente nos quita de encima el peso abrumador del desaliento. Esta fuerza es el poder que, después de una noche de tristeza y aún quizá de desesperación, se adueña de nosotros por la mañana, nos renueva la esperanza y la confianza en nosotros mismos, nos ofrece nuevos planes y nuevas ideas y nos hace descubrir nuevas oportunidades de éxito. Esta fuerza es la calidad o elemento mental que nos hace descubrir y pone a la vista toda clase de equivocaciones o de errores, encarrilándonos otra vez en el buen camino, si acaso lo hemos inadvertidamente dejado. Esta fuerza es la que nos lleva siempre de cara al éxito y nos aparta de toda quiebra o ruina. Siempre hallaremos este elemento en todo triunfo de un hombre de negocios. Esta fuerza es uno de los poderes espirituales y lo mismo puede usar de ella un hombre malo que un hombre bueno. Servirá igual al buen samaritano en la curación de toda clase de heridas y en el consuelo de los desvalidos, como al fariseo para hacer sus largas plegarias, puede hacer uso de este poder lo mismo aquel que se entretiene con insanas habladurías en desgarrar el carácter mental del prójimo, atrayéndose de este modo corrientes de elementos perjudiciales, que por aquel otro, buen amigo de sus amigos, que no aspira sino a hacer el bien a los demás. Y podemos ir adquiriendo y fortaleciendo en nosotros esta cualidad con sólo desearla ardientemente, o pedirla, estando solos y retirados. Pero podemos adquirirla todavía más fácilmente si la deseamos o pedimos en compañía de personas que tienen alguna fe en la verdad de la ley, porque cuantas más sean y más fuertes las mentalidades que se junten para pedir esta fuerza, mayor será la parte que cada una de ellas reciba, debido a esta cooperación en la demanda. El que tenga este libro en la mano lea otra vez las palabras que anteceden, pues conviene al poder del escritor hacer que llegue una verdad tan adentro como sea posible, cosa de tanta importancia como lo es en la vida cotidiana el sustento o alimentación habitual. Esta fuerza es el elemento mental que nos aparta de todo miedo, y es la que nos da en todos los actos de la vida el necesario tacto y habilidad. A medida que aumente en nosotros esta fuerza, podemos levantarnos y afirmarnos delante de aquellos mismos que en otro tiempo nos despreciaron o nos humillaron, y aun crecer mucho por encima de ellos merced a nuestra propia voluntad enérgicamente ejercida. Este es el poder constantemente empleado contra aquellos que con gran trabajo logran abrirse paso en el mundo. No importa que nos portemos amable y benévolamente con los demás, si carecemos de fuerza, si no tenemos la habilidad de hacernos valer, de hacernos justicia, si se ofuscan nuestros sentidos, aunque sea temporalmente, al dirigirnos a alguien un desprecio o al reñirnos, ni tendremos ningún éxito en el mundo, ni siquiera obtendremos aquello a que tenemos perfecto derecho. Esta fuerza es la cualidad o elemento mental que, en el caso de recibir algún golpe moral muy doloroso o de sufrir alguna desgracia o ruina no esperadas, nos mantiene firmes o nos reanima y levanta rápidamente para poder, olvidando cualquier turbación y perdiendo de vista lo pasado, dedicar todas nuestras energías a proseguir adelante. Esta fuerza es el elemento espiritual que ha de regir y gobernar a los elementos materiales. En el mundo físico se producen a menudo accidentes y caídas. Mientras unas casas vayan en decadencia, otras irán en pujanza, los negocios pueden que no marchen bien todo el tiempo que habíamos creído, algunos de nuestros amigos puede caer en la mayor necesidad y miseria. Ensayos y pruebas han de hacerse continuamente en cada una de las fases de la vida, hasta que dejan de ser meros ensayos para convertirse en elementos que aumentan nuestra fuerza. Lo que puede parecernos ahora alto como una montaña, en lo futuro, debido a poseer mayores fuerzas, no nos parecerá sino una pequeña y accesible colina. Puede que hoy no sintamos el menor miedo por alguna persona o cosa que en nuestra infancia nos llenó de terror. ¿Por qué? Porque hoy somos más fuertes y más sabios, y sabiduría es la que ve con los ojos de la mente, no aquella que retiene en la memoria un pequeño o grande número de acertos o de opiniones sacadas de los libros o de los demás hombres. ¿Por qué viene la fuerza a nosotros cuando nos proponemos mentalmente en actitud de desear o de pedir esta fuerza? Es un misterio, y lo será probablemente siempre. Pero no vamos a ocuparnos en el esclarecimiento de esta clase de misterios. El misterio de la existencia irá siempre creciendo, y pretender su resolución sería lo mismo que querer hallar los límites del espacio infinito. Lo que necesitamos es conocer todo aquello que ha de producirnos algún bien en la hora presente. Es una verdad inconcusa que podemos adquirir incesantemente nuevas fuerzas por el solo y simplísimo hecho de pedirlas, y está tanto más en las posibilidades del humano espíritu adquirirlas, cuanto el mundo material puede ser totalmente subyugado y ominado. El infortunio absoluto es, pues, un imposible, y en el caso de que se produzca alguna vez, tenemos siempre el poder de rehacer nuestra fortuna. Puede uno andar perdido por la calle, sin alimento y sin abrigo, pero si llega un día a adquirir completa confianza en este poder, no hay duda que sentirá la verdad de que, manteniendo su mentalidad en disposición de estar constantemente pidiendo esa fuerza, esa fuerza ha de venir por último a él, y así vencerá todas las dificultades de su vida. Esa fuerza le vendrá en forma de un amigo o en la de una idea que puede ser puesta en acción inmediatamente. Pedir o demandar la fuerza que nos falta es lo mismo que ponernos en conexión con las más elevadas esferas de la fuerza mental, de donde nos han de venir los elementos o los espíritus individuales que nos den, en una forma u otra, la necesaria ayuda, pero se ha de tener presente que toda clase de ayuda individual, proceda de seres visibles o invisibles, no puede ser nunca duradera o perdurable. Además, en cuanto, en cualquier forma que sea, confiamos en otros, cesamos ya de pedir fuerza por cuenta propia, en cuyo caso nos hallamos en la situación del que prefiere ir en carruaje que andar por sus propias piernas. Cada uno de nosotros necesita ganarse la casa en que ha de vivir, el carruaje en que ha de pasear, el traje con que ha de vestirse, la comida con que ha de alimentarse. Roguemos y pidamos constantemente la necesaria fuerza, y si nos aplicamos a ello con pleno conocimiento, no hay duda que lo merecemos todo. Y cuando, por medio de la plegaria incesante, hemos adquirido ya la fuerza necesaria, entonces pidamos la sabiduría para dirigirla bien, pues la podemos dirigir de manera que nos perjudique o nos beneficie mucho. Podemos malgastar nuestra fuerza empleándola en la satisfacción de un simple capricho o de una necesidad imaginaria. Hay quien anda desalado un día entero tras de comprar algo que en realidad no necesitaba, como hay quien se pasa dos horas regateando un artículo que vale 10 centavos, y al hacer esto malgasta una cantidad de fuerza que podría hacerle ganar 10 dólares. No basta ser sencillamente industrioso, porque no es ningún provecho emplear fuerzas de gran valor en el fregado de las cacerolas de cobre o en contarlos, y los de una alfombra. Lo verdaderamente importante es conocer cuándo y en qué hemos de emplear nuestra industria o nuestra fuerza para, que nos dé siempre los mejores resultados. Durante una media hora que permanezcamos abatidos, o impacientes, o frenéticos, o indecisos, hemos gastado con seguridad la misma fuerza y los mismos elementos que, dirigidos por otros caminos, habrían dado impulso a nuestros negocios o nos habrían favorecido en una forma u otra. La reflexión que nos hemos de hacer todas las mañanas es la siguiente. Estoy en posesión de una determinada cantidad de fuerza para hoy. ¿De qué modo la podré emplear para obtener los mejores resultados y la más segura felicidad durante el día? Al levantarnos por la mañana, si nos sentimos faltos de fuerza para llevar adelante nuestros asuntos o hemos de experimentar timidez y encogimiento delante de otras personas, entonces pensemos simplemente en el elemento fuerza. Procuremos mantener la palabra y la idea en la mente todo el tiempo que nos sea posible, sosteniendo de este modo nuestra mentalidad en la dirección de la fuerza, pues ya sabemos que aquello en que pensamos es lo que siempre atraemos hacia nosotros. El hecho de mantener nuestra mentalidad en una dirección determinada constituye en el reino de la naturaleza, una verdadera fuerza, como es una fuerza la corriente de aire o la electricidad. Los elementos mentales que proyectamos en forma de corriente invisible son fuerzas que actúan sobre otras mentes, y es tan real su acción, aunque invisible, como la acción de nuestro brazo para abrir una puerta. La verdadera fuerza no acaba con la acción de nuestros músculos, sino que puede ir, y aun quizás se haya en todos los momentos, muchos centenares de millas lejos de nuestro cuerpo, actuando sobre otra u otras mentalidades, afectándolas en bien o en mal según sean buenos o malos los pensamientos originados en nuestra mente. Esta fuerza es la que nos da todos los días una nueva idea, un nuevo plan para llevar adelante los negocios, cambiando para cada caso el método que hemos de emplear. La fertilidad de invención es una fuerza, y la fuerza que ha engendrado o dado nacimiento a una idea nueva es la misma que ha de llevarla a feliz término. Aunque sea el inventor un hombre por demás tímido, si pide con sinceridad la fuerza necesaria para presentar al público su invento, no hay duda alguna que la obtendrá. Sucede ahora con frecuencia que el productor de una idea nueva, de una provechosa invención, se deja morir de hambre en un rincón de su casa, mientras que el hombre que conoce únicamente el modo de hacer uso de la fuerza para explotar la idea, se apodera de lo que es una verdadera propiedad del inventor y se labra una gran fortuna. Muchas veces un artista lleno de talento es tan desgraciado que ni se abre camino, ni logra vender medianamente sus cuadros, a causa de que no ha sabido cultivar sus amistades ni ha acertado a presentarse en adecuada forma ante la sociedad, mientras que otro artista de cualidades muy inferiores hallará fácilmente mercado para sus obras, pues ha sabido presentarse de un modo favorable ante el mundo. Si pretendemos hacer frente de un modo absoluto a las corrientes del mundo, entonces, por muy valiosas que sean nuestras obras, muy difícilmente vendrá la gente a comprárnoslas. Constituye también una parte muy importante en el negocio de la vida y de nuestra propia felicidad, el hecho de saber hacernos agradables a los demás, y para lograr esto, hemos de empezar por hacernos agradables interiormente, no exteriormente tan solo. El método por el cual obtengamos hoy un señalado triunfo en cualquier asunto o negocio, no será por cierto, el mismo método que habremos de emplear 20 años después. Nuevas fuerzas, esto es, nuevos artificios, nuevas trazas e invenciones están viniendo continuamente a nosotros. Esta fuerza es la que dio nacimiento al ferrocarril, aunque después algo hubo de perfeccionarse el invento, y algo habrá, sin duda, que lo sustituya con ventaja. Esta misma fuerza es la que engendró el telégrafo, pero todavía es el telégrafo un medio de transmisión asad lento. Las mentes que se hallan en estado de simpatía, aunque estén los cuerpos en que viven esas mentes muy lejos unos de otros, pueden cambias mutuamente ideas, pensamientos y noticias. Cuando se haya dado por completo con el modo de hacer uso de esa fuerza mental, manteniéndola y educándola, quedarán tendidos a través del espacio invisible alambres por los que correrán vivos destellos de la inteligencia, cruzando los mares y los continentes, sin que ningún monopolio puede apoderarse de su explotación. La atmósfera será también un día cruzada por el hombre, y con velocidades mucho mayores que las del ferrocarril. Para cada necesidad, para cada deseo, para cada aspiración de la mente humana, existe una fuerza, un poder, un espíritu que trae a la tierra los medios para su cumplimiento material. La fuerza que, a través de innumerables edades, ha hecho al hombre tal y como es hoy, es la misma fuerza que lo hará en lo futuro más de lo que es. El monopolio de los ferrocarriles, que hoy son propiedad del estado y regidos por reglamentos especiales, el monopolio de las líneas telegráficas, y todo otro monopolio que se ejerza sobre cosas semejantes, serán con el tiempo destruidos y sustituidos ventajosamente, no por la fuerza destructora de la violencia, sino por la fuerte, la pacífica, la constructora fuerza de invenciones nuevas, las cuales se hallarán en cosas que hoy son despreciadas y tenidas por de poca importancia, nuevos poderes. Naturales y nuevos poderes humanos que cada uno de nosotros podrá emplear libremente. Tales maravillas se obrarán entonces como jamás se hayan visto otras semejantes. Uno de los modos de adquirir nuevas fuerzas consiste en tratar de nuestros negocios, de nuestros planes o de nuestras intenciones con quienes nos liguen estrechos lazos de simpatía. El éxito en el mundo de los negocios está regido constantemente por esta ley. Los grandes sindicatos y las poderosas corporaciones industriales han podido ser formados por sus creadores, gracias a la comunión de mentalidades y haber tratado el asunto largamente y en común. Y a medida que hablan, despiertan el uno en el otro y mutuamente se sugieren nuevas ideas y nuevos métodos de acción. La primera o primordial idea puede parecer que ha venido de un hombre o de una mujer determinada. Pero con seguridad que muchas veces no se le hubiera ocurrido la tal idea de no ser por la previa combinación de pensamientos y de ideas exteriorizados por las distintas mentalidades que han tratado juntas la cuestión. Todos esos elementos mentales forman una combinación y de esta combinación brota el pensamiento o la idea que en el momento más impensado se expresará por alguna de las personas del grupo, tal vez por la que habla en último término, después de las demás. La fuerza de mayor intensidad y las ideas más claras serán desarrolladas precisamente allí donde sea la mujer, uno de los factores más importantes en la agrupación humana. Si dos personas combinan armónicamente su fuerza muscular para levantar un gran peso, lo harán con más facilidad que si lo intenta sólo una de ellas. Si son cuatro las personas que combinan sus fuerzas, lo levantarán más fácilmente aún que dos. La misma ley y los mismos resultados aplícanse a la fuerza mental. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, proyecta cada día y cada hora fuera de sí mismo una cierta cantidad de fuerza mental, esos elementos invisibles a los que damos el nombre de ideas o pensamientos, los cuales afectan favorable o desfavorablemente a las personas en quienes pensamos. Esta es la misma fuerza de que nos servimos para levantar una caja o para llevar de una parte a otra un objeto cualquiera, con la única diferencia de que ha de ser diversamente aplicada. ¿Quién va a emprender un negocio o empresa importante y puede juntar o reunir varias veces, de un modo regular? Dos, cuatro, seis o más personas que sinceramente, hayan de desear su triunfo y les expone su plan y habla del asunto con ellas. Siempre en forma llena de simpatía y de benevolencia, se habrá conquistado para cooperar en su obra una gran fuerza mental que contribuirá a su triunfo definitivo, muchísimo más que otra causa cualquiera. Lo primero que hemos de hacer, pues, es buscar las personas que puedan sentir simpatía por nuestros propósitos o intentos. De ese modo vendrán a nosotros las personas o iremos nosotros hacia las personas que han de ayudarnos en la empresa, que son aquellas de quienes necesitamos o que necesitan ellas de nosotros. Si hemos hecho un nuevo descubrimiento, si poseemos una verdad nueva, si somos dueños de un progreso industrial cualquiera o algo que signifique adelanto o aumente la comodidad de la vida social y privada, por medio del poder de la petición o plegaria hecha en común por varias personas a la vez, seremos más prestamente puestos en contacto con la persona que ha de ayudarnos, la persona de la cual necesitamos y que a su vez necesita ella de nosotros. Cooperar en un mal deseo es cooperar en una maldición, porque hay un poder maléfico en toda malquerencia. Toda malquerencia es una maldición, una plegaria para hacer mal. Rogar no es más que proyectar fuera de nosotros un pensamiento con un fino propósito determinado. Una maldición o una malquerencia es, pues, una fuerza maléfica, la cual obra en virtud de una ley que es sin misericordia en su acción. Si tres o cuatro personas empiezan a murmurar malévolamente de otra persona que está ausente y hablan con burla, del carácter y de los actos de esa persona, lanzan a través de la atmósfera una verdadera corriente de fuerza o de elementos mentales que perjudican, horrorosamente, a aquella persona de quien hablan, pues la persona a quien con tanta desconsideración tratan sentirá, de una manera u otra, los efectos de la fuerza así generada, experimentando de pronto un desaliento o una angustia, o una irritación que no sabrá cómo explicarse. Esos estados mentales acaban por dañar gravemente al cuerpo, a menos que la persona que tan malamente se ve tratada no lance día y noche contra todos sus enemigos la corriente mental de su benevolencia y de su perdón. Su bondad es el poder más fuerte y logrará siempre desviar la corriente de la malevolencia que se dirija contra ella. Esta es la razón por la cual tanto nos encargó Cristo que amásemos a nuestros enemigos. La corriente mental de la bondad es el más fuerte de los poderes espirituales. Todos deseamos adquirir mayor poder y lo perdemos cuando dirigimos contra otra persona cualquier clase de perversos pensamientos. No es sino la idea de la paz y de la no combatividad que informa el coaquerismo la que ha hecho y hace progresar. Tanto esa doctrina. Las ideas pacíficas son un poder constructor, las ideas de guerra y de maldad son siempre poderes destructores. Cristo nunca quiso recurrir a la violencia ni a las armas, pues sabía que existen los elementos una fuerza mucho más poderosa por conquistar y que esta fuerza sería generada y empleada más tarde por la mente del hombre. Cuando se desea que el éxito en algún negocio o empresa signifique al propio tiempo un éxito igual para otros, el modo mental o la plegaria que ha de determinar el éxito real tiene en esas condiciones un poder mucho mayor, que si hubiese deseado el triunfo para sí únicamente, importándole muy poco lo que se refiere a los demás. Un éxito verdadero en la vida significa, junto con los medios que nos permitan cubrir todas las necesidades y todos los gustos, la salud y la capacidad para gozar de lo que el dinero sabiamente gastado nos puede proporcionar. Por el más sabio de los egoísmos hemos de desear y de esperar cordial y sinceramente que todas aquellas personas que nos rodeen o estén asociadas con nosotros gocen de una fortuna y de una felicidad iguales a las nuestras. No hemos de querer jamás que nuestros amigos permanezcan pobres mientras nosotros hemos adquirido grandes riquezas, ni hemos de permitir tampoco que nuestros amigos se vean obligados a cobijarse en una barraca mientras habitamos nosotros en un palacio, ni hemos finalmente de dejas que nuestros amigos se presenten ante el mundo llenos de harapos mientras vamos, elegantemente vestidos. Menos aún hemos de consentir jamás que nuestros amigos dependan de nosotros, que necesiten de nuestra generosidad para vivir, hemos de desear, por el contrario, que sean iguales a nosotros, en todo iguales y que puedan, al par de nosotros, mantenerse a sí mismos, sin ayuda ajena. Todos somos, en cuanto miembros de la sociedad de un cuerpo único. Si uno solo de los miembros de este cuerpo único está enfermo moralmente o físicamente, todos los demás miembros en alguna manera habrán de padecer por ello. Cuanto mayor sea la salud mental y física, o más grande sea también la relativa perfección que nos rodee y esté en torno de nosotros, tanto más sanos estaremos y más perfectos seremos. Existe una cierta fascinación en contemplar el trabajo de una poderosa máquina de vapor, viendo como algunas toneladas de hierro y de acero, que un centenar de hombres podría muy difícilmente levantar, se mueven con gran facilidad y rapidez pasmosa, como la hay también en la contemplación de la incesante caída de las aguas de una catarata. Y esta fascinación se explica porque en la humana naturaleza existe el amor a la fuerza. Nuestro espíritu, ante la contemplación de tales espectáculos, se pone en más estrecha relación con los elementos de fuerza, y atrae así mayor cantidad de esos elementos y lo retiene por toda la eternidad. Además, esta fascinación y admiración que nos causa la contemplación de la fuerza constituye al mismo tiempo nuestra propia plegaria y nuestro deseo de adquirir la fuerza, deseo que es inmediatamente satisfecho. Es también altamente provechoso estarse una hora contemplando el incesante vaivén de las olas del mar que estallan, contra las rocas de la costa. El singular descanso y la profunda tranquilidad de ánimo que experimentamos al pasar un buen rato sumidos en la contemplación del grandioso océano provienen de que estamos absorbiendo sus elementos de fuerza, enriqueciéndonos espiritualmente en esa preciosa cualidad, y al volver a la vida cotidiana estamos seguros de haber adquirido nuevos poderes que podremos emplear donde, cuando nos convenga, ya en el desarrollo de algún negocio importante, ya en alguna forma de arte, ya en la buena dirección de una familia. Y cuando, por la noche, siquiera un momento, levantamos los ojos hacia el inmenso espacio estrellado, y tratamos de formarnos una idea de los innumerables soles que brillan en él, con los incontables planetas que giran en torno, y tratamos luego de comprender la fuerza que representan todos los ríos, y todas las cascadas, y todos los mares que se mueven en nuestro diminuto planeta, comprendemos que comparada con la fuerza infinita que se mueve encima de nuestras cabezas, lo que vemos aquí en la tierra no es sino un débil aleteo. Además, hemos aprovechado el tiempo en la absorción de lo que siempre más necesitamos, o sea elementos de fuerza. Esta es una de las más apropiadas maneras para adquirir la fuerza necesaria. Porque así llega a su mayor intensidad nuestro deseo de la fuerza, porque toda intensa admiración es una adoración verdadera, y toda adoración verdadera es una ardiente plegaria por la adquisición de la cualidad o cualidades que posee, son características en aquello que adoramos. 19 El maestro interno la fe es la substancia de las cosas que esperamos. Si mantenemos en la mente una imagen o representación de nosotros mismos en perfecta salud y llenos de fuerza y de actividad, ponemos en acción las fuerzas que han de hacernos de conformidad con nuestro deseo. De este modo construimos con la substancia invisible de pensamiento un yo espiritual, el yo esperado, relativamente perfecto, y este ente espiritual, con el tiempo, llegará a dominar al cuerpo material y lo hará semejante a sí mismo. Si tenemos débil el estómago, esforcémonos en no creerlo así y en representarnoslo imaginariamente como si fuese muy fuerte. Si nuestros pulmones son débiles, veámoslos con los ojos de la mente como si fuesen duros y resistentes. Si nuestro cuerpo es débil también y perezoso, veámonos imaginativamente como cuando éramos muchachos, y llenas nuestras piernas de fuerza y de agilidad, hallábamos un gran placer en saltar y brincar por el campo y entrepar a los árboles. De esta manera exteriorizamos la substancia de la cosa o la condición del cuerpo esperada o deseada ardientemente, y cuanto más persistamos en vernos así mejorados imaginativamente, al observar el cambio gradual que se opera en nuestras condiciones físicas, aumentará también nuestra fe en que es una gran verdad esta ley de que hablamos. Mantengamos persistentemente en nosotros mismos esta fe en nuestra salud y nuestra fuerza, y esto con creciente actividad y vigor, semana tras semana, año tras año, hasta fijar en nuestro entendimiento la idea de que estamos libres de toda enfermedad, llegando a convertir la costumbre de imaginarnos así en un hábito inveterado, o, como suele decirse, en una segunda naturaleza. Aquello en que más persistentemente pensamos o que mantenemos fijo siempre en la imaginación es en lo que tenemos, una fe más absoluta. Si nos imaginamos ver una aparición o un fantasma, las más de las veces acabaremos por convertir en realidad lo que es producto de nuestra imaginación. El enfermo crónico se ve, con los ojos de la mente, como realmente incurable, haciéndose de sí mismo las peores representaciones, las más desagradables imágenes, y de este modo, inconscientemente, pone en acción la referida ley. El enfermo que se considera realmente enfermo está construyéndose, en verdad, un cuerpo en que toda enfermedad tiene su asiento. Llegaremos a debilitar realmente nuestro estómago, si nos lo representamos siempre como un estómago de veras débil. La gran equivocación de hoy día consiste en que, apenas sentimos que algún órgano experimenta una pequeña indisposición o una fatiga excesiva, su dueño ya no se preocupa más que de aquel órgano, considerándolo como realmente enfermo, cuando no está la enfermedad más que en su propia imaginación, y la mayor desgracia estriba en que, las más de las veces, le ayudan a ello las personas que lo rodean. Como todo pensamiento exteriorizado es substancia, de esto resulta que el impaciente ha debilitado, por la acción de su propio espíritu, y a su estómago, y a sus pulmones, y a cualquier otro de sus órganos físicos. No siempre puede decirse que toda cosa material es el producto de espirituales e invisibles fuerzas. Lo que pensamos no es otra cosa, ante todo, que invisible substancia, pero tan pronto como se ha producido empieza a atraer elementos substanciales que son de su mismo orden. No importa, pues, que seamos tanto o cuanto más débiles, mientras mentalmente nos imaginemos ágiles, fuertes y vigorosos, con lo cual lograremos que nuestro cuerpo espiritual sea realmente fuerte, ágil y vigoroso. Este cuerpo espiritual es el que ha de atraernos los elementos substanciales de la salud y de la fuerza. Siempre, mentalmente, nos hemos de ver sanos y fuertes, aunque esté enfermo nuestro cuerpo. Esta es una cosa sencillísima, pero que encierra una ley maravillosa, que puede obrar los más grandes milagros. Cuando mentalmente nos imaginamos enfermos, aunque lo estemos en realidad, ponemos en acción esta misma ley, pero en las peores condiciones para nosotros. La representación imaginaria de un cuerpo sano y vigoroso se traduce real y substancialmente, aunque en elementos invisibles, en cuerpo sano y vigoroso, rebosante de salud. Esta es una realidad espiritual, y el cuerpo material, bajo su influjo, crecerá en forma semejante a esta realidad espiritual. Si nuestro cuerpo es débil, procuremos no verlo con los ojos de la mente tal y como es, sino lleno de salud, de vida, de placentero vigor. No hemos de considerarnos nunca como verdaderamente inválidos, teniendo que pasarnos la vida clavados en una silla o retenidos siempre en casa, esto ni aun cuando nuestro cuerpo se halle en tales condiciones. Practicamos en nosotros una verdadera autocuración cuando nos vemos corriendo y saltando, con los ojos de la mente, y, en cambio, mantenemos en nosotros y agravamos nuestra invalidez si nos contemplamos siempre como verdaderos e incurables inválidos. No esperemos nunca ni temamos la enfermedad o los dolores de mañana. No importa que estemos enfermos hoy o padezcamos grandes dolores. No esperemos nunca nada sino más fuerza, más salud. En otras palabras, que adquirir siempre mayor salud y mayor fuerza sea nuestra cotidiana aspiración o constante ensueño. Ensueño significa mucho más de lo que el mundo entiende. El estado de ensueño que durante algún tiempo puede mantener a una persona en la más completa inconsciencia de lo que pasa en torno de ella es una fuerza capaz de obrar grandes cosas en el poderoso reino del espíritu, acerca del cual tan poco es lo que sabemos. Solamente que en la actualidad, como la persona cuyo espíritu se desprende del cuerpo material, hasta quitarle toda conciencia, no tiene conocimiento alguno de los poderes de que puede usar en aquel estado. Tampoco tendrá ninguna fe en ellos, y sin fe, naturalmente, la mayor parte de los resultados que podría obtener se frustran. Aquel que no tiene conocimiento alguno de las minas de oro, ni de las formaciones o estratificaciones en que es hallado el precioso metal, ni de los métodos para extraerlo del suelo, puede estar gozando durante años enteros de grandes territorios auríferos, y no hará más que rellenar con sus riquísimas tierras los barrancos o bajos de los mismos. Sin conocimiento alguno del tesoro que guarda la tierra de que es dueño, no tendrá fe en él. Estamos actualmente, con respecto a nuestros poderes mentales o espirituales, en una condición análoga. Sin embargo, cada una de nuestras imaginaciones o representaciones mentales es una realidad invisible, y cuanto más persistentemente y más firmemente es mantenida la imaginación, tanto más se acerca ella a ser convertida en cosa que nuestros sentidos físicos podrán ver, sentir y tocar. Pidamos, pues, durante nuestros estados de ensueño cotidiano, salud y fuerza, con toda la persistencia que nos sea posible. Cuanto más persistente sea nuestra aspiración en dicho sentido durante el día, tanto más fácilmente entrará nuestro espíritu en los dominios de la fuerza durante la noche, recuperando así más prontamente el vigor perdido. Pero si durante el día no pensamos más que en la debilidad y en las enfermedades, nuestro espíritu por la noche se hallará mucho más apto para conectarse con las corrientes de los elementos de debilidad y de toda clase de dolencias, poniéndonos de este modo en las peores condiciones posibles. Por pura ignorancia, puede uno guardar en su cuarto una gran cantidad de pólvora, creyendo que es una substancia enteramente inofensiva, y en el momento, más impensado la menor chispa de fuego puede determinar la explosión, destruyendo con ella su casa y su cuerpo. De manera análoga está la humanidad atrayéndose constantemente sobre sí misma toda clase de dolores y de miserias, por hacer, debido a su ignorancia, un mal uso de sus fuerzas mentales. Según sea lo que pensamos o imaginamos, podemos reunir grandes cantidades de pólvora o de oro puro. Entregarnos todos los días a un momento de ensueño o aspiración ardiente es poner en acción una gran corriente, de fuerzas positivas. Cuanto más duradera y más intensa sea la abstracción, más grande resultará la fuerza que obra por separado y aparte de su instrumento habitual, que es el cuerpo. Así, cuando por un tiempo determinado logramos olvidar o perder la conciencia de nuestro ente físico y de cuanto lo rodea, no hay duda que nuestro poder metal o espiritual está obrando entonces fuera de nuestro cuerpo físico, quizá muy lejos de él. Todos los poderes llamados ocultos, todos los milagros de que nos dan fe los libros antiguos, eran desarrollados y conseguidos exactamente por ese método. Si la substancia mental puede ser concentrada en un volumen suficiente, construyendo la representación de una imagen determinada, producirá instantáneamente en substancia visible esa misma imagen. Tal es el verdadero y único secreto de la magia. Magia significa la instantánea producción de lo visible por medio de la concentración a que nos referimos. El poder espiritual de Cristo, concentrado en una imaginación o pintura mental, llegaba a transformar esta imaginación en substancia visible, como hizo con los panes y los peces. Todas las mentes, todos los espíritus, poseen en embrión estos poderes, todos son capaces de análogas posibilidades. La fe es verdaderamente lo mismo que un grano de mostaza, al cual, en lo tocante a su crecimiento y propagación, es comparada en los evangelios. Pero este grano de la fe puede germinar y crecer lo mismo para el mal que para el bien, y si es para el mal se convertirá pronto en un árbol al cual todos los repelentes pájaros agoreros vendrán y construirán su nido. Nuestras imaginaciones o representaciones de maldad significan que tenemos fe en esta maldad. El temor que sentimos por una enfermedad o un mal cualquiera significa que tenemos fe en la perpetuidad y los progresos de la tal enfermedad. Padecemos acaso un ligero desarreglo de estómago o de los riñones o de otro órgano cualquiera, y, aunque nuestra dolencia no haya de durar más que un solo día o muy pocos días, empezamos a contar con ella, de manera que no pensamos ya sino en el órgano indispuesto y no acertamos ya a considerarlo mentalmente como un órgano sano, y aún es probable que alguien nos diga que lo tenemos en muy peligrosas condiciones. Hasta el fácil que demos a esa afección un nombre que nos sugerirá la idea de grandes sufrimientos, de grandes debilidades y, por fin, de la muerte. Todo esto contribuye a fortalecer nuestra fe en el mal, además, la fuerza de otras mentalidades puede ayudar a la nuestra en el crecimiento y progresos de esa fe. Nuestros amigos y aún nuestros conocidos se mostrarán ansiosos por el estado de nuestra salud, y, llenos de temores, nos recordarán a cada punto los cuidados y las preocupaciones que nos conviene tomar. Por lo tanto, todo contribuye a que nos veamos débiles y enfermos. No procuramos representarnos mentalmente en completo estado de salud la parte u órgano afectado, nadie en torno de nosotros lanza su corriente espiritual de salud y de vigor, los elementos mentales que de todas partes se proyectan sobre nosotros son todos de naturaleza destructora, son todos elementos maléficos. Si algún amigo nos dice, espero que sigas mejor, lo hace con un acento y una expresión que bien claramente denotan su temor de que no será así, y de este modo constantemente va aumentando nuestra fe en el mal. Adquirimos siempre la substancia de la cosa temida, del mismo modo que de la cosa deseada. En el caso que antes he supuesto, adquirimos la substancia de la enfermedad y del mal. Nos atraemos los elementos de la enfermedad y de la debilidad en virtud de la misma ley o fuerza que, dirigida de otra suerte, podría atraernos los elementos de la salud. Estamos educados de manera que es más firme nuestra fe y nuestra creencia en lo malo que en lo bueno. Dice la Biblia. De conformidad con su propia fe, le será dado a cada cual, y nos ha sido dada la enfermedad a causa de que nuestra fe en ella es mucho más grande. La naturaleza no envejece nunca, en el sentido que damos nosotros a esta palabra. No hace más que cambiar por otras nuevas sus ya gastadas o estropeadas envolturas físicas o dígase formas de expresión. Decimos, por ejemplo, que el árbol envejece y muere, pero, es que no vemos cómo, en muchos casos, del tronco podrido de un árbol viejo surge un árbol nuevo, que es en realidad el mismo árbol. No hay aquí sino que el espíritu o fuera del árbol que llamamos viejo ha materializado una nueva forma de expresión, y este proceso ha ido desarrollándose a través de innumerables edades. Toda especie de árboles ha tenido en los antiguos tiempos una expresión material más tosca o grosera que en la actualidad, y por medio de sucesivas reproducciones ha ido progresando y mejorándose cada vez más. En toda clase de organismos vivientes vemos que existen ciertos periodos de descanso destinado a la reunión de fuerzas, preparándose para verdaderas renovaciones, como en ciertos mariscos que mudan periódicamente la concha, como en las serpientes que mudan la piel, como en los pájaros que mudan el plumaje. Además, en todos los organismos vivos se producen continuamente cambios que nuestros ojos físicos no pueden apreciar. Durante esos periodos de muda, los animales se sienten débiles y permanecen inactivos, y es que su naturaleza pide un cierto descanso mientras se opera esta reconstrucción, la cual existe tanto en lo interno del organismo como en lo externo. Toda ley natural que observamos en las más bajas formas de la organización viviente, ejerce igualmente su acción en las más elevadas, esta ley de la renovación física acciona también sobre la humanidad. Existen en la vida de cada persona ciertos periodos en que su actividad, sus fuerzas y todas sus funciones parece que disminuyen de intensidad, y es que se haya entonces en el proceso de su muda, para lo cual nos proporciona a la naturaleza periodos de descanso. Si obedeciésemos siempre sus mandatos, en el espacio de unas pocas semanas o de algunos meses gozaríamos de una ida renovada, con un cuerpo enteramente nuevo. Todo lo que la naturaleza exige de nosotros es que demos al cuerpo y a la mente el descanso necesario mientras nos estamos renovando. Al hablar de las personas de mediana edad suponemos siempre que han alcanzado ya las tales la suma mayor de su poder y de su actividad, firmemente convencidos de que, después de ese periodo, vamos declinando en forma gradual, como se marchitan y amarillean las hojas de los árboles. Esta nuestra fe en la vejez y en la debilidad, en virtud de la ley espiritual que ya conocemos, es la que nos envejece y debilita. En cuanto hemos pasado un poco de la mediana edad, en la que hemos llegado a la plenitud de nuestras fuerzas físicas, entramos en un periodo de reposo y de reconstrucción, durante el cual el cuerpo viejo dará nacimiento a un cuerpo nuevo, o bien, dicho en otra forma, el cuerpo viejo se reará a sí mismo produciendo un cuerpo totalmente nuevo. Durante el proceso de esta construcción se requiere un gran espacio de descanso y sosiego. Nuestro yo espiritual, tan real como invisible, se haya ocupado en el proceso de dicha reconstrucción, en el bien entendido de que nunca nos habrá de ser tan penoso este periodo como lo es para todo el cuerpo que viene, a la vida física de la infancia y de la adolescencia. Pero es el caso que nunca consentimos en este necesario descanso, nunca nos entregamos voluntariamente a él, obligando a la exhausta y cansada organización física a seguir trabajando cuando ya no está apta para ello, y tomamos erróneamente nuestro periodo de muda, y, por consiguiente, de debilidad temporal y pasajera, por una forma cualquiera de enfermedad o dolencia. Y así fijamos en la mente, en virtud de nuestra fe extraordinaria en el mal, la idea de la enfermedad, y por este camino acabamos por ponernos realmente enfermos. De suerte que mientras la naturaleza se ha esforzado en procurarnos un cuerpo nuevo, rejuveneciendo el ya exhausto y gastado, haciéndonos más fuertes, nos oponemos a sus designios y nos hacemos a nosotros mismos cada vez más débiles. En la inmensa mayoría de los casos, los hombres no pueden proporcionarse el descanso que al llegar a la mediana edad exige la naturaleza, se ven obligados a trabajar día tras día, año tras año, para ganarse la subsistencia, pero esto no modifica en nada los resultados del proceso. Las leyes de la naturaleza no tienen para nada en cuenta la conducta que observan los hombres, y menos aún los móviles de su conducta. Así la humanidad, por pura ignorancia, desobedece a estas leyes, y creyéndose obligado el hombre a ganarse, incesantemente la vida, trabaja y sufre y se agota, para morir al fin miserablemente en el lecho de la enfermedad y del dolor. En muchos casos, el hábito adquirido es tan fuerte, que los hombres no pueden poner término a su labor, ni saben salirse de la esfera especial de su actividad, y es como si no tuviesen capacidad para dar un descanso a su espíritu o a su cuerpo, y no hayan deleite más que en el trabajo, pese a que, fuerza de bregar en tales condiciones, aumentan su infelicidad a medida que se hacen más y más débiles, del mismo modo que muchas mujeres de su casa se complacen en trajinar hasta matarse y no se sienten felices si no están agobiadas siempre de trabajo. Estas personas, cuando sienten que su mente y su cuerpo se aproximan al estado especialísimo del verdadero descanso, se alarman extraordinariamente y temen por su poder y su fuerza, que sienten disminuir, sin comprender que no se trata más que de pasar un tiempo relativamente corto en medio de una cierta inercia, de una relativa inactividad. En cambio, si estuviesen debidamente educadas en lo físico y en lo moral, sabrían que el poder espiritual va a dedicar entonces toda su fuerza en recobrar las energías gastadas, para dedicarlas a la reconstrucción de un cuerpo nuevo, pues el espíritu no puede ejercer al mismo tiempo toda su acción en el sistema externo y en el interno. Cuando pone toda su fuerza en uno de ellos, el otro ha de descansar. La gran fuente natural para la recuperación de las fuerzas es el descanso. La tierra que se deja descansar o el barbecho va reuniendo nuevas fuerzas para una futura producción. La madre cuyo cuerpo y cuya mente trabajan lo menos posible durante la gestación es la que da nacimiento a los niños más fuertes y llenos de salud. Por descanso entendemos el descanso de la mente y el del cuerpo. El descanso mental es tan necesario como el descanso físico. La inmensa mayoría de los hombres actuales no tienen un concepto exacto de lo que eso significa el descanso mental, el dejar en sosiego la inteligencia. En ellos la ansiedad, la angustia, el desasosiego, forman ya un hábito o segunda naturaleza que no pueden abandonar. Ricos y pobres proceden lo omiso. Esto conduce al agotamiento de fuerzas, al decaimiento, a la enfermedad, y proviene de que los hombres y las mujeres de hoy día no aciertan a tener una firme creencia en que todos, como partes que son de Dios o del infinito espíritu, poseen un poder espiritual que, educándolo y teniendo fe en él, subvendría a sus necesidades, les concedería una perfecta salud y convertiría en deliciosas realidades lo que no es ahora para ellos sino un ensueño. El hombre está llamado a vivir en aquellos tiempos en que cuando diga, quiero esto o aquello, persistiendo en esa actitud mental, la cosa deseada se realizará, por medio de las invisibles fuerzas, su cuerpo, si duerme, por medio de sus propias energías, si está despierto. Lo que entendemos actualmente por la palabra muerte no es más que el acto que cumple el espíritu al abandonar el cuerpo envejecido y gastado, pues encierra en sí mismo la potencia para penetrar en su cuerpo nuevo. Por la ignorancia y la violación de esta ley natural, los hombres de todos los tiempos han quitado al espíritu la oportunidad de hacer uso de esa gran potencia suya. El hombre no muere, únicamente el cuerpo es el que muere. Cada uno de nosotros gozó ya de otro cuerpo antes de la existencia presente. Y este cuerpo es el que murió, como otros cuerpos habían ya muerto antes que él. Nuestra verdadera vida es la vida mental o espiritual. Pero no estamos condenados a tener que sufrir siempre la muerte del cuerpo, como ha sido hasta hoy. Un tiempo ha de venir en que, habiendo ya el espíritu madurado suficientemente sus poderes, sabrá irse revistiendo a sí mismo, de un modo gradual, de un cuerpo físico nuevo a medida que se vaya desgastando y haciéndose inservible el viejo. Pablo previó ya esta posibilidad cuando dijo, el último gran enemigo que el hombre habrá de vencer es la muerte. Cuando esta ley sea conocida y se cumpla, es decir, cuando sea conscientemente y plenamente observada, se producirán tales resultados que ahora tendrían por cosa de milagro. Los espíritus, y con este nombre nos referimos a todo ente espiritual que esté en uso y en posesión de algún cuerpo físico, disfrutarán de un cuerpo del que se podrán servir en este plano de la existencia todo el tiempo que les plazca o deseen. Y como tales cuerpos serán cada vez más perfectos y estarán mejor formados, se hallarán también mejor adaptados para expresar o exteriorizar los crecientes poderes del espíritu. Nuestro verdadero yo nunca pierde la menor partícula del poder adquirido. Sólo se debe a imperfecciones del instrumento, el cuerpo, que el espíritu sea muchas veces incapaz de exteriorizar todo su poder, del mismo modo que el más hábil de los carpinteros haría escasa e imperfecta labor con una sierra mal afilada o rota. Veinte de la cooperación mental una de las aspiraciones mías a escribir este libro es la de sugerir a los hombre la manera como puede ser aumentada su fuerza, así como también la de enseñar la manera como ha de ser aplicado nuestro poder espiritual para atraernos y atraer para los demás los mejores y más felices resultados. La evolución de la fuerza fuera de nosotros, en lo externo, puede ser muy activada y en gran manera ayudada por otras fuerzas similares que deseen lo mismo y lo deseen con un espíritu análogo. Todo lo que hacemos o realizamos en este plano de la existencia necesita de esta fuerza en mayor proporción de lo que podemos comprender. Cotidianamente hemos de luchar con infinidad de invisibles males. Vivimos generalmente entre personas con las cuales tenemos relaciones más o menos estrechas, que tal vez inconscientemente emiten pensamientos maléficos o de muy relativa bondad. Vivimos, quizás, en medio de envidiosos y maldicientes, en medio de personas en quienes la murmuración y la crítica acerva se han convertido ya en un verdadero hábito. Podemos estar obligados a comer todos los días con personas llenas de cinismo, de perversidad, de mal humor, y en tal situación absorbemos con la comida los elementos mentales que emiten las personas sentadas en torno de la mesa. Podemos también estar diariamente obligados a juntarnos y mezclarnos con personas que debilitan y enferman sus cuerpos por vivir constantemente sometidas a pensamientos de debilidad, con lo cual ponen en acción la fuerza que la produce, que es en realidad la misma fuerza o elemento mental que produciría la salud y la alegría si se aplicase a ideas de alegría y de salud. Necesariamente hemos de ponernos con frecuencia en relación con personas llenas de tristeza, de mal humor, de desaliento, de avaricia, de víctimas de cualquiera de los más bajos y desordenados apetitos animales. Hemos de relacionarnos más o menos con la gran masa de humanidad que vive en la creencia absoluta de que todo es material y perecedero, y a cuyas mentes no ha llegado siquiera una sola vez la idea de que la verdadera vida, la salud, la felicidad durable, solamente pueden conseguirse por medio del conocimiento y la observancia de la ley que nos enseña que el hombre ha de ser, física y mentalmente, tal y como se imagine o quisiera ser. Por grandes que sean nuestro conocimiento, nuestra fe y nuestra práctica de esta ley, necesariamente resultaremos, en más o en menos, afectados por los bajos y groseros elementos mentales a que hemos aludido más arriba y que incesantemente se mueven en torno de nosotros. Si hacemos vida en común, o siquiera muy frecuente, con personas que piensan siempre erradamente, o que emiten pensamientos malos, no importa contra quienes vayan dirigidos, es fuerza que, en mayor o menor grado, hemos de ser perjudicados por ellos. Los pensamientos de tales personas son como el humo, que nos ciega los ojos. Si estamos con los que tienen por norma de su conducta la incertidumbre y la duda, absorbemos elementos de vacilación que nos dañan mucho, vemos ya las cosas con menos claridad, y nuestra propia fuerza se adultera y neutraliza con los bajos pensamientos que se le añaden. Del mismo modo exactamente podemos absorber el miasma de la enfermedad o de la idea equivocada, que el miasma material de los pantanos y de las cloacas, y así, por un tiempo más o menos largo, el pensamiento infeccioso forma parte de nosotros. De manera que no solamente estamos siempre en guerra con los males que vemos, sino con los que no vemos también, sosteniendo constante lucha con los poderes de las tinieblas. Toda mente enferma o rastrera que esté en uso de un cuerpo físico va seguida o rodeada de otras mentes del mismo modo enfermas o bajas, aunque sin cuerpo físico, pues la mayoría de las mentalidades que vagan todavía en las esferas de la ignorancia y del error se juntan en este plano físico de la vida y se ocupan en acumular en torno de nosotros toda clase de males, por lo cual es muy grande la influencia que puede ejercer sobre nosotros esta combinación de atroces maldades. Todas estas fuerzas sobran contra nosotros, nos aplastan y retardan nuestro progreso hacia una condición mental más llena de felicidad y de esperanza, más alegre y absolutamente sana. Tales fuerzas combinadas nos impiden con frecuencia alcanzar una más perfecta o una más perfecta salud, un mayor vigor, una más completa agilidad en nuestros músculos. Ellas retardan la realización de una condición mental mucho más fuerte y sana, en la cual nunca caeríamos en periodos de depresión y de melancolía, en los cuales lo más trivial e insignificante toma proporciones gigantescas y se pasan los días temiendo males, que no han de venir, debido a que no pensamos entonces de conformidad con nuestras propias cualidades mentales, sino con las de los hombres llenos de temor y pusilanimidad que viven en torno de nosotros. Ellas retardan el desenvolvimiento del espíritu que habría de traernos una creciente claridad y brillantez de ideas, determinando el éxito en cada uno de los negocios por nosotros emprendidos, rehaciendo y rejuveneciendo nuestro cuerpo, proporcionándonos una perpetua madurez, libre de todo decaimiento físico. Porque, el último gran enemigo que será destruido es la muerte, pues el espíritu irá adquiriendo poco a poco el portentoso poder que ha de permitirle conservar el cuerpo en buenas condiciones de vida todo el tiempo que le plazca. El hombre va acercándose a la adquisición de este poder o posibilidad. En cuanto a sus poderes mentales y físicos, la raza humana no puede permanecer estacionaria. En el mismo caso se halla el individuo. No deja nunca el hombre de adelantar, inventando y desarrollando nuevos métodos y nuevos procedimientos para disminuir o hacer más descansada su labor física. A una fuerza sucede pronto una fuerza nueva, cada vez más poderosa. Así, en el dominio que el hombre ejerce sobre las aguas, vemos que la vela viene a suplir al tosco remo. El vapor toma más tarde el lugar de la vela y la electricidad o alguna otra nueva forma de fuerza vendrá a, sustituir al vapor. Pero mucho más grande, mucho más poderoso que todo esto, son las fuerzas que ha de hallar el hombre en sí mismo. Cuyos efectos, para dicha suya, dejarán muy atrás todo lo que ha soñado. Efectos que causarán una verdadera revolución en el modo actual de vivir y de obrar, revolución, en pero, absolutamente pacífica, pues los poderes superiores no se anuncian jamás a golpes de trompeta. Vienen siempre con las más humildes e inesperadas fuentes, como la de Cristo, naciendo en un pesebre de Judea. Aunque su advenimiento sobre la tierra fue una verdadera dispensación de poder y de luces espirituales, y quien seguidamente habrá de ser seguido por otros espíritus siempre más perfectos, relativamente, y con los intervalos que se amenester. En cuanto a esos intervalos, conviene notar que 19 siglos son un bien corto espacio de tiempo en la vida de un planeta, como son también cosa insignificante en el desarrollo y crecimiento del espíritu. Para conseguir mejor estos resultados necesitamos cada uno de nosotros la cooperación y asistencia de los demás, mediante el invisible poder de la mente. Es necesario que todos los que se hayen conformes con este modo de pensar y que en más o en menos acepten las verdades que dejamos demostradas en nuestros escritos, dirijan, si es que están dispuestos a ello, todos los días a algunos minutos su poder mental a fortalecerse mutuamente unos a otros en la lucha contra el mal, o los males que nos asedian. Yo necesito, y tú necesitas, y todos los que tenemos fe en estas leyes necesitamos de la diaria cooperación y asistencia los unos de los otros, expresadas enérgicamente por el vivo deseo de obtener la fuerza necesaria para rechazar el mal. Algunas veces se me ha hecho esta pregunta, y tú prácticas, acaso, y vives de conformidad con lo que escribes. A lo cual contesto, no, yo no puedo. Todos los males y todos los defectos e imperfecciones de que hablo en mis libros los hallo también en mí mismo, pero que los vea con claridad y los señale y los combata no es razón para que pueda inmediatamente librarme de ellos. Tales defectos vienen en parte de hábitos mentales muy antiguos e inveterados, y todo hábito de esa índole sólo puede ser combatido poco a poco y destruido despacio y gradualmente. Puedo ahora ser un temperamento fácilmente irritable, o rencilloso, o desesperado, o caer en otros modos mentales todavía peores, y aún en muchos de ellos a un mismo tiempo. Conozco muy bien el perjuicio que me resultará del hecho de exteriorizar o proyectar fuera de mi tales elementos mentales, pero mi conciencia, por profundo y extenso que sea, es una cosa, y mi energía para esquivar o apartar de mí algún modo mental que ha de perjudicarme es otra cosa muy distinta. Siento la necesidad de obtener mayores fuerzas para poder resistir con algún éxito a tan perversas tendencias, y sé que vendrán a mí mayores fuerzas por medio de la silenciosa e invisible cooperación mental que pueda despertar o sugerir en los demás, así como también todos aquellos que se junten conmigo en el mismo esfuerzo obtendrán mayores fuerzas, lo cual significa que muchas manos pueden apoyarse en un mismo bastón, y que muchas manos lo levantarán más fácilmente que una sola. En la medida que sea posible, conviene que el pensamiento de mutua ayuda sea tenido por todos a un tiempo mismo, y como ora muy a propósito para ello señalaría las seis en punto de la tarde. Todo aquel que pueda distraer de sus ocupaciones cinco, diez o quince minutos, y retirándose a solas los dedica a proyectar o emitir la idea de mutua ayuda y fortalecimiento de las mentalidades que están con la suya en simpatía, hará cosa verdaderamente buena. En pero, el que no pueda recluirse ni abandonar el trabajo, se halla en el escritorio, en la calle o en el taller, dedique siquiera un solo minuto a la proyección de la misma idea, y esté bien seguro de que su esfuerzo no será perdido, pues constituirá una porción más o menos grande de fuerza constructiva lanzada al espacio, que irá a juntarse con los riachuelos o grandes corrientes de elementos constructivos similares proyectados por otros individuos, se encuentren cerca de lo muy lejos sobre, este mismo planeta. Ello constituye una fuerza benéfica, y, naturalmente, ha de producir bien en el mismo que la ha desarrollado. Ello constituye una especie de tesoro, el cual, si hemos tenido en su formación alguna parte, por pequeña que sea, se nos ha de devolver aumentada con grandes intereses, y así estableceremos la cooperación con todas aquellas mentalidades que están en relaciones de simpatía con la nuestra. Sean nos conocidos o desconocidos los cuerpos que usan esas mentalidades. Pero la proyección de la mencionada idea es más y mejor aprovechada por nosotros y por todos los demás si se efectúa en una hora del día fija y determinada, permitiéndonos indicar la conveniencia de que la necesaria concentración mental se realice en el mismo instante. En todas partes, por la razón de que, al hacerlo así, una mayor cantidad de fuerza se reúne en una sola corriente, como sucede siempre que varios individuos vuelcan su energía en un esfuerzo común. Lo más elemental y simple que esta silenciosa cooperación mental nos haya sugerido será como el primer paso que daremos para ponernos en comunicación espiritual con aquellas mentalidades que han de reconfortar y alimentar la nuestra. Hemos de convencernos de que cada uno de nuestros pensamientos es una parte realísima de nosotros mismos, y que cuando los emitimos con la intención de hacer bien a los demás hombres, va a juntarse con alguna corriente mental de naturaleza análoga, se mezcla con ella y aumenta dicha corriente mental en un volumen proporcionado al número de mentalidades que, también han emitido sus pensamientos con el mismo espíritu. De esta manera contribuimos a generar una verdadera e invisible fuerza natural, la cual constituye un positivo lazo de unión y de comunicación entre nosotros y los seres de mentalidad, análoga a la nuestra. Y este es un lazo de comunicación mucho más potente que cualquier otro lazo material, pues está formado por una fuerza viviente, la cual algún día ha de producir en nosotros los más beneficiosos resultados de orden material. Esta misma fuerza, en virtud de la misma ley, puede estar actuando ahora sobre nosotros, aunque produciendo nada más que desagradables resultados, debido a que estemos tal vez rodeados por malos o no bien madurados pensamientos, a los que inconscientemente abrimos nuestra mente, emitiendo luego también, en más o en menos, ideas de tristeza, de desaliento, de mal humor o de cualquier otro orden de insalutíferos elementos. Ha de sernos mayormente imposible evitar este peligro si acaso vivimos en una esfera donde dominan tales ideas-elementos, a las cuales nuestra mente puede ya haberse acostumbrado por un largo hábito, que nos lleva a cooperar inconscientemente todos los días en la producción de semejante orden de ideas. Ahora, de lo que se trata es de buscar el modo de desviar esta fuerza, llevándola por más elevados y mejores cauces, y esto lo hemos logrado ya cuando, aunque sea por un solo momento, deseamos el bienestar de todo el mundo, sin excluir de semejante beneficio ni aún a aquellas personas que nos puedan ser más repulsivas y odiosas, porque cada uno de nuestros pensamientos, al ser emitido, constituye una fuerza natural, y cuanto más lleno esté de intenciones benéficas más grande es esta fuerza, y cuanto mayor es el bien que se hace a los demás, más grande es asimismo el beneficio que se recibe al reaccionar el esfuerzo hecho. No hay un solo pensamiento que se pueda considerar perdido por completo, y si un día decimos con toda sinceridad, que el espíritu infinito del bien beneficia a todos los hombres y a todas las mujeres, con seguridad hallaremos, cuando nuestra existencia haya sido andada, que el momento que ocupamos con aquella idea fue de todos el más provechoso, de tal manera que la fuerza exteriorizada al formular aquel benéfico deseo puede haber sido la única que penetrase en la lóbrega atmósfera formada por los pensamientos predominantes en torno de nosotros, enviándonos a través de ella los rayos de una más pura, más elevada y más constructiva fuerza, porque cada pensamiento de bondad que expresamos nos trae indefectiblemente la parte de felicidad que por él nos corresponde. Alguno de los que lean este libro estará, sin duda, mentalmente solo por completo, pues aunque rodeado en el mundo por su familia, por sus relaciones y por sus amigos, nadie se junta estrechamente con él hasta formar parte integrante de esa existencia. Sus ideas, si acaso llega a expresarlas, serán calificadas de fantasías, y aún el mismo puede ser llamado hombre excéntrico y visionario, con lo cual habrá acabado por aprender a guardarse para sí mismo sus pensamientos, encerrándose dentro de sí mismo y juntándose con aquellos que lo rodean únicamente en lo que se refiere a su vida cotidiana, a sus intereses y a sus particulares simpatías. Por lo demás, vive el tal como encerrado en sí mismo y tan solo como si hubiese sido arrojado, igual que otro Robinson Crusoe, a una isla deshabitada. El que se halla en este aislamiento espiritual sufre el más triste de los aislamientos, sintiéndose extranjero en su propio país, y extraño entre aquellos que son de su propia sangre y hablan su misma lengua, pues los lazos físicos que nos proporciona el mundo de las relaciones físicas no constituyen nunca los lazos, reales y positivos. Constituyen únicamente nuestras relaciones verdaderas aquellos que piensan como nosotros, que creen lo que nosotros creemos y simpatizan con lo que despierta nuestras simpatías, y los tales pueden muy bien ser personas a quienes no hemos de ver jamás, de otros países y de otras razas. Nuestras relaciones verdaderas son aquellos espíritus cuya comprensión de la vida y de todo lo que ella envuelve es, en algún modo semejante a nuestra propia comprensión. Con estos, estén en posesión de un cuerpo o no, necesitamos juntarnos. No es bueno para nadie vivir completamente aislado, esto es, vivir fuera de toda relación espiritual. En semejante aislamiento no podríamos proveernos de lo que es necesario a nuestra vitalidad, pues tanto para la salud física como para la salud mental nadie puede vivir de pan solamente ni de otro, alimento material cualquiera. Para la sustentación y el mantenimiento de nuestra salud en este plano de la vida, necesitamos de la presencia de quienes piensan como nosotros pensamos, generadores de una corriente espiritual hecha de pensamientos de amor, de bondad y de simpatía, y esta corriente podemos atraerla hacia nosotros por los medios de que hemos hablado, aunque los cuerpos físicos en que se albergan los espíritus simpáticos estén muy lejos de nosotros o no los, conozcamos siquiera. También puede suceder que tengamos en torno gran número de amigos a quienes ni tan solo hemos visto jamás y los cuales, sin embargo, sienten la necesidad de proporcionarnos una mejor salud física y un más poderoso vigor mental. Un aislamiento permanente y la falta de alimentación mental que se le sigue producen mentalidades desviadas y mustias, sin vigor, por la carencia de la adecuada alimentación, acabando por determinar la locura en alguna de sus numerosas formas o grados, la melancolía, la tristeza y una multitud de males físicos, para curar los cuales serán en vano recomendadas las medicinas, los cambios de clima o cualquier otro de los medios de que se echa habitualmente mano para combatir esa clase de afecciones. Si a un niño lo separamos de sus juegos infantiles o lo mantenemos constantemente en la compañía de personas, ya viejas, cuyas inclinaciones y simpatías son las propias de la edad avanzada, este niño pronto irá desmejorando y crecerá como tonto y sin la natural viveza de la infancia, pues el niño necesita, tanto o más que de cualquier otro alimento, de la corriente mental procedente de la reunión con los otros niños, sus compañeros. Si obligamos a un hombre de educación tosca y baja, que se encuentra bien únicamente reunido con sus compadres en torno de la mesa de una cervecería, a pasar muchos años en la sola compañía de hombres filosóficos y científicos, no hay duda que este hombre llegará a sufrir mental y físicamente a consecuencia del aislamiento en que se hallarán sus cualidades espirituales, las cuales constituyen para la más apropiada alimentación. Cada uno de nosotros vive bajo la acción de esta misma ley, la ley según la cual nuestra mente ha de ser alimentada por otras mentes análogas, que sientan las mismas simpatías y estén solicitadas por intereses semejantes, de lo contrario, vendrá pronto la enfermedad física por la falta de alimentación invisible adecuada, tan necesaria, o más aún, que la visible. Hasta ahora, sólo se ha considerado posible la cooperación por medio de la reunión y ayuntamiento de los cuerpos físicos de las personas. Pero, como se ha visto con mucha frecuencia, la reunión de los hombres en sociedades y en organizaciones semejantes ha producido muy escasos y aún nulos resultados, cuando las mentes de esos hombres asociados no funcionaban al unísono. La única cooperación de resultados efectivos y capaz de hacer triunfar un negocio o una empresa cualquiera es, esta cooperación de los elementos espirituales procedentes de varias mentalidades que obran en el más perfecto, de los acuerdos. Ninguna organización externa, en el orden de la humanidad, sea de carácter político, religioso o financiero, puede florecer y prosperar de otra manera. Esta cooperación puede ser verdaderamente efectiva aunque los cuerpos físicos de aquellos que en tal sentido hacen uso de su espíritu o fuerza mental estén muy diseminados y se desconozcan físicamente los unos a los otros. Dicho más claramente, aquel que todos los días dedique un corto espacio de tiempo a emitir un pensamiento lleno de la más perfecta bondad y del más ardiente amor para todo el mundo, amigos y enemigos, se atraerá la benéfica corriente espiritual que forman todos los pensamientos de una naturaleza análoga. Si todos los días dedicamos un cierto espacio de tiempo a desear el bien de los demás, comenzamos a metodizar y organizar esta corriente espiritual. De manera que si dos, tres, cuatro o más personas se juntan siquiera una vez a la semana con el objeto de reunir toda su fuerza mental, aunque sea tan sólo durante unos pocos minutos, en la común aspiración de que se realice el bien y la felicidad de uno mismo y los de todos los demás, verificamos una verdadera acumulación de esta constructora e invisible fuerza, y como las juntas o reuniones periódicas continúen, se genera cada vez más un volumen mayor de fuerza que se desarrolla y constituye. Ya un poder organizado, que seguirá cada día más numerosos cauces, para el bien de cada cual y de toda la sociedad, del mismo modo que cuanto mayor es la caldera, es mayor también la fuerza generada en ella, más grande el número de máquinas que puede mover y más numerosos y más diversos empleos. Como la humanidad entera está espiritualmente reunida, no formando más que un solo cuerpo espiritual, dejar olvidada, en el acto de formular nuestros buenos deseos, la mínima parte de ella, es lo mismo que si, al tratar de curarnos alguna dolencia que sufra nuestro cuerpo físico, dejásemos olvidada, fuera de nuestros cuidados, una parte de ese cuerpo, con lo cual, naturalmente, perjudicamos a la totalidad. De igual modo, al olvidar, por odio o por mala voluntad, a una parte de la humanidad, aún la más insignificante, causamos un daño a los hombres todos, incluso a nosotros mismos. Y si persistimos en la reunión periódica indicada, no hay duda que, mediante este mismo poder silencioso y lleno del más profundo misterio, seremos guiados hacia otras reuniones similares tenidas con un propósito análogo, juntándose y fundiéndose nuestra fuerza con la suya, y de esta manera, sin previa organización externa de ninguna clase, sin la fundación formal de ninguna especie de sociedad, sin tener para nada en cuenta las leyes y las instituciones escritas, nos hallaremos un día a nosotros mismos en la más completa y más simpática comunión de propósitos y de deseos con personas de todos los países, quienes por su refinamiento mental y por sus gustos elevados se han sentido atraídas hacia nosotros, del mismo modo que nosotros hacia ellas. Existe actualmente en el nuestro y los demás países, a consecuencia del relativo avance y progreso de las mentalidades que pueden usar sus cuerpos físicos, una proporción mucho mayor que antes de espíritus que han adquirido con su crecimiento mental la capacidad de reencarnarse. A medida que nuestras opiniones se ensanchan y se elevan, y nos hacemos, por lo tanto, más liberales aquí en la tierra, abrimos, como quien dice, el camino para que se acerquen cada día más a nuestro planeta espíritus de tipo más refinado, asegurando de esta manera la llegada de nuevos entes a la tierra, los cuales actuarán eficazmente sobre ella, en el sentido de hacer posible la adquisición de ese grado de poder que hará libres e independientes a los espíritus y dueños en absoluto del mundo. Material. Cada uno de nosotros, como espíritu que es, está obligado a poseer y a usar un cuerpo físico le proporciona, hasta que haya adquirido o crecido totalmente en el aquel gran poder, y así es preciso que reencarne cada uno de nosotros y use un cuerpo físico después de otro, hasta que haya alcanzado la conveniente medida de conocimiento espiritual y la consiguiente adquisición de poder. Entonces, y sólo entonces, se puede decir que comienza nuestra verdadera y positiva existencia, donde termina el necesario periodo de las pasadas inconscientes reencarnaciones. Allí mismo se inicia nuestra vida verdadera, en la cual ya no será, como ahora lo es, nuestro dueño material. Entonces seremos nosotros los dueños de la materia, y con el poder que poseamos sobre los elementos nos será posible formarnos un cuerpo físico según nuestro gusto, y hasta podremos fabricar cualesquiera otras cosas de orden material. Este es un poder que en lo pasado algunos hombres han tenido y que en lo futuro muchos más tendrán. Otro de los resultados de este desenvolvimiento o evolución será el de mezclar y fundir los más elevados mundos espirituales con nuestro mundo material, inferior y atrasado, o sea la venida de la Nueva Jerusalén, que algunos de los videntes o profetas de entre los primitivos cristianos anunciaron ya, diciendo que un tiempo vendrá en que los hombres podrán vivir en espíritu o en materia, según les plazca. Si el que lee estas páginas pertenece a este orden mental o es uno de esos espíritus verdaderamente avanzados, resulta de la mayor importancia que atienda y siga nuestras sencillas y claras indicaciones, a fin de que, al proyectar su pensamiento en el espacio, pueda establecer lazos de comunión mental con otras mentalidades de naturaleza semejante. El que así lo haga logrará con el tiempo atraerse la cooperación de aquellos a quienes necesita y que a su vez, necesitan de él. Nos es preciso comunicarnos y establecer una especie de intercambio con espíritus de un orden análogo al nuestro, con el objeto de fortalecernos y de afirmarnos en estas ideas que ya conocemos, las cuales han estado años y años llamando a nuestra puerta, y son verdades vivientes, no fantasías o ficciones, de lo que habremos de convencernos cuando hallemos que otros hombres, alejados de nosotros y a quienes no conocimos tampoco en nuestras vidas anteriores, han estado obedeciendo a ideas semejantes. El deseo de cooperar en el espíritu de la más perfecta bondad, aunque no logremos físicamente reunirnos o juntarnos con aquellos que sienten el mismo deseo, será para nosotros como un primer paso para la adquisición de un mayor poder aquí en la Tierra, poder que vendrá más tarde o más temprano a ahorrarnos la prueba de una nueva inconsciente reencarnación, en la cual, debido a las experiencias relativamente lentas que resultan del nacimiento y del crecimiento físicos, hemos de aprender a vivir, una y otra vez a cada nueva entrada que hacemos en el mundo físico. Cuando hemos logrado un estado espiritual apropiado, tranquilos y sosegados el cuerpo y la mente, en mayor medida que sea posible, libres de cuidados y de cotidianas preocupaciones, constituimos alrededor de nosotros una atmósfera espiritual, a la que otros espíritus iguales al nuestro en elevación de miras u de inclinaciones pueden venir y permanecer, en ella tanto tiempo como mantengamos la pureza de esa atmósfera, de lo cual puede muy bien seguirse la más esplendorosa iluminación de la mente. Como quien dice, hemos de esta suerte creado un lugar especial en donde los espíritus puros se sienten perfectamente, deseando cada vez más permanecer en él, de donde resulta que ellos necesitan de nosotros tanto como nosotros necesitamos de ellos, y así serán cada día más y más estrechas nuestras mutuas relaciones. El espíritu desencarnado o sin cuerpo no es por completo independiente del encarnado o de los que vivimos en este mundo. En muchos casos, sin embargo, necesitan una mayor asistencia de la que a los encarnados es dable dispensar, y puede muy bien no existir tan poco rompimiento de los lazos de las relaciones espirituales, por el simple hecho de que una mente esté en pleno uso de un cuerpo físico y otra mente carezca de él. El ente que esté con nosotros más estrechamente unido entre todos los del universo, y cuyas relaciones mentales y perfecta comunión con nosotros podría sernos de la mayor utilidad, estará con seguridad aguardando ansiosamente la ocasión de acercársenos, aprovechando para ello los medios que hemos aquí indicado, y cuando los hayamos puesto en práctica, otros nuevos medios se nos ocurrirán, sugeridos por los primeros, los cuales contribuirán a fundir y a hacer cada vez más y más estrechas las relaciones de las mentalidades que se juntan y compenetran, haciendo de este modo realizables las más extraordinarias posibilidades espirituales, que los hombres de los tiempos presentes verían tan improbables como las fábulas que se cuentan en las noches de Arabia, cuando cualquiera de nosotros, junto con otros hombres, o a solas en apartado retiro, fije en su mente el firmísimo deseo del bien para todo el mundo, atrae así y adquiere inmenso poder, poder que ya no lo abandonara jamás. No es siempre necesario, sin embargo, en el momento de juntarnos para la adquisición de poder, que mantengamos la mente en la dirección de un propósito determinado, basta con que el deseo de adquirir mayor poder sea fuerte y predominantemente mantenido en el espíritu. Si nos hallamos reunidas, dos, tres o más personas vinculadas espiritualmente por el mismo deseo del bien, después de algunos minutos de silencio para mejor concentrar el espíritu en el propósito determinado, podemos entretenernos oyendo buena música, o en una conversación agradable sobre cualquier asunto, con la condición de que no encierre el menor asomo de envidia, de burla o de mala voluntad contra nadie. No es necesario que mantengamos firme en nuestra mente el acto de proyectar afuera un determinado propósito, pues un vez que lo hemos formulado y emitido con toda la energía de nuestra mentalidad, mientras no lo contrariemos con otro propósito distinto, constituye ya una fuerza que obra de igual modo lo mismo si pensamos en el que si no pensamos. Aquellos que tienen fino el oído y muy aguzada la percepción espiritual comprenderán enseguida la importancia de lo que aquí recomendamos. Aunque no es de esperar que nuestras indicaciones sean de buenas a primeras seguidas por completo y con regularidad, y aunque lograsen despertar inmediatamente el celo de alguno, pueden venir periodos en la vida en que este celo y este interés decaigan completamente, solicitada su atención por graves cuidados o por grandes placeres o por otras fases cualesquiera de la vida mundanal. Y aún puede abrirse en la existencia una especie de abismo entre nosotros mismos y la práctica de dedicar, todos los días algunos minutos a la silenciosa plegaria mental. Pero la semilla, una vez sembrada en nuestro espíritu, ya no morirá. Alguna vez, después quizá de haber cometido una grave falta, esta semilla brotará de improviso, y entonces su acción nos será altamente provechosa, como que nos proporcionará. Nuevo vigor para redimirnos de la falta cometida, llegando por este camino a la comunión y cooperación mental, que ha de ser el primer paso para una vida nueva, la vida espiritual, con una felicidad infinita, después de la vida de nuestra existencia física. Entonces también comprenderemos que el cultivo de la plegaria mental, ya solos, ya reunidos en grupo con otros hombres igualmente creyentes, es el medio verdadero para proporcionarnos una vida nueva, una mayor clarividencia y un poder substantivo mayor para el más completo éxito de toda clase de empresas y negocios, comprendiendo finalmente que esta es la manera más recta y segura de obtener participación en el riquísimo e inagotable venero del infinito pode del espíritu. La plegaria de fe cura toda enfermedad, y el pensamiento que emitimos deseando el restablecimiento de un amigo enfermo lleva a este amigo una ayuda, que le servirá mucho. Si otros juntan a la nuestra plegaria su fe, aumenta proporcionalmente la fuerza desarrollada y que recibe como eficaz ayuda a la persona enferma. Si el cuerpo físico está ya tan estropeado exteriormente que el espíritu enfermo no puede permanecer por más tiempo en él, entonces nuestra ayuda mental servirá para sostener al espíritu en trance tan difícil, sabiendo que cualquier espíritu no puede sentirse absolutamente curado mientras persistan las falsas imaginaciones y vanas aprensiones de enfermedades vanas. Podemos ir corrigiendo nuestros defectos con periodos regulares de disciplina mental, pero no se olvide que es absolutamente imposible progresar y cambiar nuestro modo de ser en el transcurso de unos pocos meses, ni en años siquiera, y hemos de poner también mucho cuidado en no convertir la plegaria mental en un nuevo hábito o costumbre, que ejecutemos superficial y mecánicamente, como por la fuerza. Lo que no podemos hacer con toda la energía del corazón, es mucho mejor que lo dejemos de hacer. Pero podemos estar absolutamente ciertos de que el fuego vital que se encierra en estas verdades no ha de extinguirse jamás dentro de nosotros, aunque permanezca latente durante mucho tiempo. No hay en el universo fuerza que pueda compararse al poder de las mentes reunidas en un solo propósito, y este poder está siempre en acción, en todos los grados del movimiento. Y cuanto más grade es la causa que lo mueve, más crece y más poderoso se torna este poder. Algunas veces, inconscientemente, se hace uso de este poder para el mal, pero su fuerza aumenta intrínsecamente cuando se emplea para el bien. De manera que el poder generado por diez mentalidades con intención benéfica es siempre superior al que pueden engendrar diez mil otras mentalidades con miras bajas o ruines motivos. Pero siempre es un poder invisible y silencioso, que se mueve y acciona por caminos llenos de misterio y sin ruido, no se opone visiblemente contra ninguna otra fuerza, y para exteriorizarse no emplea formas materiales ni ninguna otra clase de energía física. La publicación de estos mismos libros fue comenzada en medio de las mayores dificultades, sin capital ninguno, y, tal es nuestra creencia, pudo ser llevada adelante y lleve su éxito creciente a la fuerza reunida de unas pocas mentalidades que, siempre que podrían, juntábanse en silenciosa plegaria expresando un mismo y ardiente deseo. Para aquellas personas que puedan desear tenerla, doy a continuación una fórmula o composición de palabras por medio de la cual se puede expresar la plegaria mental, aunque no debe olvidarse que no hay necesidad alguna de ella, como no la hay tampoco de formular en palabras la plegaria mental, que puede ser algo así. Infinito y eterno espíritu del bien, danos un nuevo poder para corregir y destruir nuestros defectos. Danos también un siempre creciente espíritu de benevolencia para con todos nuestros semejantes. Danos fe, y haz que veamos cada día más claramente la ley, y el camino y los medios por los cuales hemos de obtener la salud, y la paz, y la felicidad y el bienestar más firmes y perdurables. Danos, finalmente, una perfecta fe en la ley de la vida eterna. 21 La religión del vestido Nuestro pensamiento es una constante e invisible emanación de nosotros mismos, y esta emanación substancial es en parte absorbida por nuestros vestidos, de suerte que, al envejecer, estos vestidos quedan cada vez más saturados de esos elementos mentales. Cada uno de nuestros pensamientos es una parte de nuestro yo real y verdadero, y, por consiguiente, nuestro poster pensamiento es una emanación de nuestro yo más reciente. Si llevamos vestidos ya viejos, nuestro yo actual reabsorberá los pensamientos que emitimos tal vez mucho tiempo atrás, de los cuales están saturadas nuestras ropas, y de ahí que podemos muy bien reabsorber hoy la substancia mental emitida en estados de tristeza, de irritación y de ansiedad mientras llevábamos aquellos vestidos o ropas. Con esto, cargamos y afligimos nuestro yo actual con los estados mentales ya pasados y muertos, sentidos durante las últimas semanas y aún los últimos años. Cada uno de nosotros puede ser hoy un hombre distinto del que era ayer, y es necesario, en la mayor medida que ello sea posible, que nuestra substantividad nueva deje de mezclarse con la antigua. No es sino este sentimiento de muerte que el espíritu experimenta de que despierta en nosotros el deseo de cambiar de ropa y de quitarnos de encima cuanto más pronto los vestidos ya viejos. Este mismo sentimiento es el que nos hace parecer más alegres y animosos cuando llevamos un vestido nuevo, lo cual se comprende, pues la nueva envoltura que nos echamos encima está libre enteramente de nuestras emanaciones mentales de los pasados tiempos. Así pues, determinamos en nosotros una pérdida de poderes llevando siempre vestidos viejos, como quien dice, yendo constantemente cargados con nuestro yo pasado y muerto, por razones de economía. No hay culebra que, por razones de economía, arrastre siempre consigo la piel de que una vez sea desprendido. La naturaleza no se reviste nunca con vestidos ya viejos. La naturaleza nunca economiza, como lo hace el hombre, pues no aprovecha las plumas de los pájaros, ni las pieles de los animales, ni los colores de las flores. Si lo hiciese así la naturaleza, los colores predominantes en todas las cosas serían así como los matices descoloridos de las ropas ya muy usadas, y entonces el universo parecería una inmensa tienda de ropa vejero. Es saludable vivir entre vivos colores y en medio de la mayor abundancia de ellos que sea posible. Lo que pleisa los ojos, descansa la mente, y lo que descansa la mente es una renovación de fuerzas para el cuerpo. En trajes y en todo lo concerniente al adorno y mueblaje de nuestras casas hay actualmente lo menos diez colores, distintos entre los que poder escoger, cuando no había hace veinte años más que uno solo. Este es uno de los muchos indicios que tenemos como testimonio del creciente espiritualismo de las edades. La espiritualidad significa siempre una más fina o más aguda percepción y apreciación de todo lo que es hermoso. Una mente baja y sin luz no ve nada en los esplendorosos y cambiantes matices de una magnífica puesta de sol, en cambio, una mente muy espiritualizada se encanta y se extasía ante su espectáculo. La espiritualidad significa simplemente el poder de hallar honda alegría y satisfacción en un número de cosas, siempre mayor, siempre creciente, y no es en realidad más que un nombre nuevo que damos a esta suprema o celeste felicidad que toda naturaleza, humana ha de comprender, más o menos tarde, la suprema felicidad de la mente, es la cual todo instante lo es de infinito placer y en la cual todo dolor es eternamente olvidado. Los variadísimos colores que usan actualmente en sus vestidos las mujeres no eran empleados cuarenta años a, y aunque podían verse en las plantas, en las flores y en los animales, los ojos groseros de entonces no los sabían descubrir. Cuando llegaron a descubrirlos, a sentirlos inmediatamente quisieron imitarlos, y no sólo fueron imitados aquellos, sino que nuestros ojos, ya más espiritualizados, se ocupan hoy en descubrir nuevos colores y nuevos matices, esforzándose en imitarlos también, lo cual lograremos sin duda, pues cuando la mente humana formula ardientemente un deseo y quiere cumplirlo, sin remisión lo cumple. La misma creciente espiritualización y refinamiento de la humanidad determina una mayor diversidad en la forma, de los vestidos y en sus colores, dando más libertad a piernas brazos y demás músculos, como vemos en los trajes que hoy gastan ya hombres y mujeres en sus ejercicios recreativos, tales como el yaching, el fútbol, el tenis, el ciclismo y otros semejantes, dejando gradualmente una mayor libertad al individuo para escoger el traje y los colores que le gusten más o le parezcan más adecuados. La frase ponerse el manto de otra persona, como indicando que se ocupa su lugar o que se ha tomado el mando o poder que aquella ejercía, es algo más que simplemente figurativa. Si nos penemos el vestido de una persona realmente superior a nosotros, podemos absorber algo de su superior mentalidad, del mismo modo que si nos echamos encima las ropas de una persona de mente baja y grosera seguir a mente, absorberemos algo de su inferioridad. Por medio de los vestidos podemos contagiarnos bajos pensamientos, del mismo modo que nos contagiamos las enfermedades. En realidad, el contagio de bajos o enfermizos pensamientos y el contagio de gérmenes patógenos que emite un cuerpo, enfermizo y débil, saturando de ellos sus ropas, significan en el fondo una misma cosa, pues los elementos de una y de otra clase se mezclan y se combinan. Nuestros vestidos pueden ser dejados en reposo, lo mismo que nuestros cuerpos. Cuando nos ponemos un vestido que hemos tenido arrinconado durante algunas semanas o meses, aunque no nos agradará tanto como un traje completamente nuevo, puede muy bien parecernos en cierta manera mucho menos viejo y estropeado que cuando lo abandonamos. Y si dejamos colgadas las ropas de manera que tenga acceso hasta allí la luz del sol y el aire, se desprenderá de ellas, en más o en menos, la vieja substancia mental que contengan, pues los pensamientos tienen un peso real, aunque de imposible apreciación para cualquiera de nuestros materiales sistemas de pesar, pues del mismo modo que todas las substancias pesadas, también la substancia mental, en proporción a su pesadez, busca siempre los lugares más bajos e inferiores. Por esta misma razón, existen siempre peores tendencias mentales en el subsuelo o piso bajo de una casa que en las habitaciones más elevadas, y hay también menos independencia y menos valor en los países bajos y pantanosos que en los muy elevados y donde, corre mucho aire. La historia de la raza humana lo demuestra así. Pero cuando, por medio del perfeccionamiento del espíritu, logra la mentalidad revestirse de ciertas cualidades, deja en ese punto mismo de ser gobernada por las leyes o principios de la atracción y gravitación del orden físico. En otras palabras, en aquel punto la mentalidad deja de ser atraída y de atraer ella misma ninguna de las cualidades o elementos propios de las cosas físicas. Entonces empieza a accionar sobre ella otra atracción distinta, que los científicos desconocen todavía, y a la cual llamaremos la atracción de la aspiración, la cual proyecta sus substancias hacia más elevados y espiritualizados dominios de la existencia, atrayendo así elementos similares, los cuales hacen al cuerpo físico cada vez menos dominado por las terrenales gravitaciones y tendencias. Por la acción de esta ley, el cuerpo físico de Cristo flotó sobre las aguas del mar, y, en virtud de la misma ley también, Cristo y el profeta Elías pudieron ascender hacia planos de existencia superiores al nuestro. La religión de un pueblo es la ley que rige y conforma la vida de este pueblo, y por medio de ella toman expresión sus hábitos, sus costumbres y su manera de ser. Lo que hay es que esta religión o ley de vida puede ser muy tosca y baja o bien relativamente elevada, aunque la tal ley va siempre perfeccionándose a medida que nuestro planeta se eleva y madura, adquiriendo día a día nuevos métodos y haciendo cada vez más anchos los caminos que han de guiarlo hacia superiores. Estados de felicidad. Todas las religiones y todas las fortunas, ritos y ceremonias propios de una fe cualquiera en cualquiera de los periodos de la historia humana, han sido instituidas y establecidas por una inteligencia superior y una fuente de orden mucho más poderoso que, las de la generalidad, no siempre vistas y conocidas de los hombres. Todos estos gritos y ceremonias, todas estas formalidades religiosas, han tenido por principal objeto enseñar a los hombres nuevos métodos de vida que habían de traerles una felicidad, más duradera y firme. En las antiguas y en las modernas religiones, el sacerdote ha sido o ha estado en condiciones de ser el más calificado aspirante a la felicidad suprema, el hombre que ha tenido más desarrollada facultad de la plegaria al infinito, como fue también el médium visible entre el mundo inferior y el superior, entre el mundo visible y el invisible. En todas las edades de que tenemos noticia, el sacerdote, o sea el oficiante en los templos de la antigua mitología, del judaísmo, del budismo, del cristianismo, ha usado un traje peculiar y especial para las funciones sacerdotales, consagrado a ellas exclusivamente, guardándose de ponerlo en contacto y comunicación con el público, para evitar que absorbiera las groseras y bajas emanaciones que emiten las multitudes. Si llevase el sacerdote el traje de ceremonia en todo tiempo, naturalmente que se saturaría también de sus modos mentales, y como los sacerdotes, lo mismo que los demás hombres, tienen sus modos mentales bajos y groseros, sus periodos en que la parte más elevada del yo queda dominada por la más baja o inferior, de ahí les vendría el gran perjuicio en el acto de las consagraciones religiosas. Así, cuando el sacerdote se pone el vestido destinado únicamente a las sagradas ceremonias llenas de gravedad, o mejor aún, de sosiego y de honda serenidad condiciones apropiadas al altar y al púlpito, como sólo lo lleva en las ocasiones en que desea hallarse en órdenes mentales superiores, sin usarlo jamás en ninguna otra ocasión, este vestido contiene y está saturado tan sólo por un orden de pensamientos especial y en consonancia con él, elevado ministerio del sacerdocio. Siguiendo esta misma ley, hallaremos gran ventaja y provecho en tener dispuestos varios vestidos, cada uno de ellos apropiado a nuestras variadísimas ocupaciones. El actor o comediante siente mejor su papel, y comprende mejor también las fases del carácter que representa, cuando viste el traje propio del personaje, especialmente cuando ha trabajado ya con él varias veces, a causa de que ese traje se ha ido saturando de los pensamientos propios del personaje, quien ha ido dejando en él, como si dijésemos, una parte de su especial caracterización. Si nos ponemos encima los harapos del pordiosero, no hay duda que, en virtud de esta misma ley, sentiremos mucho mejor la baja y servilmente rastrera condición del que vive de la limosna. Si en el estudio o práctica de algún arte usamos siempre un traje apropiado, cuanto más elegante y hermoso mejor, adelantaremos mucho más en nuestros estudios, pues ese vestido se habrá ido saturando con las ideas propias de nuestro arte, y en virtud de esta saturación, es posible que entes invisibles, muy hábiles o diestros en ese arte, se acerquen a nosotros y nos transmitan su habilidad y su destreza. Sí, en cambio, para dedicarnos a este estudio llevamos el mismo traje que hemos llevado igualmente para trabajar o para movernos en atmósferas mentales inferiores. Por este solo hecho levantamos ya una barrera entre nosotros y los entes invisibles que podían ayudarnos, barrera que, aunque nada tiene de material o física, nos hace menos accesibles a ellos. Hay realmente el germen de una verdad en la idea de que la reliquia de un santo o el amuleto bendito que se guarda en algunos templos posee un cierto poder o virtud. Un objeto o substancia material que ha llevado una vez o ha tocado cierta persona puede haber absorbido una parte del ente mental de esta persona, que se comunicará o actuará a su vez sobre aquellos que se pongan en contacto con aquel objeto o substancia, y naturalmente, si la porción de ente mental que contiene responde a la idea del bien, obrará en sentido benéfico, y en sentido maléfico si la mentalidad que absorbió se inspira en el mal. Al contemplar la sortija que nos fue regalada por un amigo o amiga, cuyos sentimientos son de profunda amistad para con nosotros, nos acordamos de lo de ella, y al hacerlo dirigimos o proyectamos nuestro pensamiento lleno de bondad hacia ellos, y si ellos desean realmente nuestro verdadero bien, recibimos a cambio de nuestro recuerdo una corriente mental que nos ha de ayudar muchísimo. Hay gran ventaja en cambiar de traje para sentarnos a la mesa a comer, o para ir al teatro y a cualquier otra diversión o recreación social, debiendo tener en cuenta que todas estas diversiones suelen celebrarse en las horas postreras del día. Si para comer o para ir al teatro llevamos el mismo traje que hemos llevado para ocuparnos en nuestros negocios o trabajos, con este vestido nos traemos una parte de los pensamientos inherentes a nuestras cotidianas ocupaciones aún, lugar donde todo lo referente a negocios ha de ser dejado aparte y olvidado, en razón de que, después de un descanso mental, nos hallaremos al día siguiente mejor dispuestos para volver con ellos otra vez. Al sentarnos a la mesa o al ir al teatro llevando el vestido de trabajo, nos traemos con él la substancia mental de los pensamientos de ansiedad, de angustia y de recelo referentes a nuestros asuntos de compras y ventas, de ganancias y pérdidas, de todo lo cual convendría que quedásemos entonces completamente libres. El vestido de trabajo, infectado por los pensamientos de negocios y aún quizá por pensamientos de iniquidad, a los cuales podemos haber sido involuntariamente llevados y mezclados, despedirá en torno de nosotros esos elementos y hará mucho más difícil que nos podamos librar por completo de los cuidados y de las ansiedades propios de los negocios. Además, estos elementos y estas condiciones especiales de nuestra mentalidad pueden afectar desagradablemente a los que, están con nosotros, si son acaso sensibles a su acción, y aunque tal vez ignoren siempre la causa de ello, es muy posible que en su más recóndito interior no hay en nuestra compañía tan agradable como nosotros lo desearíamos. Es preciso que vistamos tan aseada y pulcramente en la intimidad de nuestras familias y en nuestro gabinete de trabajo, como no sea posible hacerlo en público, y sería conveniente, además, tener un limpio y elegante vestido para cada una de nuestras ocupaciones, de lo cual sacaríamos inmensas ventajas. Porque, si nos sentimos en lo exterior decorosamente atrayentes, aparecerá en nuestro rostro la impresión de este sentimiento de interna satisfacción derivada de nuestro modo de vestir, y, en este caso, no es nuestro cuerpo precisamente, sino nuestro espíritu el que experimenta placer por el hecho de sentirse vestido con pulcritud y elegancia. Y como en semejante disposición espiritual se piensa siempre en cosas agradables, estos pensamientos buenos nos atraerán otros elementos mentales de análoga naturaleza, y entonces tomará nuestra fisionomía una expresión en concordancia con tales sentimientos e ideas. De manera que la expresión peculiar de nuestro rostro puede hacerse cada vez más y más simpática gracias a llevar, siempre vestidos limpios y elegantes, pues ya sabemos que el cuerpo todo se amolda y se conforta de acuerdo con los modos o estados mentales de nuestro espíritu. Todos sentimos desagradablemente usar un vestido deteriorado, unos zapatos con los tacos ya muy gastados, un sombrero ajado o una corbata muy sucia, se nos hace, en fin, insoportable andar mugrientos y andrajosos. Y nuestro espíritu toma parte principalísima en esta sensación de profundo desagrado, pues la mente se afecta por ello muchísimo más que el propio cuerpo. Esta sensación de disgusto que nos causa el vestir poco decorosamente es de naturaleza mental, cuya substancia, al exteriorizarse, imprime a nuestro semblante su expresión peculiar. Si nuestros vestidos aparecen desaliñados y los tenemos descuidados la mayor parte del tiempo, nunca nos será posible vestir con la pulcritud y elegancia que causan placer a los ojos de los demás, aunque no sean muchas veces capaces de darse cuenta exacta de qué es lo que les produce ese placer. Si en nosotros predomina el hábito o la costumbre de vestir descuidadamente, en alguna forma, aparecerá en nuestro rostro o en nuestra apariencia exterior ese mismo descuido, pues, la fisonomía formará su expresión peculiar en concordancia con el estado mental predominante. Una persona que esté asustada de algo la mayor parte del tiempo, aparecerá, el día con el espanto reflejado en los ojos. Un permanente modo mental descuidado y negligente, que no se interesa por nada y que no se esfuerza en seguir una determinada dirección, es decir, un espíritu que ni se viste ni se peina, acaba por formarse una fisonomía exterior de perfecto acuerdo con él. Si procuramos siempre sentirnos pulcra y decorosamente ataviados, lo mismo con referencia a la ropa que se ve como a lo que no se ve, y vestimos apropiadamente igual para dormir, para trabajar, para hacer la comida, para sentarnos a la mesa, para estudiar o para ir a las diversiones, entonces atraemos hacia nosotros ideas o elementos mentales de orden, de pulcritud, de gracia, y elementos de esta naturaleza irán incorporándose cada vez más numerosos en nosotros, formando parte de nosotros mismos, y así nuestra cara mostrará cada día más en su expresión placentera el resultado de habernos atraído, substancia mental cada vez más superior y refinada. El gusto de vestirnos exteriormente con pulcritud y mesurada elegancia ha de salirnos de dentro. El espíritu es el que viste al cuerpo. El desordenado estado mental del extravagante o loco se muestra encima de él por su descomunal ropágeo, fantásticos aderezos. Cuanto más fuertemente deseamos los modos mentales de orden, de pulcritud y de gracia, en una palabra, la expresión de todas las cosas buenas, con mayor abundancia fluirán hacia nosotros tales pensamientos o modos mentales. Con la idea adquirimos siempre la capacidad para expresarla. Cada uno de estos órdenes de pensamientos ha de poderse expresar y demostrar cada vez más por sí mismo en cada uno de nuestros actos. El orden, la limpieza y el buen gusto prevalecerán entonces, no tan sólo en lo que al vestir se refiere y en la elección de los más apropiados colores, sino también en todo lo que hagamos, en nuestra escritura, en el modo de tener arreglado el cuarto de estudio o de trabajo, en nuestro modo de andar, en nuestro modo de hablar, en nuestra general apariencia. La gracia de Dios es en nosotros un principio, una causa de acción, que afecta y ejerce su influencia sobre la totalidad de nuestra existencia, en todos sus aspectos. Toda ella es gracia, en su literal y más común significado, porque la gracia no es otra cosa que una cualidad divina, y la gracia del movimiento, la gracia la apariencia o de la figura, lo mismo si la vemos en un actor que en una danzarina o en una señora de su casa, nace siempre del ordenado modo o condición mental que, con la rapidez de la electricidad, planea antes lo que ha de ejecutar, y lo ejecuta luego con arreglo al plan trazado, lo mismo si se trata de hacer solamente un gracioso. Saludo que si hemos de dar a una frase determinada una especial entonación a fin de que despierte en nosotros, alguna idea o emoción de tan excesiva sutilidad que no pueda ser expresada por medio de palabras. En el reino de Dios no hay cosa alguna que sea trivial. La acción religiosa, o sea la ley de vida y de realización de todas las cosas buenas, exige el uso y aplicación de alguna fuerza, y la fuerza es pensamiento, así como todo pensamiento es una parte, o quizás una expresión, del infinito espíritu. Y a medida que vamos aprendiendo a hacer un mejor uso y más apropiada aplicación de esta fuerza, fuerza, mejores serán también los resultados que obtengamos. Los colores son la expresión de las condiciones o cualidades mentales. Las mentalidades llenas de desesperanza, de tristeza o de melancolía eligen el color negro. Nuestro pueblo, que tiene firme creencia en la muerte, o sea que considera la separación del cuerpo y del espíritu como el término de toda comunión entre sí mismo y, la mentalidad que ha estado en uso de este cuerpo, se viste de negro, que constituye un símbolo adecuado para los desesperanzados y faltos de ideas claras acerca de las condiciones, en que podrán existir los amigos y parientes que nos dejan. Los chinos, en cambio, para quienes la muerte significa tan solo que el espíritu se desprende de su cuerpo, se visten de blanco cuando los abandona alguno de sus parientes o amigos, lo que indica en ellos nada más que una temporal tristeza, templada todavía por en conocimiento cierto de que los seres cuando mueren, aunque son visibles para los ojos de la carne, continuan tan cerca de ellos como cuando vivían. El negro mate, sin brillo alguno, es el color propio de lo inerte, de lo decaído. Es el color que prevalece en la tierra, que lo domina todo, cuando la vida, la luz, el calor y la alegría del sol nos han abandonado por completo. El vestirnos constantemente de negro constituirá un símbolo y será un resultado, una consecuencia, de la falta de luz espiritual, o sea de la carencia de conocimientos acerca de esta luz y de esta vida. Disponemos ciertamente de un gran número de sistemas de instrucción que enseñan con mucha abundancia estos que se llaman conocimientos. Pero, son muchos los modernos sistemas de la más refinada educación que nos proporcionen el poder de alcanzar resultados positivos y verdaderos. En cuanto al vestido, el espíritu escoge siempre el color o las combinaciones de colores que han de expresar mejor la propia condición mental. Si nuestra vida está completamente despojada de toda aspiración o propósito, nos vestiremos con lo primero que nos venga a mano, nos pondremos prendas de diferentes trajes, sin mirar que nos sienten bien o sean siquiera decorosas. Nos vestiremos con desechos o prendas remendadas, aun cuando se nos ocurra comprarnos nuevas ropas, consentiremos al sastre o tendero que nos vista con prendas desparejadas o chapuceras. Si nos hallamos próximos a lo que llaman la mediana edad, y miramos nuestra propia juventud como un periodo para siempre pasado, considerándonos ya en los grados más bajos e inferiores de la vida, en el linde de los dominios de la existencia en que todo placer de vivir, toda esperanza y toda alegría nos son arrebatados, en camino de convertirnos al cabo de muy pocos años en un hombre o mujer enteramente decrépitos, es muy probable que nos sintamos inclinados a vestir de negro y aun con ropas, ya fuera de uso, que es el color que llevan más los hombres y las mujeres que se creen ya para siempre desposeídos de toda esperanza, y de toda alegría de vivir, a quien es la presencia de la juventud, con sus placeres y su amor de los colores brillantes, causa profundísimo desagrado, pues su único consuelo parece ser la idea de que toda juventud se ha de marchitar y venir a parar rápidamente, en una existencia tan penosa, tan triste y tan lúgubre como la suya propia. Nuestro país, y todos los países, están llenos de personas, lo mismo hombres que mujeres, que tienen poco aprecio y poco amor por la ropa que llevan, sin fijarse mucho ni en la forma ni en la elegancia de los colores, diciendo que de todas maneras se han de estropear y envejecer, y hay quienes consideran que el poner amor y escrupuloso cuidado en aparecer elegantes y agradables es propio, solamente de la gente joven. Hay signos ciertos de muerte, y los cuerpos de las personas que así consideran lo referente al vestido podemos afirmar que han comenzado a morir, tienen el cuerpo en camino de ruinas a causa de que su espíritu está igualmente arruinado, porque adornar de un modo elegante y apropiado al cuerpo, que es el instrumento que ha de usar nuestro espíritu, constituye una de las más legítimas, más agradables y más necesarias ocupaciones de la vida, ella nos da las más seguras advertencias exteriores. Acerca de su condición interna, cosa que constantemente nos demuestra la historia de los hombres. Un traje sucio o estropeado no nos engaña nunca acerca del estado mental de quien lo lleva. Vestir constantemente de un modo descuidado significa falta de amor o de voluntad en hacer el esfuerzo, necesario para vestirnos bien y para elegir la forma y los colores de las ropas que hemos de llevar, y todo aquello que el cuerpo ejecuta sin amor y sin gusto acaba por constituir un daño y un perjuicio para él. Mismo cuerpo, consideradas, pues, así las cosas, un hombre rico no puede ni debe de ninguna manera cubrirse la cabeza con un sombrero estropeado. En el periodo que llamamos juventud es cuando llega a su mayor intensidad nuestra espiritualización, a causa de que el espíritu disfruta entonces de un cuerpo sano y fuerte, y mientras tanto el espíritu permanece en cierto lapso libre por completo de la vieja idea de la muerte, que perennemente es expresada o exteriorizada, según las opiniones o prejuicios predominantes, por centenares y millares de personas que han alcanzado ya la mediana edad. La juventud alegrada constantemente por sus intuiciones de elevada espiritualidad y profunda sencillez, está siempre inclinada a jugar y a retozar. No se para en cuidado si tiene irresistible afición a adornar su persona. Revelase semejante a lo que la misma naturaleza expresa en el reino vegetal en cuanto al color y a las variedades del color, en todo lo cual, mediante su inconsciente sabiduría intuitiva, se muestra más advertida y más sabía que muchas personas de mediana edad, a quienes, a consecuencia de haberse les oscurecido el conocimiento de la ley de la vida, se les han formado ya profundas arrugas en las comisuras de la boca y han perdido toda esperanza de nuevos, placeres y alegrías. Por esta misma razón, el Cristo de Judea puso al niño por encima de los ancianos de Israel, diciéndoles, solamente aquellos que sean como este niño podrán entrar en el reino de los cielos. Cada vez que tomamos posesión de un cuerpo nuevo es cuando siente el espíritu, mejor que ve, como una vislumbre de su futura angelización, vislumbre de eternidad, que casi siempre queda, rápidamente oscurecida por la absorción de lo terreno que en el momento de nacer rodea ya al niño, y que lo último queda totalmente destruido por la vida terrenal. Pareceme que alguien dice ya mentalmente, como podremos, aquellos sobre quienes pesan tan duramente los cuidados y los agobios de la vida, cambiar de vestido en cada una de nuestras cotidianas ocupaciones o en cada uno de los diversos periodos en que, dividamos el día. A lo cual contesto, en cada uno de nosotros está la posibilidad de alcanzarlo por este camino. Fijemos la mente, esa fuerza que es en nosotros como un eterno derecho, ese imán que siempre nos atraerá lo que físicamente corresponda a aquello en que pensemos con más ahínco, o nos llevará hacia ello, en la dirección de imperiosa aunque silenciosa demanda de la cosa que deseamos, y pronto se nos ofrecerá la oportunidad de merecerla y de obtenerla honradamente. Rechacemos mentalmente toda clase de vestidos viejos o estropeados, toda clase de alimentos inferiores, toda clase de habitaciones insanas o indecorosas, y cuando materialmente lo aceptemos por la pura fuerza. Digámonos, en lo más íntimo, que habrá de ser tan solo provisional, en espera de cosa mejor, y no tardará mucho lo mejor en venir hacia nosotros. Aquel que dice, no espero hacer nada mejor, ni tener nada mejor de lo que tengo y hago ahora, o bien, mi condición de fortuna o mi suerte será peor todavía dentro de un año de lo que ahora es. Lo que hace es poner en acción los elementos mentales que pesarán sobre él, que lo aplastarán y tendrán sujeto a inferiores esferas, lo atraerán hacia los harapos y atraerán los harapos hacia él. Pongamos nuestra mente en la dirección de obtener tan solo cosas de calidad inferior con respecto a vestidos, alimentos, habitaciones y todo lo demás, y tan solo lograremos atraernos lo malo y verdaderamente inferior. Pero pongamos con persistencia todo el poder magnético de nuestra mente en el deseo de obtener lo mejor en toda clase de cosas, y lo mejor, por la acción inevitable de una ley que no falla jamás, vendrá indefectiblemente hacia nosotros. Mantengamos persistentemente la mentalidad en la dirección de las cosas malas o peores, y en virtud de esta misma irresistible fuerza seremos atraídos por aquella multitud de hombres y mujeres, desarrapados y andrajosos que gustan frecuentas las subastas de trastos viejos, en donde compran y llevan a su casa ya una cama desvencijada, y una cómoda cuyos cajones no se pueden cerrar cuando están abiertos ni se pueden abrir cuando están cerrados, ya una alfombra llena de polvo de las edades y aún de. Cosas mucho peores, ya vestidos viejos, saturados de diabólica y de enfermiza substancia mental, ya colchones podridos en que han muerto infinidad de personas. Pongámonos en esta corriente de mentalidad, y tardaremos poco en formar parte integrante de esa multitud miserable de hombres y mujeres que desean, solamente lo inferior, que no saben aspirar a cosas mejores y más elevadas. 22. La necesidad de la riqueza como es necesario y de derecho que cada uno de nosotros posea la mayor parte posible de bienes terrenales, vestidos, alimentos, casa, diversiones y todo lo demás que tengamos en mayor estima, resulta natural que aspiremos a obtener todas estas cosas. Aspirar no es codiciar las posesiones de otro, ni desear obtenerlas por medio del fraude y del engaño. 23. Vivir entre suciedades, vestir andrajosamente, comer siempre alimentos inferiores, habitar en países áridos o estériles y en casas mal dispuestas, o donde los ojos tienen continuamente delante espectáculos de muerte y degradación, es lo mismo que degradar, herir y hacer padecer hambre al espíritu, todo lo cual acabará por producir inmenso perjuicio al cuerpo. 24. Todos los bienes terrenales nos son necesarios para poder dar plena satisfacción a nuestros más elevados y más refinados gustos, y sentiremos la necesidad creciente de cosas siempre mejores si decoramos elegante y ricamente nuestra casa y nos rodeamos de cuadros y de estatuas de mérito. 25. Así nos ponemos en condiciones de tener franca la entrada en el gran mundo y adquirimos la capacidad de viajar y de ver otros países y otros pueblos, todo ello en las mejores condiciones y con los menores inconvenientes que sea posible. Así también nos ponemos en situación de hacernos de nuevas amistades y con ellas asegurarnos, en las mejores condiciones, el mayor número posible de relaciones sociales que nos proporcionarán diversión y agradable pasatiempo. 26. Poseer el valor o precio de alguna comodidad y aplazar indefinidamente su cumplimiento, a pesar de que podría alegrarnos, estar contemplando toda la vida placeres y diversiones sin medios para procurarnoslos, tener que renunciar a hacer el bien cuando nuestro corazón está lleno del deseo de hacerlo, vernos obligados a prescindir de los recreos y diversiones que darían a nuestra mente y a nuestro cuerpo el necesario descanso, es vivir una existencia mezquina y miserable. La privación absoluta de todos los gustos y de toda clase de placeres es el verdadero origen de todos los excesos y de todas las degradaciones, morales y físicas. El hombre que está hambriento se hartará, y no teniendo nada mejor, se hartará aunque sea de pan duro y de carne corrompida. Tener constantemente privados a los hombres de los alimentos buenos y saludables crea en ellos insanos apetitos, y carentes de lo que levanta y dignifica el espíritu, convierten en festín la alimentación adulterada y hacen lugar de sus placeres las casas de meretrices, las tabernas, los teatros de baja ralea y otros lugares semejantes. Todos los refinamientos en el modo de vivir y en el trato social vienen siempre de las clases que poseen mayores riquezas, y disponen, por consiguiente, de más vagar. Esta es también la clase que trae al país todos los adelantos y que protege y fomenta las artes. Pero no hemos de aspirar a las comodidades ni a las elegancias sociales que sean de adquisición muy difícil o penosa, porque de este modo mezclaríamos con sus elementos propios los elementos más groseros, los más vulgares y brutales, pues éstos se hallan siempre en los cuerpos que se fatigan con exceso. Naturalmente que puede abusarse de la riqueza, naturalmente que sus refinamientos pueden llevar alguna vez a la afeminación, pero esto nada prueba contra las ventajas de su mesurado empleo y contra la necesidad de poseer y gozár de lo. Mejor que el suelo produzca o salga de las manos de los hombres, o sea, dicho en otras palabras, los errores y los pecados que por medio de las riquezas se pueden cometer no destruyen el hecho de que hemos de aspirar, por su mediación, a convertir este mundo en él. Verdadero reino de los cielos, en donde los hombres y las mujeres se complacerán en alegrar y colmar los unos la vida de los otros. Pero todo ello no puede hacerse sin sistema ni orden, no puede hacerse sin el reconocimiento y sin la práctica de la ley que hace consistir el verdadero negocio en un intercambio de servicios mutuos entre hombre y hombre, de tal manera que el que da una cosa se sienta enteramente pagado por aquello que recibe de los demás. Fácilmente se comprende que hemos de hallar gran ventaja en que todo aquello que nos rodee sea tan limpio, tan hermoso, tan perfecto como se pueda, de suerte que sólo sensaciones de placer tengan los ojos y los demás sentidos. Para cada idea placentera existe una cosa y una fuerza que nos hace inmenso bien. No habrá de producirnos, pues, provecho de ninguna clase estar siempre rodeados de cosas repulsivas y de formas duras o tristes, pues los pensamientos que la vista de tales cosas nos sugiere habrán de ser forzosamente desagradables, despertando la acción de fuerzas que nos causarán grave daño, lo mismo en el cuerpo que en el espíritu. No hay mérito alguno en ser pobre, y aún menos lo hay en desear la pobreza. La pobreza y los tiempos duros al principio de la vida de un individuo impiden muy frecuentemente el desarrollo y la adquisición de buenas y excelentes cualidades, al contrario de lo que muchos sostienen. Quienes del mismo modo podrían sostener que una planta falta de aire, de tierra, de agua y de calor solar puede llegar a ser un día una planta sana, fuerte y llena de frutos. Los espíritus fuertes y ricos en pensamiento han podido levantarse por encima de toda pobreza o miseria física, a despecho de toda clase de obstáculos, y no se ha oído nunca decir que un espíritu realmente fuerte haya quedado aplastado o vencido por las contrariedades del mundo material. La mayoría de los espíritus impulsores y mentes directoras de la Revolución Americana, Washington, High, Adams, Hancock, Morris y muchos más, era gente relativamente rica o de buena posición, y no hubieran podido desarrollar esa fuerza mental y espiritual, que fue la que verdaderamente llevó la causa de la independencia americana por el camino del éxito, si hubiesen estado incesantemente aplastados por alguna labor física impuesta por la pobreza. Toda idea, y especialmente toda idea bien redondeada, tiene siempre su origen en fecunda vagancia, de suerte que las mayores hazañas y las más grandes invenciones han surgido en mentes descansadas, en inteligencias que no ha fatigado un trabajo excesivo. Cristo dijo a sus apóstoles que no tomasen nunca consigo ni bolsa ni bolsillo, pero no les dijo que no se aprovechasen de todo lo que causa alegría al hombre, que dejasen de disfrutar de cualquiera de los goces lícitos. Al decir bolsa y bolsillo quiso referirse al antiguo y material sistema que los hombres siguen para lograr todo, aquello que necesitan, pues él deseaba que dependiesen únicamente de la ley espiritual, esto es, que supiesen contar sólo con su propia fuerza mental para traerse todas las cosas que necesitasen. Cierto antiguo proverbio dice que la industria o el ingenio llevan a la riqueza, pero con la industria solamente no se logrará jamás este resultado, pues hay millares de hombres que son industriosos y sin embargo son pobres toda la vida. La cuestión está en saber dónde y cómo hemos de ejercer este espíritu industrioso. Pero el industrioso que tiene poco talento o pocos arrestos, el cortar árboles en un bosque o traspalar carbón en una mina es ya una manera de vivir, el que tiene un espíritu más fuerte y más impulsivo, compra todo un bosque de árboles, alquila aserradores y cortadores, vigila y cuida bien su negocio y vende luego los productos con buenas ganancias. El ahorro no es tampoco el origen de la riqueza. Muchos son los que ahorran y escatiman todo lo posible de su peculio. Se niegan a sí mismos la satisfacción de ciertos gustos y aún de no pocas necesidades y, sin embargo, son pobres toda la vida. Estos tales llaman economía al hecho de andarse a pie unas cuantas leguas sólo por ahorrarse unos centavos. Y es posible que con su caminata hayan malgastado fuerzas y energías que, bien aprovechadas, podían acaso valerles una docena de dólares, hacen pasar hambre a su cuerpo, se niegan la alimentación más indispensable, habitan en las casas más baratas, que son las peores, y duermen en cuartos fríos y húmedos por ahorrarse unos centavos, y de tal manera se debilitan y contraen graves. Enfermedades. Esto en nada se parece a la verdadera economía, y es aún peor que el más extraordinario despilfarro, pues éste cuando menos es capaz de producir algunos placeres. Por el camino del ahorro no se halla más que miseria y dolor, ni puede dar de sí ninguna otra cosa. Centenares de gentes de esta clase, si no millares, acaban por ser la presa de intrigantes y especuladores. O invierten sus capitales en una mina que no tiene existencia más que de nombre o que todo lo más existe en. Algún prospecto de cantos muy bien dorados, o los pierden en alguna descabellada empresa. O los emplean en la construcción de un ferrocarril cuyos primeros accionistas nunca sacarán un centavo del dinero desembolsado. O los verán devorados por algún plan muy brillante y lleno de grandes promesas y de fabulosos beneficios. Y ya es mucho si al fin la mayoría de los accionistas pueden recobrar una parte del dinero que pusieron. Dicen algunos que irse a la cama temprano y levantarse también temprano hace ricos a los pobres. Mas yo digo que lo único que gana el madrugador es trabajar mayor número de horas que los demás hombres. Millares y millares de infelices van a su trabajo muy de mañana, aun en los días más fríos del invierno. Mientras que los hombres que gobiernan y dominan en el mundo de los negocios se levantan a las 8, se desayunan a las 9, concurren a sus negocios a las 10, los dejan a las 3 o las 4 de la tarde, y luego se dedican nada más que a su propio recreo quizá hasta la medianoche. Y es verdad que estos hombres no podrían ocupar su eminente situación en el mundo de los negocios si no le diesen, periódicamente al cuerpo este descanso y este alivio, pues el cuerpo es el instrumento del espíritu y se le ha de dar ocasión de reponer sus fuerzas, de las que luego el espíritu se ha de servir. Por esto decimos que las viejas máximas hasta ahora acreditadas para hacer fortuna no sirven para nada. Todo lo más, puede quedar en ellas algo de verdad si se modifican profundamente, pero no serán nunca otra cosa que fragmentos de la verdadera ley espiritual productora de toda clase de abundancias. Toda riqueza material se obtiene por medio de la observancia de determinada ley espiritual o bien por el uso, en cierto sentido, de las humanas fuerzas del espíritu. No se trata de ninguna ley nueva, en parte es y ha sido siempre seguida, siquiera inconscientemente, por aquellos que se han ganado o se ganan una fortuna. Pero es necesario llegar a una más completa aplicación de esta ley, pues no sólo puede traer riqueza al individuo, sino también salud, y por encima de esto la habilidad o capacidad necesaria para gozar bien de la fortuna. Usada sabia inteligentemente, esta ley será de tanto mayor provecho cuanto la persona que la descubra y la aplique posea una mentalidad clara y poderosa. Cristo indicó ya a los apóstoles la ley espiritual que habían de observar para procurarse toda clase de comodidades y para obtener lo necesario y aún lo superfluo para la vida, cuando les dijo, buscad primero el reino de Dios, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Y en el reino de Dios, o digas el reino de la ley espiritual, los modos y los caminos para la obtención de todas las cosas son esencialmente distintos de los que siguen el cuerpo y la mente en el mundo de lo material para la adquisición de riquezas, no tienen nada que ver con el ahorro ni con las inhumanas privaciones de que tanto se ha abusado y se abusa, y por cuyo sistema muy pocas veces se obtiene lo que se desea. Si en algún muy raro caso se logra por estos medios un poco de fortuna, esa terrible costa del propio poseedor. Cada uno de nosotros, como espíritu que está en uso de un cuerpo físico, es una parte de Dios, o sea de la infinita fuerza del bien. Nuestro espíritu, pues, está en posesión de ciertos poderes, actualmente sin duda en embrión, pero capaces de crecer indefinidamente, como en el pasado y durante vastísimos periodos de tiempo se han mantenido en estado muy inferior al que han logrado ya alcanzar en los presentes días. Descubrir y usar inteligentemente de estas invisibles fuerzas es adquirir el pleno conocimiento de ellas, y por medio del uso bien dirigido de esta ley espiritual es como haremos posible la adquisición de todo bien, pues usando de estas fuerzas inconscientemente podemos también atraernos toda clase de males. Constantemente y durante todos los momentos del día estamos bajo la acción de estas fuerzas o acciones mentales, y si acertamos a ponerlas en buena dirección nos traerán salud y toda clase de bienes terrenales para poder gozar de la vida a plena satisfacción, más nunca para atesorarlos, pero si las ponemos acaso en una dirección mala, por ignorancia o por descuido, entonces no nos atraerán más que enfermedad y pobreza. Todo pensamiento nuestro es una fuerza, tan cierto como es una fuerza una corriente de electricidad. La fuerza mental que constantemente proyectamos fuera de nosotros se emplea en la formación de nuestra fisonomía, y de todo nuestro cuerpo, y afecta la salud en benéfico o maléfico sentido, según sea su naturaleza, trabajando, por consiguiente, en el aumento de nuestra fortuna o en el crecimiento de nuestra pobreza y ruindad. Si pensamos en lo pobre y miserable, proyectamos afuera fuerzas que han de atraernos pobreza y miseria. Si mentalmente nos acostumbramos a vernos a nosotros mismos cada día más y más pobres, si a cada aventura que nos sobreviene sentimos el miedo de perderla otra vez y aún de que nos ha de producir, pérdidas mayores, si cada vez que hemos de gastar algún dinero nos tiembla el corazón y sentimos el alma invadida por el temor de perderlo para siempre, nos atraemos de este modo la verdadera sempiterna pobreza, en virtud de una inevitable fuerza natural, la suprema ley del espíritu. Nuestro orden o modo mental predominante es una fuerza que nos trae lo que es análogo a aquel en el orden de las cosas físicas. ¿Quién vive tan pobremente que no gasta más de dos dólares por semana, porque más no tiene, y todas las noches al dormirse y todas las mañanas al despertarse exclama, bueno, ya sé que he de vivir siempre de este modo, con su desesperanzado modo mental va creando en el mundo invisible del pensamiento, mucho más poderoso que otro ninguno, una fuerza que lo mantendrá constantemente en una situación de vida inferior y más miserable cada día, de conformidad con su bajo orden mental. Pero si este mismo individuo se yergue mentalmente, y, manteniendo el espíritu todo el tiempo que pueda en la mayor elevación que le sea dable, exclama, yo acepto este pobre modo de vivir nada más que como una cosa temporal y pasajera, seguro estoy de que mejorará mi situación y de que mejorará incesantemente, entonces, por la mediación de su propio poder mental, ese individuo se atraerá las mejores cosas que desee. Cada uno de nosotros, pues, está en posesión de un verdadero imán, si bien invisible, tan verdadero y tan poderoso como la piedra imán, cuya fuerza atractiva nos guiará cada día hacia mejores situaciones, y, con tal que sea muy persistente el estado mental creado en esa dirección, gradualmente iremos elevándonos cada vez más hacia órdenes mentales superiores, en que son posibles los más grandes triunfos de la vida. Cuando el peón de albañil piensa, desea y construye persistentemente en un mentalidad alguna situación social más elevada que la de pastar el mortero, se pone en el más firme y en el único camino por donde puede llegar a mejorar su suerte. El deseo y la plegaria formulados mentalmente con gran persistencia y dirigidos hacia la mejora de nuestra propia situación constituyen la fuerza verdadera que nos impulsa en nuestra evolución desde las situaciones inferiores hacia las más elevadas. Esta es la fuerza que acciona y ha accionado siempre sobre toda la naturaleza, sobre todas las manifestaciones o formas en que un ente mental actúa por medio de alguna física o visible organización. Y esta es también la fuerza que, accionando sobre todas las formas de vida, sacó un día del caos a nuestro planeta y lo ha ido conduciendo hasta su actual estado de creciente progreso y refinamiento. Este mismo deseo, esta plegaria casi inconsciente, a través de incontables edades, ha ido modificando los pesados y gigantescos pajarracos y las bestias enormes de unos tiempos muy anteriores a la historia humana, en esos otros pájaros de graciosos movimientos y en esos animales de formas mucho más delicadas que viven actualmente en este mundo y a los cuales atribuimos una mente o espíritu, en un grado de desarrollo mayor o menor, con la aspiración de elevarse cada día más, que es la causa de su verdadero progreso, aspiración o deseo que existe en todas las formas de la vida física y el cual nos impulsa a librarnos de todos, los obstáculos e impedimentos que la materia opone al progreso de plantas, árboles y animales hasta lograr formas más delicadas y más libres. Esta misma aspiración es la que transformará a los hombres y a las mujeres, dándoles fuerzas ilimitadas y proporcionándoles una siempre creciente felicidad y una belleza cada día más perfecta, como no podemos comprender ahora, ni siquiera imaginar, porque de todo lo que existe en el universo y de todas las posibilidades que en él se encierran, la parte que actualmente conoce la humana inteligencia no es más que una simple gota de agua en comparación con el océano. La teología llama a este supremo deseo la plegaria, y esta plegaria es la gran fuerza de elevación de la naturaleza. Cuando deseamos o pedimos alguna cosa, rogamos en realidad por esta cosa, o sea, dicho en otras palabras, ponemos en acción la fuerza que ha de proporcionarnos la cosa deseada. Pero si usamos inconscientemente de esta plegaria, podemos del mismo modo rogar por la obtención de cosas malas que por la obtención de cosas buenas. Si mentalmente no vemos más que desgracias, infortunios y pobreza, es lo mismo que si rogásemos por la obtención de todas estas pobres cosas, y, en virtud de la propia fe, nada más que desgracias, infortunios y pobreza vendrán a nosotros. Esta fuerza depende enteramente de nosotros, como la parte que de ella podemos dominar depende también de nosotros, sólo de nosotros, y ella es la que a través de largos periodos de tiempo nos ha hecho a cada cual tal como somos, creciendo en forma incesante a medida que crecemos también nosotros. Nadie puede detener y menos rehuir este crecimiento, como tampoco nadie puede detener el progreso y constante perfección de este planeta, del cual formamos parte todos nosotros, y el cual dista mucho de ser un globo de tierra completamente muerto. No existe la muerte en la naturaleza. Este planeta es un ente vivo, enteramente vivo, una viviente y siempre creciente expresión material de un gigantesco espíritu, del mismo modo que nuestro cuerpo es la expresión material y visible, y el instrumento además, de nuestra propia invisible mente o mentalidad espiritual. Cristo no fue pobre jamás de las cosas de este mundo. Supo proporcionarse y proporcionar a los demás toda clase de substancias bevestibles y comestibles, sacándolas de los elementos naturales, cuando era necesario, por medio de su poder mental o espiritual. Supo alejar de sí toda clase de privaciones y de ahogos, tal como pudiera hacerlo el más rico de los hombres, y supo dominar los elementos, creando cualquier cosa de orden material de que tuviese necesidad, todo ello por su extraordinario poder de concentración mental. Este mismo poder existe en embrión en todas las mentes o espíritus, y puede y ha podido siempre ser ejercido en las más diversas direcciones, proporcionando a aquellos que lo ejercitan, casi siempre inconscientemente, grandes progresos materiales y toda clase de bienes de la tierra, aunque su acción no sea nunca tan rápida como lo fue en Cristo algunas veces. Los resultados de la acción de esta ley tardan en llegar, pero el poder que ha dado sus millones a High Gold es un poder espiritual que acciona aparte y fuera del cuerpo, a grandes distancias del cuerpo, y es un poder que, del mismo modo que el fuego o la electricidad, a menos que su empleo obedezca a muy elevados móviles y para el bien de todo el mundo, ha de acabar con certeza por producir grave daño a los que abusen de él, ya en esta existencia visible, ya en la existencia del espíritu. Invisible para los mortales. En los oficios y profesiones vemos manifestada la ley espiritual que nos hace adquirir lo que justamente nos pertenece. Es uno de los más comunes reproches que se dirigen a los sacerdotes el decir que predican por la paga y que, predican más largo cuanto más les pagan. Pero el ejercicio de un ministerio cualquiera no es ni puede ser más que un verdadero negocio, y tiene o debiera tener, en lo que se refiere a las ideas, todo el valor de un artículo o producto que se da a las gentes, en el terreno de lo justo, pues, las gentes debieran recompensar al predicador en proporción al valor de los artículos que produce con su palabra. No es justo, en ninguna clase de negocios, pretender o esperar que nos den alguna cosa por nada o casi nada. El que asiste todos los domingos a escuchar la plática de un sacerdote y se siente conmovido y fortalecido por sus ideas, y se marcha luego son dar nada para contribuirse al sostenimiento de ese sacerdote, o sin sentir siquiera el deseo de hacerlo, este tal se lleva positivamente algo consigo y a cambio de ello no da nada, cuando bastaba para hacer un bien positivo a dicho sacerdote, si es que no podía darle dinero, expresar con fuerza y con sinceridad el deseo de favorecerlo. Y si da un solo centavo teniendo en la mente este deseo fervoroso, esté seguro de que el predicador al recibir esta pequeña moneda recibirá con ella una poderosa fuerza benéfica, una fuerza mucho más grande que la de millares de centavos que le fuesen dados con mala voluntad. Esta sincera intención de hacer el bien tuvo el óvulo de la viuda, tan ensalzado por Cristo. La mentalidad y el talento de este sacerdote nos pueden hacer un beneficio mucho mayor del que puede, proporcionarnos una buena comida, y sin embargo esta la hemos de pagar, pues no es posible que gustemos de plato alguno ni de ninguna otra cosa si no la pagamos. Con seguridad que nos causaría profunda vergüenza sentarnos todos los días a la mesa de un amigo, comiendo de los más escogidos alimentos, sin ofrecerle a cambio de ellos cosa alguna, y más aún nos avergonzaría el ver que ese amigo se empobrece y se ve obligado a negarse a sí mismo ciertas comodidades, mientras nos alimentamos con lo que es suyo. Seguiramente que en nuestro fuero interno calificaríamos a este amigo de hombre nada práctico y de imprudente. Del mismo modo imprudentes son quienes piensan que es su obligación predicar o hacer cualquier otra cosa por nada. El pecado que estos cometen es tan grande como el de los que se atreven a tomar algo para sí y no lo pagan debidamente. Aquel que va por las calles, y por motivos de pura benevolencia o prodigalidad, reparte a las gentes cuanto tiene y les da además todo su tiempo y todas sus fuerzas. Bien poco tardará en ser un completo depauperado, tanto mental como físicamente. No fue aconsejado a los apóstoles que hiciesen nada de eso, lo que les aconsejó su maestro fue que partiesen de aquellas casas o de aquellos lugares donde no fuesen debidamente recibidos. Al contrario de eso, les fue aconsejado a los apóstoles que, al salir de un pueblo donde les hubiesen tratado mal, sacudiesen el polvo de sus pies, como un testimonio levantado contra él. Y cuando se dice que uno ha sido mal recibido entiéndase que no se le ha prestado el necesario apoyo ni la ayuda, que le era debida a cambio de sus servicios. Alguien ha dicho que, por la fe en Dios se ha de servir a los hombres. Pero de muchas maneras se puede servir a la humanidad, en religión y educación, en la fabricación concienzuda de toda clase de artículos, en la preparación adecuada de alimentos, en la construcción de viviendas. En todas estas cosas se presta servicio al espíritu infinito del bien, de igual modo que encauzando al pueblo por los caminos de la ley de Dios. Y la fe en Dios es la consecuencia de esta ley divina, que es la verdadera ley de justicia y de compensación. Dicho de otro modo, esta es la ley según la cual nadie puede, sin causar perjuicio a sí mismo, prestar a los hombres un servicio de cualquier clase que sea si no recibe a cambio de él la paga correspondiente, en una o en otra forma. Aquel que no lo haga así, no solamente dará a los demás aquello que es suyo, su propio poder, sino que llegará a convertirse en un verdadero mendigo, obligando a los demás a que le den a él, sin poderlo devolver, pues continúa dándolo a quienes saben excitar su simpatía. De esta manera, un hombre que se distinga en el trato social por su liberalidad y su buen corazón puede que tome de su propia, esposa la mayor parte de las fuerzas que distribuye entornos sin miramientos y sin darle nada o casi nada, cambio de ellas. Y como, con respecto a la vida de familia y a muchas de las necesidades y comodidades de la cotidiana existencia, el marido depende de la mujer, no tan solo por lo que toca a la marcha regular de la casa, a la buena condimentación de los alimentos, a la puntualidad de las comidas y al buen arreglo de las ropas, sino que también en lo que se refiere a la previsión y buen empleo de las rentas o ingresos, y además y principalmente por lo que hace a su alimento moral y moral fortaleza, con todas las buenas cualidades de su carácter y de su mentalidad. Este marido poco avisado toma esto y lo emplea en alimentar y sustentar a otras personas de fuera de su casa, para volver a ella convertido en una verdadera esponja exprimida y agotada, dispuesta a absorber de nuevo mayores cantidades de elementos mentales, y dejar otra vez a su mujer enteramente abandonada a sus propios recursos para llevar todo el peso de la vida marital. Con tal proceder, el marido está cometiendo una violación de la ley de las compensaciones, lo que ha de dar por resultado, finalmente, el quebrantamiento y ruina absoluta de la mujer, la cual tendrá por consecuencia la ruina también total del marido, quien nunca habrá sabido darse cuenta siquiera de que las fuerzas y las energías mentales que ha desperdiciado y tan mal empleado durante su vida no eran las suyas sino las fuerzas y las energías de su pobre esposa. Si es el hombre el de mentalidad más fuerte, entonces él es el perdedor, y como la mente débil de su mujer no puede alimentar la suya, la pérdida final de ambos es más rápida y más segura. Es preciso tener siempre presente que la fuerza o energía mental que recibimos de otras personas constituye una corriente de tan positiva realidad como lo es una corriente de aire o de electricidad, siendo ésta una fuerza que actúa sobre nosotros ya para el bien, ya para el mal. Si la mentalidad de esta persona es más rica que la nuestra, esto es, si tiene más previsión que nosotros, juzgará de todas las cosas con mayor clarividencia, será más hábil para la formación de proyectos provechosos y más determinada y más resuelta en la ejecución. Con un orden semejante de pensamientos puede perfectamente alimentarse nuestro espíritu y adquirir fuerza, y con la fuerza adquirida por el espíritu fortalecerse el cuerpo, pero siendo así, siendo nuestra mentalidad inferior a aquella de quien recibimos fuerza, y no pudiendo devolverle lo que nos da con elementos mentales de un valor y de una riqueza correspondientes a los suyos, lo que hacemos realmente en este caso es apropiarnos de algo que no podemos retribuir. Nos hemos nutrido de puros y ricos alimentos y los hemos pagado con la más pobre moneda. Sin embargo, aun alimentándonos de esta forma, puede que no seamos capaces de apropiarnos o de absorber y, por tanto, aprovechar más que una pequeña parte de lo que ha venido hacia nosotros, quedando lo demás completamente desperdiciado. Mientras que si nuestro espíritu es, en sus cualidades, igual o casi igual al de la otra persona, cambiaremos con ella mutuamente las propias energías. Esta es la verdadera compensación, y en todo negocio esa es la transacción recta y justa. En el reino o dominio invisible del espíritu existen agentes que obran continuamente en torno de nosotros en dicho sentido. El pecado y el castigo son tan grandes para aquel que da sus elementos mentales sin obtener y sin esperarla, de vida paga como para aquel que los toma sin dar nada a cambio. Este inconsciente pecado y la acción que se sigue de este escaso conocimiento de la ley es lo que produce la miseria y la pobreza, y lo que da origen a los miles y miles de pobres y de inválidos que existen en todas las esferas de la sociedad. Así vemos hoy a más de un hombre rico mentalmente y cuyas fuerzas y energías, bien empleadas, traerían la prosperidad y la bien andanza, emplearlas en la nutrición de alguna otra persona, la cual sólo puede darle en cambio elementos de debilidad y de pobreza, con lo cual malgasta inútilmente su potencia mental, que, más sabiamente dirigida, engendraría en el nuevas ideas y nuevos pensamientos, pero no hay duda alguna de que las fuerzas mentales, cuando se dirigen y se emplean con discernimiento, son el origen de grandes beneficios materiales. Siempre las más nuevas y más frescas ideas fueron más fuertes que todos los bancos y todos los monopolios del mundo. Así, por ejemplo, antes de que fuese descubierto el petróleo, surgió la idea del petróleo en la mente de algún hombre, y mucho antes que se procediese a la perforación de la tierra para ir en su busca, ya la idea de la perforación había surgido en alguna mentalidad humana, y así sucedió en todas las demás fases del hallazgo y utilización del preciado mineral. La invención de los modernos ascensores, que permiten hacer las casas mucho más altas que antes, constituyendo esto una verdadera conquista del espacio, como idea había surgido ya en alguna mentalidad muchísimo antes que tomase forma material gracias a la madera y al acero. Ninguna de estas grandes ideas, que han valido millones, ha surgido jamás en mentalidades que viven en cuerpos fatigados por un trabajo excesivo ni tampoco en aquellas que, en virtud de su inconsciencia, malgastan sus fuerzas en la forma que dejamos indicada más arriba. Dar es mucho mejor que recibir, dicen muchos. Dar es mejor, en cierto sentido. A los corazones generosos, en efecto, les causa mayor alegría poder obsequiar a un amigo, ofrecerle una buena comida o alguna interesante diversión, que ser ellos mismos obsequiados y festejados. Pero no hay ningún precepto de Cristo que sea contrario al hecho de recibir, además, la acción de dar implica necesariamente que alguno ha de recibir, pues lo que uno ha de hacer es tomar sus medidas y sus previsiones para estar siempre lleno, es decir, para no tener nunca o casi nunca falta de nada, como conviene mantener abierta siempre la fuente de los propios placeres. El sol, por medio de la evaporación de los lagos, de los ríos y de los mares, ha de absorber grandes cantidades de humedad antes que las nubes puedan devolver a la tierra esta humedad necesaria. En todos los dominios de la naturaleza hallaremos siempre regularizada la fuente y sistematizados los medios por los cuales se desenvuelve la vida y se cumple indefectiblemente la ley. Este es el supremo negocio. 23 El empleo de las riquezas ha prevalecido durante muchísimo tiempo la idea de que para alcanzarla, felicidad suprema, para tener derecho a penetrar en el reino de los cielos, los hombres debían vivir necesariamente en medio de la pobreza, pues tan solo los malos vivían en la abundancia. En los tiempos futuros, por el contrario, los hombres mejores, aquellos por medio del perfeccionamiento gradual de sus poderes espirituales se van acercando cada vez más a Dios, o sea la fuente del infinito bien, adquirirán la fuerza para atraer así y para gozar de todas las mejores cosas de la tierra. Cuando vivimos de conformidad con la más completa aplicación de la ley, nuestra vida se convierte en un continuo goce de las cosas terrenales, habiendo adquirido el poder necesario para gozarlas, aunque nunca el de atesorarlas, porque es ley que rige en todos los órdenes de la naturaleza, en las plantas, en los insectos, en los animales superiores, lo mismo que en el hombre, que para poder gozar y disfrutar de lo nuevo, de las cosas que se van adquiriendo, es preciso primeramente desprenderse. De lo viejo y caduco. Si el árbol se guardase avaramente los frutos y las hojas del año anterior, rehusando desprenderse de ellos, es muy cierto que serían un insuperable obstáculo para la salida y expansión de las hojas y de los frutos nuevos. Si el pájaro, poniendo en lo caduco un excesivo cariño, se empeñasen no desprenderse de sus plumas viejas al llegar la época de la muda, es muy cierto también que no podría disfrutar jamás de un nuevo y más reluciente plumaje. No es necesario traer aquí mayor número de ejemplos para poner en evidencia la gran ley espiritual por la que debemos desprendernos de todo lo viejo a fin de que lo nuevo pueda venir hacia nosotros, ley que obra igualmente en todas las expresiones de la naturaleza, desde la pequeñísima semilla hasta el alma de los hombres, existiendo en todo una maravillosa y hermosísima correspondencia y analogía. La misma ley gobierna el crecimiento y la fluorescencia de un árbol y el crecimiento y la fluorescencia de nuestro espíritu, solamente que con respecto a nuestro espíritu es mucho más variada y más complicada en su acción. Del mismo modo que hacen el árbol y el pájaro, si deseamos más prontamente disfrutar de un vestido nuevo, de una casa nueva o de algo que es mejor y más rico que lo que tenemos, es preciso empezar por desprendernos mentalmente de las cosas viejas que nos rodean y que no necesitamos ni necesitaremos inmediatamente. Si nos empeñamos en vivir rodeados de cosas medio estropeadas o de trastos viejos, sólo por el gusto de conservarlos, cerramos indefectiblemente el camino a las cosas mejores y nuevas que podrían venir hacia nosotros. Aquel que mantiene amistad con personas que no hacen más que molestarlo y fastidiarlo, ridiculizando sus ideas cuando las expresa ante ellas, y que por encima de esto no le proporcionan el más pequeño provecho, este tal aleja de sí a personas de mejores cualidades y que podrían serle de alguna utilidad. Si nos encariñamos con los vestidos viejos y andrajosos, y los guardamos avaramente tan sólo por no querer darlos o qué, si acaso los vendemos, empleamos una buena parte de nuestras fuerzas en regatear algunos centavos, alejamos de nosotros cada vez más los vestidos nuevos y mejores, pues la fuerza mental que hemos puesto en lo viejo representa precisamente la misma fuerza que, dirigida por mejores caminos, nos hubiera traído seguir a mente un plano manera para ganarnos algunos centenares de dólares, en vez de unos pocos centavos. La fuerza que ponemos en la conservación excesiva de las osas y los cuidados que nos exige su prolongada posesión, sobre todo la de aquellos objetos que no hemos de usar ya, es la que malgasta nuestro poder mental o espiritual y nos priva de adquirir cosas nuevas y mejores. El empleo de este poder en el cuidado y conservación de las cosas que ya no son de ninguna utilidad nos perjudican extraordinariamente. Muy cierto es, sin embargo, que nadie conserva los juguetes ni los vestidos de su infancia, y mucho menos las mil preciosidades sin ningún valor con que cuando niño acostumbraba a llenar sus bolsillos. ¿Por qué? Porque uno sabe que ha crecido y que sus vestidos de la infancia no han crecido, y que, por consiguiente, no son ya de ninguna utilidad para él, como sabe también que necesita sus energías y su tiempo para la adquisición de cosas que le plazcan más y le sirvan, mejor que las mil chucherías que tanto le gustaban de niño. Del mismo modo que su cuerpo necesita más cantidad de ropa para cubrirse que el cuerpo del infante. Si conservamos en torno de nosotros más cantidad de cosas de las que necesitamos para nuestro uso y comodidad inmediata, ello no significará una verdadera molestia, y no una molestia solamente, sino que ello también nos privará de adquirir cosas mejores y nuevas, que nos serían, por tanto, de mayor utilidad. Si por el afán de comer todo lo que nuestro dinero nos permite, nos atracamos en una sola comida con lo que debiera haberse repartido en cuando menos en tres de ellas, obligando al estómago a una excesiva labor, desnaturalizamos el fin por el cual precisamente ingerimos los alimentos. Si tenemos en el estableo un caballo que no nos sirve para nada, nos será de mayor provecho venderlo y ahondarlo, antes que nos arruine con lo que come todos los días. Si el desván de nuestra casa está lleno de sillas desvencijadas y de otros trastos inútiles, o bien tenemos los cajones llenos de vestidos viejos y de retazos y trapos, que guardamos simplemente por el gusto de guardarlo o con la idea de que algún día podemos necesitarlos, será muchísimo mejor y nos aprovechará aún más venderlos o dalos a quien le sean de alguna utilidad, pues todas esas cosas viejas y fuera de uso, con los cuidados que exigen y que debiéramos prodigar a cosas nuevas y mejores, constituyen para nuestra mente una pesada carga. Son muchas, muchísimas las personas que viven arrastrando constantemente detrás de sí infinidad de trastos o de objetos, inservibles y que ya no han de ser para ellas de ninguna utilidad. ¿Qué pensaríamos de un hombre que para conservar un peine o un calzador le pusiese una cadenilla y lo llevase, siempre consigo arrastrando? Pues bien, no pocas veces echamos cadenillas de esta clase a nuestra mente y a nuestro espíritu. Para mucha gente, la casa propia que habita o que tiene a otros alquilada constituye una de estas verdaderas cadenas. Las contribuciones y las reparaciones les comen las rentas y aún más, de modo que las fuerzas mentales empleadas en los cuidados y en la ansiedad o las angustias que su posesión causa, representan quizás un capital mucho mayor, el cual, de haber sido mejor empleado, hubiera dado sin duda al propietario de la casa un rendimiento más equitativo. Uno de los secretos de los reyes de las finanzas, de los hombres que dominan el mundo de los negocios, consiste en que saben conocer cuándo y cómo tales posesiones dejan de tener para ellos alguna utilidad, y al obrar así lo hacen siguiendo un método puramente espiritual. Los hombres que ven las cosas desde lejos, saben elegir el momento propicio para deshacerse de aquellas propiedades que ya no les podrán ser de ninguna utilidad, y esas mismas propiedades son al momento adquiridas por los hombres que no saben ver más que lo inmediato, lo que tocan con las manos, adquisición de la que no solamente no sacarán provecho alguno, sino que hasta constituirá un serio obstáculo para más rápidas ganancias. El costo real y positivo de una propiedad o de un objeto cualquiera nos lo dice la totalidad de las fuerzas mentales puestas en su adquisición y en su conservación. El que conserva una cama ya inservible o una mesa desvencijada y vieja, o cualquier otra cosa por el estilo, y la traslada con sus demás muebles cada vez que muda de casa, y ha de calcular y estudiar el lugar donde la pondrá, y se inquieta y se preocupa al ver que le toma el sitio que necesitaría para otros objetos de la vida cotidiana, este tal va malgastando fuerzas por una cosa enteramente inútil. Fuerzas que de ser mejor dirigidas le hubieran permitido comprar al menos un centenar de mesas, o de camas nuevas. Este ciego deseo de conservar las cosas y de atesorar es lo que mantiene en la pobreza a muchísimas personas, lo que aumenta la miseria y la depauperación en las sociedades de los hombres. El hecho de atesorar meramente no es ningún negocio. Si todos los hombres retirasen cuanto fuesen ganando, viviendo con lo menos que es posible, y de continuo fuesen disminuyendo sus gastos, todos los negocios se irían acabando rápidamente, se paralizaría toda clase de transacciones, no tanto por la carencia de moneda, que yacería inútilmente en el fondo de baúles y de cofres, sino más bien porque de allá se irían marchando las gentes que necesitan ganar dinero. El gastar mucho, el vivir lujosamente, la fabricación de los artículos más costosos, la construcción de magníficas habitaciones, el deseo de obtener siempre lo mejor de lo mejor en todas las cosas, esto es lo que mantiene pujante el trabajo e impulsa al progreso de las artes, acrecentando la corriente de dinero que llena los bolsillos de la gente de todas clases y categorías. El solo hecho de atesorar no le trae ningún provecho, finalmente, al que atesora, y en cambio le produce grandes males y turbaciones. El avaro es un afortunado que no merece fortuna, pues ha adquirido de un modo u otro grandes cantidades de dinero tan solo para amontonarlo en el fondo de una cueva, dinero que no le da más satisfacción que la de poseerlo y de ir añadiendo cada día nuevas cantidades al montón, lo cual no es más que una verdadera manía, una forma de locura. De sus montones de oro no saca el más pequeño placer para su cuerpo y menos aún le proporciona la satisfacción del más insignificante gusto de naturaleza artística o intelectual. Posee, es muy cierto, grandes montones de metal o de papel estampado, pero él en realidad se reduce a la mayor miseria y no es más que un miserable. La familia cuyos individuos viven sin trabajar, sin hacer ningún negocio, manteniéndose por completo de las rentas que obtienen de atesoradas riquezas que ganaron sus antepasados, no durará sino muy pocas generaciones. Esta familia morirá fatalmente, porque sus fuerzas y sus actividades espirituales caerán por completo en la inercia, debido a la continua falta de ejercicio. Viven la vida de los holgazanes, de los zánganos, y como en ese estado a una generación sucede otra generación, su mentalidad progresa muy débilmente. En este mismo país vemos que no existe ya ninguna de las familias ricas que vivían hace un siglo. En la mayoría de los casos que tenemos a la vista, las antiguas familias ricas han quedado pobres y han sido reemplazadas por las que dominan ahora en el mundo de los negocios y de las finanzas, es decir, por los hombres nuevos, pobres materialmente en su origen, pero muy ricos de fuerza mental. Estos han puesto en ejercicio su fuerza, y así han llegado a la cima de sus grandes éxitos, pero no hay duda que sus nietos o bisnietos pueden llegar a ser totalmente pobres si se contentan con vivir de lo que les ha sido legado, sin poner en juego su propia mentalidad. Aun en la misma Inglaterra, se hace difícil mantener a una familia en la riqueza, a pesar de que el padre puede crear un mayorazgo y darlo al mayor o preferido entre sus hijos, pues aun cuando los herederos reciben los consejos de gente entendida, frecuentemente son incapaces de conservar las riquezas y las propiedades que les han sido legadas, sin contar que no siempre con la legación de un título de duque o de conde recibe el heredero una inteligencia de primer orden, ya que ni la fortuna ni la nobleza pueden evitar que proceda el heredero de una de las esferas mentales inferiores. La vida de que al presente goza el cuerpo no es más que un fragmento de nuestra existencia verdadera. Ha de haber seguir a mente alguna inevitable penalidad para el atesorador de riquezas o de propiedades materiales, en el momento de perder su cuerpo. Su ente no ha desaparecido del todo, no ha hecho más que pasar del mundo visible, pero con seguridad que siente todavía el mismo deseo que antes de amontonar riquezas y propiedades, y de manejar su dinero, aunque ahora no puede, en substancia material, sostener con la mano ni tan solo un cuarto de centavo, aunque sabe, que existen las riquezas que un tiempo pudo llamar suyas, y hasta sabe dónde están, asimismo conoce tan bien como antes a las personas que trató cuando gozaba de un cuerpo. Material y para quienes no es ya nada enteramente. Aunque pueda haber repartido voluntariamente sus riquezas a otras gentes, no podrá, sin embargo, despojar a su mente del deseo de poseerlas todavía. Si este deseo de conservar y amontonar riquezas, sin hacer ningún uso de ellas, ha existido en él durante la vida del cuerpo, es cierto que existirá también y con la misma fuerza después de la muerte de ese cuerpo. La característica de nuestra mentalidad, nuestro temperamento, nuestras inclinaciones, nuestras pasiones, nuestros apetitos, no cambian más rápidamente después de la muerte del cuerpo de lo que cambian cuando cortamos una sola parte de este cuerpo, por ejemplo un brazo o una pierna. Si en el momento en que muere el cuerpo no somos más que simples atesoradores de cosas materiales, quedaremos unidos a todas estas cosas por medio de fuertes cadenas, las cuales aunque invisibles, son tan reales y positivas como las de hierro que el hombre forja en la tierra. Si durante la vida del cuerpo tenemos la mentalidad puesta toda entera en el amor del oro y de las cosas que ha, el debemos, si las nueve décimas partes del tiempo las empleamos en buscar los medios de añadir todavía a lo atesorado tan inútilmente nuevas cantidades, lo que hacemos no es sino en el mundo invisible verdaderas cadenas o lazos que nos tendrán constantemente atados, aun después del trance a que llamamos muerte, al oro, a las riquezas y a las tierras que una vez fueron nuestros y que son ya propiedad de diversas personas causándonos un hondísimo dolor ver que otros gozan de lo que consideramos todavía nuestro, aunque estamos imposibilitados de hacer valer nuestros derechos. Esta ley de atracción tan poderosa es la que ha obligado a muchos entes humanos, después de haber perdido su cuerpo, a permanecer largos periodos de tiempo junto al lugar donde en vida enterraron grandes tesoros, o bien en la casa que en su vida carnal fue de su propiedad o habitaron durante larguísimos años, así literalmente encantando los tales lugares, hasta llegar algunas veces a ser vistos por los ojos carnales de una persona por más o menos tiempo clarividente, y aun logrando muchas veces, manifestar su existencia por medio de algún agente físico. Las llamadas historias de aparecidos han existido y existen en todas las edades y en todos los pueblos, aun en aquellos que más separados y más alejados unos de otros han vivido, transmitiéndose a través de las generaciones por medio de la tradición oral al principio y luego por la escrita, pero siempre basándose en hechos positivos y reales. Al perder el cuerpo no nos vamos de este planeta, ni al encarnar volvemos en el sentido de venir de algún lugar muy lejano. Aunque invisibles, permanecemos aquí en medio de nuestros amigos, si es que los tenemos, y aun sin apartarnos de nuestro taller o escritorio, he donde es muy probable que algunas horas antes haya caído sin vida nuestro cuerpo, a causa de que al espíritu le han faltado fuerzas para sostenerlo por más tiempo, y si mientras estamos en pleno uso del cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente se han empleado en una sola cosa, sin mostrar el más pequeño interés por nada del mundo que no sean nuestros tesoros o propiedades, al perder el cuerpo quedará nuestro espíritu ligado a ello por medio de invisibles lazos, los cuales no podemos romper de ningún modo hasta que no aprendamos a cultivar nuestros demás poderes espirituales, o sea a dirigir la corriente de nuestra espiritualidad hacia otros intereses y otros propósitos. De esta manera iremos creando en el espacio un verdadero imán intelectual o fuerza atractiva, la cual irá creciendo todavía ayudada por nuestros meritorios deseos, arrastrándonos poco a poco del centro o lugar a que estábamos fuertemente atados, hasta que al fin romperá por completo los lazos que nos ligaban a él. Si no cuidamos de dirigir nuestra mentalidad hacia otras direcciones y durante toda la vida no tenemos más, preocupación que la del dinero que atesoramos o la casa de cuya propiedad gozamos, caeremos en la miseria de quedar eternamente ligados a esos tesoros y a esas propiedades con el tormento, de ver que no son manejados como fuera nuestro deseo y con el más terrible aún de ver quizá como pasan a manos de gente extraña ajena por completo a la propia familia. No hay duda que existen actualmente muchos seres, sin física organización, que pasan miserablemente su existencia en torno de la casa que llamaron suya, sintiéndose atados a ella, a causa de que durante su vida no supieron dirigir su mentalidad hacia otros intereses y otros propósitos, viendo como personas extrañas ocupan lo que ellos consideran su hogar propio, del cual se sienten hasta como repelidos por la atmósfera mental creada allí por los nuevos ocupantes. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de los cielos, arguirá seguir a mente alguien contra lo que llevamos dicho. El reino de los cielos no está situado en ningún sitio ni espacio particular, y puede hallarse y realmente se halla en toda mentalidad bastante sabia y bastante fuerte para construirlo ella misma, ya en el mismo plano de la vida terrenal, y en planos mucho más elevados. El hombre rico que no puede entrar en el reino de los cielos es el que carga sobre los hombros toda clase de cosas, sin utilidad para sí ni para los demás, viniendo a ser algo así como un perro que monta guardia en el comedor y que con sus ladridos ni como ni deja comer a los demás, hasta que al fin cae muerto por el veneno continuamente generado en él por su estado mental hecho de rencor y de ambición inmensa. Pero la mentalidad fuerte y rica, el hombre rico que, conociendo la ley, posee el secreto de atraer hacia sí lo mejor de todas las cosas que el mundo encierra, no solamente aquello de que pueda el mismo disfrutar, sino también de lo que pueda contribuir al bienestar y a la felicidad de los demás, ese tal, al proceder así, vive verdaderamente en el reino de los cielos. Va convirtiéndose de este modo, y más todavía a medida que aumenta su poder y su sabiduría, en un verdadero y caudaloso río que baja de las montañas llevando en su seno agua y abonos con que fertilizar las llanuras, pero si el río atesorase todos esos elementos y se los guardase para sí, ¿cuál sería el resultado? La frase, ni la polilla ni el hollín lo destruyen ni los ladrones lo roban, no puede ser de ninguna manera aplicada a las posesiones materiales de que se disfruta, pero que no son atesoradas. La planta se apropia tan sólo de aquellos elementos del aire, del agua y de la tierra de los cuales puede disfrutar al día, guardándose mucho de atesorar o de guardarse una parte de ellos para el día siguiente, y si por alguna circunstancia llega a absorber de alguno de esos elementos una cantidad mayor de la que necesita en el presente, por ahí empieza su enfermedad y su agotamiento, y cuando el hombre, por medio de sus artificiales métodos de cultivo, quiere precipitar su crecimiento dándole un exceso de materias fertilizantes, entonces nace de la misma planta algún insecto que la agota y mata. Este insecto se convierte en verdadero destructor, de la misma planta que lo ha producido, precisamente porque ha habido en ella un exceso de alimentación, un atesoramiento de alguno de los elementos vitales en proporción indebida. De los elementos vitales se puede y se debe hacer uso, pero no deben ser jamás atesorados, si se desea de ellos un provecho real y positivo. La polilla y la herrumbre que destruyen todas las cosas no son en realidad sino medios que la fuente del infinito, bien emplea para impedir el atesoramiento de las riquezas. Ni la herrumbre ni la polilla destruyen nada de lo que tiene valor real y perentorio, pero se apoderan de las cosas que no tienen ya ningún uso inmediato, y descomponiendo sus elementos los separan y distribuyen para que así puedan entrar en la formación de nuevos objetos que habrán de servir nuevamente a la vida del hombre. Si alguno pudiese ser el dueño de todo este planeta, en el sentido que el mundo da a esta palabra, sin embargo no podría usar más que de una pequeña porción de su aire, de su calor solar, de todos sus elementos vitales y de sus fuerzas, sin que le fuera dable más que satisfacer sus necesidades del momento presente. De suerte que si quisiese mantener su dominio sobre todo lo demás, este mismo deseo acabaría por destruir su cuerpo, y además su posesión del mundo no sería más que una farsa. Pues, ningún poder tendría sobre las revoluciones del planeta, ni sobre los climas, ni sobre las estaciones, ni sobre los terremotos, ni sobre las tempestades, ni tan siquiera sobre el curso de los ríos. Ni tan sólo puede el hombre hoy por hoy mantener su propio cuerpo en la tierra o el país que considera suyo, pues llega un tiempo en que el espíritu, sobrecargado de fatigoso trabajo, pierde el poder para vivificar por más tiempo el cuerpo. Y una vez perdido el cuerpo, ¿qué sucede? El que se pretendía dueño de todo se convierte en un miserable prisionero, ligado por innumerables lazos a la tierra, a la casa y a las demás propiedades físicas o materiales que creía tan suyas, incapaz ya de dominar sobre ellas y de gozarlas, y librándole por fin ellas mismas del engaño de que nunca hayan sido cosa verdaderamente suya. El que así obrara sería un gran loco, pues, para ganarse las cosas del mundo, ha dejado perdida su alma, que era su verdadera propiedad. Quiero decir que el tal no ha sabido hallar su propia alma, o dígase el poder latente que existe en todo hombre capaz de ser desarrollado por medio de su fuerza mental para atraerse aquellas cosas de cuyo uso necesita para vivir o para alegrar su existencia, abandonándolas enseguida para ir en busca de lo nuevo y de lo mejor. La observancia de la ley, que es común a todo lo que vive, y la cual consiste en desprenderse uno de lo viejo para ponerse en condiciones de recibir lo nuevo, del mismo modo exactamente que el cuerpo arroja fuera aquello que no puede asimilarse para convertirlo en huesos y músculos y sangre, dará al espíritu del hombre más y mayor poder, el cual lo pondrá también en camino de completar su dominio sobre todas las cosas materiales. De esta manera llegaremos a adquirir el poder necesario para curar a nuestro cuerpo de toda dolencia, haciéndolo tan perfecto, tan fuerte y tan sano que quede para siempre libre de cualquier enfermedad, llegando a ser capaces de usar del del mismo modo que usamos de un vestido, poniéndonoslo y quitándonoslo cuando más nos convenga, y, libres de él, nuestro verdadero yo podrá moverse con independencia de todos los medios ordinarios de locomoción. A so podremos visitar todos los países, aun los más apartados, que nos parezca bien, fabricándonos donde más nos convenga un cuerpo nuevo para usarlo transitoriamente, lo cual ha sido ya hecho en las pasadas edades, prodigios como estos han sido realizados, más o menos extensamente, por ciertas razas orientales, y no cabe duda alguna, por tanto, de que se repetirán normalmente en los tiempos futuros. La base para la atracción de todas las mejores cosas que el mundo nos puede proporcionar, consiste primero en rodearnos de ellas mentalmente y vivir con ellas o sea representárnoslas por medio de lo que, se llama, no con exactitud absoluta, la imaginación. Todas las cosas que llamamos imaginaciones son realidades positivas, son fuerzas de invisibles elementos. El que viva mentalmente en un palacio verá como su propia casa va transformándose gradualmente en un palacio verdadero. Pero esto no sucederá cuando no se preste al deseo toda la fuerza que es necesaria y que exige para poderse hacer plasmante. Cuando el hombre vive en alguna situación social inferior, es cuando puede seguir en su mente el deseo de ascender a situaciones mejores. Así, cuando esté obligado a comer en platos de estaño, considere esto nada más que como un paso para llegar más adelante a la obtención de riquísima vajilla de plata, y no es que sienta con ello envidia de las personas que disfrutan ya de una mejor posición, pues no hace más que tomar a cuenta una parte del capital que representan para sus propias fuerzas mentales. Pero se ha de tener muy presente que cuando no podamos hacer uso inmediato de nuestro palacio, lo mejor es que lo cedamos a otras personas, pues de lo contrario se convertiría para nosotros en la peor y más pobre de las cabañas. Al tratar de guardarnos o de reservarnos grandes cantidades de cosas que no necesitamos, todo ese exceso pesa enormemente sobre nosotros y exige un gasto extraordinario de fuerza mental que podríamos poner, empleándola mejor, en el cultivo de algún especial talento. El que posee cinco talentos distintos, o diez talentos, tiene necesidad de cultivarlos todos a un tiempo, siéndole indispensable para ello disponer de todas sus fuerzas, sin cortapisas, ni obstáculos de ninguna clase. Cada uno de nosotros forma un todo homogéneo, y si no cultivamos todas las secciones y departamentos de esta verdadera unidad, sentiremos que padecen las inclinaciones y los poderes que hay dentro de nosotros. El hombre en su totalidad es comerciante, mecánico, médico, actor, pintor, escultor y todas y cada una de las cosas que le dicte su ambición o su inspiración. La eternidad dispone de tiempo bastante para ello, y aún para las cosas que son de puro pasatiempo. De manera que todo el mundo resulta imposible en absoluto reducir a un hombre a la miseria. La miseria no existe en la eternidad. Podemos destruir hoy todas las cosas materiales que posee, y mañana habrá aumentado todavía su fuerza de atracción. Hombres que viven actualmente en medio de nosotros demuestran, siquiera parcialmente, la verdad de esta ley, y todavía vendrán otros hombres que la demostrarán más completa y más perfectamente, llenando durante su existencia el mundo entero con infinitas cosas que admirarán y maravillarán a las gentes. XIV la fuerza de renovación sobre el crecimiento y los cambios de nuestro cuerpo ejerce su acción la misma ley. Los mismos elementos que gobiernan o rigen el crecimiento y el desarrollo de todos los demás cuerpos organizados, tales como las plantas y los animales. Al llegar cada año los tiempos de la primavera, viene y acciona sobre este planeta una fuerza especial derivada del sol y que afecta a todas las formas de la vida organizada, plantas y animales, y muy principalmente el hombre. Y se comprende, porque siendo la del hombre la organización mental más complicada y más poderosa que existe en este planeta, absorbe, naturalmente, mayores cantidades de aquella fuerza, y absorberá aún más en los tiempos futuros, sacando de ella mayores ventajas que en el presente, pues habrá aprendido a ponerse en las mejores condiciones para recibirla y aprovecharla. La ciencia de lo material llama a esta fuerza calor, pero la cualidad que el hombre entiende por calor no es más que la externa o física manifestación de aquella fuerza. La cualidad conocida por calor, la cual procede del sol, no se convierte en tal calor hasta que no llega a nuestro planeta y no acciona sobre los elementos terrenales. Existe ya muy poco calor, o ninguno, a poquísimas millas por encima de la superficie de la tierra. Si esta fuerza tuviese ya la forma de calor al abandonar el sol y al atravesar el espacio, en la cima de las montañas sería la atmósfera tan caliente como lo es en el fondo de los valles. Todos sabemos que en los picos más elevados la nieve y los hielos son perpetuos, porque en tales alturas el calor solar no puede incorporarse en cantidad suficiente de elementos terrenos para llegar a alcanzar el grado de intensidad con que se sienten los valles y las llanuras. Esta fuerza es la que determina el creciente movimiento y circulación de la savia en los árboles, la cual comienza tan pronto como el sol del año nuevo acciona sobre ellos. La llegada de la savia es la llegada de una vida nueva para el árbol, de la cual vienen más tarde sus brotes, sus flores y sus frutos. La transfusión de este invisible calor solar da al árbol poder para atraerse nuevas cantidades de elementos nutritivos que saca de la tierra por medio de sus raíces, como le da también la fuerza necesaria para desprenderse de las hojas muertas que conserva del año anterior. Esta fuerza acciona también sobre toda clase de animales, a su tiempo debido, sobre todo si viven en estado natural o silvestre, para hacerles abandonar sus vestiduras viejas, como en las serpientes y otros animales su piel, y en los pájaros su plumaje, debiendo hacerse notar que el hecho de desprenderse de esos viejos materiales visibles no es ni significa más que una muy pequeña parte de los cambios que se producen dentro de ellos, donde se efectúa también un desprendimiento constante e invisible de materia, hasta lograr la renovación completa del cuerpo del animal, materia que se espele por los poros o por otros pasos semejantes, unos visibles e invisibles otros, siendo en el interior sustituida por elementos nuevos, del mismo modo que en el exterior del cuerpo las pelambres y los plumajes viejos y caducos son sustituidos por otros nuevos. El cuerpo de hombre está en todo regido por la misma ley, lo mismo en los últimos meses de invierno que en los principios primaverales estamos en plena muda. Entonces arrojamos fuera la materia vieja o muerta, para poder adquirir la nueva, lo cual lograremos seguir a mente con mayor ventaja si durante un cierto tiempo hacemos de modo que cese toda nuestra actividad mental y física, de la misma manera que hacen los animales en el periodo de la muda, o sea durante el proceso natural en que se desprenden de la materia vieja y caduca para recibir la materia nueva. Este elemento de fuerza que reciben en el tiempo indicado lo mismo los animales que el hombre, es absolutamente invisible para los ojos físicos, como es invisible toda fuerza. Las nuevas vestiduras y plumajes con que se engalanan los pájaros, la piel y los tejidos con que sustituye nuestro cuerpo a los que interior y exteriormente se secan y mueren, como también los brotes y las hojas nuevas con que se revisten las plantas cada año, no son más que expresiones materializadas de esta fuerza. En las soluciones de invisibles elementos químicos, en las cuales se haya bañada constantemente toda organización viviente, se producen siempre nuevas cristalizaciones, nuevas integraciones materiales, del mismo modo que un pedazo de metal metido en una solución mineral atrae así los elementos afines que se van, cristalizando en la superficie. No existe ninguna línea divisoria bien determinada entre el espíritu y eso que llamamos materia. La materia no es sino una forma del espíritu o fuerza mental que se hace visible para los ojos de la carne. La materia es fuerza mental temporalmente materializada, como sucede en el montón de carbón, el cual, una vez encendido, produce la fuerza necesaria para dar movimiento a una máquina, mientras que el propio carbón va pasando al estado de elemento invisible. De manera que todo lo que vemos en torno no es más que fuerza que pasa de un estado en que es visible físicamente, a otro estado en que es invisible, o viceversa. En un día muy caro y con una atmósfera por demás diáfana pueden estar suspendidas sobre nuestras cabezas, millones y millones de toneladas de materia, próxima a caer sobre la tierra en forma de lluvia o de nieve, y la cual, no obstante, puede poco después ser otra vez atraída hacia las alturas, en forma completamente invisible para nosotros. Los indios llamaban a los de febrero y marzo los meses débiles, pues siendo, como eran mejores y más atentos observadores de la naturaleza que nosotros, descubrieron que durante ellos los animales y también el hombre muestran una marcada tendencia a descansar, a permanecer inactivos, tendencia que debiera siempre prevalecer para dar lugar al desarrollo de la fuerza o poder de renovación que posee, todo cuerpo organizado. La más perfecta cristalización de los elementos minerales se produce siempre en aquella solución que es mantenida, fuera de toda agitación. Nuestro cuerpo está gobernado por esta misma ley en la periódica renovación y sucesivas cristalizaciones de sus elementos propios. Para sacar de esta ley el mayor beneficio posible, conviene ponerse en estado de reposo todas las veces que se sienta la necesidad de él, lo mismo si es a mediodía que a medianoche. Aquel que se empeña en que su mente o su cuerpo trabajen en contra de tan manifiesta inclinación, y obliga a sus músculos a hacer un esfuerzo cualquiera sólo por el capricho de su voluntad, aquel que trabaja física o mentalmente poniéndose en el camino del más horroroso agotamiento de fuerzas, por desconocer el modo de desarrollarlas o desenvolverlas para que den la mayor suma de trabajo posible, como vienen haciendo muchos miles de hombres por propia determinación o porque están obligados a hacerlo así, debido a nuestro sistema de vida tan poco natural y debido también a las exigencias arbitrarias de los negocios, impide con su modo de obrar que el gran poder de renovación actúe como debiera sobre su cuerpo, con su modo de proceder pone una barrera entre él y los elementos de renovación que posee la naturaleza, los cuales deja de asimilar su cuerpo, mientras proceden libremente a la renovación periódica del árbol, produciendo en él todos los años la salida de nuevos brotes y nuevas hojas. Es como si llevásemos siempre puesto un vestido viejo y estropeado, cuando lo natural es que nos lo quitemos y lo tiremos, como hacen los árboles con las hojas muertas apenas llegan los primeros meses del invierno. Es como si por mero gusto fuésemos arrastrando toda la vida a un peso muerto, en vez de procurar adquirir a cada instante elementos nuevos de vida siempre más elevada y renaciente. Esta es, entre otras causas, la que más contribuye a encorvar las espaldas, a blanquear los cabellos y a surcar de grandes arrugas la cara, por la contracción de los tejidos. El decaimiento progresivo del cuerpo físico, al cual llamamos ancianidad, es debido enteramente a que el hombre no cree ni sabe siquiera que puede ponerse a sí mismo en condiciones apropiadas para recibir una no acabable corriente de fuerzas capaces de revestir continuamente el espíritu con nuevos materiales. La sola fuerza muscular y una actividad muy grande del cuerpo no siempre son signos ciertos de una perfecta salud. En un acceso fuerte de fiebre, un hombre normalmente débil puede exigir el esfuerzo de dos o tres hombres para mantenerlo quieto, y cuando ha pasado ya el acceso o delirio febril queda el hombre tan débil y con tan pocas fuerzas como un niño, y aun frecuentemente, pasada la crisis, se suele decir que está fuera de todo peligro. En cierta manera, son muchas las personas que llevan a los negocios esta misma fiebre, aguzando el ingenio para competir fieramente con el trabajo de los demás, y así se hallan en una constante tensión nerviosa, y no se sienten tan bien fuera de este estado, ni saben hacer nada si no son arrastradas por esa intensísima fiebre de la acción. Y si alguna vez, debido a que su misma naturaleza exija un necesario descanso, sienten relajarse los nervios y aumentar la debilidad, toman equivocadamente estos avisos amistosos como signos de alguna forma de enfermedad, y tratan entonces su propio cuerpo conforme con esta errónea creencia. Aun en estos casos, después de haber pasado muchas semanas o meses en el lecho del dolor, cuidados con gran celo, de conformidad, a lo que requiere lo que llaman un malo dolencia peligrosa, creyendo que se trata en realidad de alguna de ellas, muchas veces los tales enfermos se levantan efectivamente mucho más fuertes y con más robusta salud de la que tuvieron nunca antes de su enfermedad. ¿Por qué? Porque habiendo cesado a la fuerza toda actividad mental y física, la naturaleza ha podido obrar mucho mejor de lo que pudiera bajo ciertas desfavorables circunstancias y ha reconstruido en parte o totalmente un cuerpo nuevo, resultando de esto que el enfermo al levantarse se encuentra con nuevos y frescos elementos en sus huesos, en sus músculos, en sus nervios, que la naturaleza ha podido rehacer gracias a que ha estado el cuerpo absolutamente quieto abandonado a sí mismo, con lo que se facilita la acción reparadora. El que tome en consideración y abrigue respetuosamente en su corazón esta idea de la fuerza renovadora, aunque no tenga en ella una completa y profundísima confianza, muy cierto es que puede recibir de tal fuerza una extraordinaria ayuda, ello es debido a que si cuando por la primera vez se nos ofrece una verdad cualquiera de la vida no la echamos, fuera de la mente con malos modos, allí se queda y acaba por arraigarse, creciendo y fortaleciéndose a sí misma para nuestro propio bien. Por medio de un trabajo físico incesante y rudo, envejecen los hombres más rápidamente de lo que se cree. Esto le sucede, por ejemplo, al marinero que ha hecho algunos años una labor muy dura, pues lo más probable es que a los 40 o 50 años sea ya lo que se llama un hombre viejo. El campesino laborioso, que trabaja desde que sale el sol hasta que se pone, durante todo el año, y que piensa que el trabajo es la más grande virtud que en el mundo existe, a los 50 no es ya, frecuentemente, más que un esqueleto lleno de reumatismo. La duración media de la vida en los que hacen un trabajo muy rudo, hora tras hora, hasta cuando ya el cuerpo se haya realmente exhausto, es mucho menor de la que resulta de ocupaciones que requieren un esfuerzo físico menos fatigante. En las minas de California, en donde yo también manejé el pico durante algunos años, trabajando y viviendo en compañía de toda clase de hombres, observé bien pronto que las últimas tres horas de un día de trabajo, que duraba 10 horas y algunas veces hasta 12, las trabajaban aquellos hombres, fuertes como eran, con bastante menos vigor del que demostraban durante las primeras horas del día, no haciendo muchas veces otra cosa que simular que hacían algo, salvo que los vigilantes ojos del capataz estuviesen constantemente encima de ellos. ¿Por qué? Porque físicamente estaban agotados, no podían trabajar más tiempo, y sólo por un gran esfuerzo de la voluntad lograban mantener sus músculos en ejercicio. Y de los corpulentos y recios, de los más fuertes mineros que trabajaron conmigo por aquel entonces y tenían alrededor de 25 años de edad, que decidieron continuar todavía algún tiempo en tan duro trabajo, una inmensa mayoría ha muerto ya, y de aquellos que viven aún, lo menos las cuatro quintas partes son hombres enteramente inútiles para todo. En el reino de la naturaleza hallamos periodos de descanso alternando constantemente con otros periodos de actividad, los árboles descansan durante el invierno. Se paraliza casi totalmente la circulación de la savia, no se verifica entonces en ellos el menor acto de la creación, no producen hojas ni frutos. Los pájaros y otros animales silvestres, pasado el verano, que es la estación propia de la cría, apenas se hacen otra cosa que comer y dormir. Aún algunos animales y todos los reptiles duermen durante el invierno entero. También la tierra ha de dejarse descansar algún tiempo para que de luego mejores cosechas. Allí donde se fuerza el suelo por medio de una fertilización artificial constante, el producto resulta inferior, en su sabor y cualidades nutritivas, al que se obtiene en un suelo virgen. El agostamiento prematuro, las enfermedades y esa inmensa variedad de insectos destructores que son la mayor plaga de la agricultura, son desconocidos en absoluto de la vegetación en su estado natural. Cuando el hombre haya reconocido el hecho de que no puede ni debe hacer un uso continuado de su cuerpo día tras día, desde que surgen en las fuerzas de la juventud hasta los 40 o 50 años, y que no obtiene de sus nervios un trabajo tan incesante y duro sino con gran daño para sí mismo, cuando haya reconocido también el hecho de que es preciso gozar con mayor frecuencia de un estado de descanso y de receptividad, como hacen los vegetales y los animales salvajes, comprenderá que, obteniendo una mayor cantidad de elementos naturales, aumentarán la salud de su cuerpo y la capacidad de gozar de él, la elasticidad de sus músculos y el vigor y la brillantez de su inteligencia. De esta manera obtendrá también el hombre otros sentidos y otros poderes que ahora duermen dentro de él y cuya existencia es todavía puesta en duda por la inmensa mayoría de la gente. Algunas de las razas orientales o indias poseen, en mayor o menor intensidad, el uso de estos sentidos y de estos poderes, particularmente gracias a que su existencia es más descansada y a que viven como los árboles y los animales, de más completa conformidad que nosotros con la especial influencia que sobre toda la naturaleza ejercen las estaciones. Ellos no ponen en ejercicio, como nosotros, esa fuerza dominadora y agresiva, mediante la cual Inglaterra ha invadido y a un tiempo conquistado la India, como nosotros mismos hemos subyugado y casi exterminado a los indígenas, movidos por una fuerza igual. Hay que observar, sin embargo, que esa fuerza no es finalmente la verdadera conquistadora. El poder mental, que acciona más y mejor mientras el cuerpo se halla en relativa inactividad, es realmente el más fuerte y el que por último prevalece. Este es un poder sutilísimo, que no hace ruido ni es visible para el hombre, se pone siempre en acción por los más levantados motivos, y afina y pule las razas más rudas y más dadas a las bélicas conquistas, injertando en ellas la civilización de los pueblos conquistados. De esta manera transfirió el conquistado Egipto su arte y su civilización a los asirios, como algunas centurias después la conquistada Asiria transmitió a la conquistadora Grecia su poder civilizante. Grecia cayó luego ante Roma, y la civilización griega fue transfundida a la sangre de los romanos. Roma cayó después en ruinas ante el avance de los godos y de los vándalos, las razas entonces salvajes del norte de Europa, pero en el reino de la mente la influencia de la antigua Italia ha sido el mayor factor para el refinamiento y progreso moral de los godos, de los unos y de los vándalos, que han constituido después modernas nacionalidades de Alemania, de Francia, de España y de Italia. Toda gran convulsión de esta clase, toda conquista guerrera, ha tenido por resultado hacer arraigar este poder de civilización en campo cada vez más extenso. En la actualidad, precisamente, las más poderosas mentalidades inglesas están estudiando las leyes que han descubierto por fin en la India y cuya fuerza está en cierto modo subyugando a Inglaterra, pues la vemos postrada ante las gradas de los templos síndicos, recibiendo sus primeras lecciones por sus hombres más sabios. ¿Qué poder es este?, me parece que ya preguntan algunos. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se desarrolla? Este es el poder que procede de varias mentes unidas en un propósito único, muy bien concordado, y que no se emplea totalmente en actividades que son en absoluto físicas. Porque si ponemos todo nuestro intelecto o fuerza mental en la acción de los miembros corporales o en el trabajo, que hacen nuestras manos día tras día y año tras año, sin tener para nada en cuenta los impulsos y los instintos que determinan vagamente en nosotros los diferentes climas o estaciones, lo que hacemos es poner toda esta fuerza sólo en el instrumento, el cuerpo, y por este hecho la debilitamos. Con esto nos privamos de poder ejercer la menor acción lejos de nuestro cuerpo y no dejamos que fluya hacia nosotros este inmenso poder de la renovación, aparte de que contraemos el hábito de mantener constantemente el cuerpo en acción, con lo cual perdemos esa especie sueño o descanso especial que hace que recupere una mayor cantidad de fuerzas, las cuales podremos emplear durante las horas que permanezcamos despiertos, porque si el cuerpo o la mente se fatigan incesantemente día tras día. El mismo orden de pensamientos fatigantes prevalece y domina en nuestra mentalidad durante la noche, habiendo adquirido la errónea creencia de que no hacemos nada mientras no trabajamos verdaderamente con el cuerpo o con el cerebro. Actualmente, con dificultad comprenden los hombres que en un estado de absoluto descanso, cuando el poder mental puede obrar a distancias muy grandes del propio cuerpo, es fácil obtener un tan o por ciento de resultados beneficiosos mucho mayor al que se puede lograr mediante el mero ejercicio corporal o físico. Las cualidades que tienen las hojas, las raíces y las flores de las plantas, cuando se toman como medicina, cualidades que actúan en los órganos interiores, no son otra cosa que la fuerza propia de estas plantas puestas en libertad por medio del proceso de la digestión. La energía física que adquirimos comiendo pan o carne u otra cosa no es sino la fuerza contenida en los alimentos, de la cual nos apropiamos de la misma manera. La digestión no es más que una combustión lenta de las materias que el cuerpo ingiere. Del mismo modo que arde el carbón bajo la caldera de vapor, la fuerza puesta en libertad por la tal combustión es la que usamos para mover nuestro cuerpo, como el ingeniero emplea la fuerza generada por el carbón para poner en movimiento sus máquinas. Los brotes más nuevos, los más tiernos, contienen siempre la más fresca, la más reciente expresión material externa, de manera que son los que deben usarse medicinalmente, pues ellos contienen los principios de mayor fuerza, las cualidades más activas de la planta. El té más sabroso y más fuerte es el que se hace con los brotes más tiernos y más sanos de la planta. En California se ha visto que algunas personas se sienten afectadas nada más que con acercarse un poco a las plantas venenosas, aunque sin llegar a tocarlas, tan activa es la emanación atosigante que despiden sus brotes tiernos. Los botones y brotes que sacan las plantas en primavera contienen ya la fuerza que luego dará nacimiento a las hojas y ramas, expresión material de su energía interna. En nuestra propia organización, durante la primavera, están contenidos estos mismos elementos de la renovación, de manera que si nos parece que durante los tiempos primaverales nuestro cuerpo se debilita, es signo cierto de que, digámoslo así, dentro de nosotros se están formando los brotes nuevos, en cuyos elementos se concentra la fuerza creadora. Pero esta fuerza no habrá tenido tiempo de accionar sobre nuestra organización física y formar en ellas los, nuevos huesos, y los músculos y nervios que es preciso que surjan más adelante, si no hemos procurado que el nacimiento de tales brotes no se vea agitado en demasía o estorbado en su acción, y aún destruido por un indebido ejercicio del cuerpo o de la mente, con lo cual se causaría a nuestro cuerpo el mismo perjuicio que causa relativamente a un árbol en plena, florescencia uno de esos, tremendos huracanes que asuelan la tierra. A todo esto, es posible que diga alguno, pero, ¿cómo podré cuidar de mis negocios y cómo podré ganarme el pan que he de comer si abandono mi cuerpo y mi, inteligencia al descanso que me pide la naturaleza? A lo cual he de contestar que, las leyes de los negocios de los hombres no son las mismas leyes de la naturaleza. Si la naturaleza dice descansa y el hombre dice trabaja, aquel que obedece a este último mandato es el que se inclina siempre a lo peor. Lo que la sociedad llama prácticas o costumbres viciosas no son la fuente única de la enfermedad, el dolor y de la muerte. Son millares las personas que todos los años agonizan lentamente tendidas en los más respetables lechos, rodeadas de la mejor sociedad. La consunción, el cáncer, la locura, la gota, el reumatismo, las fiebres, la escrófula, la rabia y toda clase de enfermedades están haciendo constantemente innumerables víctimas entre las personas, más correctas y más sensatas, consideradas desde un punto de vista convencional. ¿Por qué sucede así? Aquel que viva en condiciones tales que le impidan al presente darse el necesario descanso y sienta enteramente la necesidad de semejante descanso, puede tener completa confianza en que su persistente deseo y su enérgica demanda de obtener la posibilidad de recibir y de aprovechar las fuerzas restaurantes de la naturaleza habrán de traerle finalmente, por los caminos más impensados, la posibilidad de recibirlas y de aprovecharlas. Cuando una necesidad es sentida entera y profundamente, la idea y el deseo de que este sentimiento surgen son ya por sí mismos una plegaria, una fuerza que nos llevará y nos mantendrá fuera de las perjudiciales condiciones de vida que nos rodeen. Repetimos con mucha frecuenta esta afirmación porque es necesario que se repita mucho. Ahí está la fuerza renovadora de todo crecimiento y de todo avance hacia un más feliz y más sano estado de la existencia. El Cristo de Judea encerró esta gran ley en las siguientes palabras, pide, y recibirás, busca, y hallarás, llama, y las puertas se te abrirán. Muy sabiamente está dispuesto que no se llegue nunca a descubrir el misterio por el cual la aspiración profundamente humana logra el cumplimiento de lo que ha deseado con verdadera energía. Y aquí que este misterio inexplicable, como lo son otros muchos, de manera que aun cuando la ciencia nos dé la explicación de alguno de los fenómenos naturales, siempre hallamos detrás de esa explicación alguna causa enteramente inexplicable, al descubrir un misterio, caemos siempre en un misterio mayor. Decimos, el viento es el aire puesto en movimiento. Pero, ¿qué es lo que lo pone en movimiento y lo mantiene en él? Hemos explicado también los flujos marítimos por la teoría de la atracción lunar. Pero, ¿cuál es el poder que pone en movimiento el gigantesco sistema de las corrientes que atraviesan los océanos, las cuales han sido estudiadas más que nunca durante los últimos 40 años? ¿Cuál es el poder que día y noche mantiene el movimiento en nuestros pulmones, o la sangre en constante circulación por todas partes del cuerpo? Es que no son más que emanaciones del poder de Dios, o sea del espíritu infinito o fuerza del bien, el cual obra dentro y fuera de nosotros, en todas las cosas que viven y crecen, pero sólo al hombre le ha sido dado el conocimiento necesario para hacer uso inteligente de este poder. El cuerpo del árbol y el de los animales inferiores acaban por decaer y morir, precisamente porque les falta esta inteligencia o este conocimiento de la ley, por esto también. Hemos visto hasta hoy que la parte material del hombre ha decaído y muerto. Pero esto no ha de ser siempre así. El último gran enemigo que el hombre destruirá es la muerte, ha dicho Pablo. Lo cual significa que a medida que crezca y se fortalezca en el hombre el conocimiento y la fe en las maravillosas fuerzas que en torno de él y dentro de él se mueven, llegará a descubrir el modo de colocarse en las mejores condiciones para que obren eficazmente dichas fuerzas, convirtiendo en inmortal la parte mortal o física del cuerpo humano, sólo por medio de una incesante renovación de los elementos que lo componen, cuya naturaleza o esencia también irá haciéndose cada vez más elevada. Veinticinco fuerzas positivas y negativas nuestro espíritu está continuamente lanzando afuera su propia fuerza y recibiendo al mismo tiempo del exterior alguna de las cualidades producidas por esa fuerza, de igual modo que una batería eléctrica proyecta al exterior su energía al propio tiempo que son renovados en ella los elementos productores de la misma. Cuando hacemos uso de nuestra fuerza en hablar o en escribir o en cualquier otro de los esfuerzos físicos propios de la vida humana, somos como pilas eléctricas de cualidad positiva, cuando no hacemos ningún uso de esta fuerza somos como pilas negativas. Cuando nos ponemos en esta última condición es cuando recibimos fuerzas o elementos los cuales, según su clase o cualidad, pueden causarnos un daño temporal o un bien permanente. Todo mal, de cualquier clase que sea, no puede ser más que temporal. A través de sucesivas existencias físicas, nuestro espíritu marcha indefectiblemente hacia condiciones en que ha de aumentar de un modo ilimitado su bien y su felicidad. Hay corrientes mentales venenosas de tan positivos y reales efectos como los vapores del arsénico o las emanaciones de ciertas sustancias tóxicas. Manteniéndonos en condición negativa, durante una sola hora que permanezcamos reunidos con personas cuya mente esté llena de los sentimientos de envidia, de celos, de cinismo o de hondo desaliento, absorberemos sus venenosas emanaciones, las cuales pueden llegar a producirnos una verdadera enfermedad, pues es su acción tan positiva como la de un gas asfixiante o la de un vapor lleno de miasmas. Es tanto más peligroso este veneno mental porque su acción es mucho más sutil que la de los venenos físicos, y muchas veces no se exteriorizan sus efectos sino hasta muchos días después, siendo entonces atribuidos a alguna otra causa. Es de mayor importancia conocer siempre el sitio donde nos encontramos y los elementos mentales que nos rodean, principalmente cuando nos hallemos en el estado de negación o receptivo, pues entonces somos como una esponja que inconscientemente absorbe los elementos que están a su alcance, los cuales del mismo modo pueden hacerle en gran daño temporal o un gran bien permanente, así en lo que se refiere al cuerpo como en lo que toca al alma. Durante las horas en que hacemos algún ejercicio de cualquier clase que sea, como el hablar de negocios, o pasear, o escribir, o entender en la marcha y arreglo de nuestra casa, u ocupándonos en algún trabajo de índole artística, nos ponemos en estado positivo, o sea en estado de exteriorizar nuestras propias fuerzas, a las cuales así damos curso en cierta medida. Y si en esta disposición nos vamos inmediatamente a una tienda llena de parroquianos impacientes, o a ver a una persona enferma, o a visitar un hospital, o a tomar parte en una reunión turbulenta, o a tener una fatigante entrevista con algún antipático individuo malhumorado o amigo de pendencias, nos convertimos con respecto a ellos en elemento negativo. Somos entonces la esponja que absorbe los venenosos elementos mentales de los impacientes parroquianos que llenan la tienda, o los principios enfermizos que hay en la atmósfera del hospital, o bien las utilísimas emanaciones de una persona o personas cuyo espíritu proyecta afuera cualidades mentales muy inferiores a las nuestras. Si agotadas nuestras energías, por haber hecho un gran esfuerzo mental o físico, nos metemos entre una multitud de personas cuyo ánimo alguna causa extraordinaria ha hecho de caer o ha, excitado mucho, no tendremos fuerza para oponernos a su influencia perniciosa, y absorbemos algo, por el contrario, de su estado mental, apropiándonoslo, siquiera sea por breve espacio de tiempo. Con lo cual bien podemos decir que nos hemos echado encima una carga de plomo, y al absorber, aunque sea momentáneamente. Sus cualidades mentales, en muchas cosas pensaremos como ellas piensan y veremos como ellas ven, y sentiremos un gran desaliento en aquello mismo que antes nos inspiraba plena confianza. Nuestros mismos planes comerciales que anteriormente, cuando no habíamos recibido aún tan fatales influencias, nos parecían factibles y de éxito probable, nos resultaran ya irrealizables y dignos de un visionario, nos sentiremos cobardes y temerosos ante lo mismo que antes nos había infundido valor. Y aún es posible que de resueltos y decididos que éramos, nos tornemos irresolutos, y así, bajo la influencia de nuestra indecisión, es muy probable que compremos algo que no necesitamos en realidad, o digamos ciertas palabras y hagamos ciertos actos que no hubiéramos hecho ni dicho de haber permanecido, nosotros mismos, de haber obrado según nuestro propio pensamiento, libres de las conturbadas emanaciones mentales de las personas que nos rodeaban. Por todas estas causas, la persona con quien hemos de reunirnos dentro de una hora, o bien la propia condición mental en que nos hallemos al juntarnos con esa persona, puede ser el origen del éxito o del fracaso en la más importante de nuestras empresas, pues de esa persona podemos absorber, y tanto más cuanto más débil sea nuestro estado mental, pensamientos o ideas que alteren nuestros propios planes, y esto puede ser lo mismo en el sentido de aumentar las probabilidades de éxito que en el de llevarnos a la más completa ruina. Si nos es forzoso reunirnos con personas de un orden mental inferior al nuestro, cuidemos de hacerlo únicamente cuando física y espiritualmente nos sintamos más fuertes, y abandonemos su compañía en el punto mismo que nos parezca vernos fatigado o debilitado en exceso. Cuando estamos fuertes, somos como el polo positivo del imán, arrojando fuera los elementos mentales que nos pueden perjudicar. Cuando estamos débiles somos el polo negativo que atrae hacia sí todo lo que está en torno, sin mirar que esos elementos pueden estar llenos de enfermedad mental o física. Los hombres, positivos, son los mejores conductores o impulsores de la humanidad, y los que obtienen éxitos más fáciles en el mundo. Sin embargo, no es bueno estar siempre en una situación mental positiva, pues en ella es muy probable que arrojemos fuera de nosotros muchas ideas que nos hubieran servido grandemente. Es preciso también destinar algún tiempo al estado mental receptor de fuerzas nuevas, las cuales más adelante habrán de ser exteriorizadas. La persona que se halla siempre mentalmente en estado positivo, luchando hasta destruirla con toda idea nueva que llega a ella, y que nunca se toma el menor espacio de tiempo para examinar con sosiego los pensamientos que de pronto pueden parecerle extravagantes y fuera de propósito, creyendo que aquello que le parece a ella poco o nada razonable ha de ser necesariamente irracional también para todos los demás. La tal persona, digo, a causa de mantener constantemente semejante condición mental, quedará por último despojada de toda fuerza. Por el contrario, la persona que siempre está en condición mental negativa, o sea en situación de receptividad, aquella que, nunca es ella misma, ni siquiera dos horas seguidas, que inconscientemente se desvía de su propio camino según la persona con quien habla por casualidad, y que una vez que tiene ya formado un plano su propósito deja penetrar en su espíritu el desaliento nada más que, por una simple burla o una sola palabra de oposición que se le dirija, viene a ser como un depósito de agua cuyo tubo de distribución intercepta en el fango y la basura que va acumulándose en él, o sea, dicho en otras palabras, tal persona va destruyendo su capacidad para la esterilización de las propias fuerzas, no logrando así más que fracasos en cada una de las cosas que emprende. Como regla general, puede decirse que el hombre debe ponerse en situación positiva cuando ha de entrar en tratos o negocios con el mundo, del mismo modo exactamente que el pugilista lo ha de procurar también cuando se pone frente a su adversario, y se ha de colocar en situación negativa cuando se retira del círculo, es decir, en el momento en que deja de tomar participación activa en los negocios. Estando en lucha constante con adversarios o enemigos, aunque sea mentalmente, nos fatigaremos con exceso y en vano. Porque el Cristo de Judea se apartaba con tanta frecuencia de las grandes multitudes. Porque, después de haber puesto en acción, en alguna forma, su inmenso poder de concentración mental, ya por haber estado predicando largo espacio de tiempo, ya por haber curado a algún enfermo, ya por haber dado una prueba cualquiera de su poder sobre los físicos elementos, en cuyas ocasiones estaba en situación mental positiva, o sea en la de proyección externa de sus fuerzas, sintiendo que iba a caer luego en el estado negativo, se apartaba de la multitud para no absorber involuntariamente sus elementos mentales de un orden inferior. De no haberlo hecho así, Cristo hubiera gastado todas sus fuerzas en arrojar de sí los bajos y muchas veces insanos elementos mentales de la multitud, pues llevarlos consigo significa simpatizar con ellos, sentir con ellos y pensar de conformidad con ellos, como puede haberlo experimentado cada uno de nosotros al acercársenos a alguna persona con el ánimo. Fuertemente atribulado, después de haber estado una hora oyéndole el relato de sus pesares y dolores, puede decirse que ha descargado sobre nosotros una buena parte del peso de su tribulación. Simpatizamos con ella, su dolor es ya nuestro dolor y sentimos fuerte deseo de ayudarla y sostenerla, y cuando nos deja seguimos mentalmente detrás de ella. En este cao, lo que ha sucedido es que toda nuestra fuerza se ha empleado en sentir dolor y compasión por las tribulaciones de aquella persona, cuando pudo, por el contrario, haber sido puesta en acción empleándola en algo que hubiese sido de mayor provecho y beneficio para nosotros y para ella misma. Un orador, por ejemplo, no se pondrá, una hora antes de que tenga que hablar en público, a arrastrar en una mina vagonetas llenas de carbón para relevar a un trabajador muy fatigado, pues, de hacerlo, la brillantez y la fuerza de su inspiración quedarán destruidas en su mayor parte, en virtud del esfuerzo puesto en la penosa labor. En cambio, ese mismo orador puede expresar con tanta fuerza ciertas ideas suyas que hagan progresar, directa o indirectamente, los medios para aportar el descanso a ese trabajador fatigado, y aún a muchos miles más. En nuestras relaciones privadas, pues, siempre que nos hallemos en presencia de personas profundamente conturbadas, hemos de ponernos en situación positiva y refrenar cuanto podamos la corriente de nuestras fuerzas simpáticas, con el objeto de conservar los poderes que nos permitan hacer en favor suyo todo lo posible. En política y en el ejercicio de profesiones liberales, los hombres que tienen vida más larga y que ejercen una influencia mayor sobre los destinos de su país son, precisamente los que se mantienen más alejados de las masas, pues el permanecer constantemente mezclados con toda clase de personas, absorbiendo las más variadas emanaciones mentales, no siempre ciertamente de orden superior, malgasta la mayor parte de nuestro poder en acarrearlas. Considérese ligeramente la extensa lista de los más eminentes políticos norteamericanos que han muerto en la primavera de su vida, o poco después de haberla pasado, nada más que durante los últimos 20 años, Seward, Grant, Morton, McClayan, Logan, Wilson, Hendricks, Chasse, Stanton. Su falta de cuidado para mantenerse en situación positiva, ignorando a lo que se exponían manteniéndose en atmósferas de elementos mentales inferiores cuando estaban en situación negativa, fue uno de los factores más importantes en su prematura muerte. Los grandes financieros, como High Gold, evitan meterse entre la muchedumbre y la farándula de la bolsa, hacen una vida relativamente retirada y no son nunca de fácil acceso, pues hacen todas sus transacciones por medio de agentes, con lo cual evitan ponerse en contacto con atmósferas llenas de elementos mentales de un orden muy inferior, procuran mantenerse, como quien dice, dentro de una inexpugnable fortaleza, en la esfera más clara y más pura del mundo de los negocios, y desde allí domina. Perfectamente todo su plano de acción, sienten la necesidad de obrar así, aunque no son generalmente capaces de definir ni de explicar siquiera la ley en virtud de la cual obran. Sin duda que muchos de los métodos o caminos por los que han logrado grandes éxitos no pocas personas, en uno u otro de los campos de la actividad humana, han sido adoptados por entero inconscientemente, es decir, que han sido seguidos en virtud de las infusas enseñanzas de las leyes que gobiernan el funcionamiento de la inteligencia. Si nos ponemos en constante o muy frecuente compañía de una persona cuya cualidad mental dominante es muy inferior a la nuestra, no hay duda que seremos afectados por la absorción de los pensamientos de esa persona, pues la verdad es que no podemos mantenernos siempre en estado positivo para poder resistir victoriosamente a la fascinación producida por el movimiento de sus principios mentales. Cuando estamos muy fatigados, por cualquier esfuerzo que hayamos hecho, nos colocamos en situación negativa, o sea en estado de fácil receptividad, y entonces la mentalidad ajena, aún inferior, actuará sobre nosotros, y de esta manera haremos seguir a mente no pocas cosas de conformidad con los pensamientos de lo de ella, cosas que hubiéramos hecho de otro modo, quizá mucho mejor, a no haber estado expuestos a la absorción de sus elementos mentales. No crea nadie que si absorbe los elementos de temor o indecisión emitidos por alguna persona con la cual se haya puesto en contacto podrá luego obrar en cualquier negocio o asunto que sea con la confianza y la energía que lee, son propias. No importa que se trate de nuestro padre, de nuestro hermano, de nuestra esposa o de nuestro amigo, pues su temporal o permanente asociación nos causará igualmente perjuicio en cualquiera de los casos, siempre que su adelanto mental sea menor que el nuestro y no puedan, por consiguiente, ver las cosas como nosotros las vemos. Así, es cierto que en virtud de nuestra asociación, más o menos constante, con tales individuos, podemos muy bien padecer daño tanto en la salud como en el bolsillo. Por esta misma razón, el apóstol Pablo aconsejó al pueblo que nunca se juntasen en matrimonio dos personas de una condición muy distinta. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que de dos personas que viven constantemente juntas y pertenecen a distintos planos mentales. Una de ellas ha de recibir por ello mismo gran daño, siendo precisamente el perjudicado el que goza de una mentalidad más elevada y más adelantada, sobre el cual pesan horriblemente los elementos que absorbe la mentalidad inferior. El que se halla en relaciones comerciales, o de cualquier otra índole, con una persona siempre nerviosa, excitada, irritable, carente de toda capacidad para el reposo, que se impacienta por cualquier cosa, y lo hace todo apresuradamente, desde la mañana a la noche, aunque esté separado de ella por centenares de millas, cuando se halla en estado negativo, o de receptividad, se sentirá indudablemente influido en sentido perjudicial por la mentalidad de esa persona, teniendo que malgastar parte de las propias fuerzas en rechazar sus elementos mentales inferiores, los cuales, sin embargo, habrán ya logrado agitar y perturbar su mente, en perjuicio muchas veces del propio cuerpo. El único medio para evitar tan funestos resultados consiste en romper absolutamente toda relación con tal clase de personas, y esto lo más pronto que sea posible, procurando apartar su recuerdo de nuestro pensamiento y fijarlo en alguna otra cosa o entretenimiento todas las veces que surja ante nosotros. Cada vez que ponemos nuestro pensamiento en aquella persona, dirigimos hacia ella una corriente de vida y de fuerza por la cual tal vez logre un éxito relativo en alguno de sus negocios, éxito que hubiéramos podido lograr nosotros mismos a no habernos despojado de una parte de nuestras fuerzas propias. Además, una mentalidad de orden inferior no puede apropiarse más que de una pequeña parte de las fuerzas que se le prestan, quedando el resto completamente perdido. Sin embargo esas mentes inferiores pueden así mantenerse en actividad y aún prosperar no poco, aunque a cambio del beneficio que reciben solo pueden devolver a su benefactor elementos que le traerán enfermedad, indolencia e ideas absolutamente estériles. Una asociación bien apropiada es uno de los más seguros y mejores medios para lograr buenos éxitos, una duradera salud y una felicidad estable. Por asociación entendemos aquí algo que es mucho más trascendental que la mera aproximación de los cuerpos. En realidad, estamos siempre más próximos, en más estrecha relación, con aquella persona en quien pensamos más frecuentemente, aunque se halle muy separada de nosotros, que con aquellas personas a quienes vemos todos los días. Si hemos estado mucho tiempo en relación con una persona de la cual hemos absorbido elementos mentales de inferior calidad a los nuestros, cuando rompamos con ella no quedaremos inmediatamente libres de la influencia de su corriente mental, pues ésta continuará todavía algún tiempo fluyendo hacia nosotros, aunque muchos centenares de millas nos separen de ella, porque la distancia no cuenta para nada en el invisible mundo del espíritu, y mientras la tal persona esté presente en nuestra memoria, continuará influyendo su mentalidad sobre la nuestra y enviándonos sus elementos de naturaleza grosera, que sólo han de causarnos prejuicio. No hay más remedio que aprender a olvidar para poder sustraernos a tan pernicioso influjo, y esto puede lograrse con más o menos rapidez, pero siempre gradualmente. Olvidarnos de esa persona es lo mismo que cortar el invisible hilo que nos mantuvo unidos a ella y por medio de él, cual nos enviaba sus dañosos elementos mentales. Todo esto parecerá a muchos, seguirá mente, una cosa muy cruel y dura. Pero y se piensa un poco en ello se comprenderá enseguida que no puede haber beneficio para nadie en que dos personas permanezcan mentalmente unidas si de esta unión sale perjudicada una de ellas, o quizá las dos a un tiempo, pues no hay duda que si una de ellas se perjudica, tarde o temprano se perjudicará también la otra, aunque la mentalidad superior es siempre la que primeramente recibirá los mayores daños, como que muchas veces a esta causa se debe que una persona de inteligencia superior, deje de alcanzar la posición o situación que por sus méritos se le debía. También por esta misma causa sobrevienen a veces la enfermedad, la pérdida de vigor y la corpulencia, y aún la falta de habilidad en alguna esfera de la actividad humana. Pero los bajos elementos mentales que otra persona puede dirigirnos y absorber nosotros, una vez que nos los hayamos apropiado, pueden materializarse y convertirse en substancia física, tomando visiblemente en nuestro cuerpo la forma de una insana y excesiva gordura o bien la de una hinchazón, anormal de ciertos miembros o cualquier otro signo externo de enfermedad y decaimiento físico. En este caso, el abultado y deforme cuerpo que creemos el nuestro, no es el nuestro realmente, sino el de otra persona que nos lo han transmitido poco a poco mentalmente, y como este proceso puede durar muy largo tiempo, año tras año, va debilitándose el espíritu, y al fin se hace el cuerpo tan pesado que el espíritu no pude ya arrastrarlo, y entonces muere, moralmente, pues va perdiendo la estimación de sus amigos y conocidos. Lo que sucede en realidad es que cae uno aplastado bajo un peso tremendo, que ya no puede sostener. Hasta un libro por el cual nos sentimos grandemente interesados, atrayendo nuestra simpatía por lo que nos dice acerca de alguna enfermedad mental o física que sufre él, personaje que más fuertemente nos interesa en él, si lo leemos en el estado negativo o de receptividad, es muy probable que nos traiga en forma más o menos determinada algo de la dolencia física o mental de que se nos. Habla en las páginas de ese libro, porque en realidad un libro es el reflejo de la mente del individuo cuya historia se cuenta en él, mente que ejerce influencia sobre el lector y le trae los elementos mentales que corresponden a la situación del héroe o de la heroína, elementos que cuando menos por un tiempo se adhieren a la mente y se convierten en verdaderos parásitos de nuestra personalidad, por esto es muy grande, es inmenso, el daño que pueden llegar a sufrir las personas de mucha sensibilidad con la lectura de novelas o de historias, verdaderas en las que se describan enfermedades mentales o físicas. Si en tal o cual libro se relata que un personaje, por el cual sentimos gran interés, ha sido encerrado en un calabozo y durante años y años padece allí grandes dolores mentales y físicos, quedando absorbidos por completo en la lectura de semejante libro, en realidad podemos decir que vivimos la misma vida del personaje imaginado, y al fin, siguiendo compenetrados totalmente, día tras día, con las desventuras del héroe, no hay duda que sentiremos disminuida vuestra vitalidad, o grandes, desarreglos en la digestión o en cualquier otra de las funciones físicas del cuerpo, aunque nunca sonaremos siquiera que el resfriado que hemos cogido tan fácilmente a causa de haber perdido el cuerpo energías, o que el dolor de cabeza o la debilidad general que sentimos, pueda proceder de una temporaria perturbación mental producida en nosotros por haber vivido espiritualmente en, las páginas de un libro hallándonos en estado mental negativo. Hay libros insalubres como también hay dramas que accionan perniciosamente sobre la emotividad de muchas personas, por medio de sus crudas escenas de horror, de miseria y de muerte. Millares de seres humanos se perjudican diariamente en su propia salud por exponerse, mientras se hallan en condición espiritual negativa, a la atracción de tan insanas corrientes mentales que son causa de grandes prejuicios así en el orden moral como en, el físico. Durante la comida hemos de procurar ponernos siempre en condición mental receptiva, pues entonces ingerimos elementos materiales para la nutrición del cuerpo, y si comemos con calma y sosegadamente, con el espíritu apacible y quieto, nos atraeremos elementos mentales de un carácter semejante. Comer estando malhumorados, o disputando violentamente con otros, o pensar, mientras se come, en los negocios o en cualquier otra clase de asuntos, es ponernos en condición mental positiva, cuando deberíamos precisamente estar en la negativa, y lo mismo sucederá si comemos ejecutando algún trabajo corporal, pues la disputa, el mal humor y aún la acción física malgastan la fuerza que necesitaríamos para hacer una buena digestión. Importa poco que la disputa o la discusión la tengamos con otras personas de viva voz o tan solo mentalmente, pues el resultado es el mismo. También nos perjudicará tener en la propia mesa alguna persona que, por una u otra causa, o porque tiene ciertos hábitos nada políticos o porque hace alguna acción que nos disgusta, nos es justamente desagradable, estando sin embargo obligados a sufrirla. Entonces, en vez de alegrarnos, su compañía nos perjudica, pues todo sufrimiento significa un gasto de fuerza mental positiva, la que emplea el espíritu para arrojar de sí el dolor. Especialmente la última comida que se hace al día, al terminar el cotidiano trabajo, debe ser lo más tranquila y sosegada que se pueda, unidas y concordadas todas las mentalidades en una aspiración común, y sosteniendo una conversación ligera, brillante, llena de apacible humor, dispuesto el paladar a apreciar los más exquisitos manjares y regalados los ojos con el artístico arreglo de la mesa y del mismo comedor. No conviene olvidar que mientras nos hallamos en el estado mental negativo absorbemos elementos espirituales y fuerza invisible de las personas que nos rodean o están con nosotros, como ellos absorben la energía mental que nosotros emitimos. Así, si comemos con otras personas en un calabozo o en un mal fonducho, o en la mesa de una familia infeliz, donde no se oyen más que lamentos y mutuas recriminaciones, o en alguna infame casa de huéspedes, sin duda agotaremos todas nuestras fuerzas en resistir tantas y tantas cosas que nos serán desagradables, disminuyendo de este modo poder digestivo y de asimilación de los alimentos. Absorberemos, además, en mayor o menor cantidad, los elementos de mal humor o de profunda desolación de todas aquellas personas que nos rodean, lo cual constituye para nosotros una carga enorme, no solamente inútil, sino causa además de una digestión imperfecta, y, en consecuencia, de una gran debilidad física y de un estado mental intranquilo e irritable. Aun estando solos y aislados, nos rodean siempre una atmósfera formada por elementos espirituales análogos a los nuestros y nos atraemos, una corriente mental que procede de personalidades que simpatizan con la nuestra. A esto se debe que, en ciertos momentos de solitario retiro, nuestra inteligencia se aclara y se nos hace más agradable el pensar que cuando estamos en compañía de otras personas, y es que en tales circunstancias vivimos en un mundo ideal mucho más elevado que el que pisan nuestros pies. Pero es posible, aun en el caso más favorable, que tomemos todas estas ideas nada más que como vanos pensamientos, no atreviéndonos siquiera a mentarlos delante de otras personas. Nos reunimos después con otros individuos, cuya compañía hemos escogido nosotros mismos o nos ha sido impuesta por determinadas circunstancias, en aquel mismo punto queda destruido por completo nuestro mundo ideal y hasta llega entonces a parecernos, absolutamente falto de sentido. Entramos en su corriente mental, en su manera de ver las cosas y hasta en su manera de hablar. Pensamos ya como ellos piensan y asentimos en todo, censurando y criticando y aun hablando mal de personas que no están presentes, y cuando otra vez quedamos solos y volvemos a ser nosotros mismos, un gran descontento surge, en el fondo de nuestra conciencia y sentimos una especie de autocondenación por todo lo que hemos hecho y dicho. Este descontento nos lo inspira nuestra mentalidad más elevada, nuestro verdadero yo, que protesta contra el daño que le ha causado la parte más baja y grosera de nuestra mentalidad. Cuanto más baja sea nuestra mentalidad, más fácilmente absorberemos las emanaciones mentales de orden inferior que se producen en torno de nosotros, y las cuales se convertirán, por un tiempo más o menos largo, en parásitos verdaderos de nuestra personalidad, del mismo modo que la piedra se agarra al árbol y lo cubre todo, desde las raíces a las ramas más altas, sacando una parte de su alimento del propio árbol y dándole en cambio a él tan solo elementos venenosos, y aún llega a hacerlo de tal modo que algunas veces lo ahoga y mata. De manera semejante, muchas veces una mente superior y muy refinada queda como ahogada y privada de su modo de expresión verdadero, por una más grosera y parásita mentalidad, la cual causa inconscientemente inmensos males a los que se asocian y reúnen con ella y consienten su propia dominación. El que de tal modo se conduce no puede ser nunca personal, y quizá ni una sola vez lo ha sido desde su primera existencia física, al menos no lo ha sido en la expresión puramente externa. Es lo mismo que un árbol al cual la hiedra venenosa cubre y ahoga. Alguien exclamará, pero, es que yo no puedo vivir aislado, no puedo dejar de reunirme con otras personas. Muy cierto es. No es cosa de desear ni sería de provecho estar siempre solo, ni para el hombre ni para la mujer es cosa buena vivir aislado. Es más deseable, más provechoso y singularmente necesario que alimentemos nuestra mente con los sanos y fuertes elementos, espirituales procedentes de otras mentalidades cuya aspiración, cuyo ideal y cuyos impulsos sean iguales o muy semejantes a los nuestros. Al cortar nuestras relaciones con aquellos hombres cuyas emanaciones mentales nos perjudican y dañan, no sólo evitamos la corriente mental de sus malas cualidades, sino que abrimos la puerta para que lleguen hasta nosotros corrientes mentales de orden superior. Así nos iremos atrayendo, en el mundo físico, a aquellos hombres que pueden darnos en un determinado momento ayuda más segura y más eficaz, porque si bien es cierto que la parte más elevada de nuestra mente es una fuerza o lazo de unión que nos pone en contacto con las más elevadas mentalidades que son iguales o muy semejantes a la nuestra, no pueden estas ejercer su plena acción sobre nosotros mientras permanezcamos en relación continua o estemos unidos con mentalidades bajas y atrasadas, pues la relación con estas cierra la puerta a mentalidades de orden superior. ¿Cómo adquirir la necesaria fuerza y ayuda que podemos sacar de nuestras cotidianas relaciones? ¿Cómo escoger a nuestros compañeros? ¿Hemos de ayudarlos nosotros a ellos o ellos nos ayudaran a nosotros? ¿A quién corresponde reanudar la relación o asociación cuando ésta decaiga o flaquee? Es cierto también que muchas veces nos sentimos molestados por las tonterías que dice alguno de nuestros amigos, las cuales se las hemos oído millares de veces. En este caso, aunque no manifestemos de palabra nuestro disgusto, ¿no es cierto que lo hacemos mentalmente? ¿No es cierto también que la mayoría de las asociaciones que buscamos o que nos buscan ellas a nosotros son más perjudiciales que provechosas siendo aceptadas tan sólo a falta de otras mejores? De lo que podemos estar seguros es de que no nos cansaremos nunca de nuestras verdaderas y sutiles asociaciones, pues fundándose en las más elevadas regiones de la mentalidad atraen a ellas siempre nuevas ideas y con las nuevas ideas también nueva vida, la cual mutuamente serán los asociados. En esa región superior brotan las fuentes de la vida perdurable, en ella están los salvadores que unen una vida con otra vida, nunca una muerte con otra muerte, como lo hacen los entes humanos que día tras día y año tras año piensan, hablan y obra rutinariamente, siguiendo siempre los caminos más trillados. Para estos dijeronse aquellas terribles palabras, dejad que los muertos entierren a sus muertos. La verdadera vida es un estado de variedad infinita que produce, siempre que abramos la mente en la verdadera dirección y la mantengamos abierta en ella, una estrecha asociación con otras mentalidades semejantes a la nuestra, las cuales se dan y reciben unas de otras los vigorizantes elementos de una juventud eterna. La fuente de juventud, de la juventud eterna, es una realidad espiritual, que, como otras muchas cosas, ha sido juzgada hasta ahora como una vana fantasía, por haberse buscado erróneamente, en el plano de la vida física o material. La fuente de la juventud infinita, de la juventud del cuerpo y de la juventud del espíritu, consiste en saber voluntariamente alcanzar esa condición en que la mente se pone en estado positivo cuando ha, de rechazar toda clase de pensamientos bajos, groseros o de maldad, y en estado negativo o receptivo para las corrientes mentales superiores y constructivas. Conviene también, de un modo principalísimo, sentirse siempre lleno de valor, despojado de todo miedo, no juzgar nada imposible, no odiar a nadie, no sentir desprecio más que por el error, amar a todos los hombres, pero también no prodigar la propia simpatía sino muy sabia y mesuradamente. 26 del ensueño mental o éxtasis no hay ninguna necesidad de que estemos siempre pensando durante las horas, en que nos hallamos despiertos. Este hábito mental agota las fuerzas rápidamente y mantiene en potencia activa una misma serie de pensamientos, una corriente de ideas que se irán repitiendo incesantemente. Una de las más grandes fuentes de poder y de salud, lo mismo para el cuerpo que para el espíritu, consiste en poseer la capacidad de apartar de nuestra mente toda idea positiva siempre que nos plazca, dejar en perfecta quietud el cuerpo físico y, aunque sea por unos pocos segundos, saber ponernos en estado de ensueño mental o éxtasis, sin ver más que el paisaje o panorama que tengamos delante de los ojos físicos, y aún mejor hacer de modo que el espíritu se mueva y viva en lugares ideales, creados por la propia mentalidad. De esta manera, mediante un proceso semejante, muchas veces inconscientemente practicado, se apodera el pintor de alguna notable visión ideal o fragmento de ella, separándola de todo lo que la rodea y transportándola enseguida a la tela del mejor modo que entiende o sabe. Muchas veces habremos calificado de irreal, de mero producto de la fantasía, lo que se expresa en tal o cual cuadro, que es quizás una obra maestra y representa un sitio o lugar que conocemos muy bien, pero que, mientras lo tuvimos delante, nuestra mente estuvo vagando de una parte a otra y en todas direcciones, tan pronto hallándonos en nuestra casa, o en el paseo, o en la tienda, o en el despacho haciendo en un solo minuto lo que no podríamos escribir en menos de una hora, pues esa excitación. Mental es trabajo también, es un verdadero gasto de fuerzas, un gasto muchas veces inútil, y además no nos trae claridad de inteligencia ni ninguna idea nueva. Es exactamente lo mismo que si el leñador se pasase dos horas en medio del bosque blandiendo al aire el hacha, antes de empezar a cortar el tronco de un árbol. Un minuto de ensueño mental o abstracción es un minuto de descanso verdadero para el espíritu y para el cuerpo. Aún en los inferiores y parciales planos del éxito, que son los de la mera acumulación de dinero, el hombre que puede y sabe procurarse algunos momentos de ensueño mental, o bien, diciéndolo de otro modo, el hombre que puede apartar de si los pensamientos o las ideas que le plazca, y de este modo descansa la mente aunque sea por pocos minutos, es el que tiene en las manos las riendas del poder financiero, pues mientras descansa la mente, o está en ensueño, tiene abierta la puerta para la adquisición de nuevas ideas y nuevos planes de negocios que primero que nadie podrá poner en práctica, ganando el dinero que quiera, todo ello en virtud de poseer la fuerza mental necesaria que ha acumulado en momentos de descanso o de éxtasis. De no hacerlo así, al andar, por ejemplo, por la calle, no acertaremos a ver algo o algún espectáculo que nos hubiera alegrado, o bien dejaremos sin notar lo que pase al lado de nosotros, una persona con quien nos hubiera convenido mucho hablar, y aún puede que pisemos un fajo de billetes de banco sin advertirlo siquiera. Con respecto a su condición mental, muchísimas de las personas que nos rodean andan desoladas y precipitadamente por el camino de muerte, persiguiendo año tras año una misma y única idea. Y de esta manera es imposible que vean las oportunidades que se les pueden ofrecer para mejorar o para ascender, o para acrecentar su fortuna, y si acaso las ven o las adivinan, no tienen el valor necesario para aprovecharse de ellas. Hacen hoy exactamente lo mismo que hicieron ayer, y no lo hacen sino porque ayer lo hicieron. Son verdaderamente los esclavos, no de los capitalistas o explotadores, sino de su propia condición mental, la cual los tiene siempre ligados a los mismos y monótonos caminos del pensamiento, llevándolos, por consiguiente, a una acción siempre igual y monótona, atados por cadenas más fuertes que las de hierro, sin capacidad alguna para ponerse, cuando les conviniera, en el estado mental de descanso, pues creen que durante todos los momentos del día han de estar haciendo algo con el cuerpo o con la mente, y de esta manera su espíritu obra siempre en esa misma dirección tan persistentemente seguida, aun hallándose el cuerpo en el inconsciente estado al cual llamamos sueño. Y al despertar del cuerpo, su sueño no le habrá traído renovadas fuerzas ni energías nuevas, que adquirirán seguidamente quienes cultiven sabiamente en su vida espiritual algunos periodos de ensueño, de abstracción o de meditación, llámese esto como se quiera. Durante un viaje por mar, esta clase de personas que no saben descansar irán continuamente de un camarote a otro, de un extremo a otro del buque, sin ningún objeto, mirando y observando por todas partes sin saber qué. Estas mismas, si viaja en ferrocarril, no sentirán más que un impaciente deseo, el de llegar lo más pronto posible al punto de destino, y una vez que han llegado no saben ya qué hacer de sus propias personas. En su casa, no paran de dar vueltas, lo mismo que una rueda de alfarero, fatigando extraordinariamente el cuerpo, y al final del día, con respecto al avance de su fortuna o al aumento de sus negocios, es nada o casi nada lo que habrán logrado. ¿Por qué ponerse en una tensión mental tan extraordinaria? ¿Por qué un desgaste tan grande de fuerzas positivas, sin verdadero objeto? Si ponemos las cuerdas del violín en la mayor tensión que es posible, no sonará con armonía el instrumento. No pondremos en marcha la máquina motriz si no ha de hacer nada, si no ha de poner en movimiento artefacto alguno. Ese modo de obrar es fuente de inevitable agotamiento de fuerzas, y de enfermedad y debilidad del cuerpo. El famoso cigarro del general Grant le ganó muchas más batallas que su espada, pues, aún sin considerar a la acción del tabaco sobre el organismo, el mero hecho de fumar y de arrojar bocanadas de humo al espacio, contemplando las caprichosas espirales que éste forma en el aire, determina en la mente, aunque sea tan solo por brevísimos segundos, la condición de ensueño o de abstracción que pone a la mente en estado negativo o de receptividad, en cuya situación no solo descansa, sino que se pone. También en buenas condiciones para recibir ideas nuevas. No es que recomiende y menos aún condene el uso del tabaco, no hago más que hablar del como de un medio, muy imperfecto ciertamente, pero capaz de producir un cierto estado mental que ayudó a Grant, siquiera en lo temporal, para tener en reserva sus fuerzas mentales y ponerlas en acción cuando se le presentara ocasión ventajosa para ello. Un estado mental análogo y aún más perfecto puede ser creado por otros medios mucho más naturales, y a medida que el hombre los cultive y se eduque en ellos, sus resultados irán siendo más provechosos y más duraderos. Por ejemplo, ahora mismo, en que estás leyendo esta página de mi libro, te paras de pronto, te echas atrás en la silla, dejando colgar a los lados los brazos o los descansas sobre las rodillas, y no piensas en nada, aunque sea tan solo por 4 o 5 segundos. Si una nube que cruza el espacio, o una simple espiral de humo que se remonta al cielo, o una rama de árbol que mueve el viento detiene en un momento tu mirada, contémplalos mientras te cause placer el espectáculo, nunca más tiempo. Si no sabe interrumpir, aunque sea por 5 segundos solamente, tu acción física o mental, y son muchas las personas que no saben hacer esto, procura al menos que no sean rudos o excesivamente rápidos los movimientos de tu cuerpo. Si has de mover los brazos, hazlo tan despacio como te sea posible. Con esto habrás realizado tu primer ejercicio para el cultivo del ensueño o mental abstracción, y te habrás dado a ti mismo siquiera una pequeñísima porción de verdadero descanso. Además, el que así obre habrá enriquecido su mente con un átomo de poder que ya nunca más lo abandonará. Pero nadie debe esperar éxitos inmediatos por medio del cultivo de esta tan necesaria facultad, porque puede tener que combatir e ir venciendo gradualmente el hábito pernicioso de toda una existencia, pero la semilla del descanso estará ya sembrada dentro de él, y jamás esta idea lo abandonará. Nunca es demasiado tarde para ensayar su cultivo, pues la semilla que germina y crece por sí misma cuando se pone tan solo buena voluntad en ello. Podemos ensayar esta medicina mental o dominio del cuerpo aún en los actos más insignificantes y triviales, o que llaman erróneamente así, de la vida cotidiana, como al sentarnos o al levantarnos, o al volver las páginas de un libro, o al doblar el diario que tenemos en la mano, o al abrir una puerta o una ventana, porque cuando ejecutamos alguno de estos actos de una manera excesivamente brusca e impaciente, mirando cada una de estas cosas como barrera puesta entre nosotros y aquello que deseamos alcanzar, gastamos sin necesidad un gran volumen de fuerza. Podemos muy bien gastar en el brusco e impaciente volver de las hojas de un libro fuerza bastante para ejecutar algún delicadísimo trabajo en que emplearíamos al menos media hora, de manera que lo mejor de nuestra mente, las más provechosas y fértiles de nuestras ideas, la mayor y mejor parte de nuestro poder espiritual, los malgastamos en actos de impaciencia o de intemperancia mental. Y téngase presente que cuando cultivamos con plena conciencia el modo mental de descansante todo el tiempo que, ¿estamos despiertos?, cultivamos juntamente en nosotros la capacidad que nos ha de dar un sueño más sano y reparador, porque el estado mental predominante en las horas del día es el predominante también en las horas de la noche. El insomnio es producido por la falta de dominio mental o el hábito de pensar espasmódicamente, por arranques, que corresponden con seguridad a acciones físicas también bruscas e impacientes, y si la mente no puede o no sabe regir las acciones y movimientos del cuerpo durante el día, manteniéndose cuando le convenga en un estado receptivo o de negación, tampoco lo podrá durante las horas de la noche. Estos son los que se pasan horas y horas volviéndose y agitándose de un lado a otro de la cama, sin poder conciliar el sueño, hasta dolerles todos los huesos de puro cansancio. Pero a medida que uno progrese en el cultivo del ensueño o descanso mental, adquirirá la mente cada vez mayor poder para inducir al cuerpo a un reposo verdaderamente reparador. Pero nadie ponga en práctica estos medios ni otros semejantes si han de causarle fastidio o enojo, pues en este caso, en lugar de avanzar, se atrasaría más aún. No se intente la práctica del método explicado sino cuando le haya de causar a uno hondo placer. El hermoso e insondable misterio de todo verdadero crecimiento de la fuerza mental o espiritual está precisamente lo mismo que sucede con el trigo u otra planta cualquiera, en que no tenemos ninguna conciencia de este crecimiento. Dos, tres, cinco años después, nuestra presencia total, nuestras maneras, los movimientos de nuestro cuerpo, habrán cambiado por completo, cambio que se habrá ido operando poco a poco, cobrando una graciosa elegancia, que nos hará más simpáticos a las gentes, y adquiriendo reposadas maneras y actitudes que denotan gran poder y fuerza. El modo mental inquieto, que obra por arranques, parece que nos desarticula todos los miembros. Las ideas y los pensamientos que fluyen de la mente sin ningún propósito ni objetivo y vuelan perdidos por el espacio, sin fijarse en ninguna parte ni en ninguna cosa, y esto puede durar días y más días, años y más años, acaban por romper la máquina física que es el instrumento del espíritu. Todo acto físico, aun el acto trivialísimo de pasearse, si se cultiva el modo mental del reposo, puede convertirse en fuente inagotable de placer, y cuando el movimiento físico nos es agradable, cuando no nos fastidia lo que hacemos, sea lo que fuere, lo haremos siempre mejor. Y no solamente esto sino que el mismo placer que experimentamos nos atraerá cada vez más poder, poder que ya no se apartará jamás de nosotros. Este principio es aplicable a todas las artes, a todas las formas de acción humana, y en él está el secreto, mejor diría la razón, de los grandes éxitos alcanzados por el hombre en la oratoria, en el arte dramático, en la pintura, en la escultura, en la música y también en toda clase de empresas industriales o comerciales. Y a medida que la humanidad haga mayor y más inteligente aplicación de este principio, como se hará en los venideros tiempos, los hombres y las mujeres, al aumentar por este método su poder, alcanzarán resultados tan increíbles para las multitudes de hoy en día, como los milagros de la electricidad lo fueron para nuestros abuelos, porque el llamado milagro que se nos cuenta en la historia bíblica no fue otra cosa que el resultado obtenido por, medio de esta acumulación y concentración de los, poderes mentales. Moisés y Cristo, lo mismo que todos los adivinos y magos de la antigüedad, sabían mantener su mente en completo reposo, concentrando y acumulando así en ella todo su poder y toda su fuerza, y dirigiéndolos luego, en un momento dado, sobre un hombre enfermo, les infiltraban instantáneamente una vida nueva, o bien, si ponían su corriente mental así fortalecida en otras direcciones, podían sacar aparentemente de la nada peces y panes, o bien calmar una tempestad, o bien hacer brotar el agua de la dura roca. Cuando Cristo ensalzó a María porque, no se cargaba con los inacabables cuidados y minucias que exige la atención de una familia, como hacía Marta, dijo que María había sabido escoger la mejor parte, pues, manteniéndose apartada de los fatigosos cuidados de la casa, iba adquiriendo un poder que, si lo dirigía bien y lo aprovechaba en el momento oportuno, le permitiría, para el propio bienestar y el de los suyos, hacer mucho más en pocos minutos de lo que hiciera Marta en un día o una semana. Con toda su diligencia física y su continuo ir y venir. Marta se afanaba para acercarse antes a la muerte, María trabajaba en su elevación y su crecimiento. En medio de nosotros viven actualmente muchos millares de Martas que disipan y malgastan sus fuerzas vitales, quitando el polvo de todas partes y tratando de conservar objetos sin importancia y sin valor alguno, los cuales llevan a menudo de un lugar a otro, fatigando inútilmente su cuerpo desde la mañana a la noche, sin darse un segundo de descanso mental. Y como son muchas las mujeres que obran así, son muchos también los hombres que hacen lo mismo, en su especial línea o esfera de acción. Cuando, cultivando y desarrollando la capacidad de ponernos en periodos cortos o largos de mental abstracción y acumulación de fuerzas espirituales, construimos algo dentro de nosotros y aumentamos constantemente el poder y el volumen de los elementos invisibles que, al surgir de la nuestra, pueden ejercer su influencia sobre otras mentalidades, estén próximas o lejanas, propiciamos los más favorables resultados para nuestra propia y material fortuna. Sin embargo, este mismo poder o elementos espirituales pueden otra vez recaer sobre nosotros mismos con efectos o resultados nada agradables, como les sucede a las personas que están siempre en estado mental de impaciencia, o que no saben descansar un solo momento mientras hay en la casa algo. Sea una simple cacerola por limpiar o ven un grano de polvo en un rincón cualquiera. La limpieza puede degenerar en una verdadera manía, y un hombre o una mujer cuya fuerza mental se emplee toda en los objetos o las ocupaciones triviales que quedan. Encerrados entre las cuatro paredes de una habitación carecerá absolutamente de ella para obrar fuera de la casa. La práctica seguida en estos cortos periodos de descanso mental aumentará en nosotros la capacidad para la presencia del espíritu. Tener presencia de espíritu quiere decir saber poner, en un momento dado, todo nuestro tacto, toda nuestra fuerza mental, en la resolución de un asunto difícil. Presencia de espíritu significa que la mente permanece en su centro, a pesar de todos los choques que pueda sufrir. Ha de ser la piedra angular en la labor perfecta de todo actor, y ella también hará que encentre el orador la palabra, la frase o la idea para decirla a tiempo y ponerla en su lugar justo, como constituye a sí mismo una verdadera protección del hombre de negocios, igualmente en su despacho que fuera de él. Una mente fatigada, que ha desperdigado y triturado sus propias fuerzas por no saber regir su funcionamiento, es incapaz de sumar sus energías y de concentrar su acción en una súbita alarma o no esperado giro de los negocios. En cambio, la mente descansada y siempre fresca es como la guarnición de repuesto de la fortaleza de nuestro espíritu. Tiene presencia de espíritu la mente que sabe mantener sus poderes proporcionándose el descanso necesario para el acopio de nuevas energías, acopio en que consiste el secreto de la desenvoltura y gracia de todo movimiento físico. La danzarina realmente graciosa e inspirada obra de conformidad con esta ley, así lo hace también todo aquel que canta o declama con verdadero sentimiento, y a esta misma ley obedecen cuantos realmente sobresalen en algún arte o profesión. A medida que una mentalidad avanza más en su autoeducación, en el sentido indicado, más hábil se hace para recuperar sus fuerzas en periodos de tiempo cada vez más cortos. Sabe también colocarse en situación receptiva o en la de atracción de poder externo, y un segundo después estar ya en situación positiva o de acción directa y enérgica. En el arte de la representación plástica, en la oratoria, y en toda otra clase de manifestaciones artísticas, la mente que sabe obrar así puede adquirir nuevas ideas, nuevos métodos de ejecución que no ha visto en sus precedentes esfuerzos, y los cuales podrá poner inmediatamente en planta. Por esta razón los genios, lo mismo sobre una tribuna que sobre un escenario, rara vez se muestran dos veces seguidas iguales a sí mismos. En esto sólo consiste el éxito del jugador de billar y también del tirador. Los impacientes, los nerviosos y, en consecuencia, todas las personas que se fatigan excesiva e inútilmente, no pueden nunca hacer buenos blancos y tampoco sobresalir en cualquier cosa que sea. Una mente que está vacilando y temblando siempre, hace también temblar y vacilar el cuerpo de manera que no puede apuntar con pulso ni tener con firmeza el taco del billar. Aprendamos a no desperdiciar las fuerzas y a dar a la mente el necesario descanso, y los nervios serán tan fuertes y tan resistentes como el mismo acero. Nuestros nervios no son otra cosa que los conductos o los canales por los que la fuerza mental es llevada a las partes de nuestro cuerpo que necesitan de ella para obrar en el sentido deseado. Una educación análoga nos hará dueños absolutos del caballo más lleno de resabios y más indomable. Una educación análoga es también el fundamento del verdadero valor. Una mente cansada y que tiene, por tanto, también fatigado y agotado enteramente el cuerpo, es siempre la más propicia a recibir las corrientes del miedo. Si estamos invadidos por esta clase de miedo en el momento de tomar las riendas, sentirá el animal que nos causa espanto, pues la corriente mental proyectada por nosotros le habrá advertido claramente de ello, al paso que siendo nuestro estado mental el del valor, el resultado será contrario. Esta fuerza superior, adquirida como tenemos dicho, es la de que se sirvió el profeta Daniel para mantener apartados de su cuerpo a los leones, al ser echado dentro de su terrible guarida. No hay límites para los poderes de esta fuerza, y aún puede convertir el cuerpo humano en algo muy superior a los elementos materiales. Este es el poder que permitió a los tres jóvenes Jesús, Sadrachi Mesach, y a Abednego, pasar por el interior de un horno ardiendo sin sufrir la menor quemadura. Este también es el poder en virtud del cual no causó a Pablo daño alguno la mordedura de la víbora. Este mismo poder lo poseemos todos, está en germen en cada uno de nosotros, y él puede hacer que cualquiera de nuestros órganos o cualquiera de las funciones de nuestra organización física, decupliquen el poder que tienen actualmente. El ensueño mental, lo mismo que cualquier otra facultad, puede ser desarrollado con exceso, como es el caso de las personas excesivamente soñadoras o distraídas, de las cuales se puede decir que se pierden a sí mismas durante las horas del día, olvidándose del lugar en que se hallan sus cuerpos y hasta, a lo mejor, de lo que están haciendo, pues carecen de la fuerza positiva para despertarse a sí mismas y entregarse a la acción cuando esta acción es necesaria. Lo verdaderamente bueno y provechoso es saber establecer un perfecto equilibrio entre nuestras fuerzas positivas y negativas, de manera que podamos ponernos en uno o en otro estado mental según el propio querer y en el lugar y tiempo que más nos convenga. De esta manera es dable estar siempre en situación descansante aunque se trabaje mucho con la mente o con el cuerpo, y de un modo tan fino y tan sutil puede ser establecido este equilibrio, que no sea posible en todas las ocasiones recibir alguna mayor cantidad de fuerza de la que hemos gastado, teniendo así siempre alguna fuerza de reserva, exactamente como el maquinista que tiene una reserva de vapor en la caldera. Muchas son las personas que van gastando toda su fuerza a medida que la reciben, siendo uno de los peores resultados de esto que el día menos pensado caen enfermas o pierden enteramente la cabeza en el momento que se les ofrece una situación difícil o en que han de hacer algún esfuerzo extraordinario. Cuando más cultivemos la capacidad de proporcionarnos, siempre que queramos, estos periodos de descanso mental, suponiendo siempre que nuestro estado mental es el de bondad para con todos los hombres, nuestra respiración física se irá haciendo más lenta y más profunda, con lo que se aumentará nuestra salud y nuestra fuerza, entonces la aspiración y expiración del aire se operará en lo más hondo de los pulmones, y no en la superficie de estos, como les sucede a las personas de ánimo siempre. Impaciente y fatigado. Todo cambio o mejora de naturaleza mental o espiritual ha de producir indefectiblemente un cambio beneficioso, en el cuerpo, porque es el espíritu el que está siempre rehaciendo nuestro cuerpo, de conformidad con su naturaleza, y por el contrario, lo cual no deja de ser cosa muy triste, si nuestra mente vive tan solo entre pensamientos de enfermedad o de muerte, el cuerpo se irá conformando a tales pensamientos. Existe para el espíritu una verdadera respiración, de la que la respiración de los pulmones no es más que una muy tosca imitación, y cuando se haya uno en paz con todo el mundo y vive en una corriente espiritual de fuerzas constructivas, esa habilidad para el ensueño o éxtasis mental, aunque sea nada más que por dos o tres segundos, dará a nuestro espíritu, a nuestro yo verdadero, la fuerza suficiente para remontarse a más elevadas regiones y respirar en una atmósfera de elementos mentales más sutiles, más poderosos, más llenos de vida de los que podíamos hallar en un plano cualquiera de la existencia terrena, y como, mediante este ejercicio, crece continuamente nuestro poder para olvidar o apartar de la mente una idea o un pensamiento determinados, al ponernos en ese estado de éxtasis, recibiremos de aquellos elevados elementos una tan profunda y tan sana alegría como no es posible que la produzca ninguno de los estimulantes o fuerzas terrenales. Este es uno de los medios para la obtención de la ambrosía de los dioses, como es también uno de los medios más seguros para adquirir el verdadero, el único positivo y real elixir de vida. Este elixir vital dará, a todo aquel que sepa hallarlo, una fuerza tremenda para la acción en todos los aspectos de la existencia práctica y cotidiana, adivinando siempre el lugar y la oportunidad para desenvolver esa acción. Son hoy día muchos millares las personas que, con su manía de mantenerse constantemente en tensión mental, y aún de creerse enfermas si observan que un solo punto flaquea esta tensión, no hacen sino retrasar por sí mismas, en vez de hacer que avance, su propio mejoramiento o su fortuna. Con su funesta acción más bien repelen que atraen a los hombres que las podrían ayudar, y aunque son a veces personas de mucha energía, acaban por caer en posición bastante más baja de la que hubieran podido ocupar si hubiesen sabido darse el necesario descanso mental. Además, no son nada escasas las horas y las cantidades de fuerza que pierden continuamente por su empeño en repararlas, consecuencias de su propia impaciencia mental y de su imperfecto esfuerzo, pues suelen distraer mucho tiempo en buscar cosas que han perdido o que tal vez inconscientemente han tirado, un lápiz, un cortaplumas, una carta importante, todo ello debido a su modo mental impaciente. ¿De qué puede serles útil una fuerza así malgastada? El estado mental de bondad para con todo el mundo, de que más arriba hemos hablado, no tiene nada que ver con el estado mental que servil y abyectamente sufre los mayores ultrajes y las más grandes, injurias sin resistencia y sin protesta, creyendo que hay algún mérito en ello. No has de desear ningún mal al hombre que intenta poner fuego en tu casa, pero el sentido común te dice que estás en la obligación de impedir, por todos los medios que te sea posible, que cumpla una acción tan funesta. Para sí. Si un necio, por una circunstancia cualquiera, llega un día a tiranizarte o a perjudicarte en algo, estás en el deber de resistirte a su acción, de oponerte a ella, y sólo cuando su necedad resulte vencida podrás mostrarte magnánimo con él. Cuando Cristo quería arrojar los diablos del cuerpo de una persona por ellos atormentada, ciertamente que no formulaba su mandamiento con dulces voces y palabras humildes. 27 nuestras dos memorias tenemos dos memorias, precisamente porque somos un compuesto de dos personas, la persona física o temporal, y la persona espiritual o eterna. Tenemos, por tanto, una memoria terrena y perecedera, que pertenece a nuestro yo físico, y una memoria espiritual y perdurable, que pertenece a nuestro eterno e indestructible yo. La memoria terrena es una parte de nuestro cuerpo físico, como otro cualquiera de sus órganos, y su oficio no es sino el de recordar o retener los sucesos y las ideas referentes al plano físico de la existencia. Esta memoria está constituida únicamente por elementos materiales, por lo cual tan sólo puede ser utilizada por nuestros sentidos físicos, hechos también de substancia material. Nuestro espíritu, en cambio, vive y se desenvuelve en el reino espiritual de la existencia, se traslada de un lugar a otro sin contar nada para el ni el tiempo ni la distancia, se reúne con quien quiere, cambia con otros sus pensamientos y sus ideas, y toma parte en sus alegrías, pero cuando retorna al cuerpo no haya en este ningún órgano capaz de recibir y retener las impresiones o sensaciones recogidas en su existencia puramente espiritual. El órgano de la memoria está sujeto a decaimiento y debilidad, lo mismo que los demás órganos o funciones físicas, como se ve con mucha frecuencia en el caso de los ancianos o de personas prematuramente envejecidas. Diciéndolo en otras palabras, podemos afirmar que el cansancio, el agotamiento del cuerpo físico, nos traerá indefectiblemente el cansancio, el agotamiento, del órgano físico de la memoria. Pero no es preciso que la memoria que llamamos terrena decaiga y se agote, como no es preciso tampoco que se debilite y envejezca el cuerpo terrenal o físico. Pero si tenemos fe solamente en las cosas materiales y en lo que llamamos leyes materiales, nuestro cuerpo físico y todas sus funciones, la memoria inclusive, andarán por el camino de todas las cosas materiales, el camino del agotamiento y de la muerte. Esta debilidad y pérdida de la memoria la hemos visto también en hombres de clarísima inteligencia, en hombres cuya mentalidad logró penetrar algunas veces muy adentro en los más elevados mundos del espíritu, sacando de ello abundante alimentación para muchas mentes, con lo que dejaron hondamente impresa su huella en el mundo. Pero, por desgracia, vivieron también demasiado metidos en el dominio de las cosas materiales y de su influencia para poder sustraerse a los efectos de su acción, cuyo resultado no es otro que el agotamiento y muerte del cuerpo, que es el instrumento de que se ha de servir el espíritu en el plano físico de la existencia. Hemos de hacer penetras muy adentro de nuestra mente, tan adentro como sea posible, la idea de que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son dos elementos o factores completamente distintos y separados, del mismo modo que el carpintero y su sierra son también dos cosas distintas. Uno de estos elementos es el de que se sirve el espíritu para manifestarse en el mundo físico, instrumento que se estropea e inutiliza repetidamente por ignorancia o por carencia de poder, como el carpintero torpe echa a perder una después de otra muchas sierras, mientras que, a medida que crece nuestro espíritu en conocimiento y en poder, en vez de causar con una inadecuada acción la debilidad del cuerpo, como ha sido hasta hoy, lo fortalecerá cada vez más, y lo renovará con alimento siempre, de mayor sutilidad y elevación. Nuestra memoria física es semejante a una placa fotográfica sobre la cual incesantemente se estampan las imágenes de todas cuantas escenas y hechos de todas clases tienen conocimiento nuestros sentidos físicos, lo que se verifica mediante un proceso del cual nuestro moderno arte fotográfico no es más que una grosera imitación. De todo esto tenemos un buen ejemplo en el poder de una cierta clase de clarividencia que nos permite contemplar, por el simple contacto con un trozo de roca o de carbón, la imagen de los escenarios y de los acontecimientos acaecidos en torno de ellos, imagen que guardan impresa desde los más lejanos periodos geológicos. Toda clase de substancias materiales, madera, piedra o metal, recibe constantemente, al estilo de una placa fotográfica, la imagen de toda cosa material que la rodea. El órgano físico de la memoria es, pues, una placa de esa naturaleza, pero mucho más sensible y en la cual el ojo humano hace el oficio de lente exterior. Por tanto, el órgano físico de la memoria recibe también y conserva la imagen de nuestros pensamientos y los pensamientos de los demás, tal y como ellos llegan a nosotros. El que cargue con un trabajo excesivo su memoria, o bien, debido a un estado mental impaciente, precipite el proceso de su funcionamiento para ver o para recordar muchas cosas a un mismo tiempo, no verá nunca con la claridad necesaria las cosas que suceden en torno de él o que de algún modo le interesen. Poseemos, pues, una memoria terrenal para usarla en el plano de la vida terrena, y una memoria espiritual de la cual nos servimos en el mundo invisible o de los espíritus, como tenemos sentidos espirituales que corresponden o son el duplicado de nuestros sentidos físicos, el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Ninguno de los sentidos espirituales, salvo en ocasiones de excepción, puede ser puesto en juego en el plano físico de la existencia. Cuando la vida en este planeta llegue a una mayor perfección y un mayor sazonamiento, como llegará algún día, todos estos sentidos espirituales entrarán en juego, y entonces comenzará la verdadera vida del hombre, porque toda nuestra existencia física y todo lo que se refiere a ella, en comparación de la vida que nos revelará el ejercicio de nuestros sentidos espirituales, no es más que una grosera envoltura de ésta. Nuestra vida física, en relación con la vida espiritual, es como la larva comparada con la mariposa, o bien la bellota comparada con el gigantesco roble, aunque en toda confrontación nos quedamos siempre cortos al empeñarnos en dar una idea siquiera de las grandes, posibilidades e infinitos poderes de que hemos de gozar en nuestra vida espiritual y verdadera. La frase memoria terrenal como aquí la usamos no es más que un término de relativa exactitud, pues parece indicar una memoria llena únicamente de cuidados y de consideraciones materiales. Y en realidad nuestra memoria física, mediante su aspiración y su persistente deseo hacia una vida más perfecta, va elevándose gradualmente desde los estados más toscos y bajos a los más sutiles y clarividentes, desde lo terrenal a lo espiritual. De manera que hemos de empezar por no retener en la memoria sino aquellas cosas capaces de proporcionarnos un poder y una alegría verdaderamente perdurables. Persistiendo mucho en esta práctica, la memoria física adquirirá con el tiempo habilidad suficiente para coger y retener las impresiones de nuestra otra existencia, la espiritual, que hoy desconocemos por completo, de la cual percibiremos al principio nada más que rápidas vislumbres, iluminando por breves momentos nuestra cotidiana o física existencia, pero cuya lucirá haciéndose cada día más poderosa y más persistente hasta llenar de grandes claridades nuestra memoria. Recordar es una de las posibilidades de todo espíritu humano, posibilidades que serán enteramente realizadas por cada uno de nosotros en algún periodo de la propia existencia. Si permitimos que nuestra mente esté continuamente turbada por asuntos o cosas de poca importancia, si tenemos todo el día en la cabeza la idea de que tal vez un amigo que esperábamos deje de venir, que nuestra modista se olvide quizá de algún detalle en el adorno de un sombrero, que el correo puede dejar de traernos una carta que aguardamos, que tal vez no se nos pague el dinero que se nos debe, que mañana o el próximo mes podemos quedar sin empleo y sin modo alguno de vivir, no hacemos más. Que llenar nuestra placa fotográfica mental con la imagen de cosas materiales y perecederas. Manteniendo constantemente la memoria en los dominios de lo material, materializamos la memoria y, por tanto, la condenamos a decadencia y debilidad, peor aún, pues así alejamos de nuestra memoria otros pensamientos e ideas mucho mejores que nos hubieran ayudado, precisamente a soportar o vencer las mismas contingencias que nos inspiraban tanto temor. Si recargamos la memoria con nombres, con fechas, con sucesos y con detalles de todas clases, no haremos otra cosa, en realidad, sino arrastrar un peso enteramente inútil, que no ha de servirnos nunca para nada, y, lo que es aún peor, llevando encima tan vana carga, destruimos en nosotros la capacidad para recibir nuevas impresiones y nuevas ideas. El fotógrafo necesita de una buena luz y de placas muy limpias para que resulten perfectas las imágenes que tome. De igual manera, para poder recibir ideas e impresiones nuevas, se necesita que nuestra placa fotográfica mental sea limpia en todo lo posible y esté libre de antiguas imágenes. A esto se debe que las personas cuya mente está llena de ideas recordadas y de opiniones de otros, a las cuales se suele llamar enciclopedias andantes, muy pocas veces son personas de ideas propias y originales. Los tales hombres son así como coleccionadores, nunca inventores, y casi siempre coleccionadores de ideas que ya debían haberse retirado de la circulación, pues antes que hayan pasado 50 años se habrá demostrado su carencia absoluta de fundamento, como las ideas y las opiniones que eran corrientes 50 años atrás son hoy tenidas por falsas y ridículas. Con frecuencia vemos que el hombre que obtiene mayores éxitos en el mundo es aquel que en su infancia recibió una instrucción y una educación escasas. No se atiborró la memoria con palabras y opiniones de los demás, las cuales obligan al niño a tenerlas por exactas y verdaderas. Su mente quedó libre y perfectamente límpida para poder recibir luego con toda exactitud las verdaderas impresiones, las más reales. Por esta razón, vio claramente los mejores y más rápidos caminos para llegar al éxito, caminos que no pudo ver el que tiene llena de libros la cabeza. De ahí que sean muchos los casos en que hombres incultos, hasta eletrados, asumen la dirección de determinadas empresas, mientras que los que han recibido lo que llaman una buena instrucción han de ganarse fatigosamente la vida en oficios bajos y mal pagados. Cuando veamos que nuestro hijo se sabe de memoria el diccionario y puede repetir también, sentencia tras sentencia y capítulo tras capítulo, todos los libros escolares, guardémonos de afirmar que sabe mucho. Antes digamos que ha sobrecargado tan solo uno de sus órganos o una de sus funciones físicas, abusando de ella. El verdadero poder mental de ese niño ha quedado en realidad destruido. La placa fotográfica de su mente se ha empañado, llena toda ella de confusas imágenes viejas, con lo cual su capacidad para abrirse camino en el mundo se hallará disminuida, en vez de haber sido aumentada. La gente llama cultos a los que saben pronuncias con toda propiedad una palabra o que aplican con entera precisión, una sentencia o frase, pero nada de eso es en verdad el poder mental. Recargar excesivamente la memoria con reglas, clasificaciones, conjugaciones y juegos de palabras es igual que poner todo el empeño en pulir la hoja del cuchillo, descuidando por completo su temple y su filo. La instrucción es una ayuda, pero no es el poder que nos ponga en primera fila en las luchas del mundo. Nadie podrá darnos clara razón de que se nos recargase tanto la memoria en la escuela con muchas de las cosas que, allí nos enseñaron, a no ser por el temor de que el niño pueda quedar en ridículo en los años venideros por ignorancia de lo que no aprendiera. Afortunadamente, del conjunto de materias que a fuerza de memoria nos metieron en la cabeza, en el colegio o en la escuela, las dos terceras partes quedan completamente olvidadas un año después. El que, creyéndolo una cosa necesaria, se empeña en recordar el número exacto de las tachuelas que se emplearon para clavar en el suelo la alfombra de un gabinete y la distancia a que están la una de la otra, o bien quisiese saber siempre el número de agujas que contiene su caja de labores, lo único que lograría sería tener constantemente ocupada la placa fotográfica de su mente con una serie de fútiles imágenes, inutilizándola para la recepción de ideas más provechosas. Sin embargo, en la vida cotidiana nos cargamos con inúmeros cuidados tan inútiles como estos. El cuidado y la exactitud en todo son cualidades muy estimables, pero el hombre que ponga, por ejemplo, toda la atención de que es capaz en los botones de su traje o la mujer que no piense en otra cosa sino en tener. Siempre limpias las cacerolas. A esos no les quedará ya fuerza mental para ponerla en cosas que podrían producirle resultados mucho más importantes. Esta es una de las razones por las cuales tal o cual hombre, muy descuidado en las cosas pequeñas, triunfa y mejora rápidamente su suerte. Mientras que un hombre muy cuidadoso puede arruinarse o bien ocupar en el mundo posiciones más bajas y despreciables. Nelson, puesto sobre el buque, cuidaba poco de las cosas pequeñas y no le importaba mucho que los bronces y metales pulidos brillasen o no brillasen, por lo que sus mismos subordinados solían llamarlo el comandante sucio, pero, en cambio, sabía mantener descansada su mente y su memoria, por lo que en un momento dado podía disponer de ellas mejor que otros, y si le convenía colocar su barco junto al del enemigo, para abatirlo más seguidamente, podía muy bien hacerlo. Por regla general, los ordenancistas, los observadores estrictos de las ordenanzas, no han ganado nunca batallas, no precisamente por falta de bravura, sino porque su mente queda hasta recargada con los cuidados que se echan encima para lograr que, en una parada o revista, estén en su sitio los botones de todos los soldados o que los cañones de los fusiles aparezcan muy bien alineados, con cuyos detalles y con otros parecidos mantienen sobrecargada su mentalidad, incapaz ya para ocuparse en cosas de mayor trascendencia. No queremos decir con esto, de ninguna manera, que debe ser abandonado todo cuidado y toda exactitud. No hemos hecho más que presentas un ejemplo de la gran importancia que reviste fijar en unas o en otras cosas nuestra atención, poniendo en juego la memoria, que es lo mismo que estampar algo en nuestra placa fotográfica mental, porque ésta no es más que un órgano, una función semejante a todas las demás, y podemos sobrecargarla y abusar de ella, aun con buenas intenciones. La mujer que, cuando va a salir su marido de casa para ir a sus negocios, le hace infinidad de fútiles encargos, como el de que diga eso o lo otro a su modista o compre algo en tal o en cual tienda, debería saber que no hace más que recargar inútilmente la memoria de aquel pobre hombre, ya con seguridad fatigada en exceso, como debe saber también que el esfuerzo hecho para comprar un simple papel de agujas vale tanto como el que sé, necesita para redondear un importante detalle que nos dé tal. Vez el éxito en un gran negocio. Del mismo modo, mientras tomamos notas, que no nos servirán de nada seguiramente, perdemos la espiritual substancia de algún trascendental pensamiento. No hay ninguna necesidad de retener en la memoria exactamente las mismas palabras que ha usado el que está hablándonos. Mientras procuramos retener con toda exactitud lo que se nos ha dicho, nuestra mente, mente, aunque sea por breves instantes, se separa de la conversación, con lo cual rompemos siquiera temporalmente, el lazo de unión que existía entre nuestra mente y la suya, lazo por el cual nos comunicábamos y se ejercía la mutua absorción de las ideas. Sin contar que perdemos también la fuerza y la substancia de lo que está diciendo nuestro interlocutor mientras nos ocupamos en apuntar lo que antes ha dicho. De esta manera también podemos llegar a cortar en el que habla la corriente de ideas, pues en la mayoría de los casos el interés del que escucha es de grandísima ayuda para el que habla, que habla mejor si recibe de su auditorio corrientes de simpatía y de hondo aprecio. Por lo tanto, si inopinadamente interrumpimos esa corriente, privamos de nuestra ayuda mental al que está hablando. Si en tales casos nos fiamos enteramente a la memoria, ella retendrá mucho mejor toda la substancia y la verdadera significación del discurso hasta donde seamos capaces de comprenderlo, discurso que luego podemos reconstruir adaptándolo a nuestros especiales modos de expresión. Un buen reportero, sin haber tomado notas escritas, ha podido dar muchas veces toda la verdadera enjundia de un discurso con sólo la décima parte de las palabras que necesitó el orador y en la práctica del periodismo. El trabajo de este reportero será siempre el más estimado. Por esto el periodista ha de aprender sobre todo a cultivar lo que, a falta de otras palabras, llamamos nosotros la memoria espiritual, esto es, la memoria que retiene ideas, no palabras, pues las palabras no son más que un vehículo para la transmisión y cambio de las ideas, y casi siempre vehículo muy imperfecto. Nuestra memoria espiritual sabe retener y conservar el resultado de la experiencia y de la sabiduría que hemos ido conquistando y reuniendo a través de todas nuestras vidas físicas o reencarnaciones. Cuanto más numerosas hayan sido estas vidas terrenales, más viejo es nuestro espíritu y más grande nuestra sabiduría. Diciéndolo de otra manera, podemos afirmar que cuanto más clara es nuestra perspicacia y nuestra intuición, nos es también más fácil la educación de nuestro propio espíritu, fuente única de nuestros conocimientos sobre el universo. La memoria espiritual, después de muchas reencarnaciones y a medida que aumenta su poder, llega en cierto modo a influir favorablemente en la memoria física, que es la que utilizamos en nuestra vida del cuerpo. Alguna vez puede haber sucedido, lector, que al visitar una población extraña para ti, tal vez extranjera, donde no habías estado antes jamás, te has sentido lleno de una sensación inexplicable, pareciéndote en ciertos momentos que ya otra vez habías visto esas mismas calles y las mismas casas, y aún habrá ocasiones, más o menos fugaces, en que te sentirás como en tu propio pueblo entre aquellas personas extrañas y ante escenas para ti exóticas. Pues bien, esta sensación proviene de la memoria espiritual, debido a que en una pasada existencia física naciste y viviste entre aquellas gentes. El que se siente muy fuertemente atraído y muy interesado por alguna época particular de la historia, y mientras dura su actual existencia física lee y relee con creciente placer todo lo que se refiere a ella, recogiendo con afán las más pequeñas e insignificantes noticias concernientes a dicha época y lo devora todo. En el sentido mental, no cabe duda que ello es debido a que su memoria espiritual, aún imperfecta como es hallándose turbada por la confusión que las falsas ideas imprimen. Continuamente en la memoria física, vibra al contacto o al ponerse en comunicación con las imágenes históricas que ve reproducidas en los libros o en los cuadros, y siente con inmensa fuerza, más que reconoce, que su ente tomó parte en aquellos mismos acontecimientos. He aquí porque la historia de una nación, y hasta una época determinada dentro de esa historia, puede interesarnos y atraernos con muchísimas más fuerza que otras, y es que vivimos en aquella época y actuamos más o menos principalmente en ella, constituyendo tal vez un periodo muy importante y muy trascendente en nuestra existencia total. Es probable que las fuerzas que fue reuniendo nuestro ente durante una sucesión más o menos larga de vidas, sosegadas y tranquilas, sin grandes sacudimientos, hicieron de pronto explosión en aquella época con tremenda energía, descubriendo nuestro verdadero yo, aún bajo el dominio del cuerpo físico, su existencia pasada y su esfuerzo hecho, y aún es posible que reconozca su propia individualidad histórica. Nuestra vida física presente no es más que un punto en nuestra existencia total, una vida en la interminable serie de vidas que constituyen la vida verdadera, y nuestro yo pasa de una de estas vidas a otra dejando entre ellas mayores o menores intervalos de tiempo, así como nuestro cuerpo abandona un vestido y se pone otro nuevo cuando el primero está ya viejo y estropeado. A medida que aumenta nuestra fuerza y nuestra sabiduría, es menor el tiempo que media entre una reencarnación y otra, porque el espíritu sabe ya, o posee una peculiar intuición que lo obliga a volver a la tierra, que tan frecuentemente como sea posible ha de tomar forma física para adquirir con mayor rapidez el poder que le hace falta todavía y que no puede ganarse más que aquí, como llega también al conocimiento de que una vez enteramente sazonado este poder, ya no tendrá que someterse a bajas y por lo general penosas condiciones en su reencarnación futura, pues podrá volver a la tierra en la forma que le dicte su propia voluntad. En otras palabras, llegado el espíritu a tal grado de adelanto, puede ya fabricarse un cuerpo físico para utilizarlo en este mundo durante una hora, un día, un año o tantos años como le plazca, para abandonarlo después en el punto preciso y volver, cumplida su misión, al mundo espiritual, que es ya su más preciado elemento. Solo entonces, cuando nuestro poder ha crecido tanto que dominamos ya por completo todas las formas y todos los elementos físicos, y podemos a voluntad componer o combinar la forma que más nos plazca, y cuando no hay ningún elemento material que pueda dominarnos a nosotros, empezamos realmente a vivir. El Cristo de Judea poseía este inmenso poder, tanto es así que, cuando la crucifixión hubo destruido su cuerpo físico, tuvo fuerza bastante para materializarse en un cuerpo nuevo y con el aparecerse a algunos de sus amigos. La memoria espiritual es la que nos induce a la reencarnación, y ella nos acompaña cuantas veces venimos al plano terreno de la existencia. Esta memoria guarda y trae consigo la sustancial sabiduría que ha ido adquiriendo en sus pasadas existencias físicas, pero no tiene el recuerdo de los hechos, de los detalles y de las experiencias por medio de los cuales adquirió poco a poco su ciencia y su poder. Nuestro espíritu ha tenido ciertamente el recuerdo de su última vida física, esté muy próxima o muy lejana ya del periodo de nuestra presente encarnación, pero con la adquisición de un nuevo cuerpo ha adquirido también un nuevo órgano físico de la memoria, sobre el cual tan sólo podrán estamparse las escenas, los acontecimientos y cuánto nos rodee en la actual existencia física. El recuerdo de cada una de nuestras existencias físicas anteriores tan sólo se haya oscurecido temporalmente, no borrado del todo. A medida que nuestro espiritual y verdadero yo aumente su poder y a medida que todos nuestros sentidos espirituales se desarrollen y crezcan, de los cuales los sentidos físicos no son más que una tosca y muy inferior imitación, aumentará también el poder de nuestra memoria espiritual, y esta memoria puede, en cualquiera de los periodos de nuestra verdadera e invisible existencia, traernos el recuerdo de una cualquiera de nuestras vidas físicas anteriores o de todas ellas juntas y mentales. Nuestro deseo. Lo que la memoria espiritual puede recordarnos de nuestras vidas pasadas aquí en este mundo es todavía muy vago, y muy incompleto, si lo comparamos con lo que seguidamente nos podrá recordar más adelante, en un estado de mayor sazonamiento. No obstante, muchas veces las ideas o sugestiones que cruzan nuestra mente sin saber cómo ni por qué, y que tomamos por cosa de simple visión o fantasmagoría, no son más que productos de la acción. Para nosotros inconsciente, de la memoria espiritual, que atraviesan nuestro plano físico, así como las estrellas fugaces que en ciertas noches vemos cruzar el cielo, no sabemos de dónde vienen, brillan un momento y se pierden enseguida en el espacio. Pero tiempo vendrá en que ya no tendremos por condición indispensable de nuestra felicidad el poder de recordar nuestras pasadas existencias, y menos aún sus experiencias más negras y tristes, como nos parece que haríamos ahora si tuviésemos este poder, y es que nuestra vida será entonces un presente eterno de felicidad, una felicidad que irá creciendo a medida que crezcan nuestros poderes, a medida que aprendamos a vivir, a medida que descubramos y sepamos realizar todos los placeres de la vida, a medida que no sólo veamos sino que sintamos cada vez más hondamente lo que haya de agradable, de bello y de sublime en cada una de las formas de la naturaleza. Todas las cosas materiales, una casa, un árbol, una roca, una reunión de personas en un salón o en una iglesia, la marcha o el choque de dos ejércitos, todo suceso de nuestra vida física, pequeño o grande, tiene su contraimagen, o si se prefiere la palabra, su reflexión en los elementos o mundos invisibles para nuestros ojos físicos. Cada uno de los sucesos de nuestras pasadas existencias materiales forma actualmente parte de nuestro yo, verdadero y eterno. Nuestro espíritu posee también el poder de hacer que vuelvan y se reproduzcan toda una serie de imágenes, que son parte de nosotros mismos, retrotrayéndonos así a un remotísimo pasado. Byron, hablando del estado futuro del alma, da una idea de esta posibilidad con las siguientes palabras. Antes de ser creado nuestro mundo los ojos del espíritu atravesaron el caos, llegando a los más lejanos cielos, y allí vieron las huellas nobles de su paso. Desde allá arriba el hombre de mañana extenderá la mirada sobre lo pasado, todavía el sol y las estrellas apagados, cuando él vivía en su propia eternidad. De la misma manera que los ojos físicos, también el órgano físico de la memoria está sujeto a debilidad y decadencia, pero todas las imágenes de que se va apoderando en el plano físico son inmediatamente transferidas al eterno e indestructible órgano de la memoria espiritual. La memoria física no es más que el libro borrador donde día a día se hacen toda clase de asientos. Cuando ya están llenas todas sus hojas es abandonado este libro, pero no antes de haber sido traspasadas al mayor todas sus partidas. Este mayor es el libro, el único libro cuyas páginas, según se dice en el Nuevo Testamento, serán abiertas cuando nos hallemos frente a frente con todas las acciones de nuestra propia vida y seamos juzgados, por lo bueno que se halla en nosotros. La impresión de los acontecimientos sucedidos a través de nuestras innumerables vidas físicas y transferidos, desde la memoria material a la espiritual, engendra en ésta una fuente de experiencia, y de esta experiencia nace la sabiduría. Un espíritu viejo, un espíritu que ha adquirido ya copiosa experiencia en virtud de repetidas encarnaciones, siente mucho mejor y más completamente que los espíritus atrasados o jóvenes, lo que es verdad y lo que es mentira, pues su profunda intuición es mucho más poderosa. El espíritu así autoeducado, al escuchar una afirmación que parecerá ridícula o visionaria a cuantos la oigan, sentirá que es una profunda verdad o que contiene al menos algo que es verdad, en lo que obra naturalmente la memoria espiritual, aunque no podamos dar de nuestro sentimiento una razón clara a otras mentalidades, y aún muchas veces llegamos a dudar de este íntimo sentimiento en virtud de la influencia o acción que pueden ejercer sobre nosotros las mentes más bajas y materiales que nos rodean. No somos un individuo, no somos un hombre o una mujer en el sentido ordinario de estas palabras. Somos una incesante corriente de hechos que engendran experiencia. Somos una serie inacabable de imágenes de todo cuanto hemos hecho y de todo lo que hemos sido desde el más profundo y más terrorífico pasado de la eternidad, a donde ni ha llegado ni puede llegar la mirada del hombre. Y esta corriente, que tiene su principio y su origen en un átomo, en un simple destello de vida, ha ido acumulando cada día más y más perfecta experiencia, creciendo su mente en profundidad y en anchura. Todo ello, en virtud de un poder que se mueve y obra en el espacio, adquiriendo con cada experiencia mayores energías y una más segura intuición, hasta llegar a ser lo que actualmente somos. Y adquiriendo así continuamente fuerzas nuevas, nos habremos de causar a nosotros mismos inmensa sorpresa cuando empecemos a comprender todo lo que ahora nos empeñamos en calificar de fantástico y maravilloso. Y más todavía, pues a medida que aumenten nuestros poderes, veremos con mayor claridad en el pasado, pasado, pasado que se extiende más allá de la organización de la Tierra en sus condiciones presentes, un pasado lleno de grandes misterios hasta para los espíritus más adelantados del mundo invisible. Porque, así como el universo no ha tenido principio, así mismo, en el más absoluto sentido de la palabra, tampoco podemos haber tenido principio nosotros. 28. Autoeducación o enseñanza es opinión generalmente admitida que durante la juventud es mucho más fácil aprender, lo que sea, que después, que al llegar a lo que se llama mediana edad, la mente se estaciona, encerrándose en los moldes que se ha formado a sí misma, imposibilitada ya de recibir nuevas impresiones. Esta idea suele expresarse por el dicho, perro viejo no aprenderá jamás habilidades nuevas. La gente ha convertido esto en una verdad, por el solo hecho de aceptarlo como verdad, y no es verdad. Si nuestra mente crece y se fortalece con los años, lo natural es que aprenda mucho mejor y más completamente en la edad madura que durante la infancia del cuerpo. Entonces aprenderá mejor y más acabadamente el modo de aprender una cosa nueva cualquiera. Aprender el modo de aprender, aprender la manera de apoderarse de los principios fundamentales de un arte, constituye por sí mismo un estudio aparte, es una verdadera ciencia. En la mayoría de los casos, no aprende el niño tanto ni tan bien como muchos suponen. Pienses en los años que pasamos en la escuela, desde la edad de los 6 hasta los 18 muchas veces, y véase lo poco que relativamente aprendimos durante tan largo periodo de tiempo. No hay más sino que esta parte de la vida no es considerada de tanta importancia como la que viene después de los 20 años. Sería tenida por persona de muy corta y muy oscura inteligencia la que necesitase 14 años para adquirir, en la edad madura los únicos conocimientos que la mayoría adquieren desde los 6 a los 20 años. Es posible, en toda persona cuya inteligencia se haya desarrollado normalmente, que llegue un día a reconocer que existe dentro de sí misma la posibilidad de aprender un arte, una profesión o un negocio cualquiera, llegando a ser quizás habilísima en él, y esto sin maestros y en un periodo de la vida que llamamos la mediana edad, con lo cual se demuestra lo siguiente. Que se ha dedicado con toda seriedad a aprender lo que su deseo le dictara. Que ha luchado tenazmente contra la idea de no poder y la de que era demasiado viejo para aprender algo. Que en todo esfuerzo hecho para adquirir la perfección necesaria en el nuevo camino emprendido no fue más allá de lo que permitían sus energías y descansó tan pronto como observó que se hacía fatigoso o molesto, con lo cual convirtió su propio esfuerzo en cosa agradable, no en motivo de pena o de dolor. Que no consiente que persona alguna contradiga o ridiculice ante la verdad de que la mente humana puede cumplir todo aquello en que pone de un modo persistente sus propias fuerzas. Que mantiene su mente en la actitud del deseo o de la plegaria para la obtención de todas aquellas cualidades de temperamento o rasgos de carácter que pueden faltarle para obtener buen éxito en sus esfuerzos. Y siempre que la idea de este deseo esté en su mente, vibrará en ella este otro pensamiento inexpresado. Yo haré esto que me he propuesto hacer. No hay estudio difícil para edad alguna. El verdadero estudio consiste en un esfuerzo mental agradable, fácil, y estudiamos contemplando los movimientos de un animal que despierta nuestra curiosidad o la acción de una persona que nos interesa. Estudiamos también al admirar y examinar la estructura de una hermosa flor, y estudiamos cuando el estilo o las maneras de un actor o de una actriz atraen y mantienen fija nuestra atención y despiertan nuestra admiración, porque, digámoslo de una vez, toda admiración es en realidad un estudio. Cuando admiramos algo que nos sorprende por su hermosura o por su grandeza, es que nuestra mente ha concentrado sobre ello todas sus fuerzas, aunque inconscientemente estamos examinando en todos sus aspectos ese algo, y recordaremos después, sin necesidad de esfuerzo alguno, muchas de sus fases o expresiones características. Este examen y esta atención que ponemos sobre una cosa, sin imposición de nadie, es un verdadero estudio. Se nos impone un estudio difícil cuando se nos obliga a admirar, se nos obliga a admirar cuando se nos obliga a amar, y cuando alguien nos obliga por fuerza a amar alguna cosa, generalmente acabamos por odiar esa misma cosa. He aquí una de las razones por las cuales casi siempre los niños que van a la escuela sienten por el estudio un odio tan grande y porque se resisten tan frecuentemente a aprender la lección. La experiencia de aquellos que antes que nosotros han ejercido algún arte o profesión o han realizado algún trabajo que nosotros queremos también hacer, tiene ciertamente un valor innegable, pero un valor solamente sugestivo. Hay una gran cantidad de reglas y de cánones de artes que han de ser echados abajo, pues detienen y sofocan toda originalidad. Aunque indirectamente, se inculca sin cesar a los que se disponen a aprender algo que el límite superior de toda profesión ha sido ya, alcanzado por algún maestro de la antigüedad, y que es ridículo pensar siquiera en que ha de ser posible superarlo. En realidad, los verdaderos genios no reconocen a ningún maestro, por antiguo y por grande que sea, ni quieren saber nada de las reglas que han servido a los demás para hacer obra perfecta. En la exteriorización de su genio no admiten otras reglas que las suyas propias, según hicieron Sasquespeare, Byron y Scott en la literatura, y según hizo también el primero de los Nepouliens en la guerra, pues en realidad nuestra mente puede encerrar la semilla de una idea, de un descubrimiento, de una invención, de una forma artística completamente nuevos y que el mundo aún no conocía. La persona que ama la contemplación de los árboles y de las flores, de los lagos y de los arroyos, de los grandes espectáculos del cielo y de la tierra, es que tiene la facultad de imitar sobre el papel todos sus efectos de luz, de sombra y de color, que tiene, en fin, el gusto de la pintura. La gente dice, el artista nace, pero yo digo, el que siente admiración por un arte cualquiera es que ya posee la facultad para ejercer el arte que admira. La gente dice también, pero, el hecho de que yo admire una rosa o un paisaje pintoresco no significa que pueda pintar cosas semejantes. Más yo digo, sí, puedes pintarlos, con tal que sientas verdadero deseo. ¿Cómo? Pues, poniendo todas tus energías en este deseo durante una hora, o media, o cinco minutos, o todo el día. Comienza, el caso es comenzar, no importa cuándo ni por dónde. Todas las cosas de este mundo han tenido su principio y su origen en un solo punto. Empieza por imitar sobre el papel una hoja muerta, un trozo de madera o de una piedra, un ladrillo o una teja, representándolos con su luz y sus sombras, con su forma propia y su color, procurando descubrir las leyes del contraste y de la perspectiva. Es un buen principio para llegar a obras de verdadera importancia, teniendo presente que para empezar basta con un pedacito de lápiz y un trozo de papel cualquiera. Cada minuto que emplees en este ejercicio será una cantidad de práctica adquirida. Una vez decidido a comenzar, cada minuto que tardes en hacerlo será una cantidad de práctica perdida con relación al arte de que se trate. Lo que hay que hacer es convertir esta práctica en un ejercicio agradable, como el niño se entretiene en tirar y coger una pelota, como el que, para pasar el rato, se está media hora jugando el solo al billar, como hace el que, antes de empezar las carreras, monta su caballo y lo obliga a trotar un rato. Cuando el ejercicio se te empieza a hacer pesado y pierdes la paciencia a causa de que el dibujo de la hoja o el ladrillo no se parece en nada al original, abandona el trabajo. Espera a que tu recipiente de paciencia se haya llenado otra vez, y en tu nuevo ejercicio toma por original otro objeto cualquiera, un tronco de árbol o un pedazo de roca. Créese generalmente que lo más sencillo es dirigirse a un maestro en tal o cual arte y que él nos enseñe con propiedad sus fundamentos o principios, pues con su ayuda evitaremos todo tropiezo y no cometeremos disparates, que no nos permitirían avanzar. No es así. Lo mejor es aprender por sí mismo todo trabajo, todo oficio, todo arte, ejercitarse durante algunas semanas en él, pues el que así lo haga, al cabo de algún tiempo podrá formular al maestro en tal o cual arte una multitud de precisas y bien, fundamentadas preguntas, y entonces es cuando uno puede dirigirse a quien tiene mayor experiencia sobre el arte elegido, pues ya se ha logrado despertar el interés por él. Hacerlo previamente sería lo mismo que anticipar las respuestas a las preguntas. No es posible enseñar a un perro a pintar. La inteligencia del perro no ha cedido hasta poder apreciar o entender el arte que imita los objetos naturales. Podemos enseñar al perro a tirar de un carrito, a nadar y atraernos a la orilla el pato que hemos muerto de un tiro en el agua, y aún muchas cosas más. ¿Por qué? Porque el perro posee innatos todos estos instintos o deseos. Su educador, su maestro, no hace más que darle ocasión de exteriorizarlos. Hay muchos hombres y mujeres que no sienten ante un magnífico cuadro una admiración mayor de la que siente un perro. Por consiguiente, los tales no aprenderán nunca a pintar, no sienten el deseo de pintar. Más de uno de mis lectores preguntará aquí, de manera que el sentir verdaderamente el deseo de hacer una cosa es prueba de que se puede hacer esta cosa. Sí, digo yo, esta es la idea exacta. Desear hacer una cosa es prueba de que se posee la capacidad para hacerla. Pero sucede que tal o cual habilidad queda oscurecida o perdida en el fondo de la mente de este o de aquel hombre, por una multitud de causas, o por mala salud del cuerpo, o por mala salud del espíritu, o bien, y esto es lo más frecuente, por la total ignorancia de que este deseo es una prueba, la prueba más concluyente, de que se posee la capacidad necesaria para dar cumplimiento a la cosa deseada. ¿Cómo aprendimos a andar y cómo aprendimos a hablar? ¿Quién nos hubiera podido enseñar a andar y a hablar si el deseo de hacerlo no hubiese ya nacido en nosotros? ¿Nos hubiéramos dirigido para ello a un caminante o a un parlante? No hemos llegado todos a aprender a andar y a hablar después de haber sufrido diez mil caídas y otras tantas equivocaciones. No es verdad que, hasta donde pueden alcanzar nuestros recuerdos, el aprender a andar y a hablar fue para nosotros más que otra cosa un puro y agradable entretenimiento y que, ¿nunca se mezcló en aquellos primeros esfuerzos ni la idea siquiera de una utilidad inmediata? Si dejamos un niño o una niña de pocos años junto a la playa y le damos la más completa libertad, no hay duda que aprenderá a nadar tan naturalmente como aprendió a caminar poco antes, pues el deseo de nadar es innato en él. Y si, después de haber aprendido por sí mismo, ve a uno que nada mejor, que corre más, naturalmente también tratará de imitarlo, y todo este esfuerzo, desde el principio al fin, habrá sido para él un puro entretenimiento, nunca un verdadero trabajo. El nadador más adiestrado representa aquí el verdadero maestro, y el niño o niña que ya sabe nadar regularmente y siente la ambición de nadar mejor, representa, a su vez, el discípulo que se haya en condiciones de ser adiestrado. Pensemos por un momento lo que tuvo que aprender nuestro propio cuerpo hasta adquirir la necesaria destreza para nadar. Primero, mantenerse derecho y en equilibrio, sin más sostenimiento que los dos pies, y sin caer. Luego, mantenerse también en equilibrio sobre un solo pie y sin caer. Después, ya en esta posición, mover en algún sentido el cuerpo. Por último, mover el cuerpo en la dirección hacia la cual se desea ir. Y pese a todo esto decimos que el andar es un esfuerzo puramente mecánico. El que se siente inclinado a la pintura, o que ama la naturaleza y aprecia lo suficiente las bellas artes que tratan de imitarle, estará constantemente estudiando los efectos de luz y de sombre en todas las cosas y en todos los espectáculos que se le ofrezcan. Observará y estudiará constantemente y sentirá cada día una complacencia mayor, una alegría más intensa, al contemplar los cambiantes aspectos y las coloraciones siempre más sorprendentes que nos ofrece el cielo. Descubrirá entonces, si continúa observando y estudiando, que la naturaleza pone en la luz un matiz distinto para cada día del año, y hasta para cada una de las horas del día, hallando en todo esto una inagotable y siempre nueva fuente de delicias, sin que le cueste absolutamente nada, y luego hallará también motivo de profundas e intensas satisfacciones morales al contemplar y estudiar las obras, de los grandes pintores, cuyo arte le será revelado a medida que aumente su aprecio por ellos. Exactamente los mismos principios pueden ser aplicados a cualquier otra rama de las artes o de los oficios. Por lo tanto, lo mejor es seguir el camino que nos señala nuestra inclinación propia, o, para decirlo con su palabra exacta, nuestra admiración. El que esté ejerciendo algún oficio o arte que sea de su gusto, y siente el deseo de emprender alguna otra ocupación, si durante el día dispone de 15 minutos de vagar, empiece sin desmayos y sin impaciencias a ejercitarse en ella. Si es la pintura lo que lo atrae, dibuje un trozo de roca en el primer momento de ocio, pero tan solo como mera distracción o pasatiempo. Si es la escultura o la talla, tiene siempre los medios para practicar con solo disponer de un cortaplumas y un pedazo de madera. Si es acaso la música, una mala guitarra con una sola cuerda le dará medios suficientes para ensayar. Siempre se ha de empezar por lo más sencillo, por lo rudimentario, del mismo modo que el niño se arrastró por el suelo antes de empezar a andar. Es necesario obtener resultados muy imperfectos antes de lograr resultados relativamente perfectos. Porque al iniciarnos en una práctica cualquiera, lo hacemos utilizando un instrumento mucho más ingenioso y más complicado que cualquier otro que pudiésemos comprar. Con el mismo fin, esto es, la inteligencia. Comenzando de esta suerte, sea cual fuera la dirección elegido, nos ponemos en las mejores condiciones para traernos esa clase de agentes invisibles, pero muy poderosos, que nos ayudarán en el empeño. Cierto que no hemos de esperar un éxito completo ni en una hora, ni en un día, ni en un año, pero, si persistimos, a cada paso que demos nos iremos acercando al éxito total. El resultado obtenido hoy es siempre mejor que el de ayer. Pueden, es cierto, venir periodos de debilidad o desaliento, periodos en que, al mirar hacia atrás, nos parece haber adelantado muy poco o nada, y aún muchas veces nos parecerá que lo hacemos mucho peor que al principio, perdiendo de este modo todo interés por el propio trabajo. Entonces, el solo hecho de ver la imperfecta labor nos pone enfermos, y más aún al pensar que la hemos de emprender otra vez, y una vaga acusación que nos dirigimos inconscientemente viene a aumentar todavía el disgusto. Y todo esto no es más que fruto de una equivocación. Si en música, o en pintura, o en otra profesión, cualquiera sea, hacemos un determinado esfuerzo para alcanzar ciertos resultados, y pasa tiempo y más tiempo, un año después de otro año, sin alcanzar el éxito apetecido. Sin embargo, no hemos dejado un solo punto de avanzar hacia él. Puede suceder que no veamos el camino hecho, lo cual se debe a que el avance no ha seguido exactamente la mejor trayectoria. Tal vez por haber sufrido nuestra acción mental ciertas desviaciones que no hemos sabido advertir a tiempo. Desviaciones que nos han mantenido en situación de atraso o de estacionamiento con relación al trabajo o estudio emprendido, puede suceder también que estemos en una condición mental de impaciencia o de ansiedad. Tomamos a veces, precisamente con el espíritu intranquilo, la pluma, el pincel o la herramienta propia de nuestro oficio, queremos, a menudo, también hacer demasiadas cosas a un tiempo. O nos empeñamos en ejecutar varias cosas en un lapso demasiado corto, o bien, y es muy frecuente esto. Somos incapaces de olvidar toda otra idea, para no pensar más que en lo que estamos haciendo. Todos estos modos mentales son destructores, son contrarios a la obtención del mejor resultado, y al ver que no podemos conseguir lo que nos propusimos, empezamos a sentir disgusto por nuestra propia obra, la cual dejaremos abandonada durante muchas semanas, y quizá cuando la volvamos a tomar lo haremos con espíritu decaído o indiferente. Así nos vamos desalentando al extremo de no hacer nunca nada con relativa perfección, y perdemos tal vez la oportunidad de hallar la idea que vagamente deseábamos o para ver desarrollarse en nosotros algún nuevo poder desconocido. Hay un gran misterio en esto, un misterio que nunca lograremos descubrir, y es el misterio de que cualquiera sea el objeto que se proponga a este poder interno al que llamamos mente, a condición de que se lo proponga con toda energía, este objeto acaba por verse cumplido, acercándose constantemente su cumplimiento hacia nosotros, no tan solo mientras trabajamos por conseguirlo con nuestro cuerpo o nuestra inteligencia, sino que continúa viniendo sin cesar hasta cuando nos parece que lo hemos olvidado, hasta cuando dormimos. Este propósito persistente, este fuerte deseo, este anhelo incesante, es como una semilla que ha caído en la mente y ha arraigado allí. Allí vivirá y allí crecerá incesantemente. Porque es así, eso no lo sabremos nunca, y quizá sea mejor que no lo sepamos. Nos basta saber que es así, y que ello se debe a una ley verdaderamente maravillosa. Una ley que, conocida y seguida fielmente, dirigirá a todo individuo hacia los más grandes y más hermosos resultados. Seguida esta ley con los ojos abiertos, conscientemente, nos aumentará sin cesar la felicidad en esta vida, pero seguida a ojos cerrados, inconscientemente, nos llevará tan solo a la miseria. El éxito en toda empresa y en toda profesión artística o de otra clase consiste en mantener fija en la mente, su idea como una verdadera aspiración y estudiar el modo de que todos los esfuerzos hechos para alcanzar la nos, sean agradables, tan agradables como un simple juego, cesando en ellos tan pronto se nos haga difícil o pesado el trabajo. Al escribir la palabra juego he querido decir que el cuerpo y la inteligencia yasen en el trabajo juntamente, facilidad y placer. No importa que un hombre o una mujer estén cavando en la playa o barriendo en su casa, pues si la mente se interesa en ese trabajo y el cuerpo tiene fuerzas suficientes para ejecutarlo, este trabajo se convierte en un juego, con la certeza, además, de que así se hará bien. Cuando el cuerpo se haya exhausto de energías y solamente la voluntad es la que ha de elaborar, la ocupación más ligera se convierte en trabajo pesado y difícil, con todas las probabilidades de quedar mal hecho. Y téngase en cuenta que este principio es inmutable y es siempre el mismo. Así se trate de la obra de un peón albañilo de la de Miguel Ángel. La ciencia de aprender el modo de aprender envuelve esa otra ciencia de convertir en juego todo esfuerzo, lo cual no es ciertamente cosa tan fácil como a primera vista pudiera parecer, pues implica, a su vez, una continua plegaria para obtener paciencia, paciencia y paciencia. Paciencia para el juego, dirá alguno. Sí, cuando nos entretiene o divierte algún esfuerzo hecho para el logro de algo que nos interesa, sea un esfuerzo de los ojos para ver alguna cosa que nos dé placer, o un esfuerzo de los oídos para escuchar música que nos guste mucho, o un esfuerzo de los músculos en algún ejercicio físico agradable, es cuando estamos en realidad más atentos y más profundamente absorbidos en nuestra propia acción, y el olvido en aquel preciso momento de todo lo demás que nos interesa es la práctica de algo así. Como paciencia o conformación, estado mental que necesitaos cultivar muy cuidadosamente, pues ya sabemos que los modos mentales son los determinantes de la cualidad y del carácter del resultado obtenido. El pintor escribe en su cuadro su propio modo mental, un error, una mancha, un defecto cualquiera. Puede dejar escrito en ese cuadro su excesivo apresuramiento en acabar la obra. Tomó tal vez sus pinceles lleno de conturbadora irritación, porque su esposa le pedía más dinero para los gastos de la casa, resultando de esto que puso en la pintura una mujer de 12 pies de alto, cuando, proporcionalmente a las demás figuras del cuadro, no debía tener más de 5. ¿Quién puso en la figura los 7 pies sobrantes? Pues, un modo mental nacido de los excesivos gastos de una familia. El barrendero escribe también su modo mental en el suelo. ¿Cómo? Pues, dejando de barrer bien los rincones, en donde se va amontonando el polvo. ¿Por qué lo hace así? Porque se halla en un modo mental de impaciencia, que puede ser debido a las más diversas causas, mientras que el hombre que vive siempre en el modo mental más sereno y tranquilo, el hombre que sabe arrojar de sí todo pensamiento y todo cuidado que no se refieran directamente a lo que está haciendo, el hombre que sabe librarse de toda ansiedad por el resultado que haya de obtener, el hombre que sabe echarse atrás en su silla y decirnos una broma o chiste aún teniendo en juego muchos millones de dólares, el hombre que sabe mantener en reserva todas sus fuerzas hasta el momento preciso. Este hombre es el que se halla en condiciones de llevarse en todo negocio la mejor parte, de obtener siempre y en todos los mejores éxitos. Y si este hombre logra sus fines es porque tiene algún conocimiento de las leyes espirituales. No se olvide que estas leyes espirituales pueden ser utilizadas en toda clase de propósitos, nobles o criminales, y aún diríase que en muchas cosas los que son tenidos hoy por hombres malos están mejor instruidos, en ciertas fases de la ley espiritual, que muchos de los que se llaman a sí mismos buenos. ¿Cómo adquiriremos, pues, el modo mental más apropiado para hacer nuestra felicidad? Pues, pidiéndolo y deseándolo sin cesar, constantemente, en toda ocasión, así nos parezca buena o fuera de propósito. Podemos formular un valioso deseo en un solo segundo, nos hallamos donde nos hallemos. Todo deseo es una plegaria, y toda plegaria es una emanación mental que entra en acción para traernos un nuevo átomo de la cualidad deseada. Y este átomo una vez adquirido ya no lo perderemos jamás, su fuerza se adiciona a la de los demás átomos de idéntica cualidad y del mismo modo ganados. ¿Decía que todo esto es cosa muy sencilla y muy fácil? Recordad que el hombre está muy inclinado a la timidez y a maravillarse de todo, y recordad también que Salomón entrevió ya quizá los poderes que se hayan ocultos en el cuerpo humano, de los cuales se espantó, como no se espantarían también a nosotros si los conociésemos más completamente. Es posible que aquí me haga alguien esta pregunta, de qué utilidad puede ser el cultivo, o enseñar y alentar a los demás con el cultivo de alguna forma de arte, cuando para muchos millares de hombres es hoy la lucha por el pan cotidiano tan terriblemente dura. O bien, dónde está la utilidad de enseñar a las gentes a aspirar y a desear aquello que nunca podrán satisfacer. O bien todavía, que alcance puede tener el arte de ilustrarse para destruir la gran injusticia de la hora presente. Pues, el beneficio que se saca de todo esto es inmenso, lo más grande que se pueda imaginar. Todo arte, toda educación y toda ilustración hacen progresar y afinan la naturaleza humana. Todo refinamiento moral exige un medio físico más refinado, el hombre que se afina pide mejores alimentos, mejores casas, mejores vestidos, mejor aseo personal. No se logrará nunca que los hombres se tornen limpios, aseados y elegantes por el solo hecho de decirles que tienen el deber y la obligación de ser así. Para lograrlo, es precios que se los incline a alguna ocupación, a algún trabajo, que lleve consigo o despierte en el hombre el deseo de gozar de todas las comodidades y placeres de la vida. En la mayoría de los casos, esto que llaman la opresión o el dominio del fuerte sobre el débil, del rico sobre el pobre, no es más, en el fondo, sino que el pobre y el débil carecen de ambiciones. No aspiran a mejorar su suerte, contentándose con vivir en una pocilga y tener siempre delante de los ojos cosas desagradables y repugnantes. Gran parte del dinero que hoy se da en caridad a los pobres no hace más que pasar de los bolsillos de un hombre rico a los de otro hombre rico también, no logrando aliviar la miseria del pobre más que parcial y temporalmente. Llevamos, por ejemplo, este invierno media tonelada de carbón a la vivienda miserable de un hombre pobre. En realidad, su familia podrá calentarse durante algunos días, pero el verdadero provecho ha sido para la compañía minera que ha vendido el carbón. El mal está en que muchos hombres no saben desear ni ambicionar más de lo que ambicionan y desean los animales inferiores, pero alentemos a los hijos de ese hombre pobre a pintar, aunque sea toscamente y con los colores a la guada más baratos que hallemos, o enseñémosle a moldear en yeso o barro alguna forma artística rudimentaria. Despertémosles alguna facultad de orden elevado, y ella les mostrará que viven en un mundo que es realmente mucho más hermoso de lo que creían, y rápidamente, muy rápidamente, crecerá en ellos el disgusto por la pocilga en que han vivido y los repugnantes espectáculos que han presenciado. Así habremos enseñado a esos niños que ellos poseen también como todos, en más o menos cantidad, esos poderosos y misteriosos elementos mentales en virtud de cuya fuerza, si la ejercitan, pueden alcanzar aquello que desean, y que cuanto más aspiren a aproximarse al infinito espíritu más fortalecerán, hermosearán y enriquecerán su alma y su cuerpo, con lo que los habremos puesto en camino de que puedan hacer algo por sí mismos mediante la acción de sus propios poderes. Se hallan ya, pues, aquellos pobres niños, en camino de apartarse cada vez más de la miserable condición humana que vive de limosnas. El que cultiva en sí mismo, en cualquier dirección que sea, el amor a la gracia y a la belleza, cultiva al propio tiempo su capacidad para expresar esta gracia y esta belleza. El que sigue la ley de la plegaria constante para aumentar cada día en gracia y en belleza, o quizá para perfeccionarse en el ejercicio de la pluma y de la palabra, de la pintura o de la escultura, del dominio de sí mismo o de la elegancia de maneras, o bien para progresar en el arte del teatro y de la música, o simplemente para perfeccionarse y adelantar en algún oficio manual, no hay duda que al fin llegará a hacer lo que se haya propuesto algo mejor de cómo lo hagan los demás que trabajen. Con él, y esto lo habrá logrado mediante un método rigurosamente seguido en su autoeducación. Y cuando haya logrado esto, es claro que las gentes de todas clases irán hacia él y le traerán dinero y más dinero, con el cual podrá darse cuantos placeres apetezca. Ninguno sabe lo que hay dentro de nosotros, las capacidades que podríamos exteriorizar. Un hombre, una mujer, pasa a veces la vida entera llevando escondido algún maravilloso poder, algún talento notable, de que se hubiera aprovechado y de que hubiera gustado la humanidad. Y aún puede que de vez en cuando lo sienta vibrar en su espíritu, luchando por hallar su expresión verdadera, anhelando hallar el modo de exteriorizarse y viéndose siempre obligado a volver atrás detenido por este fatal pensamiento. No puedo. No sería de ninguna utilidad. Es ridículo que yo aspire a tal cosa. Somos algo así como una caja llena de tesoros, de poderes maravillosos. Todos estos tesoros los traemos con nosotros al mundo desde un inconmensurable pasado. Un pasado que no podremos nunca computar, el pasado del espíritu, tesoros que empezamos a adquirir con la formación del primer átomo, en el más tenue o débil movimiento de Amateria y fueron aumentando sin cesar, siempre, por medio del inconsciente ejercicio del deseo y de la plegaria, que acrecen su poder y le dan una organización cada vez más complicada, haciendo mayor la variedad de sus poderes y aumentando sus maravillosas capacidades por medio de la repetida combinación de elementos, hasta que viene a nacer el hombre, ciego primeramente, tan ciego como lo son hoy aún la mayoría de los hombres con respecto a las riquezas que hay encerradas en ellos, ciegos a la fe y a la confianza en sí mismo, hasta que caiga por completo de sus ojos el velo que los cubre, para elevarse entonces hacia el bien supremo, hacia la vida eterna que le está destinada, hacia el eterno crecimiento y elevación, hacia la eterna felicidad sin límites. XIX del modo de mejorar el propio estado no importa el estado o la posición en que uno se halle, no importa que sea abogado, escribiente, portero, tenedor de libros, carretero, empleado de almacén o cualquier otra cosa, si se conforma con su suerte y se convence de que no ha de subir nunca a posición más elevada ni ha de recibir, mejor paga por sus servicios, casi todas las probabilidades estarán contra su avance y adelantamiento, probabilidades que se atrae uno contra sí mismo nada más que para mantener el estado mental en que se ve en lo futuro ocupando constantemente la misma situación. De igual modo nos atraemos probabilidades favorables imaginándonos en situaciones mejores, cada vez más elevados, siempre más arriba. El estado mental más constante en nosotros constituye una fuerza favorable o desfavorable para nuestros negocios y nuestro bienestar. Un determinado estado mental permanente puede traernos grandes éxitos, al paso que un distinto estado mental, también permanente, puede producirnos inmensos perjuicios. Hay hombres que nacen con una mentalidad tan falta de aspiraciones, de anhelos y de propósitos, que no son capaces de proveer a sus más perentorias necesidades, cuando menos a las de sus más próximos parientes. Estos hombres son ejemplo de un estado mental permanente capaz tan sólo de cometer errores y de sufrir continuas caídas. Los hay también nacidos en medio de la mayor pobreza material, pero quienes desde su bajo estado han ido aumentando su fortuna y sus riquezas. Estos, a su vez, son ejemplo de un permanente estado mental muy distinto, el cual, en virtud de mantener siempre fija su idea en un propósito determinado, acaba por producir el éxito, en la medida que puede ser llamada así la simple acumulación de moneda. El impulso dado a un negocio, de cualquier clase que sea, comienza siempre primeramente en la inteligencia. El hombre que hoy gobierna y rige una docena de líneas férreas comenzó tal vez ocupando una muy humilde posición. Pero mentalmente deseaba ya ir subiendo, su aspiración a mejorar era incesante. Cada vez que lograba adelantar un paso más en el camino de su mejoramiento, no paraba allí, imaginativamente ya se veía a sí mismo ocupando un puesto más elevado. El hombre que ha sido toda la vida un trapero o un basurero es que nunca ha deseado cosa mejor, es que nunca ha mirado más arriba. Se vio siempre a sí mismo siendo un trapero, y no supo ver nada más allá de su bajo oficio. Puede que envidiase alguna vez a las personas que vivían mejor que él, puede también que desease tener algo de lo que alegraba la vida de esas personas, pero nunca se dijo mentalmente, quiero abandonar esta ocupación. Quiero desempeñarme en algún oficio más elevado, más noble y más remunerador. Por eso fue toda la vida un pobre trapero. El que se mantiene siempre en un estado mental rastrero y desprovisto de toda aspiración. El que mira las cosas buenas y hermosas que hay en el mundo como cosas que él nunca podrá obtener y que no han de alegrar jamás un solo momento de su existencia. El que se ve siempre a sí mismo en los peldaños inferiores de la escalera, sin saber hacer nunca otra cosa que murmurar de los que están arriba. Lo probable es que se quede abajo la vida entera. Un estado mental, cualquiera sea, mantenido durante un largo espacio de tiempo, con relación al mundo material, acabará por traernos todas aquellas cosas que estén plenamente de conformidad con aquel estado. El que siente verdadera afición por los caballos, y piensa en ellos la mayor parte del día, apenas se le ofrezca la oportunidad, se irá donde pueda ver muchos y hermosos caballos y donde haya también a otros igualmente aficionados, siendo lo más probable que encuentre allí con quien hablar o tratar de caballos, como es probable también que allí consiga algún empleo relacionado con los caballos, ya en su compraventa, ya en tenerlos a su cuidado. El espíritu fue el que dirigió a ese hombre hacia lo que podríamos llamar el reino de los caballos. Si su afición por los caballos no va nunca más allá de su deseo de estar con ellos, y no para de decirse mentalmente, yo no he de ser nunca otra cosa que un palafrenero o un simple cochero, alejando siempre de su mente el deseo de llegar a ser un día propietario de un caballo siquiera, no hay duda que será toda la vida un cochero. Pero si un día se levanta y dice, yo quiero entrar en este negocio, yo tengo el derecho de poseer una cuadra lo mismo que otro cualquiera, entonces lo más probable es que llegue a ser propietario de una buena cuadra. ¿Por qué? Porque un estado mental semejante nos aproxima a aquellos hombres que son ya propietarios de grandes o pequeñas cuadras. Inconscientemente descubren en nosotros ese estado mental, y si somos inteligentes y atentos, si nos interesamos en sus negocios como si fueran los nuestros, ¿cómo ha de ser forzosamente si nos hallamos en el estado mental de la aspiración? Empezarán los tales a sentir un verdadero interés por nosotros, aumentarán cada día las oportunidades y ocasiones que tendremos para hablarlos y tratarlos, siéndoles de alguna utilidad, y tal vez acabe por parecerles que no pueden de ninguna manera prescindir de nuestra colaboración. De este modo llegan a formarse muchas amistades, amistades que podemos aprovechar en nuestros negocios y en otros aspectos cualesquiera de la vida. Hay un gran número de amistades nacidas en el trabajo, y no son pocos ciertamente los hombres que dependen los unos de la ayuda de los otros en todas las esferas de la humana actividad. Si en nuestro trato con las gentes no abandonamos jamás la idea del propio desprecio, o si estamos pensando continuamente en que somos de muy escaso valer y de ninguna utilidad, no esperemos que aquellos que nos rodean nos traten con la misma deferencia y respeto que si nos considerásemos a nosotros mismos algo más elevadamente, ni se sentirá nadie dispuesto a ayudarnos para alcanzar una mejor posición. La verdad es que nunca alcanzará nadie una posición más elevada mientras se considere a sí mismo muy por debajo de ella. Examinándonos a nosotros mismos, puede parecernos que existen en la vida ciertas situaciones que en apariencia están más allá de nuestro alcance y, en las cuales no nos atrevemos a pensar siquiera. Es muy probable que de entre 10 barrenderos de hotel, 9 no se atreverán a tener seriamente ni por un momento la idea de que pueden algún día regentar el mismo, hotel en que desempeñan actualmente la más humilde y baja de las ocupaciones. Y sin embargo no es nada raro que una persona se levante de posiciones tan humildes o más que esas a otras, posiciones muchísimo más elevadas, y es que esa persona en algún momento de su vida se atrevió a pensar de sí mismo con algún aprecio y sintió la aspiración de subir. Esta es la acción o poder invisible que no llevará siempre a las mayores alturas. Sea a donde fuere que pretenda uno dirigirse, si mantiene su aspiración con toda firmeza, no hay duda que acabará por encaminarse hacia allá. Puede que no alcancemos inmediatamente el puesto deseado, pero nos iremos acercando a él, lo cual es mucho mejor que perder el tiempo en el modo mental del que nada espera y nada desea. Atrevámonos, pues, y vivamos ya mentalmente como si estuviésemos al frente de una fábrica de cuyo trabajo fuésemos enteramente responsables, pues mientras tanto nos atraemos las invisibles fuerzas que algún día nos pondrán en aquel lugar. Pero si no aspiramos nunca a salir de la situación de un trabajador a sueldo semanal, en realidad exteriorizamos la fuerza que nos tendrá toda la vida siendo nada más que simples obreros. El que se espanta de tomar sobre sí responsabilidades y desea únicamente conservar la seguridad de su paga y que lo dejen tranquilo en su rincón, éste no saldrá jamás de su rincón, convertido más o menos en una máquina que se mueve a voluntad de los demás, tal vez obligado a ver cómo los abundantes beneficios de su habilidad aprovechas a otros hombres. El que se atreve a asumir responsabilidades es el que obtiene los mejores éxitos. El que menos se atreve es el que recibe siempre peor paga entre todos los que ayudan a los que se atreven. Atrevámonos a pensar de nosotros mismos que dirigimos un brillante negocio o que manejamos grandes sumas de dinero. Atreviéndonos secretamente a esto, en lo más hondo de nuestro espíritu, no nos exponemos a caer en ridículo delante de los demás. Cuesta tan poco imaginarnos en una posición elevada, como vernos constantemente al pie de la escalera. Cultivemos el arte de creer en nuestros futuros éxitos. La espera y la confianza del éxito es el hábito o modo mental que mejor podemos cultivar en nosotros para obtener la mayor utilidad posible de nuestras fuerzas espirituales. La espera constante del infortunio, del desastre, de la mala suerte, es la manera más ruinosa de utilizar las fuerzas del espíritu, como también el más cierto camino de la miseria. Eso, sí, es preciso que el hecho de asumir responsabilidades no nos produzca ni ansiedad, ni impaciencia, ni angustia de ninguna clase. El poder mental ha de alejar de nosotros la idea de la responsabilidad hasta el momento que sea de alguna utilidad o de algún provecho pensar en ella. La falta de este poder mental hace que el propietario de una pequeña tienda de comestibles se pase despierto medianoche, angustiado por la marcha que puedan seguir sus negocios, con lo cual al día siguiente se haya todavía peor dispuesto para dirigirlos con acierto, mientras el millonario que comercia en artículos semejantes arroja de su mente todo cuidado, y durmiendo toda la noche de un tirón reúne fuerzas para emplearlas en el trabajo del día siguiente. Habrá tanto más dinero en una nación, aparte del oro, de la plata y de los billetes de banco, cuanto mayor sea la cantidad de papeles y documentos que, llevando el nombre de un solo individuo o de una sociedad particular, corren de mano en mano y son aceptados como moneda. Cualquiera, en efecto, acepta de buena gana un documento firmado por un Vanderbilt o un Gold, en el cual se promete pagar cierta cantidad en determinado tiempo, pues se puede hacer uso de ese pedazo de papel como si fuese moneda contante y sonante. De manera que esos Gold y esos Vanderbilt pueden decir que ellos han creado dinero, y lo mismo le es dable hacer a todo comerciante y todo financiero de firme y bien cimentado crédito. Es indudable, pues, que hay en un país tanto más dinero, aparte del metal acuñado y de los billetes, cuanto mayor sea el número de pedacitos de papel que lleven el nombre de individuos de reconocido crédito o de compañías y sociedades, quienes asimismo se comprometen a pagar ciertas sumas en determinado tiempo. Si se tiene seguridad de que tales individuos o sociedades poseen en reserva gran cantidad de moneda legal, fácilmente se aceptará su promesa de pago como dinero contante y sonante, promesa consignada en un trozo de papel. No hay límite a la cantidad de dinero que se pone en circulación de esta manera. En ninguna de nuestras grandes ciudades habría bastante moneda en oro, plata o billetes para atender al movimiento de los negocios cotidianos. Esta diferencia se suple por el crédito concedido a ciertos nombres, cuya promesa de pago tiene valor de moneda, o bien por medio de trozos de papel llamados acciones u obligaciones, los cuales, puestos en manos de cualquiera, representan un tramo de vía férrea, la quilla de un transatlántico o cualquier cosa análoga. Como productor de algún artículo de precio y de utilidad, o bien como empresario de alguna obra importante que haya de dar bienestar y alegría, puede uno ganarse la confianza de las gentes y con la confianza el crédito. Entonces también, puesto nuestro propio nombre en un pedazo de papel, correrá de mano en mano teniendo valor de moneda, y cuanta mayor sea la confianza que las gentes tengan en nuestra honradez y nuestra inteligencia, más firme será también la base de nuestro crédito. A despecho de las apariencias en contrario, hoy todo negocio y toda empresa industrial se basan en la confianza puesta en la honradez y en las buenas intenciones ya sea de los hombres, de las sociedades o de los gobiernos. El mundo exige que todo lo que se le dé hoy sea mejor que lo de ayer, quieren mejores habitaciones, mejores alimentos, mejores vestidos, nuevas distracciones, nuevas obras de arte. Su deseo de mejorar es constante, y paga bien lo mejor que se le da. No diga nadie que no puede su inteligencia inventar o crear nada mejor de lo ya conocido, porque en realidad todos podemos. Pero el que mentalmente se dice, yo no puedo, éste lo que hace es poner una barrera infranqueable entre su propio poder y las cosas realizables. Decir, no puedo, es lo mismo que violar la ley en virtud de la cual podemos utilizar y gozar de las cosas mejores que el mundo contiene. Decir, yo puedo, o, yo quiero, es ponerse uno mismo en el camino de la gran corriente mental que ha de traernos bienestar y riquezas. El que está satisfecho de los artículos que ofrece al mundo, sean manufacturas, sean simples ideas, y, sabiendo que tienen algún valor, no exige que les sean debidamente pagados, comete consigo mismo una gran injusticia, y toda injusticia que comete uno contra sí mismo es también una injusticia, y toda injusticia que comete uno contra sí mismo es también una injusticia hecha contra muchas otras personas. Pues sí, por no exigir la debida paga, cae en la miseria o en la enfermedad, se convierte en una carga improductiva para los demás. Si exteriorizamos continuamente la idea de que lo que pedimos por nuestros productos es un precio justo, otras personas sentirán mentalmente nuestra idea y adoptarán como norma para lo suyo el precio dado por nosotros. Si nuestra producción es de buena calidad, y mentalmente la despreciamos, lanzamos al exterior una fuerza especial que inducirá a los demás a despreciarla también y a nosotros con ella. Si uno sale a la calle con un puñado de diamantes verdaderos, con la intención de venderlos, y en todo se porta como si no estuviese bien seguro de su autenticidad o de su valor positivo, no hay duda que, de cien personas que se detengan a mirarlos, noventa y nueve lo menos, debido a la acción que esa idea ejercerá sobre la mentalidad de tales personas, tomarán esos diamantes verdaderos por pedacitos de vidrio, y aún es muy posible que el único que ha sabido ver que lo que vendía ese hombre eran diamantes verdaderos, trate de engañarlo, confirmándolo en su ánimo dubitativo acerca del ningún valor de ese mercancía. Podemos, pues, afirmar que el hecho de despreciar injustamente lo nuestro y nuestros productos no es más que una gran violación de la ley en virtud de la cual adquirimos lo mejor que nos tiene reservado el mundo. Si procuramos que nuestra producción sea cada día más perfecta, y hacemos de manera que el mundo advierta esa perfección, no hay duda que el mundo la advertirá al fin y la apreciará como es justo. Pero sí, en lugar de esto, producimos cada día peor y de inferior calidad, no dando al público más que burdas imitaciones, entonces la gente que paga bien las cosas, pero que no consiente que se la engañe, se irá apartando poco a poco de nosotros. ¿Dónde va a parar lo más barato, la producción más ordinaria? Pues, va a las tiendas de baratillo, para ser vendida a los precios más bajos y con la menor ganancia posible. Y a medida que vayamos rebajando el salario de los que hayan de fabricar esos artículos baratos, podemos estar seguros de que a nuestra casa vendrán solamente los peores obreros, los que trabajan con precipitación y sin miramientos, sin poner amor ni el más pequeño interés en lo que producen. La competencia en la baratura, la rivalidad que nace de querer vender más bajo que los demás, el empeño de conquistar a los compradores que desean las cosas muy baratas, es lo que hace que se fabriquen telas malísimas, de manera que los vestidos que se hacen con ellas se rompen ya antes de ponérselos uno. Casas malísimas que algunas veces se caen a pedazos antes de estar acabadas, alimentos malísimos también, averiados o falsificados o de una miserable calidad, con todo lo cual se causan infinitas enfermedades y aún la muerte. Si esta gran equivocación de la baratura hubiese existido en el mundo infinito y hubiese prevalecido sobre las leyes de la naturaleza, no hay duda que el planeta en que habitamos hubiera sido construido sobre la base de una gran reducción en el precio, y a la humanidad se le hubiera dado un aire de segunda clase y una luz solar de baratillo. Afortunadamente, la acción maravillosa del poder infinito para el bien se dirige constantemente hacia mayores progresos, siendo sus obras cada vez más refinadas y perfectas, como lo demuestra esta misma tierra en que habitamos, que sacó del caos allá en las edades más remotas, donde existía imperfecta y deforme, hasta ponerla en las adelantadas condiciones presentes, y estas condiciones mejorarán todavía y lograrán mayores progresos a medida que vaya siendo mayor la luz y el conocimiento de la ley, y los hombres y las mujeres vean cada día con mayor claridad que la felicidad eterna y el eterno progreso se basan en el eterno derecho y en la eterna justicia. Cuanto más gastemos, juiciosamente, en algún negocio, mejor provecho sacaremos de él. Cuanto más dinero gastemos en hacer agradable y atractiva la tienda o el lugar donde tenemos nuestro comercio, en virtud de una ley de atracción, de efectos segurísimos, vendrán a nuestra casa los parroquianos de mejor gusto y que pagan mejor. Primero, si acaso, empecemos por adornar nuestra tienda tan solo mentalmente, manteniendo firme la resolución de hacerlo en la realidad lo más pronto posible. Con esto solo ponemos ya en acción el imán, el poder mental que ha de atraernos los medios necesarios para llevar a cumplimiento nuestro propósito. En realidad no es otra la ley que se ha seguido en todos los negocios afortunados que se realizaron. El sastre a la moda pone su tienda en la calle más aristocrática, paga un alquiler crecido, compra las telas mejores y más caras y emplea en el trabajo a los obreros más hábiles que encuentra, pagándolos bien, y de esta manera atrae a su casa a los parroquianos que pagan mejor, cobrando por sus prendas, con toda justicia, el precio más elevado posible, de suerte que sus ganancias pueden ser también proporcionalmente grandes. No hay duda que este sastre empezó por crear todo en su propia mente, y aun quizá lo hizo mientras trabajaba en la pobre tienda de una calle oscura y desierta, y la fuerza que así iba constantemente generando, es decir, su propia aspiración, fue la que acabó por elevarlo a una esfera mejor. Sus compañeros de trabajo, sin fuerzas para una aspiración semejante, sin saber crear nada por medio de la imaginación, se contentaron con envidiar a otros, más ricos que ellos, y gastando todas sus fuerzas en la envidia, que hunde y envilece al hombre en vez de elevarlo a superiores regiones, se pasaron toda la vida trabajando por poco salario en labores ordinarias y toscas. La propia mente es la que nos lleva hacia arriba o hacia abajo, según el uso que hagamos de ella. El puesto que cada uno de nosotros ocupa en el mundo, lo ocupó ya muy anteriormente dentro de sí mismo. En este mismo instante, no lo dude nadie, estamos construyendo en nuestra mente el lugar que habremos de ocupar mañana, lugar que podrá sernos agradable o desagradable de conformidad con nuestra propia aspiración. Conviene mantenernos lo más alejados que podamos de toda clase de personas tímidas o descorazonadas, las cuales no saben hacer más que estar siempre esperando su desgracia y su mala suerte, con lo cual vienen a convertirse en una especie de cortesanos de ella. El que permanece en su compañía o mantiene relación con esa clase de personas, es seguro que absorberá elementos mentales de desaliento y que pensará y se moverá inconscientemente dentro de su atmósfera, no pudiendo ya ver, por consiguiente, con la debida claridad el mejor camino para llegar al éxito. Su cerebro se ha oscurecido y ya no es enteramente el mismo, pues su individualidad contiene parte de otra individualidad, habiendo sido atraído en la corriente mental de la desesperanza y de la ruinosa timidez. Los hombres afortunados se sienten atraídos naturalmente por otros hombres afortunados. No es una mera superstición lo que nos impulsa a evitar encontrarnos con hombres desgraciados. Nuestras corporaciones o sociedades más poderosas están formadas precisamente por hombres de una fuerza, espiritual análoga, llenos de osadía y de confianza en sí mismos, esperanzados y resueltos. Pero, con todo esto, no siguen más que una parte de la ley, pues su éxito no es en realidad más que un aspecto del éxito verdadero, debido a que no aciertan a seguir toda la ley. Al hablar de un aspecto del éxito, me refiero al éxito que hace al hombre adquirir riquezas a costa de su salud, y que, convirtiendo en exclusivo su deseo de adquirir dinero, pierde toda capacidad para gozar del placer que el dinero proporciona. La absorción de elementos mentales de inferior calidad ha sido causa de la ruina de no pocas empresas. Hoy puede uno ver con toda claridad su plan de acción, abrigando la más completa confianza en su buen éxito. Mañana habrá cambiado todo quizá, perdida toda esperanza de salir en bien de la empresa, de modo que ya no ve el pobre por todas partes más que la imagen de la ruina y la desolación. ¿Qué ha sucedido? Que seguidamente se habrá puesto en relación estrecha con gente desconfiada y sin aspiraciones, sin deseos, y, aunque tal vez sin haber hablado con ella de sus proyectos, su corriente mental inferior habrá fluido hacia él, lo cual lo ha puesto en las peores condiciones de lucha y ha oscurecido por completo su visión. No hay duda que nuestra mentalidad participa en más o en menos de las cualidades de aquella persona o personas que, viven con nosotros en una misma atmósfera mental, comunicándonos su esperanza o su desaliento, su alegría o su tristeza. Es tan verdad que el pensamiento de los demás puede penetrar en nuestro propio ente, y allí convertirse por más o menos tiempo en una parte de él, como que la humedad de la atmósfera se mete en nuestra casa o en nuestros vestidos, y del mismo modo que la comunicación con los malos corrompe a los buenos, es casi imposible ponerse en contacto con mentalidades inferiores sin ser manchados por ellas. Porque los más importantes financieros americanos se encierran en su despacho y se niegan a ponerse en contacto con toda clase de gentes. Porque, consciente o inconscientemente, viven los tales de conformidad con la ley, de la cual llegan a comprenderlo bastante para saber que si quieren mantener despejada la cabeza no tienen más remedio que evitar la confusa y conturbada atmósfera mental de la gran masa de gentes. Napoleón trazó sus mejores planes de campaña pasando algún tiempo completamente retirado y solo. Entre todas las variadas y maravillosas acciones de los elementos de una mentalidad sobre otra mentalidad, esta es una de las acciones de mayor importancia, si no la más importante de todas. Y algo peor todavía puede resultar de la absorción de inferiores elementos mentales, y es que podemos ser dominados y esclavizados por una mentalidad inferior a la nuestra, no hay duda que, aun en nuestros días, son muchas las mentalidades brillantes y poderosas que viven así esclavizadas. Sienten y ven las cosas con mayor claridad que las mentalidades de quienes los rodean, y sin embargo siguen involuntariamente los caminos que les señala una mente inferior, de lo que resulta que muchos hombres son esclavos donde podrían haber sido verdaderos dueños, aniquilando estos su confianza y su valor, y juntamente con su espíritu, también su salud física. Muchos de los hombres desgraciados que vemos en el mundo son el resultado de un brutal dominio ejercido sobre sus mentes hechas esclavas, no precisamente porque sean las más débiles, sino porque, por temor o por inconsciencia, han consentido en semejante dominio. Digámonos continuamente a nosotros mismos, no consentiré que nadie me esclavice jamás, y con esto solo ya proyectamos afuera la energía necesaria para abrirnos un camino que nos lleve lejos de toda dependencia, de toda miseria. El hombre de natural confiado, resuelto, activo, lleno de esperanza y de alegría, y además amigo de fundar todos sus negocios sobre la rectitud y la justicia, será apreciado por el mundo como un hombre verdaderamente superior, y así lo sentirán las gentes aún antes de conocerlo y tratarlo, debido a la influencia ejercida por sus elementos mentales invisibles. Se puede afirmar, pues, que el espíritu de ese hombre se encuentra de lleno en la corriente del triunfo, en la corriente constructora en la que es capaz de producir grandes resultados. Existe una verdadera aunque invisible fuerza o elemento mental activo y productos del éxito que obra por medio de otras mentalidades y sobre otras mentalidades de una naturaleza análoga. De esta manera, y a medida que ponemos mayor cantidad de fuerza en nuestras empresas, nos vemos sostenidos por las mentes que pueden ayudarnos al mismo tiempo que nosotros las ayudamos a ellas, y así nos vamos preparando todos a tener confianza unos en otros. La confianza es la base del crédito, y el crédito es la fuerza que pone en nuestras manos el dinero de los demás como medio para adquirir una fortuna propia. Pero recuérdese que lo ganado ha de ser utilizado enseguida, ya en nuevas empresas, ya en procurarnos todo lo que hace agradable y alegre la existencia. El dinero se hizo para circular constantemente, no para ser guardado y escondido. El que exige de su cuerpo y de su cerebro un trabajo excesivo con el único objeto de ganar dinero, como hacen muchísimos hombres, no anda por el mejor camino, no vive según la más elevada interpretación de la ley. La mortalidad entre los vendedores al menudeo y pequeños comerciantes de Nueva York durante los últimos diez años ha sido muy notable, muy extraordinaria. El estado de constante tensión en que vivían, originado por la competencia en la baratura y la necesidad de permanecer en su tienda, durante todo el año, sin distracciones y sin recreos de ninguna clase, causó a muchos de ellos la muerte, aún en plena juventud. El que gana mucho dinero a costa de su salud hace como aquel que se cortó los pies y los vendió a cambio de un par de zapatos. Todo negocio y toda empresa pueden ser impulsados por los caminos del éxito sin necesidad de agotar nuestras fuerzas ni de convertirnos en esclavos suyos. Si uno se muestra siempre angustiado pone en evidencia que, en algunos aspectos, no está su negocio firmemente sentado. Cuando el cuerpo y la mente trabajan juntos y en la más completa armonía, el hombre desarrolla la mayor cantidad de fuerza, y esta fuerza, convenientemente empleada, durante dos horas diarias en un negocio cualquiera, dará mucho mejor resultado que diez horas de una incesante y angustiosa labor. No es posible llevar adelante por el camino del éxito un negocio o empresa, cualquiera que sea, si no se siente amor por ella, si no se pone en ella todo el corazón, como no es posible tampoco obtener el menor éxito en ninguna clase de negocios sin un continuado y complaciente interés en su progreso y crecimiento. El amor que sentimos por un negocio despierta continuamente en nuestra inteligencia nuevas ideas y nuevos planes, para su aumento y mejora, el amor que ponemos en él nos da renovadas fuerzas para impulsarlo. Nadie alcanzará el menor éxito en un negocio determinado a menos que no se lo represente de un modo constante, en su mente creciendo, extendiéndose siempre. Toda gran empresa es imaginada una y otra vez, siempre con más precisión, y vive en la mente del que la ha proyectado desde mucho antes de que sean positivos sus resultados materiales. La idea o plan que se ha hecho previamente de esta empresa es una verdadera construcción espiritual de ella. Y cuando esta idea o plan mental es firmemente mantenido atrae así nuevas ideas, nuevos planes, nuevas fuerzas para su exteriorización, en virtud de la misma ley que una masa metálica puesta en una determinada solución atrae así y cristaliza los elementos de idéntica naturaleza que la solución pueda contener. Todo hombre que triunfe en algún negocio, ya antes de realizarlo externamente lo había tenido viviendo en su mente. Lo que está realizándose actualmente en el mundo visible, es seguro que algunos meses antes, o quizás años, estaba en su mente. El proyecto, fuertemente adherido a su mentalidad, fue en realidad la fuerza que un día lo exteriorizó y le dio poder para seguir adelante. El que está haciendo un pequeño negocio, y mentalmente se ve a sí mismo viviendo siempre igual, tenga por seguro que nunca progresará. Por el contrario, el que mentalmente viva siempre en almacenes o despachos mejores que el suyo, se hallará algún día en situación mejorada, puesto en el camino de su ideal, aunque no lo alcance jamás. Cuando, en un negocio cualquiera, dejamos de pensar en su incesante crecimiento y expansión, este negocio empieza a decaer. Parecerá que sigue floreciente todavía por algún tiempo, pero, en realidad, alguna otra empresa de la misma índole, nacida en algún enérgico cerebro, se adelantará y dejará muy atrás a otras empresas mucho más antiguas. Hace 50 años había en Nueva York gran número de comerciantes cuyos asuntos marchaban muy prosperamente, y quienes imaginaban, sin duda, que su negocio no podía ser llevado de ninguna otra manera de como ellos lo habían hecho y visto hacer durante toda la vida. Pero apareció de pronto una mentalidad enérgica que puso en acción un método comercial novísimo, a cuyo colosal empuje desaparecieron en pocos años todos aquellos antiguos comerciantes. En conveniente que se hable con frecuencia de todo negocio o empresa muy importante, pero únicamente con aquellas personas a quienes interese por motivos semejantes a los propios, y aún conviene también que se hable y se discuta a su respecto en espacios de tiempos regulares y, a ser posible, en un mismo lugar o habitación. Si se habla de ello en diferentes sitios, hora en la calle, hora en el despacho, hora en la estación de ferrocarril, lo que se hace es desperdiciar toda clase de fuerzas, dando tal vez a los vientos importantes secretos, porque la frase, las paredes oyen, tiene un fondo de verdad. Existen en el aire ciertos agentes invisibles, buscadores y entremetidos, y estos abundan principalmente en los lugares públicos y donde se reúne mucha gente, los cuales se apoderan de nuestros más escondidos secretos y los llevan a la mente de otras personas. Si se posee una habitación apacible y apropiada para que se reúnan los que hayan de discutir un proyecto o un negocio, téngase allí todas las necesarias reuniones, pues así se irá formando en ella una atmósfera mental favorable al negocio de que se trata, atmósfera que contribuirá a fortalecer la mente de los reunidos. El hablar de un determinado negocio siempre en el mismo sitio nos proporcionará acerca de ese negocio siempre, más claras y más completas ideas que en cualquier otro lugar, pero, cuando hayamos elegido un sitio donde nuevas ideas vengan continuamente a gotear sobre nuestro cerebro, guardémonos mucho de expresar allí ninguna clase de sentimientos de odio o de angustia, ni aún sentirlo secretamente, pues esto perjudicaría a nuestro bienestar en uno o en otro sentido. Nuestra verdadera esposa, es decir, nuestra esposa espiritual, que puede ser también nuestra esposa corporal, es el socio mejor para todos nuestros negocios. Nuestra verdadera esposa, nuestro complemento, porque el hombre y la mujer espiritualmente casados constituyen una unidad, puede estar con nosotros en esta o en otra existencia material, pero siempre ayudándonos desde el mundo invisible o espiritual. Si está unida con nosotros en la presente existencia física, nos lo demostrará tomando vivo interés en nuestros asuntos y en todo lo que concierne a nuestro bienestar. Y si es así, tengamos en cuenta sus impresiones con respecto a las personas que tratan con nosotros, no despreciemos nunca sus sentimientos favorables o contrarios acerca de alguno de nuestros actos, ni dejemos de aprovechar sus intuiciones referentes al progreso de nuestros propósitos, y así todas las cosas marcharán bien. Si despreciamos sus impresiones, sus opiniones, sus intuiciones, calificándolas de locuras de mujer, si tomamos en las manos de un modo absoluto las riendas de nuestros negocios, diciendo, como muchos hombres dicen, que las mujeres no entienden nada en esa clase de asuntos y que lo único en que deben ocuparse es en la atención de la casa, y si además de esto despreciamos sus palabras y aún la reñimos por los consejos y las advertencias que nos hace, destruimos y perdemos la más fuerte ayuda, que podría sernos dada, cegando los femeniles ojos, los cuales, rectamente educados y utilizados, verán siempre más lejos que los ojos masculinos. Ella estará, por consiguiente, en inmejorables condiciones para dar a su marido la idea, el consejo o la intuición que solamente el hombre puede traducir en acción en el mundo de lo visible.